Primer libro acerca del autor 1. Conversación con el delegado provincial de instrucción pública 2. Principio sin gloria de la colonia Gorky 3. Característica de las necesidades primordiales 4. Operaciones de carácter interno 5. Asuntos de importancia estatal 6. La conquista del tanque metálico 7. No hay pulga mala 8. Carácter y cultura 9. Aún quedan caballeros en Ucrania 10. Los ascetas de la educación socialista 11. La sembradora triunfal 12. Brachenko y el comisario regional de abastos 13. Osachi 14. Buenos vecinos 15. El nuestro es el más guapo 16. Aversub 17. Sharin en la picota 18. La fusión con el campesinado 19. Juego de prendas 20. Sobre lo vivo y lo muerto 21. Unos viejos dañinos 22. Amputación 23. Semillas de calidad 24. El calvario de semión 24. Pedagogía de mandos 26. Los monstruos de la segunda colonia 27. La conquista del Komsomol 28. Comienzo de la marcha al son de las fanfarias 5. Poema pedagógico acerca del autor año 1920. Tercer año de existencia de la joven república de los soviets. La guerra civil todavía no ha terminado. La vida pacífica comienza a encauzarse. En este año, el departamento de instrucción pública encarga al joven maestro Amakarenko que organice en las cercanías de Poltava, ciudad del sur de Rusia, una colonia para delincuentes menores de edad que, posteriormente, recibió el nombre de colonia Máximo Gorky. Se reunió allí a niños vagabundos cuyos padres habían perecido durante los años de guerra civil, epidemias y hambre, a niños que el torbellino de la guerra había arrastrado por todos los caminos de Rusia. Su trabajo entre los niños vagabundos pronto pasó a ser el eje de la vida del joven maestro. Unos años más tarde, en 1927, Makarenko pasó a dirigir también la comuna infantil Félix Terzinski, fundada cerca de Jarkov. En 30 años de actividad pedagógica, dijo de sí mismo Makarenko, viví 200.000 horas de tensión laboral y por mis manos pasaron más de 3.000 niños. Yo, pedagogo, he invertido los últimos 15 años en la aplicación práctica y el perfeccionamiento de un sistema de educación comunista. He creado para ello, con gran trabajo, una colectividad experta, que ha evidenciado la vitalidad de todas mis tesis. Makarenko forjó en su colonia a magníficos jóvenes, inteligentes, de alta moral y demandas y gusto estéticos elevados. Entregado a esa obra, creó su sistema pedagógico innovador, que le pone a la altura de los mejores pedagogos del mundo. Su gran talento de escritor le permitió exponer en forma literaria su teoría pedagógica, haciéndola patrimonio de la opinión mundial. Makarenko escribió novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos, que componen hoy los siete tomos de sus obras completas. Son muy famosas sus novelas Poema Pedagógico, Banderas sobre las Torres y Libro para los Padres. Las obras literarias de Makarenko ofrecen al lector interesantes cuadros de la vida soviética de los años del 20 y del 30 y, al mismo tiempo, le enseñan a pensar pedagógicamente y amplían sus horizontes y cultura pedagógicos. Makarenko invirtió 10 años 1925-1935 en escribir el Poema Pedagógico. Es mi obra más querida, decía de esta novela en una carta de Gorky. La suerte a este libro es maravillosa la vida continúa escribiéndolo. Los personajes Makarenko 6 del Poema Pedagógico siguen viviendo fuera de sus páginas y son pedagogos, médicos, diseñadores de aviones, ingenieros, pilotos. Los libros que se han publicado en la URSA acerca de la vida de los educandos de Makarenko podrían llenar toda una estantería. A quienes lean el Poema Pedagógico les agradará seguramente saber que el incorregible Burne es hoy teniente coronel del ejército soviético y que combatió como un héroe contra los fascistas en la guerra patria. Que el colono Zadorov es ingeniero hidrólogo. Que Berzhnev es médico e Iván Kachuk, actor. Semyon Karabanov, uno de los personajes más populares del Poema Pedagógico, siguió el camino de su maestro, se hizo pedagogo y dirige hoy una gran institución infantil en las cercanías de Moscú. Estas vidas no son excepciones. Los educandos de Makarenko continúan la obra de su maestro. La muerte se llevó muy pronto a Makarenko. En 1939, dejó de existir. Sus libros, y muy especialmente su poema pedagógico, pintan al lector la imagen de un luchador, de un hombre público y pensador a quien Gorky dijera en cierta ocasión. Es usted un maravilloso hombre con mayúscula, un hombre a esos que Rusia necesita. Siete libro primero capítulo uno conversación con el delegado provincial de instrucción pública En septiembre de 1920 me llamó el delegado provincial de instrucción pública. Escúchame, hermano, me dijo, he oído que andas chillando por ahí, porque han instalado tu escuela de trabajo. En el local del Consejo Provincial de Economía. ¿Cómo no voy a chillar? La cosa no es para chillar solamente es para huyar. ¿Qué escuela de trabajo es esa? Toda ahumada, sucia. ¿Acaso se parece eso a una escuela? Uno. Sí, para tu gusto, haría falta construir un edificio nuevo, colocar nuevos pupitres, y entonces tú te dedicarías a la enseñanza. El cuid no está, hermano, en los edificios. Lo importante es educar al hombre nuevo, pero vosotros, los pedagogos, no hacéis más que sabotearlo. Todo el edificio no os gusta y las mesas no son como deben ser. Os falta eso. ¿Sabes qué? El fuego revolucionario. Necesitáis la raya en los pantalones. Yo no llevo raya en los pantalones. Bueno, tú no la llevas. Intelectuales asquerosos. No hago más que buscar y rebuscar. La cosa tiene mucha importancia. Hay tantos ladronzuelos de esos, que es imposible ir por la calle. Además, ya se meten en las casas. Me dicen que este es un asunto nuestro, de instrucción pública. ¿Qué te parece? ¿Qué va a parecerme? Pues eso, precisamente, que no quiere nadie que todos se defienden con uñas y dientes, que todos dicen nos degollarán. Naturalmente, os gustaría Macarenco 8 tener un despachito, libros. Tú te has puesto hasta gafas. Me eché a reír. Vaya, también las gafas le molestan. Es lo que yo digo que solo queréis leer. Pero, si se os da un ser vivo, entonces salís con esas me degollará, intelectuales. El delegado provincial de instrucción pública me acribillaba enojado con sus pequeños ojos negros, y, bajo los bigotes a lo niche, su boca expelía insultos contra toda nuestra casta pedagógica. Pero este delegado provincial de instrucción pública no tenía razón. Usted escúcheme. ¿Qué escúcheme ni qué escúcheme? ¿Qué puedes decirme? Me dirás. Si fuera esto como en Norteamérica. Hace poco leí un librito acerca de eso. Alguien me lo dio intencionadamente. Reformadores. Oh, ¿cómo es? Espera. Ah. Reformatorios. Pero eso no existe todavía en nuestro país. No, usted escúcheme. Bien, le escucho. También antes de la revolución se hacía entrar en vereda a esos vagabundos. Entonces había colonias de delincuentes menores de edad. Esto no es lo mismo, ¿sabes? Lo de antes no sirve. Precisamente. Y esto quiere decir que el hombre nuevo debe ser forjado de un modo nuevo. De un modo nuevo. En eso tienes razón. Pero nadie sabe cómo. ¿Y tú lo sabes? Yo tampoco. Pues yo tengo en la delegación provincial de instrucción pública gente que sabe. Sin embargo, no quieren poner manos a la obra. No quieren los infames. En eso tienes razón. Y, si yo me pongo a ello, me harán imposible la vida. Haga lo que haga, dirán que no es así, estás en lo justo. Lo dirán esos sinvergüenzas. Y usted les creerá a ellos y no a mí, no les creeré. Les diré debíais haberlo hecho vosotros mismos. Bueno. Y si, en realidad, me armo un lío. El delegado provincial de instrucción pública dio un puñetazo sobre la mesa. Pero, ¿por qué vas a armarte un lío? Bien, pues te armas un lío. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Acaso yo no lo comprendo o qué? Ármate todos los líos que quieras, pero hay que obrar. Después veremos. Lo más importante es, ¿sabes? No una colonia de menores, sino una escuela de educación social. Necesitamos, ¿comprendes? Forjar un hombre nuestro. Y tú eres quien debe hacerlo. De cualquier forma, todos tenemos que aprender. Y, por lo tanto, tú también aprenderás. Me gusta que me hayas dicho francamente no sé. Eso está bien. Nueve poema pedagógico, ¿y sitio hay? Porque, a pesar de todo, hacen falta edificios. Hay sitio, hermano. Un sitio magnífico. Precisamente allí había antes una colonia de menores. No está lejos, a unas seis verstas. Se está bien allí. Hay bosque, campo. Podrás criar vacas. ¿Y gente? ¿Gente? Enseguida la saco del bolsillo. ¿Tal vez necesitas también un automóvil? ¿Dinero? Dinero hay. Toma. De un cajón de la mesa saco un paquete. 150 millones 2. Para toda clase de gastos de organización. Reparaciones, los muebles que precises. ¿Y para las vacas? Para las vacas tendrás que esperar. Allí no hay cristales. Y luego haces el presupuesto para un año. No está bien así. Sería mejor ver antes el sitio. Yo lo he visto ya. ¿Es que tú vas a ver mejor que yo? Ve. No hay más que hablar. Bien, de acuerdo. A sentí aliviado, porque en aquel momento no había nada más terrible para mí que las habitaciones del Consejo Provincial de Economía. Eres un valiente. Resumió el delegado provincial de Instrucción Pública, manos a la obra. La causa es sagrada. Notas. Uno, se alude a la escuela que Antón Macarenko dirigía en Poltava. La escuela no tenía local propio y las clases se daban en el edificio del Consejo Provincial de Economía. Dos, moneda en curso en 1920. Diez capítulo dos principios sin gloria de la colonia Gorky a seis kilómetros de Poltava, sobre unas colinas arenosas, extendíase un bosque de pinos como de 200 hectáreas, y por el lindero del bosque corría la carretera de Jarkov, en la que brillaban, monótonos y pulcros, los guijarros. En el bosque había un prado de unas 40 hectáreas. En uno de sus ángulos se alzaban cinco cajas geométricas de ladrillos, que constituían todas juntas un cuadrilátero perfecto. Esta era la nueva colonia para menores. La plazoleta arenosa del patio descendía hacia el extenso claro del bosque, hacia los juncos de un pequeño lago, en cuya orilla opuesta se hallaban las cercas y las jatas uno de un caserío de kulaks. Más allá del caserío se perfilaba en el cielo una hilera de viejos abedules y dos o tres tejados de bálago. Eso era todo. Antes de la revolución, aquí había una colonia de menores. En 1917 la colonia se disolvió, dejando en postes y muy pocas huellas pedagógicas. A juzgar por estas huellas, conservadas en unos viejos y rotos cuadernos diarios, los principales pedagogos eran celadores, probablemente suboficiales retirados, cuyas obligaciones consistían en vigilar cada paso de sus educandos, tanto durante el trabajo como durante el recreo, y en dormir por las noches junto a ellos en la habitación contigua. De lo que contaban los campesinos de la vecindad deducíase que la pedagogía de esos celadores no brillaba por ninguna complicación especial. Exteriormente se expresaba por un instrumento tan simple como el palo. Los rastros materiales de la antigua colonia eran todavía más insignificantes. Los vecinos más inmediatos de la colonia habían trasladado y llevado a sus depósitos propios todo lo traducible a unidades materiales los talleres, los almacenes, los muebles. Entre otros bienes había sido trasladado también hasta el huerto de árboles frutales. Sin embargo, nada de toda esta historia once poema pedagógico recordaba a los vándalos. El huerto no había sido talado, sino excavado y replantado en algún otro lugar. Tampoco los cristales de las casas habían sido rotos, sino sacados con precaución. Las puertas, no arrancadas por ninguna chacolérica, habían sido cuidadosamente desprendidas de sus goznes y los hornos desmontados ladrillo a ladrillo. Sólo el aparador, en el antiguo domicilio del director, permanecía en su sitio. —¿Por qué sigue aquí el armario? Pregunté a un vecino, Lukasemionovitsberjola, que había venido desde el caserío para ver a los nuevos amos. —Pues porque, como usted ve, puede decirse que este armario no sirve para nuestra gente. Usted mismo juzgará que no vale la pena de desmontarlo. En las jactas no entrará, tanto por lo alto como por lo ancho. En los rincones de los cobertizos se amontonaba la chatarra, pero no había cosas útiles. Siguiendo las huellas recientes, conseguí recuperar algunos objetos de valor, sustraídos en los últimos días. Eran una vieja sembradora corriente, ocho bancos de carpintería, que apenas se tenían en pie, un caballo merino de 30 años de edad, que en otros tiempos fuera kirguis, y una campana de cobre. En la colonia encontré ya a Kalina Ivanovich, el administrador. Me acogió con esta pregunta. —¿Usted es el encargado de la parte pedagógica? Pronto reparé en que Kalina Ivanovich hablaba con acento ucraniano, aunque no reconocía la lengua ucraniana como una cuestión de principio. En su léxico abundaban las palabras ucranianas, y siempre pronunciaba la letra. G al modo meridional. Pero yo no sé por qué en la palabra pedagógica, acentuaba con tanta fuerza esa literaria G rusa, que en él resultaba hasta exagerada. —¿Usted es el encargado de la parte pedagógica? —¿Por qué? —Yo soy el director de la colonia. —No, objetó quitándose la pipa de la boca. —Usted será el encargado de la parte pedagógica y yo el encargado de la administración. Imaginaos el pan 2 de Brubel, ya completamente calvo, solo con un resto de pelo sobre las orejas. Afeitad a este pan la barba y cortadle los bigotes como a un arcipreste. Ponedle una pipa entre los dientes. Y ya no será pan, sino Kalina Ivanovich Serdiuk. Era un hombre extraordinariamente complicado para un trabajo tan simple como la administración de una colonia infantil. Tenía a sus espaldas, por lo menos, 50 años de diferente actividad. Pero únicamente dos épocas constituían su orgullo. En su juventud había sigo usar del regimiento de Kexholm de guardias de Kors de su majestad y en el año 18, durante la ofensiva de los alemanes, había dirigido la evacuación de la ciudad de Mirgorod. Kalina Ivanovich fue el primer objeto de mi actividad pedagógica. Era una gran dificultad para mí su abundancia en las convicciones más diversas. Con el mismo placer denostaba contra los burgueses, los bolcheviques, los rusos, los hebreos, nuestro desalimio y la meticulosidad alemana. Pero sus ojos azules Macarenko 12 brillaban con tanto amor a la vida, era tan sensible y dinámico, que no escatimé para él una pequeña cantidad de energía pedagógica. Y comencé a educarle desde el primer día, desde nuestra primera conversación. ¿Cómo es posible, camarada Serdiuk, que la colonia no tenga director? Alguien debe responder de todo. Kalina Ivanovich se quitó otra vez la pipa y se inclinó cortésmente hacia mi rostro. ¿Entonces usted desea ser el director de la colonia? ¿Y que yo sea, en cierto modo, su subordinado? No, eso no es obligatorio. Si usted quiere, yo seré su subordinado. Yo no he estudiado pedagogía y lo que no me incumbe, no me incumbe. Usted es joven aún, y quiere que yo, un viejo, sea el chico de los recados. Esto tampoco está bien. Sin embargo, para ser el director de la colonia me falta cultura, y además, ¿qué necesidad tengo? Kalina Ivanovich se apartó con enojo de mí. Se había disgustado. Anduvo triste todo el día, y al anochecer se presentó en mi cuarto ya completamente abatido. Aquí le he puesto una camita y una mesilla. Lo que he podido encontrar. Gracias. No hago más que pensar qué vamos a hacer con esta colonia. Y he decidido que, naturalmente, vale más que sea usted el director de la colonia y yo una especie de subordinado suyo. No regañaremos, Kalina Ivanovich. También yo lo creo así. La cosa no es tan difícil, y nosotros cumpliremos nuestro deber. Y usted, como hombre culto, será una especie de director de la colonia. Nos pusimos a trabajar. Con ayuda de palos conseguimos levantar el viejo caballo de 30 años. Kalina Ivanovich se encaramó a algo semejante a una carreta, amablemente cedida por un vecino, y todo este sistema puso rumbo a la ciudad a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Comenzaba el periodo de organización. Para este periodo había sido planteada una tarea muy en su punto la concentración de los valores materiales imprescindibles para la educación del hombre nuevo. Por espacio de dos meses, Kalina Ivanovich y yo nos pasamos días enteros en la ciudad. Kalina Ivanovich iba en coche y yo a pie. Él creía que ir a pie rebajaba su dignidad, y a mí me era imposible resignarme con el ritmo que podía proporcionar el caballo ex kirguis. En el transcurso de dos meses logramos, con ayuda de los especialistas rurales, poner más o menos en orden uno de los cuarteles de la antigua colonia. Colocamos cristales, reparamos las estufas, pusimos puertas nuevas. En el dominio de la política exterior obtuvimos un solo éxito, aunque, en cambio, verdaderamente notable a fuerza de solicitudes. Los valores logramos de la comisión de abastecimiento del primer ejército de reserva 150 puts de harina de centeno. Pero no tuvimos la suerte de poder concentrar otros valores materiales. Comparando todo eso con mis ideales en el terreno de la cultura material, 13 poema pedagógico vi que, aunque tuviera 100 veces más, me faltaría tanto como ahora para llegar al ideal. A consecuencia de ello tuve que declarar terminado el período de organización. Kalina Ivanovich aprobó mi punto de vista. ¿Y qué podemos reunir, si ellos, los parásitos, se dedican a hacer encendedores? Han arruinado al pueblo y ahora dicen orgánízate como puedas. ¿Tendremos que hacer lo mismo que Iliamuromets III, lo mismo que Iliamuromets? Sí. Hubo en otro tiempo un Iliamuromets, tal vez tú lo sepas, y los parásitos esos han declarado que era un paladín. Pero yo considero que no era más que un pobretón y un vago. En verano, ¿comprendes? Viajaba en trineo. Pues bien seremos como Iliamuromets. Después de todo, eso no es tan malo. ¿Y dónde está el bandido Solovey IV? Bandidos, hermano, hay todos los que quieras. Llegaron a la colonia dos educadoras E. Caterina Rigorievna y Lidia Petrovna. En mis búsquedas de pedagogos, yo había llegado casi a la desesperación completa. Nadie quería consagrarse a la educación del hombre nuevo en nuestro bosque, porque todo el mundo temía a los golfos y nadie confiaba en el fausto final de nuestra empresa. Y solo en una conferencia de maestros rurales, en la que me vi obligado a hacer uso de la palabra, encontré a dos personas vivas. Me alegró que fueran mujeres. Yo creía que la ennoblecedora influencia femenina completaría afortunadamente nuestro conjunto de fuerzas. Lidia Petrovna era todavía muy joven, una chiquilla. Acababa de salir del liceo, y aún no había perdido la costumbre de los cuidados maternos. El delegado provincial de instrucción pública me preguntó al firmar su nombramiento. ¿Para qué quieres a esa muchachita? Si no sabe nada. Así la he buscado precisamente. De vez en cuando se me ocurre que los conocimientos no tienen ahora tanta importancia. Esta Lidochka es un ser purísimo, y yo cuento con ella como con una especie de vacuna. ¿No te pasarás de listo? En fin, de acuerdo. En cambio, Ekaterina Grigorievna era un experto lobo pedagógico. No había nacido mucho antes que Lidochka, pero Lidochka se reclinaba en su hombro igual que una niña junto a su madre. En el rostro serio y hermoso de Ekaterina Grigorievna resaltaban unas cejas negras, casi baroniles. Sabía llevar con aseo subrayado vestidos que conservaba por verdadero milagro y Kalina Ivanovich, al conocerla, se expresó acertadamente. Con una mujer así hay que tener mucho cuidado. En fin, todo estaba dispuesto. El 4 de diciembre llegaron a la colonia los primeros seis educandos y me hicieron entrega de un sobre fabuloso, sellado con cinco enormes lacres. Este sobre contenía sus expedientes. Cuatro eran enviados a la colonia por asalto a mano armada de una casa y tenían 18 años de edad. Los otros dos, más macarenco 14 jóvenes, eran acusados de robo. Nuestros educandos estaban espléndidamente vestidos pantalones de montar, botas elegantes. Sus peinados eran de última moda. En ellos no había absolutamente nada de niños abandonados. Los apellidos de estos primeros educandos eran Zadorov, Burun, Bolohov, Bendiuk, Gud y Taraniets. Los recibimos afablemente. Desde por la mañana se estaba condimentando una comida especialmente sabrosa. La cocinera deslumbraba con su cofia de impoluto blancor. En el dormitorio, mesas engalanadas ocuparon el espacio libre entre las camas. No teníamos manteles, pero sábanas nuevas hicieron con buen éxito sus veces. Aquí se congregaron todos los participantes de la colonia naciente. También acudió Kalina Ivanovich, que, con motivo de la solemnidad, había cambiado la sucia chaqueta gris que vestía a diario por una cazadora de terciopelo verde. Yo pronuncié un discurso acerca de la nueva vida de trabajo, acerca de la necesidad de olvidar el pasado y marchar adelante y adelante. Los educandos oían mi discurso con poca atención, susurraban algo entre sí, mirando con sonrisas sarcásticas y despreciativas los catres plegables, recubiertos de edredones que no tenían nada de nuevos, y las ventanas y las puertas sin pintar. En pleno discurso, Zadorov dijo de pronto en voz alta a uno de sus camaradas. Por culpa tuya nos hemos metido en este lío. Dedicamos el resto del día a planear nuestra vida futura. Pero los educandos escuchaban con cortés negligencia mis propuestas, solo querían librarse de mí lo antes posible. Por la mañana, Lidia Petrovna, toda agitada, vino a mi cuarto y me dijo. No sé cómo hablar con ellos. Les digo que hay que ir al lago por agua, y uno de ellos, con el pelo todo planchado, que estaba calzándose, me acerca de repente una bota a la cara y me dice «Mire usted qué botas tan estrechas me ha hecho el zapatero». Durante los primeros días ni siquiera nos ofendían simplemente, no reparaban en nuestra presencia. Al anochecer, se iban tranquilamente de la colonia y volvían por la mañana, escuchando con una discreta sonrisa mis reconvenciones, inflamadas por el espíritu de la educación socialista. Una semana más tarde, Bendyuk fue detenido en la colonia por un agente de investigación se le acusaba de asesinato y robo nocturno. Lidoczka, mortalmente asustada por este acontecimiento, lloraba en su habitación y no salía más que para preguntarnos a todos. «¿Pero, qué es eso? ¿Cómo ha podido matar?» Ekaterina Grigorievna, sonriendo seriamente, fruncía el entrecejo. «No sé, Anton Semionovich. De verdad que no lo sé, tal vez tengamos que marcharnos sin más ni más. No sé qué tono hay que emplear aquí, el bosque desierto en torno a nuestra colonia, las cajas vacías de los edificios, los diezcatres plegables en lugar de camas, el hacha y la pala como herramientas y la media docena de educandos que negaban categóricamente quince poema pedagógico no sólo nuestra pedagogía, sino la cultura humana íntegra, todo eso, a decir verdad, no se ajustaba en absoluto a nuestra precedente experiencia escolar. En las largas veladas invernales, la colonia era angustiante. Dos quinqués la alumbraban, uno en el dormitorio y el otro en mi habitación. Las educadoras y Kalina Ivanovich tenían velones, invención de la época de Kiei, Estchek y Horif. 6. El cristal de mi quinqué estaba roto por la parte superior, y el resto se hallaba todo ahumado, porque Kalina Ivanovich, al encender su pipa, recurría frecuentemente al fuego de mi lámpara, metiendo para ello medio periódico en el cristal. Aquel año las nevascas comenzaron pronto, y todo el patio de la colonia se llenó de montones de nieve. No teníamos a nadie para limpiar los senderos. Pedí a los educandos que lo hicieran ellos, y Zadorov me contestó. Podemos limpiar los senderos, pero sólo cuando pase el invierno si no, los limpiaremos nosotros, y otra vez nevará, ¿comprende? Sonrió amablemente y se dirigió hacia un camarada, olvidando mi existencia. Zadorov procedía de una familia de intelectuales se notaba en el acto. Hablaba correctamente, su rostro se distinguía por ese aspecto lustroso que no tienen más que los niños bien alimentados. Bolohov era de otro género. Boca ancha, nariz ancha, los ojos muy separados, todo ello acompañado de una particular movilidad de facciones el rostro de un bandido. Bolohov llevaba siempre las manos metidas en los bolsillos del pantalón de montar, y ahora se acercó a mí en esa actitud. Bueno, ya le hemos contestado. Salí del dormitorio, transformándome cólera en una especie de piedra pesada dentro del pecho. Pero era preciso limpiar los senderos, y la cólera petrificada exigía acción. Fui en busca de Karina Ivanovich. Vamos a limpiar la nieve. ¿Qué dices? ¿Es que yo he venido aquí de peón? ¿Y los ruiseñores bandidos qué? Dijo, señalando los dormitorios. No quieren. Ah, parásitos. Bueno, vamos. Karina Ivanovich y yo estábamos terminando de limpiar el primer sendero cuando en él aparecieron Borjov y Taraníets, que iban, como siempre, a la ciudad. Eso está bien. Exclamó alegremente Taraníets. Hace tiempo que debían haberlo hecho, le sostuvo Borjov. Karina Ivanovich les cerró el paso. ¿Qué es eso de que está bien? Tú, canalla, te has negado a trabajar, y piensas que voy a hacerlo yo por ti? Por aquí no pasas, parásito. Métete en la nieve, que, si no, te daré con la pala. Karina Ivanovich alzó la pala, pero un segundo después su pala volaba hasta un lejano montón de nieve, su pipa iba a parar a otro lado, y el estupefacto Karina Ivanovich pudo solamente acompañar con la mirada a los jóvenes y oír cómo le gritaban, ya desde lejos. Macarenko 16, tendrás que ir tú solito en busca de la pala. Entre risas se marcharon a la ciudad. Me iré al diablo. Yo aquí no trabajo. Exclamó Karina Ivanovich y se fue a su habitación, dejando abandonada la pala en el montón de nieve. Nuestra vida se hizo siniestra y angustiosa. Cada noche se oían gritos en la carretera principal de Kharkov. ¡Socorro! Los aldeanos desvalejados acudían a nosotros y con voces trágicas imploraban nuestra ayuda. Conseguí del delegado provincial un revólver para defenderme de los caballeros salteadores, pero le oculté la situación en la colonia. Aún no había perdido la esperanza de encontrar la manera de llegar a un acuerdo con los educandos. Para mí y para mis compañeros, los primeros meses de nuestra colonia no fueron sólo meses de desesperación y de tensión impotente también fueron meses de busca de la verdad. En toda mi vida había leído yo tanta literatura pedagógica como en el invierno de 1920. Esto ocurría en la época de Urángel y de la guerra contra Polonia. Urángel andaba por allí cerca, alrededor de Novomirgorod. Muy próximos a nosotros, en Cherkasi, combatían los polacos. Toda Ucrania estaba plagada de batcos. 7. Mucha gente a nuestro alrededor se hallaba fascinada por las bandas de Pedliura. Pero nosotros, en nuestro bosque, con la cabeza entre las manos, tratábamos de olvidar el fragor de los grandes acontecimientos si leíamos libros de pedagogía. El fruto principal que yo obtenía de mis lecturas era una firme y honda convicción de que no poseía ninguna ciencia ni ninguna teoría, de que era preciso deducir la teoría de todo el conjunto de fenómenos reales que transcurrían ante mis ojos. Al principio, yo ni siquiera lo comprendía, pero veía, simplemente, que no necesitaba fórmulas librescas, que, de todas suertes, no podría aplicar a mi trabajo, sino un análisis inmediato y una acción también inmediata. Con todo mi ser sentía que debía apresurarme, que era imposible esperar ni un solo día más. La colonia estaba adquiriendo crecientemente el carácter de una cueva de bandidos. En la actitud de los educandos frente a los educadores se incrementaba más y más el tono permanente de burla y de granujería. Ya habían empezado a referir anécdotas escabrosas en presencia de las educadoras, exigían groseramente la comida, arrojaban los platos por el aire, jugaban de manera ostensible con sus navajas y, chanceándose, inquirían los bienes que poseía cada uno. Siempre puede ser útil. En un momento de apuro. Se negaban resueltamente a cortar leña para las estufas y un día destrozaron, en presencia de Karina Ivanovich, el tejado de madera del cobertizo. Lo hicieron entre risas y bromas. Para lo que vamos a vivir aquí nos basta. Diecisiete poema pedagógico Karina Ivanovich desprendía millones de chispas de su pizpa y hacía gestos de desesperación. ¿Qué vas a decirles a esos parásitos? Gomosos indecentes. ¿Y de dónde habrán sacado que se puede destrozar las dependencias? Por una cosa así habría que meter en la cárcel a sus padres. Parásitos. Y sucedió que no pude mantenerme más tiempo en la cuerda pedagógica. Una mañana de invierno pedía a Zadorov que cortase leña para la cocina. Y escuché la habitual contestación descarada y alegre. Ve a cortarla tú mismo sois muchos aquí. Era la primera vez que me tuteaban. Colérico y ofendido, llevado a la desesperación y al frenesí por todos los meses precedentes, me lancé sobre Zadorov y le abofeté. Le abofeté con tanta fuerza, que vaciló y fue a caer contra la estufa. Le golpeé por segunda vez y agarrándole por el cuello y levantándole, le pegué una vez más. De pronto, vi que se había asustado terriblemente. Pálido, temblándole las manos, se puso precipitadamente la gorra, después se la quitó y luego volvió a ponérsela. Y probablemente yo hubiera seguido golpeándole, pero el muchacho, gimiendo, balbuceó. Perdóneme, Anton Semionovich. Mi ira era tan frenética y tan incontenible, que yo me daba cuenta de que, si alguien decía una sola palabra contra mí, me arrojaría sobre todos para matar, para exterminar a aquel tropel de bandidos. En mis manos apareció un atizador de hierro. Los cinco educandos permanecían inmóviles junto a sus camas. Burun se arreglaba precipitadamente algo en el traje. Me volví a ellos y les conminé, golpeando con el atizador el respaldo de una cama. O vais todos inmediatamente al bosque a trabajar o ahora mismo os marcháis fuera de la colonia. Con mil demonios. Y salir al dormitorio. En el cobertizo donde guardábamos las herramientas empuñé un hacha y contemplé, ceñudo, cómo los educandos se repartían las hachas y los serruchos. Por mi mente pasó la idea de que era mejor no ir al bosque aquel día, no poner las hachas en manos de los educandos, pero ya era tarde se habían repartido todas las herramientas. Daba igual. Yo me sentía dispuesto a todo había resuelto no entregar gratuitamente mi vida. Además, tenía el revólver en el bolsillo. Nos fuimos al bosque. Kalina Ivanovich me dio alcance y, terriblemente agitado, susurró. ¿Qué pasa? Dime, por favor, ¿cómo están hoy tan amables? Yo contemplé distraído los ojos azules del pan y respondí. Mal van las cosas, hermano. Por primera vez en mi vida he pegado a un hombre. Pero, ¿qué has hecho? Se sorprendió Kalina Ivanovich, ¿y si se quejan? Eso es lo de menos. Macarenko 18 Para mi asombro, todo transcurrió bien. Estuve trabajando con los muchachos hasta la hora de comer. Cortábamos pinos torcidos. En general, los muchachos permanecían sombríos, pero el aire puro y helado, el hermoso bosque, que hornaban enormes caperuzas de nieve, la amistosa colaboración del hacha y el serrucho hicieron su obra. En un alto, fumamos confusos de mi reserva de majorca ocho, y Zadorov, echando el humo hacia las copas de los pinos, lanzó de repente una carcajada. Menudo. Ja, 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 ja. Era agradable ver su rostro sonrosado, que agitaba la risa, y yo no pude dejar de sonreír. ¿A qué te refieres? ¿Al trabajo? También al trabajo, pero hay que ver cómo me ha zumbado usted. Era natural que Zadorov, un mocetón robusto y grandote, se riese. Yo mismo me sorprendía de haberme atrevido a tocar a tal gigante. Lanzó otra carcajada, y, sin dejar de reírse, empuñó el hacha y se fue hacia un árbol. Vaya una historia. Ja, 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 ja. Almorzamos juntos con apetito, bromeando, pero no aludimos más al suceso de la mañana. Yo, sin embargo, me sentía violento, aunque estaba dispuesto a no bajar el tono y seguir dando órdenes con la misma firmeza después de la comida. Bolohov sonreía, pero Zadorov se aproximó a mí con una expresión de lo más seria. No somos tan malos, Anton Semionovich. Todo saldrá bien. Nosotros comprendemos. Notas. 1. Casas campesinas en Ucrania. 2. El autor se refiere a Pan, dios mitológico de los rebaños y protector de la naturaleza, que inspiró el conocido cuadro de M. Brubel 1856-1910. 3. Héroe de los poemas épicos rusos. 4. Fabuloso bandido al que venció Liyamur Rómez. 5. Se alude a la sección de educación social del Ministerio de Instrucción Pública. La sección dirigía las colonias infantiles. Makarenko se burlaba de los principios idílicos y poco viables de educación que implantaba la sección mencionada. 6. Aquí tiempos remotos. Kyiei, Shchek y Horyv son los legendarios fundadores de la ciudad de Kiev. 7. Jefes guerrilleros en Ucrania. 8. Tabaco ordinario. 19. Poema pedagógico capítulo 3 Característica de las necesidades primordiales al día siguiente dije a los educandos. El dormitorio debe estar limpio. Es preciso designar responsables de dormitorio. A la ciudad se puede ir únicamente con mi autorización. El que se marche sin permiso, que no vuelva, porque no le admitiré, oh, oh. Dijo Bolohov. Puede que sea algo menos. Elegid, muchachos, qué os conviene más. Yo no puedo actuar de otra manera. En la colonia tiene que haber disciplina. Si no os gusta, marchaos cada uno a donde queráis. Pero el que se quede aquí, observará la disciplina. Como gustéis. Aquí no habrá ninguna cueva de ladrones. Zadorov me tendió la mano. Venga la mano. Tiene usted razón. Tú, Bolohov, cállate. Todavía eres demasiado tonto para estos asuntos. Más nos conviene estar aquí, que ir a la cárcel. ¿Y es obligatorio asistir a la escuela? Preguntó Bolohov. Obligatorio. ¿Y si yo no quiero estudiar? ¿Qué falta me hace? Es obligatorio asistir a las clases. Quieras o no quieras, será igual. ¿Ves? Zadorov acaba de llamarte tonto. Esto quiere decir que debes aprender a ser listo. Bolohov movió, burlón, la cabeza, repitiendo unas palabras de no sé qué anécdota ucraniana. Eso sí que es un salto. En el terreno de la disciplina, el incidente con Zadorov había señalado un viraje. Y, en honor a la verdad, yo no me sentía atormentado por ningún macarenco 20 remordimiento de conciencia. Sí, había abofeteado a un educando. Yo experimentaba toda la incongruencia pedagógica, toda la ilegalidad jurídica de aquel hecho, pero, al mismo tiempo, comprendía que la pureza de mis manos pedagógicas era un asunto secundario en comparación con la tarea planteada ante mí. Estaba resueltamente decidido a ser dictador, si no salía adelante con ningún otro sistema. Al cabo de cierto tiempo tuve un choque serio con Bolohov, que, estando de guardia, no había arreglado el dormitorio y se negó a hacerlo después de una observación mía. Mirándole enfadado, le dije. No me saques de quicio. Arregla el dormitorio. ¿Y si no lo arreglo? ¿Me abofeteará usted? No tiene derecho. Le agarré por el cuello y, acercándole hacia mí, barboté muy cerca de su rostro con absoluta sinceridad. Óyeme. Te prevengo por última vez. No te abofetearé, sino que te dejaré baldado. Después, si quieres, te quejas, y yo iré a la cárcel. Eso a ti no te importa. Bolohov se desprendió de mis manos y me dijo con lágrimas en los ojos. No vale la pena ir a la cárcel por una tontería así. Arreglaré la habitación, y que el diablo se lo lleve a usted. Troné. ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Cómo quiere que hable con usted? Váyase al... ¿Qué? Atrévete. Bolohov rompió a reír e hizo un ademán evasivo. Vaya un hombre, fíjate. Arreglaré la habitación, la arreglaré, no chille usted. Sin embargo, es preciso señalar que yo no pensaba ni por un minuto haber hallado en la violencia un medio todopoderoso de pedagogía. El incidente con Zadorov me había costado más caro que al mismo Zadorov. Tenía miedo a lanzarme por el camino de la menor resistencia. Lidia Petrovna fue quien me condenó con más franqueza y más insistencia entre las educadoras. Al anochecer de aquel mismo día, con el rostro apoyado en los pequeños puños, me dijo Machacona. Entonces, ¿ha encontrado usted ya el método? ¿Como en el seminario? Déjeme, Lidochka. No, conteste. Tenemos que andar a bofetadas. ¿Y yo también puedo? ¿O solo usted? Lidochka, ya le contestaré más tarde. Por ahora ni yo mismo lo sé. Espere un poco. Bueno, esperaré. Ekaterina Grigorievna anduvo varios días con el entrecejo fruncido y, al hablar conmigo, adoptaba un tono cortésmente oficial. Solo cinco días después me preguntó con una sonrisa seria. Bueno, ¿cómo se encuentra? Veintiuno poema pedagógico, igual. Me encuentro muy bien. ¿Sabe usted qué es lo más triste de toda esta historia? ¿Lo más triste? Sí. Lo más desagradable es que los muchachos refieren su hazaña con admiración. Están incluso dispuestos a enamorarse de usted, Isadoroff el primero de todos. ¿Cómo explicarlo? No lo comprendo. ¿La costumbre de la esclavitud? Después de reflexionar un poco, contesté a Ekaterina Grigorievna. No, aquí no se trata de esclavitud. Aquí hay una cosa distinta. Analícelo usted bien, Zadoroff, más fuerte que yo, podía haberme mutilado de un golpe. Considere usted, además, que no tiene miedo a nada, como tampoco tiene miedo a Rabur ni los demás. En toda esta historia, ellos no ven los golpes, sino la ira, el estallido humano. Comprenden muy bien que igualmente podía no haber pegado a Zadoroff, que podía haberle devuelto como incorregible a la Comisión 1, que podía ocasionarles muchos disgustos graves. Pero yo no hice eso y procedí de una manera peligrosa para mí, aunque humana y no formal. Y, por lo visto, la colonia, a pesar de todo, les hace falta. La cosa es bastante complicada. Además, ellos ven que nosotros trabajamos mucho para su servicio. A pesar de todo, son personas. Y este es un hecho de suma importancia. Tal vez, me respondió, pensativa, Ekaterina Grigorievna. Sin embargo, no disponíamos de mucho tiempo para meditar. Una semana más tarde, en febrero de 1921, traje en un carromato a 15 muchachos auténticamente abandonados y harapientos. Nos vimos obligados a trabajar mucho para lavarles, vestirles de algún modo, curarles la sarna. En marzo teníamos en la colonia a unos 30 chicos. En su mayoría, estaban muy descuidados, en estado salvaje y absolutamente inadecuados para la realización del sueño de la educación socialista. De momento, no había en ellos esa capacidad peculiar de creación, que, según se dice, asemeja el modo de razonar de los niños al de los sabios. En la colonia aumentó también el número de educadores. Para marzo, contábamos ya con un verdadero consejo pedagógico. La pareja Natalia Markovna e Iván Ivanovich Osipov trajo, en medio del asombro de toda la colonia, un ajuar bastante considerable divanés, sillas, armarios, una gran cantidad de ropa y de vajilla. Nuestros colonos, carentes hasta de lo más indispensable, contemplaban con extraordinario interés cómo era descargada de los carros toda esa riqueza a la puerta de la habitación en que debían vivir los Osipov. El interés de los colonos por los bienes de los Osipov no era, ni mucho menos, un interés académico, y a mí me asustaba mucho la idea de que todo ese magnífico transporte hiciera el viaje de vuelta hacia los mercados urbanos. Una semana más tarde, cuando llegó el ama de llaves, el interés especial por las riquezas de los Osipov se entibió un poco. El ama de llaves era una viejecita muy buena, parlanchina y tonta. Su ajuar, aunque cedía en mucho al macarenco 22 de los Osipov, se componía de cosas muy apetitosas. Había allí mucha harina, tarros de mermelada y no sé qué más, muchas bolsas cuidadosamente atadas y numerosos sacos de viaje, a través de los cuales la mirada de los colonos discernía diversos objetos de valor. El ama de llaves arregló su habitación con el gusto y el confort de una persona entrada en años dispuso sus cajas y los demás bátulos en despensas, rinconcitos y huecos, dispuestos para ello por la propia naturaleza, y entabló rápida amistad con dos o tres muchachos. Esta amistad descansaba sobre principios semejantes a los de un tratado ellos le traerían leña y le encenderían el samovar y ella, como pago, les convidaría a tomarte y a hablar acerca de la vida. En realidad, el ama de llaves no tenía nada que hacer en la colonia. A mí me asombraba que nos la hubieran mandado. En la colonia no necesitábamos ningún ama de llaves. Nosotros éramos increíblemente pobres. Aparte unas cuantas habitaciones destinadas al personal, de todos los locales de la colonia habíamos conseguido reparar únicamente un vasto dormitorio con dos estufas. En esta habitación habían sido colocados 30 catres plegables y tres grandes mesas, en las que comían y escribían los muchachos. Otro gran dormitorio, el comedor, dos aulas y la oficina esperaban el momento de la reparación. Teníamos juego y medio de sábanas y nos faltaba en absoluto otra clase de ropa. Nuestra actitud ante el problema de la ropa se expresaba casi exclusivamente en las diversas demandas dirigidas a la Delegación de Instrucción Pública y a otras instituciones. El delegado de Instrucción Pública que había inaugurado tan enérgicamente la colonia estaba ahora en otra parte. Su sucesor se interesaba poco por la colonia tenía asuntos más importantes que nosotros. La atmósfera reinante en la Delegación de Instrucción Pública no favorecía en absoluto nuestros afanes de riqueza. En aquel tiempo, la delegación era un conglomerado de muchísimas habitaciones, grandes y pequeñas, y de muchísima gente, pero los verdaderos exponentes de la obra pedagógica no eran aquí las habitaciones ni la gente, sino las mesitas. Vacilantes y deterioradas, bien de escritorio, bien de tocador o de juego, en otro tiempo negras o rojas, estas mesitas, rodeadas de sillas semejantes, simbolizaban las diversas secciones, de lo que daban felos rótulos colgados en las paredes sobre cada mesita. Una gran mayoría de las mesas estaba siempre vacía, porque la magnitud complementaria, el hombre, era esencialmente no tanto encargado de la sección como contable del distribuidor provincial. Si de pronto alguna figura humana aparecía detrás de cualquier mesita, los visitantes se precipitaban de todas partes y abalanzábanse sobre ella. En tal caso, el diálogo se reducía a poner en claro de qué sección se trataba y de si era esa la sección a que debía dirigirse el visitante, y, si era a otra, por qué y a cuál precisamente. Y, si, en efecto, era otra, por qué el camarada sentado el sábado último ante aquella mesita dijo que era esta, precisamente, la sección indicada. Después 23 poema pedagógico de resolver todas estas cuestiones, el encargado de la sección levaba anclas y desaparecía con rapidez cósmica. Nuestros pasos inexpertos alrededor de las mesitas no nos llevaron a ningún resultado positivo. Por ello, en el invierno del año 21, la colonia se parecía muy poco a una institución educativa. Las chaquetas destrozadas, a las que cuadraban mucho mejor el nombre de Clift, según el argot bandidesco, apenas cubrían la piel humana. Muy raramente aparecían bajo el Clift los restos de alguna camisa, que se caía en jirones de puro rota. Nuestros primeros educandos, que habían llegado bien vestidos, se distinguieron poco tiempo de la masa general la tala de leña, los trabajos en la cocina y en el lavadero hacían su obra, aunque pedagógica, fatal para la ropa. En marzo todos nuestros colonos estaban vestidos de tal modo, que hubiera podido envidiarles cualquier artista que interpretase el papel de molinero en la ópera rusalca 2. Muy pocos colonos tenían zapatos, la mayoría usaban peales sujetos con cuerdas. Pero, incluso con esta clase de calzado, sufríamos continuas crisis. Nuestra comida se llamaba con dior, sopa aguada de mijo. La demás comida era puramente casual. En aquel tiempo existía gran cantidad de normas de alimentación, había normas corrientes, normas superiores, normas para débiles y para fuertes, normas para atrasados mentales, para sanatorios, para hospitales. Por medio de una activa diplomacia conseguíamos, a veces, convencer, rogar, engañar, ganarnos la simpatía con nuestro aspecto lamentable, intimidar agitando la amenaza de una rebelión de los colonos, y entonces se nos pasaba, por ejemplo, a la norma de sanatorio. En el racionamiento de sanatorio había leche, grasas en abundancia y pan blanco. Esto, claro está, no lo recibíamos, pero se nos daba en gran cantidad algunos elementos del condiór y pan de centeno. Al cabo de un mes o dos, experimentábamos una derrota diplomática y de nuevo descendíamos a la categoría de simples mortales, y otra vez comenzábamos a poner en práctica la línea cautelosa y oblicua de la diplomacia secreta y abierta. A veces, conseguíamos ejercer una presión tan intensa que hasta lograbamos carne, embutidos y caramelos, pero nuestra existencia se hacía aún más triste al demostrarse que a ese lujo no tenían ningún derecho los defectuosos morales, sino solamente los defectuosos intelectuales. De vez en cuando, conseguíamos hacer incursiones desde la esfera de la pedagogía estricta hasta algunas esferas vecinas, como, por ejemplo, el Comité Provincial de Abastos o la Comisión Especial de Abastecimiento del Primer Ejército de Reserva. En la delegación de instrucción pública se nos prohibía rigurosamente tales actos de guerrillerismo, y por eso teníamos que efectuar estas incursiones en secreto. Para ello era imprescindible armarse de un papel donde constaran estas simples y expresivas palabras. La colonia de delincuentes menores de edad le ruega ordenar la entrega de 100 putz de harina para la alimentación de los educandos. Macarenco 24 En la propia colonia no empleábamos términos como S de delincuentes, y nuestra colonia nunca se llamó así. En aquel tiempo se nos llamaba defectuosos morales. Sin embargo, para el mundo exterior ese nombre era poco adecuado, ya que olía excesivamente a negociado de educación. Yo me colocaba con mi papelito en algún lugar del pasillo del negociado correspondiente, a la puerta del despacho. Por esta puerta pasaba muchísima gente. A veces, el despacho se abarrotaba de tal modo que podía entrar todo el que quisiera. Entonces había que abrirse paso hacia el jefe por entre los visitantes y deslizar en silencio el papel bajo su mano. Los jefes de los negociados en abastos se orientaban con mucha dificultad en las argucias de la clasificación pedagógica y no siempre caían en la cuenta de que los delincuentes menores de edad tenían algo que ver con la instrucción. A su vez, el tinte emocional de ese mismo término delincuentes menores de edad era bastante expresivo. Por eso, raramente los jefes nos miraban con severidad y nos decían ¿Para qué han venido ustedes aquí? Diríjanse a su delegación de instrucción pública. Lo más frecuente era que el jefe dijera después de reflexionar ¿Quién les abastece a ustedes? ¿El negociado de prisiones? No, el negociado de prisiones no, porque, ¿sabe usted? ¿Son niños? ¿Pues quién entonces? Por ahora no está decidido. ¿Cómo que no está decidido? Es extraño. El jefe apuntaba algo en su blog de notas y nos invitaba a volver dentro de una semana. En tal caso, denos usted de momento aunque no sean más que veinte puts. Veinte puts no puedo darles. Reciban por ahora cinco y, mientras tanto, ya pondré en claro este asunto. Cinco puts era poco y, además, la conversación entablada no correspondía a nuestros propósitos, en los que no entraba, claro está, ningún esclarecimiento. Lo único aceptable para la colonia Gork era que el jefe, sin preguntar nada, tomara en silencio nuestro papel y escribiera en un ángulo E-N-T-R-E-G-U-S-E. En este caso, yo, a riesgo de romperme las narices, volaba a la colonia. Kalina Ivanovich. Tenemos una orden. Cien puts. Busca gente y ve corriendo, que, si no, pueden darse cuenta. Kalina Ivanovich examinaba radiante el papelito. Cien puts. Vaya contigo. ¿Y de dónde? ¿Acaso no lo ves? Comité Provincial de Abastos de la Sección Jurídica Provincial. Cualquiera lo entiende. Pero, además, nos es igual a un que venga del diablo, con tal de que nos salga bien, je, je, je. La necesidad primordial del hombre es la comida. Por eso, la cuestión de la ropa no nos angustiaba tanto como la cuestión de los víveres. Nuestros 25 poemas pedagógico-educandos tenían siempre hambre, y esto complicaba sensiblemente su reeducación moral. Con ayuda de medios privados conseguían calmar los colonos sólo cierta parte, no grande, de su apetito. Uno de los aspectos fundamentales de la industria privada de la alimentación era la pesca. Durante el invierno, la cosa era muy difícil. El método más sencillo consistía en vaciar las redes en forma de pirámides tetraédricas tendidas por los vecinos del caserío en un riachuelo próximo y en nuestro lago. El sentido de autoconservación y la sensatez económica inherente al hombre hacían abstenerse a nuestros muchachos del robo de las redes, pero entre los colonos hubo uno que infringió esa regla de oro. Fue Taraníes. Tenía 16 años, descendía de una vieja familia de ladrones y era esbelto, picado de viruelas, alegre, ingenioso, organizador magnífico y hombre emprendedor. Pero no sabía respetar los intereses colectivos. Un día robó varias redes en la orilla del río y se las trajo a la colonia. Tras él se presentaron también los dueños de las redes y el asunto concluyó en un gran escándalo. Después de este incidente, los vecinos del caserío comenzaron a tener cuidado de sus redes y nuestros cazadores raras veces lograban atrapar algo. Pero al cabo de cierto tiempo Taranietz y otros colonos se hicieron con sus propias redes regaladas por un conocido de la ciudad. Gracias a estas redes propias, la pesca empezó a desarrollarse rápidamente. Al principio, el pescado era consumido en un pequeño círculo de personas, pero, a finales del invierno, Taranietz decidió, sin ninguna prudencia, incluirme a mí también en el círculo. Un día trajo a mi habitación un plato de pescado frito. Este pescado es para usted. No lo acepto. ¿Por qué? Porque no está bien lo que hacéis. Hay que dar el pescado a todos los colonos. ¿A santo de qué? Enrojeció de rabia Taranietz, ¿a santo de qué? Yo he conseguido las redes, yo soy quien pesca, quien se moja en el río, y encima tengo que dar a todos. Pues, entonces, llévate tu pescado yo no he conseguido nada ni me he mojado. Pero si es un regalo que le hacemos, ¿no? No estoy de acuerdo. A mí esto no me gusta. Y, además, no es justo. ¿En qué está aquí la injusticia? Pues en que tú no has comprado las redes. Te las han regalado, ¿no es verdad? Sí, me las han regalado. ¿A quién? ¿A ti o a toda la colonia? ¿Por qué a toda la colonia? A mí, sin embargo, yo pienso que también a mí y a toda la colonia. ¿Y las sartenes de quiénes son? ¿Tuyas? No. Son de todos. ¿Y el aceite que habéis macarenco 26 pedido a la cocinera, ¿de quién es? De todos. ¿Y la leña, y el horno, y los cubos? ¿Qué puedes decir? Y si yo te quito las redes, se habrá concluido todo. Pero lo más importante es que eso que hacéis no es de camaradas. No importa que las redes sean tuyas. Tú hazlo por los camaradas. Todos pueden pescar. Está bien, accedió Taraníets, que sea así. Pero, de todas maneras, tome usted el pescado. Tomé el pescado. A partir de entonces, la pesca pasó a ser un trabajo que se hacía por turno, y el producto se entregaba a la cocina. El segundo método de obtención privada de víveres eran los viajes al mercado de la ciudad. Cada día, Kalina Ivanovich se enganchaba al Malish, el caballo Kirghiz, y se iba a buscar los víveres o a recorrer las instituciones. Se le sumaban dos o tres colonos que tenían necesidad de ir a la ciudad para algún asunto el hospital, los interrogatorios en la comisión o, simplemente, para ayudar a Kalina Ivanovich a cuidar del Malish. Todos estos felices mortales solían regresar a hitos de la ciudad y siempre traían algo para los compañeros. No hubo un solo caso de alguien que fuera pescado en la plaza. Los resultados de estas campañas tenían una apariencia legal una conocida me lo ha dado. Me encontré a un amigo. Yo me esforzaba por no agraviar al colono con turbias sospechas y siempre daba crédito a sus explicaciones. Pero, además, ¿a dónde podía llevarme la desconfianza? Los colonos, sucios y hambrientos, correteando en busca de comida, me parecían un objetivo ingrato para la prédica de cualquier clase de moral con un motivo tan baladí como el robo en el mercado de una rosquilla o de un par de suelas. Nuestra extraordinaria pobreza tenía, sin embargo, un aspecto bueno que después ya no existió jamás. Igual de pobres y de hambrientos éramos también nosotros, los educadores. Entonces casi no percibíamos salario, nos contentábamos con el mismo condió y andábamos casi tan andrajosos. Durante todo el invierno yo anduve sin suelas en las botas, siempre con algún trozo de peal fuera. Solo Ekaterina Grigor y Edna lucía vestidos limpios y planchados. Notas. 1, se refiere a la comisión que se encargaba de los delincuentes menores de edad. 2, ópera del compositor Dargo Mitzki 1813-1869. El molinero loco, personaje de la ópera, se viste de andrajos. 27. Poema pedagógico Capítulo 4 Operaciones de carácter interno En febrero desapareció de mi cajón un fajo entero de billetes. Aproximadamente mi salario de seis meses. Por aquel tiempo en mi habitación estaban la oficina, la sala de los maestros, la contaduría y la caja, porque yo compaginaba en mi persona todas esas obligaciones. El fajo de billetes nuevecitos había desaparecido de mi cajón cerrado sin la menor huella de fractura. Por la noche hablé de ello con los muchachos y les pedí que me fuera reintegrado el dinero. Yo no estaba en condiciones de demostrar que había sido robado y podrían acusarme libremente de malversación. Los muchachos me oyeron sombríos y se dispersaron. Después de la reunión, dos de ellos, Taraníets y Gud, se me acercaron en el patio oscuro cuando me dirigía a mi habitación. Gud era un adolescente pequeño y ágil. Nosotros sabemos quién ha cogido el dinero, susurró Taraníets, solo que no podemos decirlo delante de todos no sabemos dónde lo ha escondido. Y si declaramos lo que sabemos, el ladrón alzara el vuelo, llevándose el dinero. ¿Quién ha cogido el dinero? Uno de aquí. Gud miraba con el entrecejo fruncido a Taraníets. Por lo visto, no aprobaba plenamente su política. Hay que zumbarle. Grugno, ¿a qué viene perder el tiempo hablando aquí? ¿Y quién va a zumbarle? Preguntó Taraníets, volviéndose hacia él, tú. Te hará picadillo. Vosotros decidme quién ha cogido el dinero. Yo hablaré con él, les propuse. No, eso no podemos hacerlo. Taraníets insistía en el secreto. Yo me encogí de hombros. Macarenco 28, bueno, como queráis. Me fui a dormir. Por la mañana, Gud encontró el dinero en la cuadra. Alguien lo había arrojado por el estrecho ventánuco de la caballeriza, y los billetes se habían esparcido por todo el local. Temblando de alegría, Gud vino corriendo a mí. En las dos manos traía los billetes arrogados y en desorden. Gud bailaba de alegría por la colonia. Todos los muchachos, resplandecientes, irrumpían en mi habitación para verme. Solo Taraníets andaba presumiendo con la cabeza erguida. Ni a él ni a Gud les interrogué acerca de su conducta después de nuestro diálogo. Dos días después alguien desterrajó la puerta de la cueva y se llevó unas cuantas libras de tocino, que constituían toda nuestra riqueza en grasas. También desapareció el candado. Al día siguiente alguien rompió la ventana de la despensa, y desaparecieron los caramelos que guardábamos para las fiestas de la revolución de febrero y varias latas de lubrificantes para ruedas, que eran como oro para nosotros. Kalina Ivanovich llegó a adelgazar aquellos días aproximaba su rostro pálido a cada colono y, echándole a los ojos el humo de la majorca, trataba de convencerle. Pero pensadlo un poco. Todo es para vosotros, hijos de perra. Os robáis a vosotros mismos, parásitos. Taranietz sabía más que nadie, pero observaba una actitud evasiva. Por lo visto, no entraba en sus cálculos esclarecer este asunto. Los colonos hablaban mucho de los robos, aunque entre ellos prevalecía un interés puramente deportivo. No admitían en absoluto la idea de que los robados fueran, precisamente, ellos mismos. En el dormitorio yo gritaba, iracundo. ¿Pero qué sois? ¿Sois personas o somos ladronzuelos? Sonó una voz desde un catre lejano. Ladronazos. ¿Qué vais a ser ladronazos? Sois rateros vulgares. Os robáis a vosotros mismos. Ahora, por ejemplo, no tendréis tocino, y que el diablo os lleve. Y pasaréis las fiestas sin caramelos. Nadie nos dará más. Fastidiaos. Pero, ¿qué podemos hacer, Anton Semionovich? Nosotros no sabemos quién los ha cogido. Ni usted lo sabe, ni tampoco nosotros. Yo, dicho sea de paso, había comprendido desde el principio que mis palabras eran superfluas. Robaba a alguien de los mayores temido por todos los demás. Al día siguiente fui en compañía de los muchachos a gestionar una nueva ración de tocino. Tuvimos que ir varios días, pero logramos la nueva ración. También nos dieron caramelos, aunque nos reprendieron mucho por no haber sabido conservarlos. Por las noches referíamos prolijamente nuestras andanzas. Al fin, trajimos el tocino a la colonia y lo guardamos en la cueva. La primera noche fue también robado. A mí incluso me alegró esta circunstancia. Esperaba que ahora hablaría 29 poema pedagógico el interés colectivo, común, y que él obligaría a todos a tomar con más afán la cuestión de los robos. Efectivamente, todos los muchachos se apenaron, pero no hubo entre ellos excitación alguna, y, una vez disipada la primera impresión, el interés deportivo volvió a apoderarse de todos quien podría obrar con tanta habilidad. Unos días más tarde desapareció de la cuadra la collera del caballo, lo que nos impedía incluso ir a la ciudad. Nos vimos obligados al principio a pedir prestada una collera en el caserío. Los robos sucedían sea hora de diario. Cada mañana se descubría que en uno o en otro lugar faltaba algo un hacha, un serrucho, vajilla, sábanas, los arreos, las riendas, víveres. Probé a no dormir de noche y a vigilar, armado de mi revólver, en el patio, pero, naturalmente, no pude resistir más de dos o tres noches. Pedía a Osipov que montase él la guardia una noche. Sin embargo, tuvo tanto miedo, que no volvía a hablarle de ello. Yo sospechaba de bastantes muchachos, entre ellos también de Taraníets y de Wood. Pero no tenía ninguna prueba y me veía obligado a guardar en secreto mis sospechas. Zadorov, riéndose a carcajadas, bromeaba. ¿Y usted creía, Anton Semionovich, que, por tratarse de una colonia de trabajo, aquí no habría más que trabajar y trabajar, sin ninguna diversión? Espérese, que aún las verá más gordas. ¿Y qué hará usted al que pesque? Le meteré en la cárcel. Eso no es nada. Yo pensaba que le pegaría. Una noche salió vestido al patio. Voy a acompañarle. Ten cuidado, no sea que los ladrones se metan contigo. No, ellos saben que hoy monta usted la guardia y no saldrán a robar. Además, ¿qué hay de particular en esto? Confiesa, Zadorov, que les tienes miedo. ¿A quiénes? ¿A los ladrones? Claro que les tengo miedo, pero no se trata de eso, es que delatar no está bien. ¿No cree usted lo mismo, Anton Semyonovich? Pero si están robándolos. ¿A mí qué van a robarme? Yo no tengo aquí nada mío. Pero si todos vivís aquí, ¿qué vida es esta, Anton Semyonovich? ¿Acaso puede llamarse vida a esto? No sacará usted nada en limpio de la colonia. Está esforzándose en vano. Ya verá cómo, después de saquear la colonia, los ladrones se escaparán. Vale más que contrate a dos buenos guardias y que les dé fusiles. No, no contrataré a ningún guardia ni les daré fusiles. ¿Por qué? Se sorprendió Zadorov. A los guardias hay que pagarles, y nosotros ya somos bastante pobres, pero lo principal es que vosotros debéis ser aquí los amos. La idea de que eran precisos guardias pertenecía también a otros muchos Macarenko 30 colonos. En el dormitorio se había entablado una verdadera discusión con tal motivo. Anton Bratschenko, el mejor representante de la segunda partida de colonos, demostraba. Cuando haya un guardia, nadie saldrá a robar. Y, si sale, se le puede meter, en salva sea la parte, una descarga de sal. Después de andar un mes con sal, ya no tendrá ganas de robar. Le refutaba Kosti a Betkowski, un apuesto muchacho, cuya especialidad en la libertad eran los registros con mandatos falsos. Durante estos registros ejecutaba papeles secundarios. Los principales pertenecían a los mayores. El propio Kosti, este hecho figuraba en su expediente jamás había robado nada, atraído exclusivamente por el lado estético de la operación. Su actitud respecto a los ladrones había sido siempre despectiva. Ya hacía algún tiempo que yo había advertido la naturaleza delicada y compleja de este muchacho. Lo que, sobre todo, me sorprendía en él era lo bien que se llevaba con los muchachos menos sociables y su autoridad, unánimemente reconocida, en las cuestiones políticas. Antón Semionovits tiene razón. Decía Kostia, ni hablar de guardias. Por ahora no nos damos cuenta, pero, dentro de poco, todos comprenderemos que en la colonia no se debe robar. Incluso muchos lo comprenden ya ahora. pronto vigilaremos nosotros mismos. ¿Verdad, Burun? Preguntó, volviéndose inesperadamente hacia Burun. ¿Y qué? Si hay que vigilar, vigilaremos, repuso Burun. En febrero nuestra ama de llaves dejó de trabajar en la colonia. Yo había conseguido su traslado a un hospital. Un domingo el malí se acercó al umbral de su casa, y todos los amigos y participantes de sus test filosóficos comenzaron a instalar cuidadosamente los múltiples sacos y maletines en el trineo. La buena viejecita, balanceándose apaciblemente en lo alto de su tesoro, salió al encuentro de su nueva vida a la rapidez habitual de dos kilómetros por hora. El malí regresó tarde, pero con él volvió también la viejecita, que, entre gritos y sollozos, irrumpió en mi habitación había sido desvalejada por completo. Sus amigos y ayudantes no habían colocado solo en el trineo todos sus sacos, maletines y bártulos, sino, además, en otro sitio el robo era insolente. Desperté en el acto a Kalina Ivanovich, a Zadorov y a Taranich y procedimos a un registro general en toda la colonia. Lo robado era tanto, que seguramente no habrían tenido tiempo de ocultarlo bien. Entre los matorrales, en las buhardillas de los cobertizos, bajo las escaleras de la terracilla, simplemente debajo de las camas y detrás de los armarios dimos con todos los tesoros del ama de llaves. La viejecita era, efectivamente, muy rica encontramos una docena aproximada de manteles nuevos, muchas sábanas y toallas, cucharas de plata, unos jarritos, un brazalete, pendientes y muchas menudencias. La viejecita lloraba en mi despacho. Mientras tanto, la habitación se iba treinta y uno poema pedagógico llenando de detenidos sus antiguos amigos y simpatizantes. Al principio, los muchachos negaban, pero yo les chillé y se despejó el horizonte. Los amigos de la viejecita no habían sido los principales desbalejadores. Ellos se habían limitado a llevarse algún recuerdo, como una servilleta o un azucarero. Se puso en claro que el protagonista de todo este suceso era Burun. El descubrimiento sorprendió a muchos y, en primer lugar, a mí. Desde el primer día Burun me había parecido el más firme de todos los muchachos. Siempre serio y afable sin exceso, era quien estudiaba con más aplicación e interés en la escuela. El volumen y la envergadura de su actividad me dejaron estupefacto. Burun había escondido fardos enteros de bienes de la viejecita. Estaba fuera de duda que los restantes robos producidos en la colonia eran también obra de sus manos. Por fin había llegado hasta el verdadero mal. Sometía Burun al juicio de un tribunal popular, el primer juicio en la historia de nuestra colonia. En el dormitorio, sobre las camas y las mesas, se instalaron los jueces negros y harapientos. Un débil quien que alumbraba los rostros agitados de los colonos y la cara pálida de Burun, pesado té y lento, con el cuello grueso, parecido a McKinley, el presidente de los Estados Unidos. Con acentos vigorosos y coléricos describía a los muchachos el delito robar a una anciana, cuya única felicidad residía en esos pobres trapos, robarla, aunque nadie en la colonia trataba con más cariño que ella a los muchachos, robarla cuando pedía ayuda, significaba no tener realmente nada de humano, significaba no ser ni siquiera un reptil, sino un reptilillo. El ser humano debía respetarse, debía ser fuerte y altivo y no arrebatar a las viejecillas débiles sus últimos trapos. Bien porque mi discurso produjo gran impresión en los colonos, bien porque estaban ya rabiosos contra Burun sin necesidad de discursos, el caso es que todos cayeron unánime y apasionadamente sobre él. El pequeño y melenudo Brachenko tendió los dos brazos hacia Burun. ¿Y qué? ¿Tú qué dices a eso? Hay que meterte entre barrotes, encerrarte en la cárcel. Por culpa tuya hemos pasado hambre y tú eres quien robó el dinero de Anton Semyonovich. Burun protestó de repente. ¿El dinero de Anton Semyonovich? A ver, demuéstralo. Claro que lo demostraré. Demuéstralo. ¿Lo niegas? ¿Dices que no fuiste tú? Yo. Claro que tú, que fui yo quien cogió el dinero de Anton Semyonovich. ¿Quién puede demostrarlo? Resonó atrás la voz de Taraníets. Yo lo demostraré. Burun quedó atónito. Se volvió hacia Taraníets con intención de decir algo, Macarenko 32 pero después se encogió de hombros. Bueno, aunque sea así. ¿Es que no lo he devuelto? En respuesta los muchachos rompieron a reír inesperadamente. ¿Les gustaba este atracción? Activo diálogo. Taraníets tenía un aire de héroe. Dio un paso adelante. Pero no hay que expulsarle de aquí. A cualquiera puede sucederle. Lo que sí hay que hacer es darle en los morros como es debido. Todos guardaban silencio. Burun paseó lentamente su mirada por el rostro picado de viruelas de Taraníets. No has crecido todavía bastante para darme en los morros. ¿Por qué te esfuerzas? De todas formas tú no serás nunca el director de la colonia. Si es preciso, Anton me aboceteará, ¿pero tú qué tienes que ver con eso? Betkovski saltó de su asiento. ¿Cómo? Muchachos tenemos que ver con eso nosotros o no? Claro que sí, gritaron los muchachos. Nosotros te hincharemos los morros mejor que Anton. Alguno se había lanzado ya contra él. Brachenko vociferaba, agitando las manos junto al mismo rostro de Burun. Azotarte, eso es lo que deberíamos hacer azotarte. Zadorov me susurró al oído. Lléveselo usted de aquí si no, le pegarán. Aparté a Brachenko de Burun. Zadorov apartó a dos o tres más. Difícilmente sofocamos el escándalo. Que hable Burun. Que hable. Gritó Brachenko. Burun bajó la cabeza. No tengo nada que decir. Todos tenéis razón. Dejadme con Anton Semyonovich. Que él me castigue como sabe. Silencio. Fui hacia la puerta, temiendo verter el mar de ira feroz que me llenaba hasta los bordes. Los colonos se apartaron a un lado y a otro, dejándonos pasar a mí y a Burun. Atravesamos en silencio el patio oscuro, entre los montones de nieve yo delante, él detrás. Mi estado de ánimo era pésimo. Burun me parecía el último detritus que podía producir el basurero humano. No sabía qué hacer con él. Había llegado a la colonia por su participación en una banda de ladrones, cuyos miembros mayores de edad habían sido fusilados casi todos. Tenía 17 años. Burun permanecía sin decir palabra junto a la puerta. Yo, sentado a la mesa, me contenía a duras penas para no terminar la conversación arrojando contra él algún objeto pesado. Por fin, Burun alzó la cabeza, me miró con fijeza a los ojos y despacio, recalcando cada palabra, conteniendo difícilmente las lágrimas, habló. Yo. Jamás. Volveré a robar. Mientes. Eso se lo has prometido ya a la comisión. Una cosa es la comisión y otra es usted. Castígueme como quiera, pero no me eche de la colonia. 33 poema pedagógico, ¿y qué es lo que te interesa en la colonia? Aquí estoy a gusto. Aquí se estudia. Yo quiero estudiar. Y si he robado es porque siempre tengo hambre. Bueno. Permanecerás tres días bajo cerrojo, a pan y agua. Y ni tocará taraníes. Está bien. Burun pasó tres días en la pequeña habitación contigua al dormitorio, donde, en la antigua colonia, vivían los celadores. No le encerré porque me dio su palabra de que no saldría sin mi permiso. El primer día le envié, efectivamente, pan y agua. El segundo sentí lástima y dispuse que le llevarán la comida. Burun quiso renunciar altivamente, pero yo le chillé. ¿Es que encima vas a hacer paripés? Sonriendo, se encogió de hombros y tomó la cuchara. Burun cumplió su palabra nunca volvió a robar nada, ni en la colonia ni en otro lugar. Macarenco 34 Capítulo 5 Asuntos de importancia estatal Mientras nuestros colonos adoptaban una actitud casi de indiferencia respecto a las propiedades de la colonia, había fuerzas ajenas que les concedían profunda atención. El núcleo más importante de estas fuerzas se hallaba dislocado en la carretera principal de Kharkov. Apenas había noche sin que alguien fuese desvalejado allí. Convoyes íntegros de carros campesinos eran detenidos por el disparo de un retaco, y los atracadores, sin perder tiempo en palabras, hundían las manos libres del retaco en el corpiño de las mujeres sentadas en los carros, mientras los maridos, llenos de confusión, golpeaban con sus látigos las cañas de las botas y se asombraban. ¿Quién podía pensarlo? Escondimos el dinero en el corpiño de las mujeres porque creíamos que era el sitio más seguro, y los malditos han ido a buscarlo directamente allí. Este tipo de asalto colectivo, por llamarlo así, casi nunca era sangriento. Los labriegos, ya recobrados del susto, acudían a la colonia después de permanecer en el lugar del robo todo el tiempo señalado por los desvalejadores y nos describían expresivamente el suceso. Yo reunía a mi ejército, lo armaba de estacas, empuñaba personalmente el revólver, nos dirigíamos a todo correr a la carretera y husmeábamos largo tiempo por el bosque. Pero sólo una vez nuestras pesquisas se vieron coronadas por el éxito a media versta de la carretera descubrimos a un grupo de gente agazapado tras un montón de nieve. Aunque respondieron con un disparo a los gritos de los muchachos y se dispersaron, conseguimos apresar a uno y traerlo a la colonia. No encontramos en su poder ni el retaco ni ningún objeto robado y negaba todo lo divino y lo humano. Entregado por nosotros a los agentes de investigación criminal, resultó, sin embargo, un bandido famoso y tras él fue detenida la banda entera. El Comité Ejecutivo Provincial expresó su gratitud a la colonia Gorky. Treinta y cinco poema pedagógico pero tampoco después de eso disminuyeron los asaltos en la carretera. A finales del invierno los muchachos comenzaron a encontrar ya huellas de sangrientos sucesos nocturnos. Entre los pinos veían, de pronto, un brazo asomando en la nieve. Se escarbaba la nieve y aparecía una mujer, muerta de un tiro en el rostro. En otro lugar, cerca del mismo camino, entre la maleza, un hombre vestido de cochero con el cráneo hendido. Una buena mañana, descubrimos al despertarnos que desde el lindero del bosque nos contemplaban dos ahorcados. Mientras llegó el juez, estuvieron colgados un par de días, mirando con sus ojos desorbitados la vida de la colonia. Los colonos no experimentaban ante estos sucesos ni pizca de temor, sino un sincero interés. En primavera, cuando se fundió la nieve, buscaban en el bosque cráneos roídos por los zorros y, ensartándolos en un palo, los traían a la colonia únicamente para asustar a Lidia Petrovna. Los educadores no tenían necesidad de ello para vivir horrorizados, y por las noches temblaban en espera de que irrumpiese en la colonia una banda de saqueadores y diera comienzo la matanza. Los más asustados de todos eran los Osipov, que, según la opinión general, tenían que perder. A finales de febrero, nuestra carreta, que, arrastrándose a la velocidad habitual, venía de la ciudad con algunos bienes, fue detenida al anochecer cerca del mismo recodo antes de llegar a la colonia. En la carreta había cebada y azúcar en polvo, cosas que, por motivos ignotos, no sedujeron a los saqueadores. En poder de Kalina Ivanovich no encontraron ningún objeto de valor, a excepción de la pipa. Esta circunstancia despertó entre los asaltantes una justa ira golpearon a Kalina Ivanovich en la cabeza, y el viejo cayó en la nieve, donde permaneció mientras los salteadores se daban a la fuga. Gud, que era quien cuidaba siempre del malish en la colonia, fue un simple testigo. Ya en la colonia, tanto Kalina Ivanovich como Gud, se desahogaron en largos relatos. Kalina Ivanovich describía el suceso con tintes dramáticos, Gud, con tintes cómicos. Pero la decisión adoptada fue unánime enviar siempre al encuentro de nuestra carreta a un destacamento de colonos. Así procedimos durante dos años. Estas campañas tenían en nuestro léxico un nombre militar ocupar el camino. Enviábamos a unas diez personas. A veces, yo también formaba parte del destacamento, ya que tenía un revólver. No podía confiárselo a cualquier muchacho, y, sin revólver, nuestro destacamento parecía débil. Tan solo Zadorov recibía de veces el revólver y se lo colgaba orgullosamente sobre sus guiñapos. Montar la guardia en la carretera era una ocupación muy interesante. Nos emplazábamos a lo largo de la carretera en una extensión de kilómetro y medio, desde el puente sobre el río hasta el mismo recodo antes de llegar a la colonia. Los muchachos, tránsidos de frío, daban saltos en la nieve, llamándose para no perder el contacto entre sí, y en la penumbra creciente eran como la amenaza de una muerte segura en la imaginación del viajero rezagado. De vuelta de la ciudad, los campesinos apaleaban a sus caballos Macarenco 36 y en silencio se deslizaban veloces ante aquellas figuras que se repetían rítmicamente con el aspecto más criminal. Los dirigentes de los objoses y las autoridades volaban entre pirantes tachancas y exhibían ostensiblemente a los colonos sus escopetas de dos cañones y sus retacos. Los que iban a pie deteníanse junto al puente en espera de otros peatones. Delante de mí, los muchachos jamás se conducían mal ni asustaban a los viajeros, pero, cuando yo no estaba, hacían travesuras, y muy pronto Zadorov incluso renunció al revólver y exigió obligatoriamente mi presencia. En lo sucesivo, yo salía cada vez que se formaba el destacamento, pero seguí dando el revólver a Zadorov para no privarle de un placer merecido. Al aparecer nuestro Malish, le recibíamos gritando ¡Alto! ¡Manos arriba! Pero Kalina Ivanovich se limitaba a sonreír y fumaba con particular energía su pipa. Nuestro destacamento torcía gradualmente detrás del Malish y entraba como un alegre tropel en la colonia, interrogando a Kalina Ivanovich sobre las diversas novedades relacionadas con el capítulo de Abastos. Aquel mismo invierno emprendimos otras operaciones, no ya limitadas a la colonia, sino de importancia estatal. Un guardia forestal se presentó en la colonia y nos pidió que vigiláramos el bosque. Había muchos infractores y el personal de que él disponía no era suficiente para poner coto a las talas furtivas. La custodia de un bosque perteneciente al estado, tarea que nos elevó mucho ante nuestros propios ojos, debía proporcionarnos un trabajo extraordinariamente ameno y, además, considerables ventajas. Es de noche. Pronto amanecerá, pero la oscuridad es todavía completa. Me despierta un golpe en la ventana. Miro a través del cristal advierto entre los dibujos del hielo una nariz aplastada y una cabeza de híspida cabellera. ¿Qué pasa? Anton Semyonovich, están talando en el bosque. Enciendo el quinqué, me visto apresuradamente y salgo después de coger el revólver y la escopeta. En la puerta me aguardan los mayores aficionados a las andanzas nocturnas Burn y Shelaputin, un muchachito pequeño, diáfano, completamente puro. Burn toma la escopeta de mis manos y llegamos al bosque. ¿Dónde es? Escuche. Hacemos alto. Al principio, no oigo nada. Después comienzo a distinguir los sordos golpes de un hacha que se escuchan apenas entre los imperceptibles sonidos nocturnos y los latidos de nuestros corazones. Avanzamos inclinados. Las ramas de los pinos jóvenes arañan nuestros rostros, me arrancan las gafas y nos salpican de nieve. A veces, cesan los golpes del hacha y nosotros, sin orientación, nos detenemos y aguardamos pacientes. Otra vez resuena el hacha, pero ahora más fuerte y más próxima. 37 Poema pedagógico Hay que acercarse imperceptiblemente para no espantar al ladrón. Burn se balancea con la agilidad de un oso. Tras él, avanza a saltitos el pequeño Shelaputín, arrebujándose en su cliff, y yo cierro la procesión. Por fin, estamos frente al objetivo. Nos escondemos detrás del tronco de un pino. Un árbol alto y esbelto se estremece, y junto a él surge una silueta ceñida por un cinto. La silueta golpea varias veces sin fuerza y sin decisión, hace un alto, se llegue, mira en torno suyo y vuelve a golpear con el hacha. Nosotros estamos a unos cinco pasos. Burn mantiene la escopeta hacia arriba y me observa sin respirar. Shelaputín, oculto detrás de mí, musita colgado de mi hombro. ¿Se puede? ¿Ya se puede? Afirmo con la cabeza. Shelaputín tira de Burn de la manga. Suena el disparo como una terrible explosión y se difunde largamente por los ámbitos del bosque. El hombre del hacha se agacha instintivamente. Silencio. Nos acercamos a él. Shelaputín conoce sus obligaciones. El hacha está ya en sus manos. Burn saluda alegremente. Ah, Musi Karpovich, buenos días. Da unas palmaditas en la espalda a Musi Karpovich, pero Musi Karpovich no se halla ahora en condiciones de pronunciar una sola palabra de saludo. Le domina un pequeño temblor y se sacude mecánicamente la nieve de su manga izquierda. Yo le pregunto. ¿El caballo está lejos? Musi Karpovich sigue sin hablar y es Burn quien responde por él. Pero si el caballo está aquí. Eh, ¿quién anda ahí? Da la vuelta. Solamente ahora distingo entre los pinos los morros del caballo y el arco. Burn coge a Musi Karpovich por un brazo. Haga el favor, Musi Karpovich, de tomar asiento en la ambulancia de urgencia. Musi Karpovich comienza a derrar, por fin, señales de vida. Quitándose el gorro, se atusa el pelo y balbucea sin mirar a nadie. Ah. Dios mío, Dios mío. Vamos hacia el trineo. El trineo arranca lentamente y avanzamos por unas huellas profundas y blandas. Un muchachuelo como de 14 años, con un gorro enorme y botas altas, guía el caballo, moviendo tristemente las riendas. No hace más que sorberse la nariz y, en general, se le nota disgustado. Nosotros guardamos silencio. Ya en el lindero del bosque, Burun toma las riendas en sus manos. Eh. ¿A dónde vas? Si tuvieras carga, irías hacia allí, pero, para llevar al padre, hay que ir allá, a la colonia? Pregunta el muchacho, y Burun, sin devolverle ya las riendas, obliga a torcer al caballo hacia nuestro camino. Está empezando a amanecer. Makarenko 38 Musi Karpovich, por encima de la mano de Burun, hace parar súbitamente al caballo y con la otra mano se quita el gorro. Anton Semionovic, suélteme usted. Es la primera vez. No tengo leña. Déjeme marchar. Burun, descontento, desprende de las riendas la mano de Musi Karpovich, pero no arrea al caballo, en espera de mi decisión. No, eso no vale, Musi Karpovich, digo yo. Hay que levantar un acta. Usted mismo comprende que se trata de un asunto de estado. Y tampoco es verdad que sea la primera vez, dice Shela Putin, recibiendo con su timbre argentino de contralto el amanecer. No es la primera vez, sino la tercera. Una vez sorprendimos a su Vasili y la otra. Burun interrumpe la música del contralto argentino con su voz ronca de barítono. ¿Qué hacemos aquí parados? Tú, Andrey, vuela a casa, que tienes poco que pintar en este asunto. Dile a la madre que el padre ha dado un mal paso y que prepare algo de comer para enviárselo. Andrey, atemorizado, salta del trineo y vuela al caserío. Nosotros seguimos adelante. A la entrada de la colonia nos recibe un grupo de muchachos. Oh. Y nosotros pensábamos que os habían matado allí y ya nos disponíamos a ir a salvaros. Burun rompe a reír. La operación se ha efectuado con un éxito vertiginoso. En mi habitación se reúne gran cantidad de gente. Musi Karpovich, abrumado, está en una silla frente a mí. Burun, junto a la ventana, vigila con el revólver. Shelaputín musita a sus camaradas la historia espeluznante de la alarma nocturna. Dos muchachos han tomado asiento en mi cama y lo mismo que los restantes, sentados en los bancos, siguen con atención el levantamiento del acta. El documento es redactado con desgarradores detalles. ¿Tiene usted doce desiatinas de tierra? ¿Tres caballos? ¿Pero qué van a ser caballos? Gime Musi Karpovich. Tengo una yeguita que no pasa de dos añitos. Tres, tres, insiste Burun, golpeando cariñosamente a Musi Karpovich en un hombro. Yo sigo escribiendo. El tajo del árbol mide 36 centímetros. Musi Karpovich alza los brazos. Pero, ¿qué dice usted? Por Dios, Anton Semyonovic. ¿Qué va a ser tanto? Ni siquiera 25 centímetros. Shelaputin interrumpe su relato, señala con las manos algo parecido a medio metro y, mirando fijamente a Musi Karpovich, dice con una risa descarada. ¿Era así? ¿Así? ¿Verdad? Musi Karpovich hace un ademán como sacudiéndose de su risa y sigue 39 poema pedagógico dócilmente los movimientos de mi pluma. El acta está concluida. Musi Karpovich con un aire de persona agraviada me da la mano para despedirse y tiende igualmente la mano a Burm como al mayor de todos los chicos. En vano hacéis esto, muchachos. Todos tenemos que vivir. Burm se inclina en una gentil reverencia. Naturalmente, y nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar. De improviso recuerda. Ah, Anton Semyonovic. ¿Y qué hacemos con el árbol? Quedamos pensativos. El árbol, en efecto, está casi talado, y de seguro mañana acabarán de talarlo y se lo llevarán. Burm no espera nuestra decisión y se dirige a la puerta. De paso lanza al apenado Musi Karpovich. Le llevaremos el caballo. No se preocupe. Muchachos, ¿quiénes vienen conmigo? Bueno, seis bastan. ¿Tiene usted cuerda, Musi Karpovich? Está en el trineo. Todos se dispersan. Una hora más tarde los muchachos traen un alto pino. Es el premio a la colonia. Además, el hacha, conforme a una vieja tradición, pasa a ser propiedad nuestra. Mucha agua correrá desde entonces, pero los colonos, al arreglar sus cuentas mutuas, todavía hablarán así largo tiempo. Había tres hachas. Yo te he dado tres hachas y ahora no hay más que dos. ¿Dónde está la tercera? ¿Qué tercera? ¿Cómo qué tercera? La que quitamos entonces a Musi Karpovich. Más que las convicciones morales y que la ira, fue esta lucha verdaderamente práctica e interesante lo que originó los primeros brotes de un buen ambiente colectivo. Al reunirnos por las tardes, discutíamos, y reíamos, y fantaseábamos sobre nuestras peripecias, nos sentíamos hermanados por la lucha, nos fundíamos en un todo único que se llamaba Colonia Gorky. Macarenco 40 Capítulo 6 La conquista del tanque metálico Mientras tanto, nuestra colonia había comenzado a desarrollar poco a poco su historia material. La pobreza elevada al último extremo, los piojos y los pies helados no nos impedían soñar con un futuro mejor. Aunque los 30 años de nuestro malish y nuestra vieja sembradora nos hacían confiar poco en el desarrollo de la agricultura, nuestros sueños se orientaron, precisamente, en esa dirección. Pero se trataba únicamente de sueños. El malish era un motor tan poco adecuado para la agricultura, que sólo mentalmente se podía uno representar al malish tirando de un arado. Además, en la colonia no sólo pasaban hambre los colonos también la pasaba el malish. Con un gran trabajo conseguíamos paja y, a veces, eno. Durante casi todo el invierno lo que hacíamos con el malish, más que viajar, era sufrir, y a Kalina Ivanovich le dolía siempre el brazo derecho de agitar continuamente el látigo para amenazar al caballo, sin lo cual nuestro malish se detenía por las buenas. Y, por último, tampoco el terreno en que estaba enclavada la colonia servía para la agricultura. Era un suelo arenoso, que formaba dunas al menor vientecillo. Todavía hoy no comprendo plenamente cómo, en las condiciones descritas, emprendimos la evidente aventura, que, sin embargo, debía permitirnos levantar cabeza. La cosa comenzó por una anécdota. Inesperadamente la suerte nos sonrió recibimos una autorización para recoger leña de roble. Era preciso traerla directamente del lugar de la tala. Este lugar se hallaba en los límites de nuestro soviere rural, pero nosotros, antes de ello, no habíamos andado nunca por la tala. Nos pusimos de acuerdo con dos vecinos nuestros del caserío y nos dirigimos en sus trineos a ese país ignoto. Mientras los conductores de los trineos daban vueltas por el lugar de la tala, cargando gruesos troncos de roble 41 poema pedagógico y discutiendo si la carga se sostendría o no en los trineos durante el trayecto, Kalina Ivanovich y yo reparamos en una fila de álamos que se alzaban sobre los cañaverales de un río helado. Cruzamos por el hielo, subimos un sendero empinado y nos encontramos en el reino de la muerte. Hasta una decena de casas grandes y pequeñas, cobertizos y jatas, corrales y otras dependencias se encontraban allí en escombros. Todos estos edificios eran iguales en su destrucción montones de arcilla y de ladrillos cubiertos de nieve en lugar de las estufas. Los pavimentos, las puertas, las ventanas, las escaleras habían desaparecido. Muchos tabiques y techos estaban igualmente rotos. En bastantes sitios habían sido ya desmontados los muros de ladrillo y los cimientos. De una enorme cuadra no quedaban más que dos muros longitudinales de ladrillo y sobre ellos emergía, triste y estúpido, un magnífico tanque metálico que parecía haber sido pintado recientemente. Este tanque era lo único en toda la hacienda que daba la impresión de algo vivo todo lo demás parecía ya cadáver. Pero el cadáver era rico a un lado se alzaba una casa de dos pisos, nueva, todavía sin revocar, con ciertas pretensiones de estilo. En sus habitaciones, altas y espaciosas, se conservaban aún las molduras de los techos y los alféizares de mármol. En el otro extremo del patio, había una cuadra nueva de hormigón. Incluso los edificios de ruidos, vistos más de cerca asombraban por su construcción sólida, por su recio armazón de roble, por la seguridad musculosa de sus ensambladuras, por la elegancia de sus soportes, por la precisión de sus líneas perpendiculares. El poderoso organismo no había sucumbido de enfermedad o desenectud. Se trataba de una muerte violenta, en pleno florecimiento de sus fuerzas y de su salud. Kalina Ivanovich no hacía más que carraspear, contemplando toda esta riqueza. Fíjate en lo que hay. Ahí tienes el río y el jardín, y mira qué prados. El río rodeaba la finca por tres lados, circundando una colina bastante alta, casual en nuestra llanura. El jardín descendía hacia el río en tres terrazas en la terraza superior había guindos. En la segunda, manzanos y perales, y, en la tercera, plantaciones íntegras de casis. En el segundo patio funcionaba un gran molino de cinco pisos. Por los trabajadores del molino supimos que la finca había pertenecido a los hermanos Tretke. Al marcharse con el ejército de Denikin, los Tretke dejaron sus casas llenas de objetos de valor. Todos estos bienes habían sido trasladados hacía tiempo a la vecina aldea de Goncharoca y a los caseríos próximos. El mismo camino estaban siguiendo ahora las casas. Kalina Ivanovich estalló en un verdadero discurso. Salvajes. ¿Comprendes? Son unos canallas, unos idiotas. Aquí tienen tantos bienes, casas amplias, caballerizas. Y, en vez de vivir aquí, cuidando de la hacienda y bebiendo tranquilamente café, los muy miserables destrozan a hachazos un marco como este, hijos de perra. ¿Y por qué? Porque tienen que hacer la comida y no quieren molestarse en cortar leña. Así se os mataren co42 a tragante la comida, memos, idiotas. Y lo mismo que nacieron, estirarán la pata ninguna revolución puede ayudarles. Ah. Miserables, malditos babiecas. ¿Qué puedes decir a esto? Kalina Ivanovich se dirigió a uno de los trabajadores del molino, dígame, por favor, camarada de quien depende obtener aquel tanque. El que está sobre la cuadra. De todas formas, aquí va a perderse sin ningún provecho. Aquel tanque. El diablo lo sabe. Aquí manda el soviet rural. Ah. Eso está bien, terminó Kalina Ivanovich y emprendimos el viaje de vuelta. De regreso, Kalina Ivanovich, que marchaba tras los trineos de nuestros vecinos por el camino apisonado en que ya se anunciaba la primavera, empezó a soñar estaría bien conseguir aquel tanque, trasladarlo a la colonia, instalarlo en la guardilla del lavadero y convertir así el lavadero en baño. Por la mañana, cuando nos disponíamos a ir otra vez en busca de leña, Kalina Ivanovich me agarró de un botón. Escríbeme, querido, un papelito para el soviet rural. A ellos les hace tanta falta el tanque como un bolsillo lateral a un perro, y nosotros, en cambio, podemos tener baño. Para complacer a Kalina Ivanovich, escribí el papel. Al anochecer, volvió furioso. Vaya unos parásitos. No consideran las cosas más que de un modo teórico, sin ponerse en lo práctico. Dicen, el diablo se los lleve, que el tanque es propiedad del estado. ¿Has visto idiotas semejantes? Escribe, que iré al comité ejecutivo del distrito. ¿Pero a dónde vas a ir? Si está a 20 berstas. ¿Cómo piensas hacer el viaje? Aquí hay uno que se dispone a ir. Yo le acompañaré. El proyecto de Kalina Ivanovich de construir un baño encantó sobremanera a todos los colonos, pero nadie creía en la posibilidad de obtener el tanque. Vamos a organizarlo sin el tanque ese. Se puede colocar uno de madera. Ah. No entiendes nada. La gente hacía tanques de hierro y eso quiere decir que comprendía por qué. Pero lo que es el tanque ese se lo arrancaré a esos parásitos y, si es preciso, con su carne. ¿Y cómo va a traerlo usted? ¿A lomos del Malish? Ya lo trasladaremos. Si hay artesa, habrá cerdos. Kalina Ivanovich regresó todavía más rabioso del comité ejecutivo del distrito y se olvidó de todas las palabras, a excepción de las denigrantes. Durante toda la semana, bajo la risa de los colonos, estuvo corriendo tras de mí. Escríbeme un papel para el comité ejecutivo de la comarca, imploraba. Déjame, Kalina Ivanovich. Hay asuntos más importantes que tu tanque. Escribe. ¿A ti qué te cuesta? ¿Es que te da lástima gastar papel? Escribe. Ya verás cómo lo traigo. 43. Poema pedagógico y escribí el papel. Al guardárselo en el bolsillo, Kalina Ivanovich sonrió, por fin. No es posible que rija una ley tan estúpida se pierden cosas de valor y nadie piensa en ello. No estamos en época del zar. Kalina Ivanovich regresó del comité ejecutivo de la comarca ya avanzada la noche y ni siquiera apareció por mi habitación o por el dormitorio. Solo por la mañana entró en mi cuarto. Frío y altivo, aristocráticamente rígido, miraba por la ventana hacia algún sitio lejano. No se conseguirá nada, dijo lacónico y me tendió el papel. Atravesando el texto detallado de nuestra solicitud, había una palabra breve, enérgica y ofensivamente rotunda, escrita con tinta roja. D.N.G.A.R. Kalina Ivanovich sufrió a larga y apasionadamente. Durante un par de semanas desapareció su alegre y senil vivacidad. Un domingo de marzo, cuando la primavera se burlaba ya cruelmente de los últimos restos de nieve, invité a algunos muchachos a dar un paseo por los alrededores. Consiguieron ropa de abrigo y nos encaminamos a la finca de los Treque. ¿Qué os parecería si instalásemos aquí nuestra colonia? Pregunté, soñando en voz alta. ¿Dónde aquí? Pues en estas casas. Pero, ¿cómo? Aquí no se puede vivir. Las repararemos. Zadorov se echó a reír y, haciendo cabriolas, giró por el patio. Tenemos todavía por reparar tres casas. En todo el invierno no hemos podido ponernos a ello. Pero, bueno, y si, a pesar de todo, reparásemos estas casas, o, en ese caso sí que sería una colonia. Río, jardín, molino. Trepábamos por los escombros y soñábamos aquí los dormitorios. Aquí, el comedor. Allí, un magnífico club. Estas serían las aulas. Regresamos cansados y llenos de energía. En el dormitorio discutimos ruidosamente los detalles de la futura colonia. Antes de separarnos, dijo Ekaterina Grigorievna. ¿Sabéis una cosa, muchachos? No está bien soñar cosas imposibles. Eso no es de bolcheviques. En el dormitorio se hizo un silencio embarazoso. Yo miré rabiosamente a Ekaterina Grigorievna y di un puñetazo sobre la mesa. Pues yo le digo que, dentro de un mes, la finca será nuestra. ¿Esto será de bolcheviques? Los muchachos rompieron en una carcajada y gritaron hurra. También yo me eché a reír y conmigo se rió Ekaterina Grigorievna. Macarenco 44 La noche entera se me fue redactando un informe para el Comité Ejecutivo Provincial. Siete días más tarde me llamó el delegado provincial de Instrucción Pública. Habéis tenido una buena idea. Vamos a ver la finca. Otra semana después nuestro proyecto era discutido en el Comité Ejecutivo Provincial. Resultó que las autoridades llevaban bastante tiempo sin saber qué hacer con la finca. Y yo tuve oportunidad de describir la pobreza, la falta de perspectivas, el abandono de nuestra colonia, en la que había nacido ya una colectividad llena de vida. El presidente del Comité Ejecutivo Provincial resolvió Necesitamos un dueño para la hacienda y aquí tenemos a unos dueños sin hacienda. Que se queden con la finca. Y ahora tengo en mis manos la autorización para ocupar la finca de los Tresque, más unas 60 desiatinas de tierra de laboranejas a ella y el presupuesto aprobado para los gastos de la reparación. Estoy en el centro del dormitorio y me cuesta trabajo creer que no se trata de un sueño. Alrededor de mí veo una multitud de colonos emocionados, un remolino de entusiasmo y de manos tendidas. Déjenos ver la autorización. Entra Ekaterina Grigorievna. Los muchachos se abalanzan a su encuentro con borboteante fogosidad y se oye la voz cantarina de Shelaputin. ¿Es o no de bolcheviques? Conteste usted ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Es de bolcheviques? Mire, mire. El que más se alegró de todos fue Kalina Ivanovich. Eres un águila, porque, como se dice entre los curas, el que busca encuentra y el que llama a alguna puerta acaba consiguiendo que le den. En el testuz, interrumpió Zadorov. ¿Cómo en el testuz? Se volvió hacia él Kalina Ivanovich. Ahí tienes la autorización. Usted es el que anduvo llamando cuando lo del tanque y entonces le dieron en el testuz. Pero, en cambio, esta es una cosa que el Estado necesita y no nos la dan porque nosotros la hayamos suplicado. Tú eres joven aún para poder interpretar las escrituras, bromeó Kalina Ivanovich, ya que en aquel momento no podía enfadarse. El primer domingo, Kalina Ivanovich, conmigo y una multitud de colonos, fue a recorrer nuestra nueva posesión. Su pipa humeaba triunfalmente a la vista de cada ladrillo de la finca de los Treque. Dándose importancia, pasó cerca del tanque. ¿Cuándo vamos a trasladar el tanque, Kalina Ivanovich? Preguntó en serio Burún. ¿Y para qué vamos a trasladarlo? También aquí nos servirá, ¿acaso no comprendes que la cuadra está montada según la última palabra de la técnica extranjera? 45 El principal obstáculo era el Colomac, un riachuelo pequeño, aunque maligno, que separaba nuestra colonia de la finca de los Treque. Este río se condujo en abril como un representante muy respetable de los elementos naturales. Al principio, se desbordaba lento y tenaz, y después volvía con mayor lentitud aún a sus humildes riberas y dejaba a sus espaldas una nueva calamidad un barro intransitable, por el que no podía pasar nadie. Por eso Treque como entre nosotros llamábamos a la nueva adquisición, siguió todavía mucho tiempo en ruinas. Todo este tiempo los colonos estuvieron entregándose a efusiones primaverales. Por las mañanas, después del desayuno, esperando la llamada al trabajo, se instalaban cerca del cobertizo y se calentaban al sol, ofreciendo sus vientres a los rayos solares y tirando despreciativamente sus cliffs por el patio. Podían permanecer horas enteras al sol, resarciéndose de los meses invernales, en que era difícil entrar en calor hasta dentro de los dormitorios. La llamada al trabajo les obligaba a levantarse. Entonces iban con desgana a sus puestos, pero, incluso en pleno trajín, encontraban pretextos y posibilidades técnicas para seguir tomando el sol. A principios de abril se escapó Vasca Polestchuk. No era un colono envidiable. En diciembre, me encontré con este cuadro en la delegación de instrucción pública un grupo numeroso de gente rodeaba junto junto a una mesita a un chicuelo sucio y harapiento. La sección de deficientes le había reconocido como anormal y quería enviarle a una casa de atrasados mentales. El harapiento protestaba, llorando y gritando que él no estaba loco, que le habían llevado con artimañas a la ciudad cuando, en realidad, le habían prometido Macarenko 46 llevarle a una escuela de Krasnodar. ¿Por qué gritas? Le pregunté yo. Pues, porque me toman por loco. Ya lo he oído. Deja de llorar y ven conmigo. ¿Y cómo vamos a ir? Montados en nuestras piernas. En silla. Ji, ji, ji. La fisonomía del harapiento, desde luego, no era la fisonomía de una persona inteligente. Pero una energía poderosa desprendíase de él y yo me dije es igual, no hay pulga mala. La sección de deficientes se desembarazó con alegría de su cliente y emprendimos animosos el camino de la colonia. Durante el trayecto el muchacho me refirió la historia de costumbre que empezaba con la muerte de los padres y con la mendicidad. Se llamaba Vasca Polestchuk. Según sus palabras, sabía ya lo que era estar herido o había participado en la toma de Precop. Al día siguiente de llegar a la colonia enmudeció y ni los educadores ni los muchachos conseguían hacerle hablar. Por lo visto, semejantes fenómenos habían impelido a los peritos a considerarle loco. Los muchachos, interesados por su mutismo, me pidieron permiso para aplicarle no sé qué método especial era preciso asustarle y entonces rompería a hablar en el acto. Lo prohibí categóricamente. En general, lamentaba haber traído a este mudo a la colonia. De repente Polestchuk empezó a hablar, a hablar sin motivo alguno. Era simplemente un maravilloso día de primavera, tibio, que olía a tierra secándose y a sol. Polestchuk rompió a hablar enérgicamente, a gritos, acompañando sus palabras de risas y de saltos. Se pasaba días enteros sin separarse de mí, hablándome de los encantos de la vida en el ejército rojo y del jefe Zubati. ¡Qué hombre! Tenía unos ojos azules, que parecían negros y que, cuando miraban, se sentía frío hasta en la barriga. Cuando estuvo en Perecop, incluso los nuestros le tenían miedo. ¿Por qué hablas tanto de ese Zubati? Le preguntaban los muchachos. ¿Conoces su dirección? ¿Qué dirección? La dirección para escribirle. ¿Tú la conoces? No, no la conozco. ¿Pero para qué escribirle? Iré a Nicolá y Fiali daré con él. ¿Y si te echa? No me echará. Fue otro quien me echó. Decía que no se debía perder tiempo con un bobó. ¿Es que yo soy bobó? Polestchuk se pasaba el día íntegro hablándonos a todos de Zubati, de su apostura, de su intrepidez y de que nunca blasfemaba. Los muchachos le preguntaban a boca de jarro. ¿Te dispones a largarte? 47 Poema pedagógico Polestchuk, pensativo, se quedaba mirándome. Meditaba largo tiempo y, cuando los muchachos se olvidaban ya de él y pasaban a tratar apasionadamente otro tema, zarandeaba de repente al que le había hecho la pregunta. ¿Anton se enfadará? ¿De qué? Si me largo. ¿Y tú crees que no? Valía la pena de perder el tiempo contigo. Vasca se quedaba pensativo otra vez. Y un día, después del desayuno, Shelaputín vino corriendo hacia mí, Vasca no está en la colonia. Y no ha desayunado. Se ha largado. Se ha ido con Zubati. Los muchachos me rodearon en el patio. Tenían interés por saber qué impresión me había producido la fuga de Vasca. A pesar de todo, Polestchuk se ha escapado. El olor a la primavera. Se habrá ido a Crimea. A Crimea no a Nikolayev. Si fuésemos a la estación, podríamos echarle el guante. Y, aunque Polestchuk no era un colono envidiable, su fuga me produjo una impresión muy penosa. Me amargaba como una ofensa que, sin querer aceptar nuestro pequeño sacrificio, se hubiera marchado en busca de algo mejor. Pero, al mismo tiempo, yo sabía que la indigencia de nuestra colonia era incapaz de retener a nadie. Que se vaya al diablo. Les dije a los muchachos. Se ha ido, y no hay más que hablar. Tenemos asuntos más importantes. En abril Kalina Ivanovich comenzó a arar. Este acontecimiento cayó sobre nosotros de manera completamente imprevista. La comisión encargada de los asuntos relacionados con los menores de edad había detenido a un pequeño cuatrero. El delincuente había sido enviado no sé a dónde, pero con el dueño del caballo no se pudo dar. La comisión pasó una semana entre terribles tormentos no estaba acostumbrada a tener en su poder una prueba material tan incómoda como un caballo. Un día que fue a la comisión, Kalina Ivanovich, enterado de los tormentos y de la triste vida del inocente caballo, recluido en un patio pavimentado de guijarros, empuñó las riendas del animal sin decir nada a nadie y se lo trajo a la colonia. Tras él volaron los suspiros de alivio de los miembros de la comisión. En la colonia Kalina Ivanovich fue recibido con gritos de entusiasmo y de asombro. Gutt tomó en sus manos trémulas de emoción las riendas que le entregó Kalina Ivanovich y guardó en lo más hondo de su alma el sermón del viejo. Ten cuidado. Al caballo no hay que tratarle como os tratáis aquí vosotros. Es un animal que no sabe hablar y que no puede decir nada. Ya comprenderéis que no está en condiciones de quejarse. Pero, si le molestas y te larga una Kozmakarenko 48 en la cabezota, no se te ocurra ir a Anton Semionovich. Llores o no llores, yo, de todas formas, daré contigo y te partiré la cabeza. Nosotros rodeábamos a aquel grupo solemne, y ninguno protestó contra los espantosos peligros que se cernían sobre la cabeza de Gu. Kalina Ivanovich sonreía, resplandeciente, a través de su pipa, pronunciando un discurso tan terrorífico. El caballo era de pelaje rojizo, todavía no viejo y bastante bien cuidado. Durante varios días Kalina Ivanovich trabajó con los muchachos en el cobertizo. Con ayuda de martillos, de destornilladores, de simples trozos de hierro y, en fin, con ayuda de muchos discursos didácticos, logró construir de los diversos restos inútiles de la vieja colonia algo que se parecía a un arado. Y vimos un cuadro inefable burnizador ofarando. Kalina Ivanovich, que iba a su lado, les decía. Vaya parásitos. No sabéis ni arar. Aquí tenéis un blanco, y aquí otro, y otro. Los muchachos refunfuñaban bonachones. Debería enseñarnos usted, Kalina Ivanovich. Pero, seguramente, usted no ha arado nunca. Kalina Ivanovich se quitaba la pipa de la boca y procuraba dar a su rostro una expresión feroz. ¿Cómo? ¿Que yo no he arado nunca? Pero, ¿qué falta hace que uno mismo hare? Aquí lo que hace falta es comprender. Yo comprendo que tú has hecho blancos, y tú no lo comprendes. A un lado iban Gud y Bratschenko. Gud espiaba a los labradores por si maltrataban al caballo, mientras Bratschenko se limitaba a contemplar embelesado al pelirrojo. Se había ofrecido a Gud como ayudante voluntario en los trabajos de la cuadra. En el cobertizo, algunos de los muchachos mayores se afanaban junto a la vieja sembradora. Sofrón Goloban les imprecaba, asombrando sus almas impresionables con la erudición de cerrajero y de herrero que poseía. Sofrón Goloban estaba dotado de algunos rasgos muy notables, que le destacaban de los demás mortales. Hombre de estatura gigantesca, lleno de alegría de vivir, eternamente bebido y jamás borracho, tenía acerca de todas las cosas una opinión propia que dejaba siempre estupefacta a la gente por su ignorancia. Goloban era una monstruosa amalgama de kulak y de herrero. Poseía dos jatas, tres caballos, dos vacas y una fragua. Pero, con todo, era un buen herrero y sus manos parecían incomparablemente más listas que su cabeza. La fragua de Sofrón estaba en la carretera de Jarkov junto a una posada y en esta posición geográfica residía el secreto del enriquecimiento de la familia Goloban. Sofrón vino a la colonia invitado por Kalina Ivanovich. En nuestros cobertizos había aparecido algún que otro instrumental de vieja. La propia fragua estaba semiderruida, pero Sofrón nos propuso traer su yunque y su hornillo, añadir algún otro instrumental y trabajar con nosotros como 49 poema pedagógico instructor. Incluso se comprometió a reparar la fragua por su cuenta. A mí me sorprendió tanto afán de ayudarnos. Mi perplejidad quedó disipada con el informe nocturno de Kalina Ivanovich. Metiendo un papel en el cristal de mi quinque para encender su pipa, Kalina Ivanovich me dijo. Ese parásito de Sofrón no viene en vano a trabajar con nosotros. Los mújics le presionan, ¿sabes? Y tiene miedo a que le quiten la fragua. En cambio, trabajando aquí, tendrán que considerarle como si estuviera sirviendo a los soviets. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Pregunté a Kalina Ivanovich. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién querrá venir aquí? ¿De dónde podemos sacar una fragua? ¿Y las herramientas? Casa tampoco tenemos, y, si aparece alguna covachuela, de todas formas deberemos llamar a los carpinteros. ¿Y sabes una cosa? Kalina Ivanovich entornó los párpados, ¿a nosotros qué más nos da? Sea visca, sea jorrobada, con tal de que sea bien dotada. Da lo mismo que sea un culac. De todas formas, trabajará como es debido. Kalina Ivanovich, meditativo, llenaba de humo mi habitación y, de pronto, dijo, sonriendo. Los mújics, esos parásitos, acabarán quitándole la fragua. ¿Y qué van a sacar con ello? De todas formas, no harán nada. Más vale, entonces, que tengamos nosotros nuestra fragua, porque, pase lo que pase, Sofrón está perdido. Esperaremos un poquito y después le daremos la patada. Nosotros somos una institución soviética, y tú, hijo de perra, eres una sanguijuela que bebe sangre humana, je, je, je. Habíamos recibido ya parte del dinero presupuestado para la reparación de la finca, pero era tan poco que exigía de nosotros una habilidad extraordinaria. Todo debíamos hacerlo con nuestras propias manos. Para ello, la fragua era imprescindible, así como un taller de carpintería. Teníamos los bancos. En ellos, aunque difícilmente, se podía trabajar habíamos comprado herramientas. Poco después apareció en la colonia el instructor carpintero. Bajo su dirección, los muchachos se dedicaron enérgicamente a cerrar las tablas traídas de la ciudad y a ensamblar las puertas y ventanas de la nueva colonia. Por desgracia, los conocimientos profesionales de nuestros carpinteros eran tan insignificantes, que el proceso de fabricación de puertas y ventanas para la vida futura fue muy doloroso en los primeros tiempos. Los trabajos en la fragua, y eran muchos, tampoco nos alegraban al principio. Sofrón no se distinguía por el afán de terminar rápidamente el período de reconstrucción en el Estado soviético. Su jornal de instructor se expresaba en cifras insignificantes los días de pago, Sofrón enviaba ostensiblemente todo el dinero por un muchacho a alguna mujer que fabricaba aguardiente. Tres botellas de aguardiente, ordenaba. Tardé en saberlo. En general, yo estaba como hipnotizado entonces por esta relación garcios, bisagras, argollas, pestillos. Y como yo, todo el mundo macarenco 50 sentía se arrebatado por el trabajo en vías de franco desarrollo. Entre los muchachos se destacaban ya carpinteros y herreros. El dinero comenzó a sonarnos en los bolsillos. Nos entusiasmaba la animación que la fragua había traído consigo. A las 8 de la mañana, resonaba ya en la colonia el alegre sonido del yunque. En la fragua había siempre risas, y junto a su amplio portón, abierto de par en par, constantemente aguardaban dos o tres aldeanos que discurrían de sus quehaceres, de los impuestos en especie de verjola, el presidente del comité de campesinos pobres, del forraje, de la sembradora. Errábamos los caballos del lugar, colocábamos llantas de hierro en las ruedas, reparábamos los arados. A los campesinos pobres les cobrábamos únicamente la mitad de la tarifa, y aquí nacieron interminables discusiones acerca de la justicia y la injusticia social. Sofrón se ofreció a construirnos una carreta. En los cobertizos de la colonia, donde había, en cantidad inagotable, toda clase de trastos, encontramos la caja de un carro. Kalina Ivanovich trajo de la ciudad dos ejes, sobre los que estuvieron golpeando por espacio de dos días los machos y los martillos de la fragua. Por fin, Sofrón declaró que la carreta estaba ya lista, pero que faltaban las ballestas y las ruedas. No teníamos ni lo uno ni lo otro. Durante mucho tiempo yo rebusqué por la ciudad, implorando ballestas viejas, y Kalina Ivanovich emprendió un largo viaje al interior del país. Viajó una semana entera y trajo consigo dos pares de llantas nuevas y unos cuantos centenares de impresiones diversas, entre las cuales la principal era esta. ¡Qué gente tan inculta son esos mujics! Sofrón nos trajo del caserío a Cosir. Cosir tenía cuarenta años y se persignaba a cada oportunidad. Apacible y cortés, tenía siempre una animación sonriente. Hacía poco tiempo que había salido de un manicomio y temblaba mortalmente sólo de oír el nombre de su propia esposa, culpable del diagnóstico erróneo de los psiquiatras provinciales. Cosir hacía ruedas de carros. Cuando le pedimos que nos hiciese cuatro ruedas, se alegró extraordinariamente. Las peculiaridades de su vida familiar y sus brillantes dotes de asceta le impulsaron a hacernos una proposición puramente práctica. ¿Saben una cosa, camaradas? Ya que, loado sea el señor, han llamado al viejo, ¿saben lo que voy a decirles? Que me quedaré a vivir aquí, aquí no hay dónde. No importa, no importa. Ustedes no se preocupen, yo encontraré dónde, y nuestro señor me ayudará. Ahora estamos en verano. Para el invierno ya nos arreglaremos de algún modo. Yo me acomodaré en ese cobertizo. Me las compondré bien. Bueno, quédese usted. Cosir se persignó y pasó inmediatamente a desarrollar el aspecto práctico de la cuestión. Conseguiremos llantas. Kalina Ivanovich no sabe encontrarlas, pero yo 51 poema pedagógico sí sé. Los propios Mujix nos las traerán. Ya verán ustedes cómo no nos deja abandonados nuestro señor. Pero si ya no nos hacen falta más llantas. ¿Cómo que no nos hacen falta? Dios os libre. Si no les hacen falta a ustedes, a la gente sí le hacen falta. ¿Cómo puede pasarse el Mujix sin ruedas? Ustedes las venden y así sacan dinero. Con ello saldrán ganando los muchachos. Kalina Ivanovich apoyó, riéndose, la petición de Cosir. El diablo sea con él. Que se quede. En la naturaleza, ¿sabes? Todo está tan bien dispuesto, que hasta cada hombre sirve para algo. Cosir pasó a ser pronto el preferido de todos los colonos. Los muchachos consideraban su religiosidad como una forma especial de demencia, muy desagradable para el enfermo, pero nada peligrosa para quienes le rodeaban. Más aún Cosir desempeñó un papel positivo, pues contribuyó a despertar en los muchachos un sentimiento de aversión por todo lo religioso. Se instaló en una habitación pequeña, junto al dormitorio. Aquí se sentía bien guarecido contra los actos agresivos de su esposa, que poseía, en efecto, un carácter verdaderamente demencial. Los muchachos experimentaban un auténtico placer defendiendo a Cosir de los vestigios de su vida pasada. La mujer de Cosir se presentaba en la colonia siempre entre gritos y maldiciones. Exigiendo el retorno del marido al hogar familiar, nos culpaba a todos nosotros, los colonos, el poder soviético, ese granuja de Sofrón y yo, del hundimiento de su felicidad doméstica. Los muchachos le demostraban con ironía manifiesta que Cosir no tenía para ella ninguna utilidad como marido, que la fabricación de ruedas era algo mucho más importante que la felicidad doméstica. Mientras tanto, el propio Cosir, escondido en su habitación, esperaba, paciente, a que el ataque fuera definitivamente rechazado. Y sólo cuando la voz de la esposa ofendida resonaba tras el lago y de sus maldiciones llegaban únicamente retazos sueltos. Hijos de... ¿Qué? Os... Vuestra cabeza. Cosir aparecía en escena. Hijitos. Sálvame, Jesucristo. Una mujer tan poco ordenada. A pesar de un medio tan hostil, el taller de fabricación de ruedas comenzó a rendir beneficios. Cosir, textualmente con ayuda de una persignación, sabía hacer excelentes negocios comerciales. La gente nos traía llantas sin que nosotros las buscásemos e incluso no nos exigía el pago inmediato. Se trataba, en efecto, de un espléndido constructor de ruedas, y la fama de su trabajo había rebasado en mucho los límites de nuestro distrito. Nuestra vida se hizo más complicada y más alegre. A pesar de todo, Kalina Ivanovich consiguió sembrar en nuestro prado unas cinco desiatinas de avena. El pelirrojo caracoleaba en la cuadra, en el patio lucía la carreta, cuyo único defecto era su altura sin igual se alzaba más de dos metros sobre el suelo, y el pasajero sentado en su cesta tenía siempre la impresión de que el caballo que tiraba de la carreta iba no solo delante, sino también muy debajo. Desarrollamos una actividad tan intensa, que comenzamos ya a sentir falta de mano de obra. Tuvimos que reparar a toda prisa un dormitorio más, y Macarenco 52 pronto nos llegaron refuerzos. Fueron de un tipo completamente nuevo. Por aquel tiempo había sido liquidado un gran número de atamanes y de batcos, y todos los menores de edad pertenecientes a las diversas bandas de las Lechenko y de las Marusias, cuyo papel militar y bandidesco no había rebasado las obligaciones de cocheros o de pinches, eran enviados a la colonia. Gracias, precisamente, a esta circunstancia histórica aparecieron en la colonia los nombres de Karabanov, Prihotko, Golos, Sorroca, Berzhnev, Mitiagin y otros. 53 Poema Pedagógico Capítulo 8 Carácter y Cultura La llegada de nuevos colonos debilitó sensiblemente nuestra poco firme colectividad, y de nuevo adquirimos el aspecto de una cueva de malhechores. Nuestros primeros educandos se habían formalizado únicamente para las necesidades más imprescindibles. Los adeptos del anarquismo patrio eran todavía menos partidarios de someterse a cualquier orden. Debe hacerse constar, sin embargo, que en la colonia jamás volvieron a aparecer la flanca resistencia y la grosería respecto al personal educativo. Cabe suponer que Zadorov, Burun, Taranich y los demás supieron comunicar a los novatos la breve historia de los primeros días de la colonia Gorky. Tanto los nuevos colonos como los viejos demostraron siempre su convicción de que el personal educativo no era una fuerza hostil a ellos. La causa principal de esta convicción residía, sin género de dudas, en el trabajo de nuestros educadores tan manifiestamente abnegado y difícil, que inspiraba un respeto natural. Por esto, los colonos, salvo alguna que otra rara excepción, estuvieron siempre en buenas relaciones con nosotros, aceptando la necesidad de trabajar y de estudiar en la escuela y comprendiendo con bastante claridad que todo ello se desprendía de nuestros intereses comunes. La pereza y la falta de voluntad de pasar privaciones revestían entre nosotros formas puramente zoológicas y jamás adquirieron la forma de una protesta. Nosotros comprendíamos que todo ese bienestar era una forma puramente externa de la disciplina y que tras ella no se encerraba ninguna clase de cultura, ni siquiera la más primitiva. La razón de que nuestros colonos siguieran viviendo en medio de nuestra indigencia y de nuestro bastante rudo trabajo, la razón de que no huyesen de la colonia no debía ser buscada únicamente, claro está, en el terreno pedagógico. El año 1921 no ofrecía nada de envidiable para la vida en la calle. Aunque nuestra provincia no figuraba entre las hambrientas, en la propia ciudad Semacarenco 54 sufrían bastantes privaciones e incluso hambre. Además, en los primeros años casi no recibimos a auténticos niños abandonados, hechos a vagar por la calle. La mayoría de nuestros educandos procedían de familias con las que acababan de romper. Nuestros muchachos constituían, como término medio, una amalgama de rasgos muy brillantes de carácter y un nivel bajísimo de cultura. Precisamente estos muchachos eran los que se procuraba enviar a nuestra colonia, destinada especialmente a los educandos difíciles. En su enorme mayoría tratábase de semianalfabetos o de analfabetos totales. Casi todos estaban acostumbrados a la suciedad y a los piojos, y frente a los demás había ido formándose en ellos una actitud permanente, entre defensiva y amenazadora, de heroísmo primitivo. Destacaban de toda esa masa a algunos muchachos de nivel intelectual más elevado, como Zadorov, Burun, Betkovsky, Brachenko y, entre los nuevos, Karabanov y Mityagin. Los demás asimilaban gradualmente y con extraordinaria lentitud la cultura humana, con mayor lentitud aún porque éramos pobres y pasábamos hambre. Durante el primer año nos abatía particularmente su continuo afán de reñir entre sí, la terrible debilidad de sus vínculos colectivos, que se rompían a cada momento y por cualquier nimiedad. Esto ocurría en grado considerable no ya por animalversión, sino por esa misma postura heroica, que no atenuaba ningún sentimiento político. Aunque bastantes muchachos habían estado en campos de clases hostiles, ninguno de ellos tenía la menor sensación de pertenecer a una u otra clase. Entre los educandos no había casi hijos de obreros. El proletariado era para ellos algo lejano e ignoto. La mayoría observaba un profundo desprecio por el trabajo campesino, desprecio que no se refería tanto al trabajo en sí como a la vida de los campesinos y a su psicología. Por lo tanto, les quedaba un amplio margen para toda clase de arbitrariedades, para la manifestación de una personalidad, que en su aislamiento llegaba al salvajismo. El cuadro, en general, era penoso, pero, de todas suertes, los brotes de vida colectiva crecidos durante el primer invierno germinaban calladamente en nuestra sociedad, y era preciso salvarlos fuera como fuera, sin permitir que les ahogase la llegada de los refuerzos. Yo creo que mi mérito principal radica en haber sabido comprender esta importante circunstancia y haberla valorado exactamente. La defensa de esos primeros brotes fue luego un proceso tan increíblemente difícil, tan infinitamente largo y penoso que, de haberlo sabido antes, es seguro que me hubiera intimidado y habría renunciado a la lucha. Por fortuna, me sentía siempre como en vísperas del triunfo, aunque para esto hacía falta ser un optimista incorregible. En cada jornada de mi vida de entonces había obligatoriamente fe, alegría y desesperación. Todo, al parecer, marcha bien. Por la noche, los educadores han concluido su trabajo, han leído algún libro, simplemente han charlado o jugado, y, después 55 poema pedagógico de dar las buenas noches a los muchachos, se han retirado a sus habitaciones. Los muchachos, aparentemente tranquilos, se disponen a acostarse. En mi habitación va cesando de latir el pulso del día de trabajo. Todavía permanece conmigo Kalina Ivanovich, dedicado, con arreglo a su costumbre, a alguna generalización. Cerca de nosotros da vueltas un colono curioso. Junto a la puerta, Woody Brachenko se disponen al ataque cotidiano contra Kalina Ivanovich por cuestiones relacionadas con el forraje, y de pronto irrumpe, gritando, algún pequeño. En el dormitorio están matándose los muchachos. Salgo disparado de la habitación. En el dormitorio gritos y estrépito. En un rincón dos grupos furiosos y erizados hasta el frenesí. Los gestos amenazadores y los saltos se mezclan con espantosos insultos. Uno le atiza a otro, Burna rebata a un héroe su navaja y alguien le grita desde lejos. ¿Y tú por qué te metes? ¿Quieres que te estampe mi firma? Sentado en su cama, entre una multitud de simpatizantes, un herido se venda silenciosamente con un trozo de sabana a la mano maltrecha. Yo nunca separaba a los que combatían, nunca me esforzaba por chillar más que ellos. A mi espalda, Kalina Ivanovich, empavorecido, musita. Ay, deprisa, deprisa, querido, que si no, los parásitos se degollarán y no quedará ni uno vivo. Pero yo permanezco silencioso en la puerta y observo. Poco a poco los muchachos advierten mi presencia y se apaciguan. El rápido silencio hace volver en sí incluso a los más enfurecidos. Se guardan las navajas y se bajan los puños. Los monólogos coléricos e injuriosos se cortan a media palabra. Pero yo sigo sin decir nada dentro de mí hierven la ira y el odio a todo este mundo salvaje. Es el odio a la impotencia, porque sé perfectamente que hoy no será el último día de pelea. Por fin, se establece en el dormitorio un angustioso y pesado silencio. Incluso se calman los sordos sonidos de la respiración jadeante. Entonces estallo súbitamente yo mismo, estallo en un acceso de verdadera ira y, penetrado de la consciente seguridad de que así debe ser, ordeno. Las navajas sobre la mesa. Y deprisa, demonio. La mesa va llenándose de armas navajas, cuchillos de cocina, cogidos especialmente para la pelea, cortaplumas y puñales hechos en la fragua. El silencio sigue pesando sobre el dormitorio. Cerca de la mesa sonríe Zadorov, el simpático y encantador Zadorov, que ahora me parece el único ser próximo a mí. Yo vuelvo a ordenar categóricamente. Los rompecabezas. Yo tengo uno. Lo he recogido antes, dice Zadorov. Todos permanecen con la cabeza gacha. A dormir. No me voy del dormitorio hasta que se acuesta el último muchacho. Macarenko 56 Al día siguiente, los colonos procuran no recordar el escándalo de la víspera. Tampoco yo aludo a él. Pasa un mes, otro. Durante este tiempo, focos aislados de hostilidad humean débilmente en algunos sitios, pero si intentan tomar impulso, son pronto sofocados en el seno de la propia colectividad. Hasta que, de repente, vuelve a estallar la bomba, y de nuevo los colonos enfurecidos, perdiendo todo aspecto humano, se persigue el cuchillo en alto. Una noche comprendí que era preciso apretar la tuerca, como se dice entre nosotros. Después de una pelea ordeno a Chobot, uno de los caballeros más infatigables de la navaja, que se presente en mi habitación. Obedece sumisemente. Ya en la habitación, le digo. Tendrás que abandonar la colonia. ¿Y a dónde voy a ir? Te aconsejo que vayas allí donde esté tolerado el empleo del cuchillo. Hoy porque un camarada no te cedió el sitio en el comedor, le has pinchado con el cuchillo. Busca, pues, un sitio donde las discusiones se decidan acuchilladas. ¿Cuándo debo marcharme? Mañana por la mañana. Se aparta sombrío. Por la mañana, durante el desayuno, todos los muchachos me piden que perdone a Chobot. Ellos responden de él. ¿Cómo respondéis? No me comprenden. ¿Cómo respondéis? Supongamos que, a pesar de todo, empuña un cuchillo. Entonces, ¿qué vais a hacer vosotros? En tal caso, le expulsará usted. Eso quiere decir que no respondéis de ningún modo. No, se irá de la colonia. Después del desayuno Chobot se me acercó, adiós, Anton Semyonovich, me dijo. Gracias por la lección. Hasta la vista y no me guardes rencor. Si la vida se te hace difícil, vuelve, pero no antes de quince días. Al cabo de un mes regresó, pálido y flaco. He vuelto, como usted me dijo. ¿No has encontrado un sitio donde se pueda discutir acuchilladas? Sonrió, ¿cómo que no lo he encontrado? Hay sitios así, pero seguiré en la colonia y no volveré a tocar un cuchillo. Los colonos nos acogieron cariñosamente en el dormitorio. A pesar de todo, le ha perdonado. Ya lo decíamos nosotros. 57 Poema Pedagógico Capítulo 9 aún quedan caballeros en Ucrania un domingo se embriagó Osakchi. Le trajeron a mi presencia porque estaba escandalizando en el dormitorio. Sentado en mi habitación, no cesaba de proferir tonterías de borracho ofendido. Era inútil hablar con él. Le dejé allí y le ordené que se acostara. Dócilmente se quedó dormido. Pero, al entrar en el dormitorio, noté olor a alcohol. Numerosos muchachos rehuían evidentemente a hablar conmigo. No quise complicar las cosas buscando a los culpables y me limité a decir. No es sólo Osakchi quien está borracho. Otros han bebido también. Algunos días más tarde hubo nuevos casos de embriaguez en la colonia. Parte de los muchachos ebrios evitaban encontrarse conmigo. Otros, arrepentidos en medio de su borrachera, acudían, por el contrario, a mí, entre lágrimas, charlaban por los codos y me juraban afecto. No me ocultaron que les habían invitado en el caserío. Estábamos rodeados de un mar de Samogón 1. En la propia colonia había casos frecuentes de embriaguez entre los empleados y los campesinos. Al mismo tiempo, supe que Golobán enviaba a los muchachos por Samogón. El propio Golobán no lo negó. ¿Y qué hay de particular en ello? Kalina Ivanovich, que no bebía nunca, empezó a gritarle. ¿No comprendes, parásito, lo que significa el poder soviético? ¿Crees que el poder soviético existe para que tú te atiborres de Samogón? Girando con torpeza en la silla chirriante y endeble, Golobán arguía. ¿Y qué hay en ello de particular? ¿Quién es el que no bebe? Pregunte usted. Todos tienen algún alambique y beben todo lo que les da la gana. ¿Que el poder soviético no beba entonces? ¿Qué poder soviético? Pues todo. Y en la ciudad se bebe y los ucranianos también. Makarenko 58, ¿Usted sabe quién vende a Kisamogón? Le pregunté, cualquiera lo sabe. Yo jamás lo he comprado. Cuando me hace falta, mando a alguien por él. ¿Por qué quiere saberlo usted? ¿Piensa confiscar los aparatos para fabricar Samogón? Pues ¿qué piensa usted? Claro que los confiscaré, je. ¿Cuántos quitó la milicia y ya ve usted no ha conseguido nada? Al día siguiente obtuve en la ciudad un mandato que me autorizaba a luchar implacablemente contra el Samogón en todo el territorio de nuestro soviércico rural. Por la noche celebré un consejo con Kalina Ivanovich. El viejo se sentía escéptico. No te metas en este asunto sucio. Aquí hay montado todo un negocio. El presidente, Grecciani, es de ellos, ¿comprendes? Y en los caseríos, mírese a donde se mire, todos son Grecciani y nada más que Grecciani. Gente, ¿qué sabes? No hará con caballos, sino con bueyes. Y date cuenta tienen Goncharo casi, y Kalina Ivanovich mostró el puño cerrado, la tienen bien sujeta a los parásitos, y no hay nada que hacer. No comprendo, Kalina Ivanovich. ¿Qué tiene que ver el Samogon con eso? Qué hombre más raro eres. Parece mentira que tengas ilustración. Todo el poder está en sus manos. Más vale que no te metas con ellos, porque, si no, te harán la vida imposible. ¿Comprendes? En el dormitorio previne a los colonos. Muchachos, os digo sinceramente que no permitiré beber a ninguno. Y expulsaré del caserío a esa banda de fabricantes de Samogon. ¿Quién quiere ayudarme? La mayoría de los muchachos se quedaron perplejos, pero otros se me ofrecieron con fervor. A Karabanov le brillaron los grandes ojos negros. Eso está muy bien. Muy bien. Es preciso meter un poco en cintura a esos Mujix. Invité en calidad de ayudantes a tres muchachos Zadorov, Bolojot y Taraníez. Avanzada la noche del sábado, nos pusimos a elaborar el plan. En torno a mi mesilla de noche, los muchachos permanecían inclinados sobre un plando del caserío, trazado por mí, y Taraníez, las manos hundidas en sus greñas pelirrojas, husmeaba el papel con su nariz salpicada de pecas. Atacaremos una jata, dijo, y en las otras esconderán el samogón. Tres personas son pocas. ¿Es que hay samogón en tantas jatas? En casi todas en la de Muzi Grecciani lo fabrican, y en la de Andrei Karpovich, y en la del propio presidente Sergué y Grecciani. Los vérjolas se dedican también todos a fabricarlo y las mujeres lo venden en la ciudad. Necesitamos más muchachos, si no, ¿sabe? Nos hincharán los morros y no conseguiremos nada. Sentado silenciosamente en una esquina, Bolojof bostezaba. ¿Qué van a poder con nosotros? Únicamente con Caravanoz nos basta. Y nadie se atreverá a tocarnos ni con un solo dedo. Yo conozco bien a esos 59 poema pedagógico Mújix 2. Nos tienen miedo. Bolojof participaba en la operación sin entusiasmo. Todavía entonces me trataba con frialdad la disciplina le era odiosa. Pero estaba entregado fielmente a Zadorov y le seguía sin comprobar ninguna cuestión de principio. Zadorov como siempre sonreía tranquilo y seguro. Sabía hacerlo todo sin desgastar su personalidad y sin pulverizar ni un solo gramo de su ser. Y también yo igual que siempre no confiaba en nadie como en Zadorov lo mismo ahora sin perder su personalidad sería capaz de efectuar cualquier proeza si la vida le llamaba a ella. Y Zadorov dijo a Taranets no le des vueltas Fyodor di claramente por qué Hata debemos empezar y a dónde hay que ir después. Lo demás mañana se verá. Eso sí hay que llevar a Karavanov sabe hablar con los Mujiks porque él mismo lo es. Y ahora vamos a dormir que mañana debemos salir antes de que estén todos borrachos en los caseríos ¿de acuerdo Gritsko? Sí resplandeció Bolohov. Nos separamos. Por el patio paseaban Lidochka y Ekaterina Grigorievna. Los muchachos dijo Lidochka dicen que van ustedes en busca de Samogon ¿qué falta le hace a usted eso? Es tal vez un trabajo pedagógico ¿qué pensarán de nosotros? Se trata precisamente de un trabajo pedagógico venga usted mañana con nosotros ¿cree que tengo miedo? Iré solo que ese no es un trabajo pedagógico entonces ¿viene usted? Sí Ekaterina Grigorievna me llamó a parte pero ¿a santo de qué lleva usted a esa niña? No le haga caso gritó Lidia Petrovna iré a pesar de todo de tal manera formamos una comisión de cinco personas a las siete de la mañana llamamos a la puerta de Andrey Karpovich Grecciani nuestro vecino más inmediato la llamada sirvió de señal para una compleja obertura canina que se prolongó alrededor de cinco minutos únicamente después de la obertura comenzó la representación en regla se inició con la salida a escena del abuelo Andrey Grecciani un viejecillo pequeño con la cabeza monda que conservaba una barbita cuidadosamente recortada el abuelo Andrey nos preguntó secamente ¿qué desean ustedes? en su casa hay un aparato para fabricar samogón y nosotros venimos a destrozarlo contesté yo aquí está la orden de la milicia provincial ¿un aparato para fabricar samogón? repitió perplejo el abuelo Andrey haciendo correr una aguda mirada por nuestras caras y por la agigarrada vestimenta de los colonos pero en aquel momento se inmiscuyó en fortísimo la orquesta canina Karabanov a espaldas del abuelo consiguió aproximarse al plano posterior y Macarenco se senta tumbar por medio de un palo que llevaba previsoramente a un perro melenudo y pelirrojo que respondió al atentado con un estruendoso solo dos octavas más alto de la corriente voz canina nos lanzamos por la brecha ahuyentando a los perros volojoz les gritó con una voz imperiosa debajo y los perros se dispersaron por los rincones del patio matizando los acontecimientos ulteriores con una música poco expresiva de ladridos en que se sentía la ofensa caravano estaba ya en la jata y cuando entramos en ella con el abuelo nos mostró triunfalmente lo que buscábamos el aparato para fabricar samogón aquí está el abuelo andrei daba vueltas por la jata su chaqueta nueva de lustrina brillaba lo mismo que en la ópera habéis hecho samogón ayer interrogó zadorov si ayer contestó el abuelo andrei rascándose confuso la barbita y viendo como taraní sacaba de debajo de un banco que había en el ángulo delantero un cuarterón lleno de néctar color rosaceo malva de improviso el abuelo andrei se enfureció y se lanzó sobre taraní calculando justamente que lo más fácil sería agarrarle en la angosta esquina escombrada por los bancos la mesa y los iconos y en efecto consiguió sujetar a taraní pero zadorov tomó con toda tranquilidad el cuarterón por encima de la cabeza del abuelo y al anciano no le quedó más que la sonrisa injuriosamente abierta y encantadora de taraní ¿qué pasa abuelo? ¿cómo no os da vergüenza? gritó colérico el abuelo no tenéis conciencia andáis robando por las jatas y hasta traéis a una muchacha con vosotros ¿cuándo dejaréis de dar guerra? ¿cuándo os tragará por fin la tierra? eh abuelo pero si resulta que es usted poeta dijo gesticulando animadamente caravano y apoyándose en el palo quedó inmóvil ante el abuelo en una actitud expectante y teatral fuera de mi jata gritó el abuelo Andrei y empuñando una enorme horquilla que había junto al horno golpeó torpemente en un hombro a Bolohov Bolohov se echó a reír y volvió a poner la enorme horquilla junto al horno haciendo ver al abuelo un nuevo detalle del suceso vale más que mire usted hacia allí el abuelo volvió la vista y vio a Taraníets que descendía del horno con otro cuarterón en las manos sin perder su franca y encantadora sonrisa el abuelo Andrei se desplomó en un banco bajó la cabeza e hizo una demanda e impotencia Lidovska se sentó a su lado Andrei Karpovich comenzó a hablarle cariñosamente usted sabe que la ley prohíbe fabricar aguardiente hay que ver cuánto trigo se pierde así con el hambre que hay alrededor hambre pasa el vago el que trabaja no tiene hambre y usted abuelo ha trabajado preguntó con una voz sonora y jovial Taraníets sentándose en el horno a lo mejor es Esteban Mechiporenko quien ha trabajado 61 poema pedagógico Esteban si Esteban y usted le ha echado de su casa sin pagarle ni darle ropa y ahora él pide que le admitan en la colonia Taraníets chascó alegremente la lengua mirando al abuelo y saltó del horno ¿Qué hacemos con todo esto? inquirió Zadorov romperlo en el patio ¿Y el aparato? El aparato también El abuelo no salió al lugar de la ejecución se quedó en la jata escuchando las digresiones económicas psicológicas y sociales que Lidia Petrovna había comenzado a desarrollar ante él con tanto éxito Los perros llenos de indignación representaban los intereses del amo desde los rincones del patio en que se habían guarecido sólo cuando ya nos íbamos algunos de ellos expresaron una protesta tardía y sin objeto Zadorov hizo salir previsoramente a Lidochka de la jata venga con nosotros porque si no el abuelo hará salchichas de usted Lidochka salió animada por la conversación que había mantenido con el abuelo Andrei ¿Sabéis? lo ha comprendido todo está de acuerdo con que hacer Samogón es un crimen le respondió una carcajada de los muchachos Karabanov miró irónicamente a Lidochka ¿con que de acuerdo? qué formidable si hubiera estado usted hablando más tiempo con él habría roto personalmente el aparato ¿verdad? de las gracias a que su mujer no estaba en casa dijo Taraníez ha ido a la iglesia de Goncharovka en cambio tendremos que oír a la de Berjola Lukasemionovic Berjola visitaba frecuentemente la colonia por diversos asuntos y también nosotros solíamos dirigirnos a él en busca de cosas que nos hacían falta bien una collera bien una carreta bien un tonel Lukasemionovic era un diplomático de talento ubicuo hablador y servicial muy apuesto sabía cuidar su barba rizada de un rojo brillante tenía tres hijos el mayor Iván era irresistible en 10 kilómetros a la redonda porque tocaba un acordeón bienes de tres filas y lucía gorras de un color verde despampanante Lukasemionovic nos recibió afablemente ah queridos vecinos pasen ustedes pasen ustedes ya he oído ya he oído que están buscando ustedes aparatos muy bien muy bien siéntense joven siéntese usted aquí en el banco y que hay de nuevo han encontrado albañiles para la finca de los tres que porque si no yo que pienso ir mañana a Brigadiroca podría traerles a alguno de allí hay allí unos albañiles que pero porque no se sienta joven yo no tengo ningún aparato no me dedico a eso no se puede como podría yo una vez que el poder soviético ha dicho que no se puede yo comprendo que no debe ser mujer no seas tacaña se trata de unos visitantes de calidad Macarenko 62 en la mesa apareció una fuente llena de nata hasta los bordes y una montaña de empanadillas de requesón Lukasemionovic invitaba sin implorar ni adular nos arrollaba con su voz agradable debajo sus modales eran los de un señor hospitalario yo observé que los corazones de los colonos se estremecían a la vista de la nata Bolohoff y Taraniets no podían quitar los ojos del rico convite Zadorov de pie en la puerta sonreía sonrojándose y comprendiendo lo desesperado de la situación Karabanov que se había sentado junto a mí susurró aprovechando un momento oportuno menudo hijo de perra que vamos a hacerle no tenemos más remedio que comer yo no puedo resistir palabra que no puedo Lukasemionovic ofreció una silla a Zadorov coman queridos vecinos coman podríamos conseguir también un poco de aguardiente pero como vienen ustedes para un asunto así Zadorov se sentó frente a mí bajó la vista y se metió media empanada en la boca llenándose de nata la barbilla Taraniets tenía unos bigotes de nata que le llegaban hasta las mismas orejas Bolohoff engullía empanadilla tras empanadilla sin manifestar la menor emoción sirve más empanadillas ordenó Lukasemionovic a su mujer toca algo Iván ahora hay servicio en la iglesia objetó la mujer eso no tiene importancia repuso Lukasemionovic para unos visitantes como esto se puede tocar el apuesto Iván apacible y silencioso empezó a tocar brilla la luna Karabanov se destornillaba de risa vaya unos visitantes después del agasajo la conversación se animó Lukasemionovic apoyaba con gran entusiasmo nuestros planes relativos a la hacienda de los Tretke y estaba dispuesto a acudir en nuestra ayuda con todos sus recursos no vale la pena de que estén ustedes aquí en el bosque trasláenselo antes posible allí hace falta el ojo del amo y aprovechen también el molino la fábrica esa no sabe dirigir el asunto los Mujic se quejan se quejan mucho hay que moler harina blanca para las empanadillas de pascua pero uno se pasa un mes entero yendo hasta allí y nada al Mujic le gustan las empanadillas sin embargo como va a hacerlas cuando falta la harina blanca que es lo más importante tenemos poca fuerza para el molino repliqué yo ¿por qué poca? la gente le ayudará no sabe usted cuánto le aprecia la gente de aquí todos están diciendo siempre ese sí que es un hombre bueno en aquel momento lírico apareció Taraníets en la puerta y en la jata resonó el chillido del ama asustada Taraníets tenía en sus manos la mitad de un magnífico alambique su parte más vital el serpentín nosotros ni siquiera habíamos advertido la ausencia de Taraníets lo he encontrado en la guardilla explicó Taraníets también hay allí semogón tibio aún 63 poema pedagógico Lukas Semyonovich se mesó la barba y dejó de sonreír nada más que por un brevísimo instante en el acto se recobró y acercándose a Taraníets se detuvo sonriente ante él después se rascó detrás de la oreja y me guiñó un ojo este muchacho dará fruto bueno si es así yo no puedo decir nada y ni siquiera me ofendo la ley es la ley que van a hacer ustedes con el aparato romperlo y van ayúdales pero la verjorija no compartía la lealtad de su cuerdo esposo y arrancando el serpentín de las manos de Taraníets clamó pero quien os va a permitir que lo rompáis cuando vosotros hagáis uno podréis romperlo harapientos del demonio como no os marchéis voy a daros en la cabeza el monólogo de la verjorija fue interminablemente largo Lidochka que hasta entonces había permanecido silenciosa en el ángulo delantero intentó entablar un apacible debate acerca del daño que produce el samogón pero la verjorija poseía unos espléndidos pulmones ya habían sido rotas las botellas de samogón ya Karabanov armado de una palanca de hierro concluía en medio del patio de destrozar el aparato ya se despedía afablemente de nosotros Lukas Semyonovich y nos suplicaba que volviéramos a visitarle asegurándonos que no se sentía ofendido ya Zadorov había estrechado la mano de Iván y ya Iván había comenzado a tocar algo y todavía la verjorija chillona y gimiente seguía encontrando nuevos matices para pintar nuestro proceder y augurar nuestro triste sino desde los patios contiguos nos miraban mujeres inmóviles ladraban y aullaban los perros saltando por los alambres tendidos en los patios y los dueños de las casas movían la cabeza mientras limpiaban sus cuadras nosotros saltamos a la calle y Karabanov se dejó caer contra una valla próxima ay no puedo no puedo vaya unos invitados como decía la mujer que se os hinche la barriga de la nata como tienes tú la tripa Bolohov aquel día acabamos con seis aparatos de fabricar Samogon por nuestra parte no hubo bajas únicamente al salir de la última jata nos tropezamos con Sergey Petrovich Grecciani el presidente del soviere rural el presidente se parecía al cosa con mamá cabellos negros untados con aceite y pegados al cráneo y un bigotillo ensortijado a pesar de su juventud era el campesino más ordenado del distrito y se le tenía por un hombre muy cabal todavía desde lejos nos gritó espérenme le esperamos buenos días felicidades permítame que me interese en que mandato se basa semejante intervención arbitraria por qué rompen ustedes los aparatos de la gente qué derecho tienen a ello aciló más aún sus bigotes y escrutó nuestras sospechosas fisonomías yo le tendí en silencio el mandato de la intervención arbitraria Macarenco 64 estuvo dándole vueltas largo rato y me lo devolvió descontento esto claro está es una autorización pero la gente se molesta si una colonia cualquiera se dedica a hacer esto no se podrá asegurar al poder soviético que este asunto concluirá bien yo mismo lucho contra el samogón pero también usted tiene un aparato dijo en voz baja Taraníets permitiendo a sus penetrantes ojillos escrutar con descaro el rostro del presidente el presidente miró con ferocidad al andrajoso Taraníets tú tú a callar quién eres tú de la colonia llevaremos este asunto hasta lo más alto y entonces se verá por qué cualquier criminal puede injuriar libremente a los presidentes de los organismos locales nos separamos nuestra expedición había sido provechosa al otro día Zadorov anunciaba en la fragua a nuestros clientes el domingo próximo lo haremos mejor aún ese día saldrá toda la colonia los 50 que somos los aldeanos asentían con la cabeza y expresaban su conformidad eso desde luego está bien porque el trigo se desperdicia y ya que se trata de una cosa prohibida está bien en la colonia se dejó de beber pero apareció un nuevo mal los naipes empezamos a advertir que en el comedor era frecuente que uno u otro colono comiera sin pan que la limpieza o cualquier otro trabajo desagradable no fuese ejecutado por el que debía hacerlo sino por otro ¿por qué limpias hoy tú en vez de Ivanov? me lo ha pedido el trabajo a petición se convirtió en un fenómeno corriente y hasta llegaron a formarse grupos concretos de peticionarios aumentaba también el número de colonos que renunciaban a la comida y cedían su ración a algún camarada en una colonia infantil no puede haber mayor desgracia que los naipes los naipes sacan al colono de la esfera común de consumo y le obligan a buscar recursos complementarios pero la única vía para ellos es el robo por eso me apresuré a lanzarme al ataque contra este nuevo enemigo Obcharenko un muchacho alegre y enérgico ya habituado a la colonia huyó de ella no conseguí poner en claro los motivos de su fuga al día siguiente le encontré en el mercado de la ciudad pero a pesar de todos mis esfuerzos para convencerle se negó a volver a la colonia le noté lleno de confusión al hablar conmigo una deuda de juego era considerada como una deuda de honor entre nuestros educandos negarse a pagar semejante deuda implicaba no solo el apaleamiento y otros medios coertitivos sino también el desprecio general de regreso a la colonia pregunte por la noche a los muchachos ¿por qué se ha escapado Obcharenko? ¿cómo vamos a saberlo? vosotros lo sabéis 65 poema pedagógico silencio aquella misma noche con ayuda de Karina Ivanovich efectué un registro general sus resultados me dejaron estupefacto debajo de las almohadas en los cofres en las cajas en los bolsillos de algunos colonos allí verdaderos depósitos de azúcar el más rico era Burun en su cofre que él mismo se había construido con mi permiso en el taller de carpintería aparecieron más de 30 libras pero más interesante aún era lo que se encontró en poder de mi tiaguín debajo de su almohada se le hallaron dentro de un viejo gorro de piel unos 50 rublos en monedas de cobre y de plata Burun muy compungido confesó sinceramente lo he ganado jugando a las cartas ¿a los colonos? sí mi tiaguín respondió yo no diré nada el depósito principal de azúcar de prendas ajenas de blusas de pañuelos de bolsillos estaba en la habitación donde vivían nuestras tres muchachas Olía Raiza y Marusia las muchachas se negaron a decir quién era el dueño de tales reservas Olía y Marusia lloraban Raiza había optado por enmudecer en la colonia teníamos efectivamente a tres muchachas la comisión nos las había enviado por robos domiciliarios una de ellas Olía Boronova debía de haber caído probablemente por casualidad en una historia desagradable caso frecuente entre las criadas menores de edad Marusia Lechenko y Raiza Sokoloba muy desenvueltas y depravadas blasfemaban e intervenían en las borracheras de los muchachos y en las partidas de cartas que transcurrían principalmente en su habitación Marusia que se distinguía por un carácter insoportablemente histérico ofendía con frecuencia y hasta pegaba a sus compañeras de colonia al menor pretexto siempre andaba peleándose también con los muchachos ella misma se tenía por un caso perdido y cada vez que le hacíamos una observación o le dábamos un consejo nos contestaba monótonamente ¿por qué se molesta usted? yo soy un caso perdido muy gorda sucia reidora indolente Raiza distaba mucho de ser tonta y poseía alguna instrucción por haber estudiado en el liceo nuestras educadoras la habían convencido de que debía prepararse para el ingreso en el RAPFAC facultad obrera su padre un zapatero de nuestra ciudad había sido degollado dos años atrás en una compañía de borrachos la madre bebía y mendigaba Raiza afirmaba que esa mujer no era su madre que ella había sido abandonada de niña en casa de los Sokolov pero los muchachos decían que Raiza fantaseaba pronto dirá que su padre fue un príncipe Marusia y Raiza observaban una actitud de independencia frente a los muchachos y gozaban de cierto respeto por su parte como antiguas y expertas macarenco 66 ladronas precisamente por ello Mitiagin y otros les confiaban importantes detalles de sus tenebrosas operaciones con la llegada de Mitiagin los elementos de LAMPA representados en la colonia habían aumentado en cantidad y en calidad Mitiagin era un ladrón calificado hábil listo afortunado y valiente además de todo eso le caracterizaba una extraordinaria simpatía tenía unos 17 años tal vez más su rostro poseía una marca especial unas cejas de blancura brillante formadas por unos mechones completamente canosos y espesos según él esta marca estorbaba frecuentemente el éxito de sus empresas de todas maneras ni siquiera se le ocurría pensar que pudiese dedicarse a otra cosa que al robo la misma noche de su llegada a la colonia se explayó conmigo de manera franca y amistosa los muchachos hablan bien de usted Anton Semionovich bueno y que eso es magnífico si los muchachos se encariñan con usted le será más fácil entonces tú también tendrás que tomarme cariño no yo no pienso estar mucho tiempo en la colonia ¿por qué? porque es igual de todas maneras seré ladrón de eso puede uno desacostumbrarse si se puede pero a mí me parece que no hay necesidad tú presumes mi tiaguín ni pizca robar es interesante y divertido solo que hay que saberlo hacer y además no se debe robar a todo el mundo hay muchos miserables a los que nos ordena robar el propio dios pero hay también otra gente a quien no se debe robar en eso tienes razón dije a mi tiaguín pero el mal mayor no es para el robado sino para el ladrón ¿y en qué consiste el mal? pues en que una vez acostumbrado a robar te deshabituas del trabajo todo se te da fácilmente te familiarizas con la bebida y te quedas estancado te conviertes en un golfo y nada más después la cárcel y más adelante quién sabe como si los que están en la cárcel no fueran gente en libertad viven muchos que son peores que los que están en la cárcel eso no se puede saber ¿has oído hablar de la revolución de octubre? claro que he oído hablar yo mismo he ido detrás de la guardia roja pues bien la gente no va a vivir ahora como se vive en la cárcel ¿quién lo sabe? orgullo pensativo mitiaguin de todas formas queda mucha basura recuperarán lo suyo de una manera u otra fíjese usted en la gente que hay alrededor de la colonia menuda es cuando disolví la organización de juego de la colonia mitiaguin se negó a 67 poema pedagógico declarar la procedencia del gorro lleno de dinero ¿lo has robado? sonrió ¿qué ingenuo es usted Anton Semionovich? claro que no lo he comprado todavía hay muchos tontos en el mundo este dinero lo llevaron los tontos a un sitio y se lo dieron con toda clase de reverencias a unos granujas barrigudos ¿por qué iba a limitarme yo a contemplarlo? no era mejor que lo cogiese para mí y eso es lo que hice lo malo es que en su colonia no tenemos donde guardarlo jamás creí que haría usted registros bien tomo el dinero para la colonia ahora mismo levantaremos un acta por ahora no se trata de ti hablé a los muchachos acerca de los robos prohíbo enérgicamente las partidas de cartas no jugaréis más a los naipes jugar a los naipes significa robar al compañero que no jueguen juegan porque son tontos hay en la colonia muchos chicos que pasan hambre que no comen pan ni azúcar por culpa de estos mismos naipes Obcharenko se fue de la colonia ahora anda por ahí llorando está echándose a perder en el mercado sí con Obcharenko la cosa no estuvo bien aprobó mi tiaguín yo proseguí resulta que en la colonia no hay quien defienda al compañero débil por eso soy yo quien asume su defensa no puedo permitir que los muchachos pasen hambre y pierdan la salud solo por no haberles llegado a tiempo algún naipe estúpido no lo toleraré por lo tanto elegir no me gusta registrar vuestros dormitorios pero cuando he encontrado en la ciudad a Obcharenko cuando he visto como llora y está a punto de perderse he decidido no gastar ceremonias con vosotros y si queréis vamos a ponernos de acuerdo para no jugar más podéis darme vuestra palabra de honor solo me temo que no estéis muy fuertes en cuestiones de honor Burun me dio su palabra Burun dio un salto adelante no es verdad Anton Semionovich vergüenza debería darle decir cosas que no son ciertas si también va a andar con mentiras entonces nosotros yo di ninguna palabra acerca de las cartas bueno perdóname la culpa fue mía entonces no comprendí que hacía falta que me dieses palabra de no jugar palabra de no beber yo no bebo bien asunto concluido y ahora como vamos a hacer avanza lentamente Karabanov es irresistiblemente original y gracioso y como siempre posa un poco de él emana una fuerza bovina criada en las estepas que Karabanov parece contener deliberadamente muchachos la cosa está clara no hay que engañar a los compañeros Macarenko 68 aunque os enfadéis aunque os pongáis como os pongáis yo estoy en contra de los naipes así pues sabedlo bien no descubriré nada pero de los naipes si hablaré y si me apuráis mucho pondré en juego las manos porque yo vi a Obcharenko cuando se iba y puede decirse que entonces empujamos a la tumba a un compañero vosotros mismos sabéis que Obcharenko no tiene talento de ladrón los que le ganaron son Burn y Raisa creo que ellos deben ir a buscarle y no volver sin él Burn asintió calurosamente para qué diablos me hace falta Raisa yo mismo lo encontraré todos los muchachos rompieron a hablar al mismo tiempo había unanimidad en el acuerdo Burn confiscó por su propia mano todos los naipes y los arrojó a un cubo Kalina Ivanovich recogió alegremente el azúcar muchas gracias habéis hecho economías mi tiaguín me acompañó cuando salía del dormitorio ¿debo marcharme de la colonia? le respondí tristemente no ¿para qué? sigue un poco más de todas formas robaré que el diablo te lleve roba no soy yo quien va a perderse sino tú asustado se separó a la mañana siguiente Burn fue a la ciudad en busca de Obcharenko los muchachos arrastraban tras él a Raisa Karabanov relinchaba por toda la colonia y palmoteaba a Burn en los hombros eh aún quedan caballeros en Ucrania Zadorov reías en la puerta de la fragua se dirigió a mí amistosamente como siempre son unos sinvergüenzas pero se puede vivir con ellos ¿y tú quién eres? le preguntó ferozmente Karabanov exatracador descendiente de atracadores y en la actualidad herrero de la colonia de trabajo Máximo Gorky Alexander Zadorov dijo poniéndose firme en su lugar descanso repuso Karabanov y pasó contoneándose a lo largo de la fragua al caer la tarde Burn trajo a Obcharenko hambriento y feliz notas 1 especie de aguardiente hecho de trigo remolacha etc por procedimientos rudimentarios 2 se emplea aquí en el sentido de persona atrasada codiciada glotona torpe y de mala traza 69 poema pedagógico capítulo 10 los ascetas de la educación socialista los ascetas de la educación socialista eran 5 yo incluido nos llamó así un camarada nosotros mismos no nos llamamos nunca de tal modo al contrario ni siquiera pensábamos que estuviésemos realizando una hazaña no lo pensábamos cuando la colonia daba tan solo sus primeros pasos ni lo pensamos más tarde al cumplir la colonia el octavo aniversario de su nacimiento al hablarse de ascetismo no se tenía únicamente en cuenta al personal de la colonia Gorky y por eso nosotros considerábamos en nuestro fuero interno esas palabras como una frase alada imprescindible para el mantenimiento de la moral de los trabajadores de las casas y de las colonias de niños entonces había mucho heroísmo en la vida soviética y en la lucha revolucionaria y nuestro trabajo era excesivamente modesto tanto en sus expresiones como en sus éxitos nosotros personas de lo más corriente teníamos una infinidad de diversos defectos y hablando con propiedad no conocíamos nuestra profesión nuestra jornada de trabajo estaba llena de errores de movimientos inseguros de ideas confusas y por delante teníamos unas tinieblas infinitas en las que discerníamos difícilmente a retazos los contornos de nuestra futura vida pedagógica se podía decir todo lo que se quisiera acerca de cada uno de nuestros pasos hasta tal punto eran casuales no existía nada indiscutible en nuestro trabajo pero cuando empezábamos a discutir la cosa era peor aún de nuestros debates ignoro por qué causa no nacía la verdad teníamos únicamente dos cosas fuera de toda duda nuestra firme resolución de no abandonar la causa de llevarla hasta el final aunque el final fuese triste y había además ese vivir cotidiano entre nosotros en la colonia y alrededor de nosotros cuando los osipof llegaron a la colonia observaban una actitud de macarenco 70 repulsión hacia los colonos según nuestras reglas el educador de guardia estaba obligado a comer con los educandos tanto iván ivanovich como su mujer me manifestaron decididamente que ellos no comerían en la misma mesa que los colonos porque les era imposible dominar su repugnancia yo les dije más tarde veremos durante su guardia nocturna en el dormitorio iván ivanovich no se sentaba jamás en la cama de ningún educando pero no había otro sitio donde sentarse por eso se pasaba de pie toda su guardia iván ivanovich y su mujer me decían ¿cómo puede usted sentarse en esa cama llena de piojos? yo les replicaba eso no tiene importancia ya se arreglará todo acabaremos de alguna manera con los piojos a los tres meses iván ivanovich además de comer con apetito en la misma mesa que los colonos había perdido la costumbre de traer consigo su propia cuchara lo que hacía era tomar una cualquiera del montón general de la mesa aunque para tranquilidad de su conciencia pasaba un dedo por encima y por las noches en el dormitorio iván ivanovich incorporado al círculo juvenil más fogoso y sentado en alguna cama jugaba al ladrón y el confidente este juego era muy sencillo todos los que participaban en él recibían un billete con una inscripción ladrón confidente juez verdugo etc el confidente anunciaba la suerte que le había caído y armándose de un zurriago procuraba averiguar quién era el ladrón todos le tendían la mano y él debía indicar por medio de un golpe la mano del ratero por lo común el señalado era el juez o el fiscal y estos honestos ciudadanos ofendidos por la sospecha golpeaban la mano extendida del confidente según la tarifa fijada para el pago de las ofensas si a la otra vez el confidente daba a pesar de todo con el ladrón sus sufrimientos concluían pero comenzaban los del ladrón el juez podía condenarle a cinco calientes o a diez calientes o a cinco frías el verdugo empuñaba entonces el zurriago y comenzaba la ejecución como los papeles de los participantes en el juego cambiaban cada vez y el ladrón a la vuelta siguiente se convertía en juez o en verdugo el encanto principal de toda la distracción estribaba en esa alternativa del sufrimiento y la venganza cuando le tocaba ser confidente o ladrón el juez implacable o el verdugo feroz recibía al céntuplo del juez y del verdugo en funciones que entonces le recordaban todas las condenas y todos los castigos Ekaterina Grigorievna y Lidia Petrovna jugaban también a esa distracción con los muchachos pero los muchachos se conducían como unos caballeros en caso de robo la condena no pasaba de tres o cuatro frías durante la ejecución el verdugo ponía los morritos más tiernos y se limitaba a acariciar con el zurriago la suave palma femenina cuando jugaban conmigo los muchachos tenían interés sobre todo por 71 poema pedagógico conocer mi capacidad de resistencia y esta era la causa de que a mi no me quedara otro remedio que recurrir a las bravatas en calidad de juez condenaba a los ladrones a tales castigos que hasta los propios verdugos horrorizabanse y cuando me tocaba ejecutar la sentencia obligaba a la víctima a perder el sentimiento de la propia dignidad y a gritar Anton Semionovich así no se puede pero también yo cobraba siempre volvía a mi habitación con la mano izquierda hinchada se consideraba vergonzoso cambiar de mano y además la derecha me hacía falta para escribir el pusilánime Iván Ivanovich seguía una táctica femenina y al principio los muchachos le trataban con delicadeza un día advertía Iván Ivanovich que tal política era falsa nuestros muchachos tenían que crecer resistentes y valerosos no debía intimidarles ningún peligro y menos aún los sufrimientos físicos Iván Ivanovich nos mostró de acuerdo conmigo una velada coincidí con él en el mismo grupo y haciendo de juez le condené a doce calientes y en la otra vuelta actuando en calidad de verdugo batí implacablemente su mano con el zurriago enfadado se vengó de mí uno de mis adictos no pudo dejar sin castigo semejante conducta de Iván Ivanovich y le zurró hasta hacerle cambiar de mano a la noche siguiente Iván Ivanovich quiso rehuir su participación en este bárbaro juego pero le abochornó la ironía general de los colonos y en lo sucesivo no soportó ya dignamente la prueba sin adular cuando le tocaba ser juez y sin abatirse cuando tenía que hacer de ladrón o de confidente frecuentemente los osipov se me quejaban de que llevaban muchos piojos a su casa no hay que luchar contra los piojos en la casa les decía yo sino en los dormitorios y efectivamente luchamos con gran esfuerzo conseguimos dos juegos de ropa de cama y dos mudas las mudas eran remiendo sobre remiendo como dicen los ucranianos pero hirviéndolas quedaba en ellas una cantidad mínima de insectos si no logramos exterminarlos rápidamente del todo fue por la continua afluencia de educandos nuevos por la relación con los aldeanos y por otras causas oficialmente el trabajo de los pedagogos se distribuía de este modo guardia principal guardia durante el trabajo y guardia nocturna además los educadores daban clase todas las mañanas en la escuela la guardia principal era un auténtico suplicio que duraba desde las 5 de la mañana hasta el toque de queda el encargado de la guardia principal era quien dirigía toda la actividad del día controlaba la distribución de la comida cuidaba del cumplimiento de los trabajos resolvía todos los conflictos ponía paz entre los alborotadores convencía a los que protestaban formulaba el pedido de productos vigilaba la despensa de Kalina Ivanovich y tenía cuidado de la limpieza de la ropa de cama y en general de toda la ropa sobre el encargado de la guardia principal se acumuló tanto trabajo que Macarenko 72 ya a principios del segundo año comenzaron a ayudarle los colonos mayores distinguidos por un brazalete rojo en el brazo izquierdo el educador encargado de la guardia en el trabajo participaba sencillamente en las labores de la colonia por lo general allí donde se concentraban más colonos o donde había mayor número de educandos nuevos la participación de los educadores en el trabajo era una participación real porque en nuestras condiciones otra cosa habría sido imposible los educadores trabajaban en los talleres en la tala en el campo y en la huerta en la reparación la guardia nocturna se convirtió muy pronto en una simple formalidad por la noche se reunían en los dormitorios todos los educadores tanto los que estaban de guardia como los que se hallaban libres tampoco era esta una hazaña no teníamos otro sitio donde ir salvo los dormitorios de los colonos nuestras habitaciones desoladas no eran confortables y además la luz de nuestros quinqués las hacía un poco terroríficas por el contrario en los dormitorios nos esperaban impacientes después del té de la tarde los morritos conocidos y los ojos vivos y alegres de los colonos con una reserva enorme de relatos de toda índole de historias inverosímiles y de hechos reales de preguntas de todo género sobre temas actuales filosóficos políticos literarios y una gran diversidad de juegos comenzando por el ratón y el gato y terminando por el ladrón y el confidente también aquí se examinaban los hechos diversos de nuestra vida semejantes a los ya descritos se ponía verdes a los vecinos del caserío se proyectaban los detalles de la reparación y de nuestra futura vida feliz en la segunda colonia a veces mi tiaguín nos refería a cuentos era un maravilloso narrador sabía contar sus cuentos empleando elementos de ficción teatral y una mímica expresiva mi tiaguín quería a los pequeños a los que sus narraciones causaban un placer especial en ellas faltaba casi por completo el elemento mágico únicamente figuraban mújics listos y mújics tontos nobles bobalicones y operarios astutos ladrones valientes y afortunados y policías y netos soldados audaces y vendedores y popes obtusos y lentos por las noches organizábamos frecuentemente en los dormitorios lecturas en voz alta desde el primer día formamos una biblioteca para la que yo compraba los libros o los pedía en las casas particulares a finales del invierno teníamos casi todos los clásicos y mucha literatura política y agrícola en los depósitos abandonados de la delegación provincial de instrucción pública encontramos numerosos libritos de divulgación sobre diversas ramas del saber eran muchos los colonos aficionados a la lectura pero no todos ni mucho menos sabían asimilarla por eso instauramos la costumbre de las lecturas en voz alta en las que participaban habitualmente todos los muchachos leía yo ozadorov que poseía una espléndida dicción en el transcurso del primer invierno leímos muchas obras de Pushkin de Korolenko de Mamin Sibiriak de Beresayefi en particular de Gorky Gorky producía en nuestro medio una impresión muy fuerte aunque de 73 poema pedagógico doble carácter Karabanov Taraníez Bolohov y otros educandos sentían más directamente el romanticismo de Gorky pero se negaban en redondo a tener en cuenta el análisis gorkyano con los ojos encendidos oían Makar Chudra estallaban en exclamaciones de admiración agitaban los puños ante la figura de Ignat Gordaev y se aburrían con la tragedia del abuelo Argipilionka a Karabanov le gustaba en particular la escena en que el viejo Gordaev contempla la destrucción de su boyarina por los cielos Semyon tensaba todos los músculos de su rostro y decía con una voz de trágico ese sí que es un hombre si todo el mundo fuera así con el mismo entusiasmo escuchaba la historia de la muerte de Ilia en los tres vaya un tipo eso sí que es morir darse con la cabeza contra una piedra mitiaguin Zadorof y Burn se burlaban con descendientes del entusiasmo de nuestros románticos y les herían en lo vivo oís como pasmados y no comprendéis nada que yo no comprendo nada claro que no que hay de bueno en eso de darse con la cabeza contra una piedra ese Ilia es un tonto y un guiñapo porque una mujer le pone mala cara enseguida se echa a llorar yo en supuesto hubiera estrangulado a un comerciante más con todos hay que hacer lo mismo y con tu Gordaev también ambas partes coincidían únicamente en la apreciación del lucar de bajos fondos Karabanov movía la cabeza estos viejecitos son venenosos no hacen más que zumbar y zumbar y luego desaparecen como por encanto también yo conozco a gente así ese Luca es un diablo listo decía mi tiaguin es feliz lo comprende todo siempre se sale con la suya bien con astucia bien robando bien fingiendo bondad y así vive las obras de Gorki y Infancia y Por el Mundo impresionaron profundamente a todos los muchachos escucharon la lectura conteniendo el aliento y pidiendo que continuásemos aunque fuera hasta las 12 al principio no me habían creído cuando yo les conté la historia de la vida real de Gorki tal historia les había dejado estupefactos y me preguntaban llenos de interés entonces resulta que Gorki es como nosotros esto sí que es formidable esta circunstancia despertó en ellos una onda y alegre emoción la vida de Máximo Gorki pasó a formar parte de nuestra vida algunos de sus episodios llegaron a ser entre nosotros elementos de comparación base para los apodos motivos para las discusiones escalas para la medición de la calidad humana a esos pequeños les cae muy bien el nombre de Korolenko dijo Zadorov en cambio nosotros somos los de Gorki Kalina Ivanovich era de la misma opinión yo he visto a ese Korolenko y hasta he hablado con él una persona muy decente pero vosotros tanto teórica como prácticamente sois unos Macarenko 74 harapientos comenzamos a llamarnos Colonia Gorki sin que nos autorizase ninguna disposición oficial poco a poco en la ciudad se acostumbraron a que nos llamásemos así y no protestaron contra nuestros nuevos timbres y estampillas que llevaban el nombre del escritor desgraciadamente tardamos en establecer contacto con Máximo Gorki nadie en la ciudad conocía su dirección sólo en 1925 leímos en un semanario ilustrado un artículo acerca de la vida de Gorki en Italia en el artículo se citaba la transcripción italiana de su nombre Máximo Gorki entonces enviamos al azar nuestra primera carta a una dirección idealmente lacónica Italia Máximo Gorki tanto los mayores como los pequeños se sentían entusiasmados por los relatos y la biografía de Gorki a pesar de que la mayoría de los pequeños eran analfabetos en la colonia teníamos a 12 niños de 10 años para arriba eran unos arrapiezos vivos y hábiles ladronzuelos de menudencias y eternamente sucios hasta más no poder siempre llegaban a la colonia en mal estado anémicos escrofulosos comidos comidos por la sarna Ekaterina Grigorievna nuestra enfermera y hermana voluntaria de la caridad se afanaba incansablemente con ellos los pequeños estaban siempre pegados a ella a pesar de su seriedad Ekaterina Grigorievna sabía reprenderles de un modo maternal conocía todas sus debilidades no creía en sus palabras yo jamás me vi libre de este defecto no pasaba por alto ninguna falta y se indignaba manifiestamente ante cualquier iniquidad pero en cambio sabía admirablemente hablarles con las palabras más simples con el sentimiento más humano acerca de su madre de la vida de lo que cada uno de ellos sería marino o jefe del ejército rojo o ingeniero sabía comprender toda la hondura de la terrible ofensa que la vida maldita y estúpida había causado a los pequeños además sabía sobre alimentarlos infringía a la chita callando todas las normas y reglas de abastecimiento y triunfaba fácilmente con una palabra afable sobre la feroz meticulosidad de Kalina Ivanovich los colonos mayores que veían ese vínculo entre Ekaterina Grigorievna y los pequeños no lo estorbaban y con un aire protector y bonachón cumplían siempre los pequeños ruegos de Ekaterina Grigorievna cuidar de que el pequeño se bañase debidamente que se enjabonara bien que no fumase que no desgarrara su traje que no se pelease con peca etcétera gracias en gran parte a Ekaterina Grigorievna los muchachos mayores de nuestra colonia quisieron siempre a los pequeños les trataron siempre como hermanos mayores con cariño con rigor y con solicitud 75 poema pedagógico capítulo 11 la sembradora triunfal cada día era más evidente que la vida en la primera colonia estaba llena de dificultades para nosotros nuestras miradas se volvían con más y más frecuencia a la segunda colonia allí donde a orillas del Colomac los jardines florecían opulentos en primavera y brillaba lustrosa la grasiente tierra negra no obstante la reparación de la segunda colonia avanzaba con extraordinaria lentitud los carpinteros que cobraban una miseria por su trabajo eran capaces de construir jatas aldeanas pero les intimidaba cualquier techumbre un poco complicada nos era imposible conseguir cristales a ningún precio y además carecíamos de dinero a pesar de todo dos o tres edificios grandes quedaron reparados ya para finales del verano aunque no se podía vivir en ellos por la falta de cristales conseguimos reparar también algunos pequeños pabellones pero allí vivían los carpinteros los albañiles los fumistas los guardias no valía la pena de trasladar a los muchachos porque sin talleres y sin una tierra aneja no tenían nada que hacer los colonos iban todos los días a la segunda colonia una gran parte de los trabajos eran ejecutados por ellos mismos durante el verano unos 10 muchachos alojados en chozas trabajaron en el jardín y enviaron a la primera colonia carros enteros de manzanas y de peras gracias a ellos el jardín de los tres que adquirió un aspecto bastante digno los vecinos de la aldea Goncharovka estaban muy disgustados por la aparición entre las ruinas de la finca de unos nuevos amos que para colmo eran tan poco honorables harapientos y sospechosos el documento que nos daba derecho a 60 desiatinas de tierra resultó con gran sorpresa mía un papel inútil toda la tierra de los tres que incluido nuestro sector era cultivada ya desde el año 17 por los campesinos en la ciudad sonrieron al ver nuestra indecisión si tenéis el documento esto quiere decir que la tierra es vuestra no os falta más que poneros a trabajar Macarenko 76 sin embargo Sergei Petrovich Grechany el presidente del soviere rural era de otra opinión ustedes comprenden lo que significa que el campesino laborioso haya recibido la tierra según todas las reglas de la ley esto quiere decir que seguirá arando y los que se dedican a escribir diversos papelitos y documentos no hacen más que descargar una puñalada por la espalda contra los trabajadores de modo que más vale que se olvide usted de ese papel el camino de los peatones hacia la segunda colonia pasaba por el Colomac era preciso cruzar el río habíamos organizado en el Colomac nuestra propia barca y siempre había allí algún colono encargado de ella yendo a la segunda colonia con carga o a caballo había que dar un rodeo por el puente de Goncharovka en la aldea nos recibían con bastante hostilidad al ver nuestro pobre actuendo los mozos se burlaban eh harapientos cuidado con llenarnos de piojos el puente en vano os metéis aquí de todas formas os echaremos de treque no nos instalamos en Goncharovka como vecinos pacíficos sino como conquistadores indeseados y si no hubiéramos sostenido el tono en esta posición militar si nos hubiésemos mostrado incapaces de combatir habríamos acabado perdiendo sin duda la tierra y la colonia los campesinos comprendían que la discusión debía ser resuelta en el campo y no en las oficinas llevaban ya tres años trabajando la tierra de los treque es decir contaban con un precedente que les servía de base para sus protestas tenían pues que prolongar fuera como fuera tal precedente toda su esperanza de éxito residía en esa política también para nosotros la única salida estaba en iniciar lo antes posible el trabajo práctico en la tierra en verano llegaron los agrimensores para deslindar la tierra pero tuvieron miedo a salir al campo con los instrumentos y se limitaron a señalarnos en el mapa las zanjas los hoyos y los matorrales que debían servirnos de referencia para nuestra tierra con el acta de los agrimensores en el bolsillo me dirigía a Goncharovka acompañado de algunos muchachos mayores nuestro viejo conocido Lukasemionovitsberjola presidía ahora el soviere rural nos recibió muy amablemente y nos invitó a tomar asiento pero ni siquiera miró el acta queridos camaradas nada puedo hacer hace mucho tiempo que los mujiks trabajan la tierra y yo no voy a agraviarles pidan ustedes tierra en otro lugar cuando los campesinos empezaron a labrar nuestros campos coloqué un aviso diciendo que la colonia no pagaría nada por la labranza de la tierra que nos pertenecía yo mismo no confiaba en el valor de las medidas que tomaba y no confiaba porque a mi conciencia le repugnaba la idea de que había que quitar esa tierra a los campesinos laboriosos que la necesitaban como el aire 77 poema pedagógico pero a los pocos días Zadorov en compañía de un muchacho desconocido se me acercó una tarde en el dormitorio Zadorov se hallaba en un estado visible de excitación escúchele escúchele Karabanov haciéndole coro daba unos pasos de opacuno y vociferaba por todo el dormitorio oh que me traigan a Verjola los colonos nos rodearon el muchacho resultó ser un comsomol de Goncharovka hay en Goncharovka muchos miembros de las juventudes comunistas somos únicamente tres únicamente tres sabe usted la situación es difícil para nosotros explicó el joven la aldea está llena de kulaks predominan los caseríos ricos los muchachos me envían para decirles a ustedes que apresuren su traslado entonces las cosas marcharán bien ya lo creo sus muchachos son unas águilas ah si nosotros tuviéramos unos muchachos así pero el asunto de la tierra marcha mal por eso he venido tomen ustedes la tierra por la fuerza no hagan caso a ese diablo pelirrojo de luka sabe usted de quién es la tierra que les ha sido asignada de quién dilo dilo espiridón espiridón comenzó a doblar los dedos de andrey karpovich grechani del abuelo andrey pero si aquí también tiene tierra si así es de piotre grechani de onopri grechani de serguei estomuja el que vive junto a la iglesia de yaptug estomuja del propio lukasem yonovich en total seis personas pero qué me dice cómo ha podido ocurrir eso y dónde está su comité de campesinos pobres nuestro comité es pequeño y la cosa ha ocurrido así la tierra quedó aneja a la hacienda se disponían a hacer algo pero como el soviere rural estaba en sus manos se repartieron la tierra bueno ahora la cosa va a ser más divertida gritó karabanov agárrate luká un día de principios de septiembre yo volvía de la ciudad serían más o menos las dos de la tarde nuestra carreta de tres pisos avanzaba lentamente en tono adormecedor hablaba en tona cerca del carácter del pelirrojo y mientras tanto yo pensaba en los diversos problemas de la colonia de pronto brachenko enmudeció miró fijamente a lo largo del camino se incorporó en su asiento fustigó al caballo y en medio de un estrépito enorme nos lanzamos por el empedrado antón castigaba al pelirrojo cosa que no hacía nunca y me gritaba algo por fin pude entender de qué se trataba macarenko 78 los nuestros con una sembradora en el recodo ya antes de llegar a la colonia faltó poco para que tropezáramos con una sembradora que volaba vertiginosamente emitiendo un raro sonido de hojalata dos caballitos vallos horrorizados por el estrépito del carro tan poco frecuente para ellos corrían como locos la sembradora salió ruidosamente del empedrado susurró por la arena y de nuevo empezó a trepidar ya por el camino de la colonia antón saltó de la carreta y echó a correr detrás de la sembradora abandonando las riendas en mi mano sobre la sembradora aferrándose a los cabos de las riendas tirantes caravano y prijopko se mantenían de milagro antón detuvo difícilmente aquel extraño vehículo caravano ahogándose de entusiasmo y de fatiga nos relató lo ocurrido estábamos ordenando los ladrillos en el patio cuando de pronto vimos que salían dándose importancia cinco personas y la sembradora entonces nos dirigimos a ellos y les ordenamos fuera de aquí nosotros éramos cuatro estaba también chobo tigriega quien más soroca contestó prijopko eso soroca largaos les dije porque de todas formas no vais a sembrar nada y uno negro como un gitano que estaba allí usted le conoce fue y le soltó un latigazo a chobo por supuesto chobo le dio en los dientes de repente vimos que burun venía corriendo con un palo yo sujeté al caballo por las riendas y el presidente me cogió del pecho qué presidente cuál va a ser el nuestro el pelirrojo lukasemionovich pero prijopko le golpeó por detrás y le tiró de hocicos contra la tierra entonces yo le dije a prijopko súbete a la sembradora y andando al pasar por goncharovka unos mozos nos salieron al encuentro qué íbamos a hacer yo arreé a los caballos que nos llevaron al galope hasta el puente y de allí pasamos ya a la carretera tres de los nuestros han quedado allí seguramente les han dado una buena paliza karabanov vibraba en el entusiasmo de la victoria prijopko inmutable liaba un cigarrillo y sonreía yo me imaginé los capítulos siguientes de esta amena historia la investigación los interrogatorios los viajes que el diablo os lleve de nuevo nos habéis metido en un lío karabanov se desanimó increíblemente al ver mi disgusto pero si han empezado ellos bien bien vamos a la colonia allí veremos en la colonia nos recibió burún lucía en la frente un cardenal enorme y los muchachos se reían alrededor de él junto a un tonel de agua se lavaban soroca y yobot karabanov asió de los hombros a burún que te has escapado eres un valiente ellos se lanzaron al principio detrás de la sembradora pero después setenta y nueve poema pedagógico al comprender que no conseguirían nada optaron por lanzarse detrás de nosotros oh como hemos corrido y donde están ellos nosotros hemos pasado el río en la lancha y ellos se han quedado en la otra orilla insultándonos allí les hemos dejado ha quedado algún chico en la colonia pregunté yo los pequeños tosca y dos más no les tocarán una hora más tarde lukas se presentó en la colonia con dos campesinos los muchachos les recibieron afablemente que vienen por la sembradora en mi despacho no podía uno moverse por la aglomeración de ciudadanos interesados la situación era embarazosa lukas semenovic tomó asiento frente a la mesa y comenzó llame usted a los muchachos que me han pegado a mí y a dos personas más mire lukas semenovic repliqué yo si le han pegado vaya a quejarse donde quiera yo ahora no pienso llamar a nadie dígame qué más necesita y para qué ha venido a la colonia entonces usted se niega a llamarles me niego ah entonces se niega si es así hablaremos en otro sitio de acuerdo ¿quién devolverá la sembradora? ¿a quién? a su dueño aquí presente señaló a un hombre con cara de gitano moreno desmelenado y sombrío la sembradora es suya sí pues mire usted voy a mandarla a la milicia como capturada durante el trabajo arbitrario en una tierra ajena y le ruego que me diga su apellido ¿mi apellido? Greshani Onopri pero ¿qué es eso de tierra ajena? es mi tierra mía y de nadie más bueno de eso no hay por qué hablar aquí ahora vamos a levantar un acta acerca de la ocupación arbitraria de una tierra ajena y del apaleamiento de los educandos que trabajaban en ella Burundio un paso adelante ese es el que a poco me mata pero ¿a quién le haces tu falta? ¿matarte a ti? ojalá te hundas durante mucho tiempo estuvimos hablando en ese tono ya me había olvidado yo de que era la hora de comer y de cenar ya habían tocado a silencio en la colonia pero nosotros seguíamos con los aldeanos y bien pacíficamente bien amenazadores y excitados bien irónicos y astutos dialogábamos con ellos Macarenko 80 yo me mantenía firme no devolvía a la sembradora y exigía que se levantase un acta por fortuna los aldeanos no tenían la menor huella de la pelea mientras que los colonos exhibían sus cardenales y arañazos Zadorov fue quien decidió el asunto golpeó la mesa con la palma de la mano y pronunció el siguiente discurso vamos a dejar de discutir la tierra es nuestra y os irá mejor sin meteros con nosotros no os dejaremos trabajar en nuestro campo somos 50 muchachos de cuidado Lucas Semionovic reflexionó largo tiempo por fin sea tu sola barba y carraspeo bien que el diablo os lleve pagadnos aunque no sea más que por la labranza no repliqué yo fríamente ya les previne que no pagaríamos nada volvió a hacerse el silencio en tal caso devolvednos la sembradora firme usted el acta de los agrimensores bueno démela en otoño a pesar de todo sembramos centeno en la segunda colonia todos hicimos de agrónomos Kalina Ivanovich entendía poco de agricultura y los restantes entendían menos aún pero todos tenían deseos de trabajar tras el arado y la sembradora a excepción de Bratschenko que sufría y se enrabiaba maldiciendo la tierra y el centeno y nuestro entusiasmo les parece poco el trigo además quieren centeno en octubre 8 de siatinas verdeaban con sus brotes brillantes Kalina Ivanovich señaló orgullosamente con su bastón de punta de goma algún lugar del horizonte hacia el este sabes tenemos que sembrar lentejas la lenteja es una cosa buena el pelirrojo y lavandica trabajaban en los sembrados de primavera y Zadorov volvía por la noche rendido y polvoriento que se vaya al diablo ese trajín de campesinos yo me vuelvo a la fragua la nieve nos sorprendió a medio trabajo por ser la primera vez se podía resistir nota 1 baile popular ucraniano 81 poema pedagógico capítulo 12 Brachenko y el comisario regional de abastos el desarrollo de nuestra hacienda seguía un camino lleno de milagros y de sufrimientos de milagro consiguió Kalina Ivanovich a fuerza de súplicas una vaca vieja que según las palabras del propio Kalina Ivanovich era estéril por naturaleza de milagro también obtuvo en una institución ultra bien organizada distante de nosotros una yegua negra no más joven que la vaca barriguda epiléptica y perezosa de milagro aparecieron bajo nuestros cobertizos carros carretas y hasta un faetón el faetón debía ser tirado por dos caballos y para nuestros gustos de entonces era bonito y cómodo pero ningún milagro nos ayudó a encontrar el correspondiente par de caballos el jefe de nuestra cochera Anton Bratchenko que había pasado a ocupar ese puesto al trasladarse Guda al taller de zapatería y que era un muchacho sumamente enérgico y orgulloso pasó muchos momentos desagradables desde el pescante de ese magnífico carruaje que arrastraban el alto y esquelético pelirrojo y la yegua negra zamba y repchoncha bautizada por Anton con el nombre injusto de banditca a cada paso la banditca pegaba un tropezón y a veces se caía en cuyo caso era necesario volver a poner en pie nuestro fabuloso cortejo en plena ciudad bajo las pullas de los cocheros y los vagabundos Anton que soportaba difícilmente las burlas entablaba terribles batallas con los espectadores inoportunos lo que contribuía más aún al descrédito del transporte de la colonia Gorky Anton Bratchenko extraordinariamente aficionado a toda clase de lucha sabía mantener un duelo verbal con cualquier enemigo para ello disponía de una reserva considerable de palabrotas comparaciones ofensivas y recursos mínicos Anton no era un muchacho abandonado su padre trabajaba de panadero Macarenco 82 en la ciudad también tenía madre y él era el único vástago de esa familia honorable pero desde la edad más temprana Anton había sentido aversión por sus penates entabló las más amplias relaciones con los golfos y los rateros de la ciudad volvía a la casa únicamente de noche se distinguió en algunas aventuras audaces y divertidas fue conducido varias veces a la cárcel y por último cayó en la colonia tenía sólo 15 años era un muchacho guapo esbelto con el pelo rizado y los ojos azules extraordinariamente sociable no podía permanecer sólo ni un minuto había aprendido a leer en algún sitio y se sabía de memoria todos los libros de aventuras pero no experimentaba el menor deseo de estudiar y tuve que sentarle violentamente ante el pupitre al principio desaparecía con frecuencia de la colonia pero regresaba a los dos o tres días sin sentirse culpable el mismo trataba de vencer en sí su tendencia a la vida vagabunda y me pedía por favor Anton Semyonovich tráteme usted con más severidad si no me convertiré obligatoriamente en un vagabundo en la colonia no robó nunca nada y le gustaba defender la verdad pero era absolutamente incapaz de comprender la lógica de la disciplina que aceptaba sólo en tanto estaba de acuerdo con una u otra tesis en cada caso particular no reconocía la necesidad de cumplir las reglas de la colonia y no lo ocultaba a mí me temía un poco pero jamás escuchaba hasta el fin mis reconvenciones me interrumpía con un fogoso discurso en el que siempre acusaba a sus numerosos enemigos de diferentes acciones injustas de adularme de murmurar de ser descuidados amenazaba con el látigo en dirección de los enemigos ausentes y dando un portazo abandonaba disgustado mi despacho con los educadores era increíblemente grosero pero en su grosería había siempre algo simpático y por eso nuestros educadores no se sentían ofendidos en su tono no había nunca nada insolente ni siquiera hostil dominaba siempre en él una nota profundamente humana y apasionada jamás se enfadaba por motivos egoístas la conducta de Antón en la colonia se determinó pronto por su afición a los caballos y al trabajo de cochero era difícil comprender el origen de esta pasión por su desarrollo Antón dejaba atrás a muchos colonos hablaba un correcto lenguaje urbano en el que solo por presunción intercalaba algún que otro ucranismo procuraba ir bien arreglado leía mucho y le gustaba hablar de libros y sin embargo todo eso no le impedía pasarse el día y la noche en la cuadra limpiar el estiércol enganchar y desenganchar continuamente a los caballos limpiar la retranca y las riendas trenzar un látigo hacer viajes con cualquier tiempo a la ciudad o a la segunda colonia y vivir permanentemente medio hambriento porque jamás llegaba a tiempo ni a la comida ni a la cena y si por olvido no le guardaban su ración ni siquiera se acordaba de ella Antón alternaba su actividad de cochero con interminables disputas discutía con Kalina Ivanovich con los herreros con los encargados de la despensa y obligatoriamente con todos los que aspiraban a salir de viaje cumplía la orden de enganchar para ir a algún sitio únicamente después de 83 poema pedagógico un largo escándalo esmaltado de acusaciones contra el trato cruel de que se hacía víctima a los caballos recordando que un día el pelirrojo o el malish habían vuelto con el cuello rozado y exigiendo al mismo tiempo forraje y hierro para las herraduras a veces era imposible salir de la colonia por el simple motivo de que no se encontraba a Antón ni a los caballos y no había la menor traza de donde podían estar después de largas indagaciones en las que participaba media colonia aparecían en la finca de los Tretke o en algún prado vecino rodeaba siempre a Antón un séquito constituido por dos o tres muchachos que estaban tan enamorados de Antón como él lo estaba de los caballos Brachenko les hacía observar una disciplina muy rigurosa y por ello en la cuadra reinaba siempre un orden ejemplar los carros se hallaban perfectamente alineados los arneses colgaban en sus lugares sobre las cabezas de los caballos pendían urracas disecadas uno los caballos estaban limpios peinadas las crines y las colas trenzadas una noche de junio ya tarde vinieron corriendo a avisarme Cosir está enfermo se muere ¿cómo que se muere? se muere está caliente y apenas respira Ekaterina Grigorievna confirmó que Cosir sufría un ataque al corazón y que era preciso traer sin tardanza a un médico yo envié en busca de Antón vino predispuesto a oponerse a cualquier orden mía Antón engancha inmediatamente hay que ir a la ciudad Antón no me dejó concluir no iré a ningún sitio ni daré caballos todo el día han estado haciéndolos correr todavía no se han enfriado no iré hay que ir en busca de un doctor ¿comprendes? me río yo de sus enfermos también está enfermo el pelirrojo pero a él no le traen ningún doctor me enfurecí entrega ahora mismo la cuadra a Oprishko contigo es imposible trabajar pues claro que sí valiente cosa vamos a ver cómo se arreglan ustedes con Oprishko usted se cree todo lo que le dicen está enfermo se muere y ningún cuidado de los caballos es igual que revienten pues bien que revienten pero de cualquier forma yo no daré caballos me has oído ya no eres el jefe de la cochera entrega a la cuadra Oprishko ahora mismo pues claro que sí que la entregue el que sea que yo no quiero vivir en la colonia si no quieres es igual nadie te retiene aquí con los ojos anegados en lágrimas Anton metió la mano en un profundo bolsillo sacó de él un manojo de llaves y lo depositó sobre la mesa en la habitación entró Oprishko el brazo derecho de Anton y miró sorprendido a Macarenko 84 su lloroso jefe Brachenko le contempló despectivamente y quiso decir algo pero se secó en silencio la nariz con la manga y se fue de la colonia se marchó aquella misma noche sin pasar siquiera por el dormitorio cuando nuestra gente iba a la ciudad en busca del doctor le vieron en la carretera ni siquiera pidió que le llevasen y respondió a la invitación de subir con un ademán desdeñoso dos días más tarde Oprishko lloroso y con la cara ensangrentada irrumpió en mi habitación no había tenido yo tiempo de interrogarle qué había pasado cuando toda agitada llegó corriendo Lidia Petrovna que aquel día se hallaba de guardia en la colonia Anton Semionovich vaya usted a la cuadra allí está Brachenko y yo francamente no comprendo qué es lo que hace camino de la cuadra encontramos al segundo cochero el enorme Fedorenko que lloraba a todo llorar qué pasa pero cómo se puede hacer así ha tomado las bridas y zas en los morros quién Brachenko sí Brachenko en la cuadra encontré a Brachenko y a otro cochero más en plena faena me saludó secamente pero al ver detrás de mí a Oprishko olvidó que yo estaba delante y se abalanzó sobre él es mejor que ni siquiera entres porque de todas maneras te daré con el sillín vaya con el paseante jinete mire usted lo que ha hecho con el pelirrojo Antón agarró con una mano la linterna y con la otra me arrastró hacia el pelirrojo el caballo tenía efectivamente una terrible rozadura en las cruces pero sobre la herida había ya un trapito blanco y Antón lo alzó amorosamente y luego volvió a colocarlo donde estaba le he puesto xeroformo me dijo seriamente pero vamos a ver qué derecho tenías tú a venir sin permiso a la cuadra a castigar a nadie a pelearte usted cree que ya no le pegaré más mejor será que no aparezca ante mi vista de todas maneras le golpearé en la puerta de la cuadra un tropel de colonos se reía a carcajadas no me sentí con fuerzas para reprender a Antón se hallaba demasiado seguro de que él y los caballos estaban en lo justo escúchame Antón por haber pegado a los muchachos pasarás castigado esta tarde en mi habitación pero cuando voy a poder basta de hablar le grité bueno encima estate sentado pasó la tarde en mi habitación leyendo enfadado un libro el invierno de 1922 trajo días difíciles para Antón y para mí el campo de 85 poema pedagógico avena sembrado por Kalina Ivanovich en un terreno arenoso y sin abonar casi no nos produjo grano ni paja prados no teníamos aún en enero se nos acabó el forraje al principio nos arreglamos de algún modo suplicando bien en la ciudad bien a los vecinos pero la gente dejó pronto de ayudarnos cuántas veces Kalina Ivanovich y yo traspusimos el umbral de las oficinas de abastos fue en vano no sacamos nada por fin llegó la catástrofe Brachenko me comunicó con lágrimas en los ojos que los caballos llevaban ya dos días sin comer yo callé llorando y profiriendo juramentos el muchacho limpiaba la cuadra ya no tenía otro trabajo los caballos estaban tumbados y Anton insistía sobre todo en ello al día siguiente Kalina Ivanovich regresó furioso y perplejo de la ciudad ¿qué vas a hacerle? no dan nada ¿qué hacer? de pie junto a la puerta Anton callaba Kalina Ivanovich hizo una demanda de impotencia y miró a Brachenko ¿qué hacer? ir a robar acaso las bestias no saben hablar Anton abrió bruscamente la puerta y salió corriendo de la habitación una hora más tarde me dijeron que se había marchado de la colonia ¿a dónde? ¿quién lo sabe? no ha dicho nada a nadie al día siguiente se presentó en la colonia acompañado de un aldeano con un carro de paja el campesino vestía una chaqueta nueva y se tocaba con un buen gorro las ruedas del carro golpeaban rítmicamente y los caballos tenían un aspecto muy lozano el campesino tomó a Kalina Ivanovich por el encargado ese muchacho me ha dicho en la carretera que aquí se recibe el impuesto en especie ¿qué muchacho? ese que estaba aquí hemos venido juntos desde la cuadra Anton me hacía unas señas incomprensibles Kalina Ivanovich sonrió confuso sin dejar de fumar su pipa y me llevó aparte ¿qué podemos hacer? vamos a aceptar este carro y después veremos yo me había dado ya cuenta de qué se trataba ¿cuánto hay aquí? unos 20 puts no lo he pesado Anton apareció en el lugar de la acción y objetó usted mismo me ha dicho por el camino que 17 y ahora sale con que 20 17 puts descarguelos usted y pase a la oficina por el recibo en la oficina es decir en un pequeño despachito que por aquel entonces me había improvisado entre los locales de la colonia yo escribí con una mano criminal en papel timbrado que el ciudadano Onufribats había entregado a cuenta del impuesto en especie 17 puts de paja de avena firmé después y estampé el sello Onufribats se inclinó profundamente y nos agradeció no sé qué Macarenko 86 se fue Brachenko trabajaba alegremente con toda su compañía en la cuadra incluso se le oía cantar Kalina Ivanovich se frotaba las manos y sonreía con un aire culpable diablos te va a caer el pelo por una broma así pero qué vas a hacerle no se puede dejar morir a los animales de todas formas son del estado y por qué se ha ido tan contento ese tipo pregunté a Kalina Ivanovich y tú qué crees si no hubiera sido por nosotros habría tenido que ir a ciudad y hacer cola encima mientras que aquí el parásito ha dicho que son 17 puts sin haberlo comprobado nadie y quizá no haya más de 15 a los dos días entró en el patio una carreta cargada de heno el impuesto en especie Bats lo ha entregado aquí y usted cómo se llama yo también soy Bats Stepán Bats ahora mismo fui en busca de Kalina Ivanovich para pedirle consejo en el zaguán tropecé con Antón ves tú has indicado el camino y ahora recibalo Antón Semionovich ya nos justificaremos era imposible aceptarlo pero tampoco podía uno negarse porque preguntarían se admitía el impuesto a un Bats y a otro no anda recibe tú el heno mientras yo extiendo el recibo y todavía recibimos dos carros más de forraje y unos 40 puts de avena yo esperaba medio muerto el castigo Antón me contemplaba atentamente y sonreía apenas con la comisura de los labios pero había dejado de luchar contra todos los consumidores del transporte cumplía gustosamente cualquier disposición y trabajaba en la cuadra como un titán por fin recibí una nota breve aunque enérgica comunique inmediatamente con qué autorización recibe la colonia el impuesto en especie el comisario regional de Abastos Areyev no hablé de la nota ni con Kalina Ivanovich y no contesté a ella ¿qué podía contestar? en abril entró velozmente en la colonia una tachanca tirada por un par de caballos negros y Bratchenko todo asustado irrumpió en mi despacho viene hacia aquí anunció jadeante ¿quién? debe ser con motivo de la paja viene enfadado el muchacho se sentó detrás de la estuza y guardó silencio el comisario de Abastos era como todos los comisarios joven bien plantado con cazadora de cuero y revólver ¿es usted el director? sí ¿87 poema pedagógico ¿ha recibido mi nota? sí ¿por qué no me ha contestado? ¿qué es esto de que deba venir yo mismo? ¿quién le ha autorizado a recibir el impuesto? lo hemos recibido sin autorización el comisario saltó de la silla y empezó a chillar ¿cómo sin autorización? ¿sabe usted a qué huele esto? ahora mismo será detenido ¿lo sabe? yo lo sabía termine de una vez pedí al comisario con voz sorda no trato de justificarme ni de rehuir nada y no grite haga lo que crea pertinente el comisario recorría en diagonal mi pobre despacho el diablo sabe qué es esto refunfuñaba hablando consigo mismo y resoplando como un caballo Antón había salido de su escondite y ahora observaba al enojado comisario de pronto zumbó en voz baja lo mismo que un abejorro nadie habría reparado en el impuesto ni en nada si tuviese a sus caballos cuatro días sin comer si sus caballos negros se hubieran pasado cuatro días leyendo periódicos ¿habrían entrado con tanto brío en la colonia? Agueyev se detuvo asombrado ¿y tú quién eres? ¿qué necesitas aquí? es nuestro responsable de la cuadra más o menos una persona interesada en el asunto contesté yo el comisario volvió a ir y venir por la habitación y de improviso se detuvo frente a Antón ¿lo tenéis por lo menos anotado? el diablo sabe qué Antón saltó hacia mi mesa y balbuceó inquieto ¿está anotado Antón Semyonovich? Agueyev y yo nos echamos a reír está anotado ¿de dónde ha sacado usted a un muchacho tan majo? los hacemos nosotros mismos sonreí Brachenko alzó los ojos hacia el comisario y le preguntó entre serio y afable ¿quiere usted que eche de comer a sus caballos? bien échales de comer nota 1 una vieja creencia popular aseguraba que las hurracas disecadas espantaban al diablo Macarenko 88 capítulo 13 Osachi en el invierno y en la primavera de 1922 hubo terribles explosiones en la colonia Gorky estas explosiones sucedíanse casi sin interrupción y actualmente se funden en mi memoria como una mareja común de infortunios sin embargo esos días aún con todo su dramatismo eran días de auge tanto de nuestra economía como de nuestra salud no puedo explicar ahora cómo se compaginaban lógicamente estos fenómenos pero se compaginaban el día corriente de la colonia era también entonces un día magnífico lleno de trabajo de confianza de humano sentimiento de camaradería y siempre había risas bromas entusiasmo y un ambiente general sano y animoso pero no transcurría ni siquiera una semana sin que cualquier historia absurda nos lanzase a algún abismo profundo a alguna cadena tan espantosa de acontecimientos que casi perdíamos la noción normal de las cosas y nos transformábamos en seres enfermos que veían el mundo a través de sus nervios excitados inesperadamente apareció entre nosotros el antisemitismo hasta entonces no habíamos tenido judíos en la colonia en otoño nos fue enviado el primer hebreo después llegaron varios más uno tras otro uno de ellos había trabajado antes en el departamento de investigación y sobre él recayó en primer lugar la ira feroz de nuestros veteranos en las manifestaciones de antisemitismo yo no pude al principio ni siquiera distinguir quién era más culpable y quién menos los colonos recién llegados eran antisemitas simplemente porque hallaban en los judíos víctimas inofensivas para el desahogo de sus instintos de granuja los mayores a su vez tenían más posibilidades de burlarse y reírse de los hebreos el primer judío se llamaba Ostromujov Ostromujov empezó a ser maltratado con motivo y sin motivo los colonos le pegaban se burlaban de él a cada paso le quitaban un buen cinturón o unos 89 poema pedagógico zapatos en perfecto uso y le daban a cambio algo que no servía para nada recurriendo a cualquier artimaña le dejaban sin alimentos o se los hacían incomibles le irritaban interminablemente le injuriaban y lo peor de todo le mantenían en un estado continuo de miedo y de vejación eso es lo que hallaron en la colonia no solo Ostromujov sino también Schneider Glezer y Krainik fue terriblemente difícil luchar contra ello todo se hacía en medio de un misterio absoluto con mucha cautela y casi sin riesgo porque previamente se atemorizaba de tal modo a los judíos que ni se atrevían a quejarse solo por indicios indirectos por su aspecto de abatimiento por su actitud silenciosa y tímida se podía establecer alguna que otra conjetura además por conductos más alejados por conversaciones amistosas de los educadores con los muchachos más impresionables se filtraban rumores difíciles de captar sin embargo no se podía ocultar plenamente ante el personal pedagógico el ultraje continuo de todo un grupo de colonos y llegó un instante en que dejó de ser un secreto para nadie el desenfreno antisemita a que había llegado la colonia se pudo establecer además la lista de los ofensores todos ellos eran viejos conocidos nuestros Burun Mitiagin Bolohov Prihotko pero dos colonos Osachi y Taranietz desempeñaban el papel principal hacía ya mucho tiempo que la viveza el ingenio y la capacidad de organización habían promovido a Taranietz a la primera fila de los colonos pero la llegada de muchachos mayores no le dejaba espacio libre ahora su tendencia al dominio había encontrado una válvula de escape en el atemorizamiento de los judíos y en su escarnio Osachi era un muchacho de 16 años sombrío tenaz fuerte y excepcionalmente salvaje se enorgullecía de su pasado pero no porque hallara en él ningún atractivo sino por tesón porque se trataba de su pasado y a nadie le importaba su vida Osachi sentía gusto por la vida y procuraba siempre celosamente que no pasara día alguno sin proporcionarle su correspondiente satisfacción en materia de satisfacciones Osachi era hombre de pocas exigencias generalmente se contentaba yendo de paseo a pirogotka aldea próxima a la ciudad poblada por medio kulaks medio artesanos en aquellos tiempos pirogotka brillaba por su abundancia de muchachas guapas y de aguardiente y ambas cosas constituían la principal satisfacción de Osachi su eterno acompañante era Galatenko un muchacho famoso en toda la colonia por lo vago y glotón Osachi se dejaba un flequillo absurdo que le impedía ver la luz del día pero que según todas las trazas constituía una ventaja considerable en la lucha por la simpatía de las muchachas de pirogotka bajo ese flequillo me miraba siempre sombríamente y al parecer hasta con odio cuando yo trataba de inmiscuirme en su vida privada no le dejaba ir a pirogotka y le exigía con insistencia que se interesara más por la colonia Osachi se convirtió en el inquisidor principal de los judíos seguramente no era antisemita pero su impunidad y la indefensión de los hebreos le permitían brillar en la colonia con un ingenio y un heroísmo primitivos Macarenko 90 era preciso emprender prudentemente la lucha franca y manifiesta contra esta banda de monstruos porque semejante lucha implicaba la amenaza de terribles represalias sobre todo contra los judíos tipos como Osachi no se abstenderían en caso extremo ni siquiera de recurrir al cuchillo había que actuar bajo cuerda y con mucho tiento cortando por lo sano comencé por lo primero necesitaba aislar a Osachi y a Taraniets Karabanov Mityagin Prihobko y Burun me eran adictos y yo tenía descontada su ayuda pero lo más que obtuve de ellos fue convencerles de que no tocaran a los hebreos ¿de quién hay que defenderlos? ¿de toda la colonia? no mientas semeón tú sabes de quién y qué importa que lo sepa aunque salga en su defensa no voy a tener todo el día atado a mí a ese Ostromujov de todas formas le pescarán y le zurrarán todavía más Mityagin me dijo francamente yo no me meto en eso no es cosa mía pero no les tocaré no me hacen falta el que más simpatizaba conmigo era Zadorov sin embargo no sabía cómo abordar la lucha directa contra tipos como Osachi aquí hay que intervenir radicalmente pero no sé de qué manera además delante de mí todos lo ocultan como delante de usted en mi presencia no tocan a nadie la situación de los judíos se hacía más y más difícil todos los días se les podía ver ya llenos de cardenales pero al interrogarles se negaban a dar el nombre de sus apaleadores Osachi se paseaba como un gallito por la colonia y nos miraba desafiante a mí y a los educadores bajo su espléndido flequillo decidí jugarme el todo por el todo y le llamé a mi despacho negó todo resueltamente sin embargo su aspecto dejaba traslucir que negaba solo por el bien parecer pero que en realidad le tenía sin cuidado lo que yo pensara de él tú les pegas todos los días nada de eso me respondía de mala gana le amenacé con expulsarle de la colonia bueno y qué expulseme usted conocía muy bien el trámite difícil y penoso necesario para expulsar de la colonia a alguien había que gestionarlo largo tiempo en la comisión presentar toda suerte de cuestionarios y de características enviar más de 10 veces al propio Osachi al interrogatorio e incluso a diferentes testigos además Osachi no me interesaba por sí mismo toda la colonia seguía sus hazañas y muchos estaban de acuerdo con él y le admiraban expulsarle de la colonia significaba conservar esas simpatías en forma de recuerdo eterno del heroico y sufrido Osachi que no temía nada ni obedecía a nadie que apaleaba a los judíos y que por ello había sido encerrado por otra parte 91 poema pedagógico Osachi no era el único que actuaba contra los judíos Taraníes era menos brutal que Osachi pero mucho más astuto y sutil nunca les golpeaba y en presencia de todos los trataba hasta con ternura pero por la noche les metía papeles entre los dedos de los pies y después de encenderlos se acostaba y se hacía el dormido o bien después de procurarse una maquinilla de cortar el pelo convencía a algún botalate como Fedorenko de que pelase a Schneider media cabeza luego simulaba que se había estropeado la máquina lo que le permitía burlarse del pobre chiquillo cuando iba tras él suplicándole con los ojos llenos de lágrimas que terminara de pelarle la cabeza la salvación de todas esas calamidades llegó de la manera más inesperada y vergonzosa una noche se abrió la puerta de mi despacho e Iván Ivanovich hizo entrar a Ostromujof y a Schneider los dos ensangrentados y escupiendo sangre aunque sin llorar siquiera por su miedo habitual ¿Osatsi? pregunté Iván Ivanovich me refirió que durante la cena Osatsi se había metido con Schneider responsable del comedor aquel día primero le obligó a cambiar su ración luego le hizo darle otro pan y por último cuando Schneider al servirle la sopa inclinó involuntariamente el plato y rozó la sopa con sus dedos Osatsi se levantó de la mesa y en presencia del responsable principal y de la colonia en pleno abofeteó a Schneider Schneider tal vez se hubiera aguantado pero el responsable principal no era hombre pusilánime y además nunca había habido hasta entonces entre nosotros peleas en presencia del responsable de la guardia Iván Ivanovich ordenó a Osatsi que saliera del comedor y me comunicase lo sucedido Osatsi iba ya hacia la puerta cuando se detuvo para decir iré a ver al director pero antes va a apagármelas este judío entonces se produjo un pequeño milagro Ostromujov que siempre había sido el más indefenso de los hebreos saltó inesperadamente de la mesa y se abalanzó sobre Osatsi no te permitiré que le pegues todo eso terminó golpeando Osatsi a Ostromujov allí mismo en el comedor y cuando al salir descubrió a Schneider escondido detrás de la puerta le pegó con tanta fuerza que le saltó un diente Osatsi se negó después a presentarse ante mí en mi despacho Ostromujov y Schneider se embadurnaban de sangre el rostro con las sucias mangas de sus cliffs pero no lloraban y por lo visto se despedían de la vida yo estaba también seguro de que si ahora no resolvía la situación de una vez para siempre los judíos tendrían que salvarse inmediatamente por medio de la fuga o disponerse a sufrir un verdadero tormento me abatía y me dejaba literalmente helado la indiferencia de todos los colonos incluidos a Dorof en relación con la riña del comedor repentinamente me sentí tan solo como en los primeros días de la colonia pero en los primeros días yo no esperaba ayuda ni simpatía y la soledad era un fenómeno natural y previsto mientras que ahora había ya tenido tiempo Macarenco 92 de sentirme mimado y habituarme a la constante colaboración de los colonos en mi despacho además de los muchachos perjudicados había algunos otros yo le dije a uno de ellos llama a Osachi estaba casi seguro de que Osachi se encabritaría y no querría venir y había decidido firmemente que en caso de necesidad iría yo en busca suya aunque fuese con el revólver en la mano sin embargo Osachi vino y rompió en el despacho con la chaqueta echada por encima de los hombros y las manos en el bolsillo derribando al pasar una silla con él se presentó también Taranitz Taranitz fingía una actitud de hombre interesado parecía decir que había acudido únicamente porque aguardaba un ameno espectáculo Osachi me miró por encima del hombro bueno ya estoy aquí ¿qué pasa? preguntó le mostré a Ostromujo Fias Schneider ¿qué es esto? ¿y qué? vaya una cosa dos judíos y yo que creía que iba a enseñarme usted algo interesante y de pronto la base pedagógica se desmoronó estrepitosamente me encontré en el vacío el pesado abaco que había sobre mi mesa voló de repente hacia la cabeza de Osachi fallé el tiro y el abaco golpeó sonoramente contra la pared y cayó al suelo en un estado de inconsciencia total busqué en la mesa algún objeto pesado nada entonces una silla y me lancé con ella sobre Osachi presa de pánico el muchacho retrocedió hacia la puerta no obstante la chaqueta le resbaló por los hombros hasta el suelo y Osachi enredándose en ella se cayó me recobré alguien tiraba de mí por los hombros al volverme allí la mirada sonriente de Zadorov no vale la pena ese bicho sentado en el suelo Osachi sollozaba en el pollo de la ventana se había ocultado el pálido Taranitz los labios le temblaban tú también te burlabas de estos muchachos Taranitz descendió del pollo de la ventana le doy mi palabra de que no volveré a hacerlo fuera de aquí se marchó de puntillas Osachi por fin se levantó del suelo tenía la chaqueta en una mano y con la otra se limpiaba el último resto de su debilidad nerviosa una lágrima solitaria en la sucia mejilla me miraba serio y tranquilo permanecerás cuatro días en la zapatería a pan y agua Osachi sonrió con la boca torcida y me respondió sin pensarlo bueno al segundo día de castigo me llamó 93 poema pedagógico no lo haré más perdóneme usted hablaremos de perdón cuando cumplas el castigo después de cumplir los cuatro días de castigo ya no habló más de perdón por el contrario me dijo sombríamente me marcho de la colonia márchate deme usted un documento nada de documentos adiós que te vaya bien macarenco 94 capítulo 14 buenos vecinos no sabíamos a dónde se había marchado Osachi unos decían que se había ido a Tashkent porque allí todo estaba barato y se podía vivir alegremente otros aseguraban que Osachi tenía un tío en nuestra ciudad y los terceros rectificaban esta versión diciendo que no era tío sino un conocido cochero de oficio yo no podía rehacerme después del nuevo derrumbamiento pedagógico los colonos me fastidiaban con sus preguntas sobre si sabía algo de Osachi ¿qué os importa de vosotros Osachi? ¿por qué os preocupáis tanto? no nos preocupamos me respondió Karabanov pero sería mejor que estuviera aquí para usted sería mejor no comprendo Karabanov me contempló con una mirada mefistofélica seguramente su alma no se sentirá muy tranquila le chidé dejadme en paz con vuestra palabrería acerca del alma ¿qué os habéis creído? que también mi alma está a vuestra disposición Karabanov se alejó en silencio en la colonia vibraba la vida yo sentía su pulso sano y animoso bajo mi ventana resonaban bromas y travesuras en las horas libres a todos no sé por qué les gustaba congregarse al pie de mi ventana nadie se quejaba y una vez Caterina Grigorievna me dijo con tal expresión que no parecía sino que yo era un enfermo grave y ella una hermana de la caridad no tiene usted por qué atormentarse así pasará pero si yo no me atormento claro que pasará ¿qué hay por la colonia? yo misma no sé cómo explicarlo la colonia está ahora bien en ella hay un espíritu humano nuestros judíos son un encanto están un poco asustados por todo trabajan muy bien y se azoran terriblemente ¿sabe 95 poema pedagógico usted? los mayores cuidan de ellos mi tiaguín como una niñera obliga de Glaser a lavarse le ha cortado el pelo hasta le ha cosido los botones sí es decir todo iba bien pero qué desorden qué caos llenaba mi alma pedagógica un pensamiento me abrumaba sería posible que yo no encontrara la clave del secreto parecía que ya lo tenía entre las manos que únicamente me faltaba asirlo los ojos de muchos colonos brillaban ya de un modo nuevo y de pronto todo se venía lamentablemente abajo sería posible que debiese comenzar de nuevo me indignaba la técnica pedagógica tan mal organizada y me indignaba también mi impotencia técnica con repugnancia y con rabia pensaba yo acerca de la ciencia pedagógica cuántos miles de años lleva existiendo qué nombres qué pensamientos brillantes Pestalozzi Rouseau Natorp Blonsky cuántos libros cuánto papel cuánta gloria y al mismo tiempo un lugar vacío nada que pueda corregir a un solo granuja ningún método ningún instrumento ninguna lógica nada pura charlatanería en lo que menos pensaba yo era en Osadchi le había incluido en la cuenta de pérdidas inevitables en toda empresa su marcha presuntuosa me inquietaba menos todavía y además Osadchi volvió pronto sobre nuestra cabeza se abatió un nuevo escándalo a consecuencia del cual supe por fin lo que quiere decir que se le pongan a uno los pelos de punta en una apacible noche de invierno un grupo de colonos incluido Osadchi riñó con los mozos de pirogotka la riña degeneró en pelea por nuestra parte predominaban las armas blancas las navajas por parte de ellos las armas de fuego los retacos el combate terminó a nuestro favor los mozos fueron desplazados del lugar en que solían reunirse con las mozas y después de huir vergonzosamente se refugiaron en el edificio del soviere rural a eso de las 3 de la madrugada el edificio fue tomado por asalto es decir fueron arrancadas de él las puertas y las ventanas y el combate derivó en una enérgica persecución saltando por esas mismas puertas y ventanas los mozos se dispersaron por las casas y los colonos volvieron triunfalmente a la colonia lo más terrible de todo fue que el soviere rural quedó destrozado hasta tal punto que al día siguiente no se pudo trabajar en él además de las puertas y de las ventanas habían sido rotas las mesas y las sillas dispersos los papeles y hechos añicos los cinteros por la mañana los bandidos se despertaron como angelitos inocentes y se fueron al trabajo hacia mediodía vino a verme el presidente del soviere rural de pirogotka y me relató los sucesos de la noche pasada yo miraba con sorpresa a aquel viejecito lugareño delgado y listo porque seguía hablando conmigo porque no daba parte a la milicia porque no metía en la cárcel a todos estos miserables y a mí entre ellos pero el presidente me refería el suceso con más tristeza que indignación y macarenco 96 lo que sobre todo le preocupaba era saber si la colonia repararía las puertas y las ventanas y si yo podría ahora facilitarle dos tinteros me quedé estupefacto sin poder explicarme tan humanitaria actitud hacia nosotros por parte de las autoridades después resolví que el presidente igual que yo no concebía aún todo el horror del asunto lo único que hacía era mascullar no sé qué para dar a entender que reaccionaba de algún modo yo juzgaba por mí mismo también estaba atascado en una especie de balbuceo claro está que lo arreglaremos todo tinteros puede usted llevarse estos el presidente tomó los tinteros y sujetándolos cuidadosamente con la mano izquierda los estrechó contra su vientre eran unos tinteros corrientes y seguros en fin nosotros lo repararemos todo ahora mismo enviaré a un maestro solo que deberán esperar ustedes a que traigamos los cristales de la ciudad el presidente me miró reconocido no corre tanta prisa podemos esperar hasta mañana cuando tengan ustedes el vidrio se puede hacer todo al mismo tiempo ah sí entonces mañana pero por qué seguía sin irse aquel botarate de presidente regresa usted ahora a pirogotka le pregunté sí el presidente se volvió sacó del bolsillo un pañuelo amarillo y se secó el bigote completamente limpio se me acercó más comprende se trata de ayer sus muchachos se apoderaron allí ¿sabe? la gente es joven también estaba allí el mío son mozos y para divertirse solo por eso nada de otra cosa Dios nos libre como los camaradas tienen pues él también yo digo que con estos tiempos cada uno tiene ¿de qué se trata? inquirí perdóneme usted pero no entiendo nada el retaco contestó a boca de jarro el presidente ¿el retaco? sí el retaco ¿y qué? pero por Dios si estoy contándoselo a usted ayer cuando anduvieron de jarana lo que ocurrió ayer los suyos se lo quitaron al mío y no sé a quién más tal vez lo perdió alguno porque como estaban bebidos ¿pero de dónde sacarán el aguardiente? ¿quién estaba bebido? ¿quién va a ser santo cielo? ¿es que puede uno saberlo? yo no estaba allí pero según dicen todos los suyos estaban borrachos ¿y los suyos? el presidente titubeó pero si yo no estaba allí cierto que ayer era domingo pero no estoy 97 poema pedagógico hablando de eso es cosa de jóvenes ¿y qué se le va a hacer? yo a eso no me refiero cierto que hubo pelea pero no mataron ni hirieron a nadie tampoco entre los suyos ¿verdad? preguntó temeroso con los míos no he hablado aún yo no sé he oído decir a algunos que hubo tiros dos o tres seguramente cuando huían porque los suyos como usted sabe son gente fogosa y los nuestros aldeanos mientras se mueven je 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 el viejecito se reía con los ojillos entornados dulzón cariñoso a los viejos así se les llama siempre abuelos también yo me reía mirándole pero dentro de mí había una confusión insoportable entonces según usted no ha ocurrido nada terrible ¿se han peleado y luego tan amigos? eso es eso es tan amigos también yo de joven me peleaba por las muchachas mi hermano Jacob fue apaleado un día por los mozos hasta quedar medio muerto usted llame a los muchachos y hable con ellos para que la cosa no vuelva a repetirse salí al zaguán llama a todos los que estuvieron ayer en pirogotka ¿y dónde están? me preguntó un muchacho de aire despierto que, ocupado por lo visto en algún asunto urgente atravesaba corriendo el patio ¿acaso no sabes quién estuvo ayer en pirogotka? oh qué listo es usted más vale que llame a Burun bueno llámale Burun se presentó en el zaguán ¿Osatsi está en la colonia? ha venido y está trabajando en el taller de carpintería dile que los nuestros han armado ayer un escándalo en pirogotka y que el asunto es muy serio sí los muchachos han hablado de ello pues andaría ahora a Osatsi que se reúnan todos en mi despacho el presidente está allí y que no mientan porque la cosa puede concluir muy mal mi despacho rebosaba de pirogobianos Osatsi Prihotko Chobot Oprishko Galatenko Golos Soroka y otros que no recuerdo Osatsi se mantenía con desenvoltura como si no hubiera ocurrido nada entre nosotros en presencia de un extraño yo tampoco quería recordar el pasado ayer habéis estado en pirogotka os emborrachasteis escandalizasteis los mozos quisieron poner paz y entonces vosotros les golpeasteis y destruisteis el soviere rural ¿fue así? no del todo como usted lo cuenta dijo Osatsi adelantándose es verdad que los muchachos estuvieron en pirogotka yo he vivido allí tres días usted sabe por qué pero no es verdad que nos emborrachásemos solo Panas el hijo del presidente anduvo todo el día con Soroka y Soroka efectivamente estaba un poquitín bebido y también a Golos le convidaron sus amistades Macarenko 98 pero los demás estábamos como es debido y no nos metíamos con nadie paseábamos como todos y en esto se acercó uno Jarchenko y me gritó arriba las manos y me apuntó con un retaco yo claro le di en los morros y entonces se armó todo están furiosos con nosotros porque las chicas nos prefieren a ellos ¿y qué es lo que se armó? pues nada que nos peleamos si ellos no hubieran disparado no habría pasado nada de particular pero Panas disparó y Jarchenko también y nosotros naturalmente les perseguimos no queríamos pegarles sino solamente quitarles los retacos pero ellos se encerraron entonces Prihotko usted le conoce arrimó el hombro arrimó el hombro buena la habéis hecho ¿dónde están los retacos? ¿cuántos tenéis? dos Osachi se volvió a Soroka tráelos trajeron los retacos ordené a los muchachos que volvieran a los talleres el presidente vacilaba contemplando los retacos entonces ¿puedo llevármelos? ¿por qué? su hijo no tiene derecho a llevar retaco y Jarchenko tampoco por mi parte yo no tengo tampoco derecho a devolverlos ¿yo para qué los necesito? no me los devuelva quédese con ellos tal vez le sirvan para asustar a los ladrones en el bosque yo lo que quiero ¿comprende? es que no dé usted importancia al asunto es cosa de jóvenes ¿sabe? ¿me dice usted eso para que no me queje en ningún sitio? claro para eso me eché a reír ¿qué falta hace? nosotros somos vecinos eso eso se alegró el abuelo nosotros somos vecinos ¿qué no puede ocurrir? ¿y si todo se lleva a las autoridades? cuando se fue el presidente yo sentí que un gran peso se me quitaba de encima hablando con propiedad aún debía exponer toda esta historia en lenguaje pedagógico pero los muchachos y yo nos sentíamos tan satisfechos de que todo hubiera terminado bien de que esta vez no nos hubiese hecho falta la pedagogía yo no les castigué y ellos me dieron palabra de no volver a pirogotca sin mi permiso y de reconciliarse con los mozos del lugar 99 poema pedagógico capítulo 15 el nuestro es el más guapo en el invierno de 1922 había seis muchachas en la colonia por aquel entonces Olía Boronova había espigado y estaba verdaderamente hermosa los muchachos la admiraban en serio pero Olía observaba con todos la misma actitud cariñosa e inaccesible y solamente Burne era su amigo tras las amplias espaldas del muchacho Olía no tenía miedo a en la colonia y podía incluso contemplar desdeñosamente el enamoramiento de Prihotko el muchacho más fuerte más tonto y más torpe de la colonia Burne no estaba enamorado lo que le unía a Olía era una auténtica amistad juvenil y esta circunstancia había aumentado en mucho el respeto de que los dos gozaban entre los colonos a pesar de su belleza Olía no destacaba en nada le gustaba mucho la agricultura el trabajo en el campo hasta el más duro le atraía como una bella música y soñaba cuando yo crezca me casaré obligatoriamente con un campesino quien llevaba la voz cantante entre las muchachas era Nastia Nochevnaia la habían enviado a la colonia con un voluminoso expediente en el que se hablaba de ella ladrona vendedora de objetos robados mantenedora de una guarida de ladrones y por eso nosotros mirábamos a Nastia como si fuese un milagro criatura excepcionalmente honesta y simpática no tenía arriba de 15 años pero se distinguía por su apostura su rostro blanco su gesto arrogante y su carácter firme sabía reprender a las muchachas sin arrebatarse ni chillar sabía también llamar al orden a cualquier colono solo con la mirada y reconvenirle de manera breve aunque enérgica ¿por qué has tirado el pan después de partirlo? ¿te consideras rico o es que has estudiado en la universidad de los cerdos? recógelo ahora mismo Nastia tenía una voz profunda de pecho en la que se transparentaba una fuerza recóndita Nastia hizo amistad con las educadoras leía mucho tenazmente y Macarenco 100 marchaba sin la menor duda hacia el objetivo propuesto el RAPFAC pero el RAPFAC se hallaba todavía en un horizonte lejano para Nastia lo mismo que para los demás colonos que también aspiraban a él Karabanov Berzhnev Zadorov Betkovsky nuestros primogénitos eran demasiado incultos y les costaba trabajo asimilar las profundidades de la aritmética y de la cultura política elemental Raiza Sokolova era la más instruida de todos por eso la enviamos al RAPFAC de Kiev en el otoño de 1921 Hablando con propiedad se trataba de una empresa desesperada pero nuestras educadoras sentían vehementes deseos de tener a una alumna del RAPFAC en la colonia aunque el objetivo era hermoso Raiza reunía pocas condiciones para una causa tan noble el verano íntegro estuvo preparándose pero era preciso sentarla por la fuerza para que estudiara algo porque Raiza no tenía el menor afán de instrucción Zadorov Berzhnev Karabanov todos los que sentían la vocación del estudio estaban muy descontentos de que Raiza fuera el RAPFAC Berzhnev que se distinguía por la admirable capacidad de pasarse leyendo las 24 horas del día incluso cuando estaba soplando en el fuelle de la forja infatigable buscador y amante de la verdad profería terribles juramentos siempre que pensaba en el futuro luminoso de Raiza y me decía tartamudeando ¿Cómo no? ¿No lo comprenden ustedes? De todas for for más Raiza acabará en la cárcel Karabanov se expresaba con mayor claridad jamás les creí capaces de tanta tontería Zadorov sin sentirse cohibido por la presencia de Raiza sonreía desdeñosamente y hacía una demanda de desesperanza vaya una estudiante es igual que querer pegar a un jorobado a la pared Raiza sonreía coqueta y soñadora en respuesta a todos esos sarcasmos y aunque no deseaba ingresar en el RAPFAC se sentía contenta le agradaba la idea de ir a Kiev yo estaba de acuerdo con los muchachos en realidad Raiza no tenía nada de estudiante incluso ahora preparándose para el ingreso en el RAPFAC recibía misteriosas esquelas de la ciudad se marchaba a escondidas de la colonia y con el mismo misterio acudía a ver la Kornayev un colono fracasado que permaneció solamente tres semanas en la colonia y que estuvo robándonos de modo consciente y regular detenido después en la ciudad por robo peregrino constante por los departamentos de investigación criminal un ser repugnante y corrompido hasta más no poder que fue uno de los pocos muchachos a quienes yo renuncié a la primera ojeada Raiza aprobó el examen de ingreso pero una semana después de ese feliz acontecimiento los muchachos supieron que también Kornayev se había ido a Kiev ahora comenzará la verdadera ciencia anunció Zadorov corría el invierno de vez en cuando Raiza nos escribía pero era imposible 101 poema pedagógico sacar algo en limpio de sus cartas unas veces parecía que todo iba bien otras veces que era muy difícil estudiar y siempre se quejaba de falta de dinero aunque percibía su estipendio cada mes le enviábamos de 20 a 30 rublos Zadorov afirmaba que Kornayev cenaría bien con ese dinero y esto tenía todas las trazas de ser verdad principalmente eran censuradas las educadoras a quienes se debía toda la historia del viaje a Kiev para todos menos para ustedes es evidente que Raiza no sirve ¿cómo es posible que nosotros lo veamos y ustedes no? en enero Raiza regresó inesperadamente con todas sus cestas y nos dijo que venía de vacaciones pero no traía ningún documento en el que constase que efectivamente estaba de vacaciones y por toda su conducta era visible que no pensaba volver a Kiev el rapzak de Kiev respondió a mi demanda que Raiza Sokolova después de dejar de asistir a las clases había abandonado la residencia colectiva en dirección desconocida el asunto estaba claro hay que hacer justicia a los muchachos no se burlaban de Raiza no aludieron al desdichado rapzak e incluso parecían haberse olvidado de toda esta aventura al principio después de llegar la muchacha se rieron a sus anchas de Ekaterina Grigorievna ya de por sí muy confusa pero en general se comportaron como si hubiese ocurrido la cosa más corriente del mundo algo previsto ya por ellos en marzo me comunicó Osipova una duda que la inquietaba según ciertos indicios Raiza estaba embarazada yo me quedé helado nuestra situación era bastante complicada una educanda embarazada en una colonia infantil yo sentía alrededor de nuestra colonia en la ciudad en la delegación de instrucción pública la presencia de un gran número de santurronas que indudablemente aprovecharían la ocasión para poner el grito en el cielo en la colonia reinaba la depravación sexual los niños cohabitaban con las niñas me asustaba también el propio estado de cosas en la colonia y la situación difícil de Raiza como educanda supliqué a Osipova que hablara francamente con ella Raiza negó categóricamente el embarazo e incluso se ofendió nada de eso ¿quién ha inventado semejante porquería? ¿y desde cuando las educadoras se dedican también a chismorear? la pobre Osipova sintió que en efecto no había obrado bien Raiza estaba muy gruesa y lo que parecía embarazo podía ser simplemente una obesidad anormal sobre todo porque a simple vista realmente no se podía decir nada creímos a Raiza pero no había transcurrido una semana cuando Zadorov me hizo salir un anochecer al patio para hablar conmigo a solas ¿usted sabe que Raiza está embarazada? ¿y tú cómo lo sabes? qué raro es usted no se ve acaso todos lo saben y yo pensaba que ustedes también bueno y si está embarazada ¿qué? Macarenco 102 pues nada solo que ¿para qué lo oculta? si está embarazada que lo esté pero ¿por qué hace como si no hubiese nada? y además aquí tiene usted una carta de Kornayev ¿ve? querida mujercita pero esto lo sabíamos ya nosotros también también entre los educadores cundía la inquietud al cabo toda esta historia comenzó a sacarme de quicio pero ¿por qué os preocupáis tanto? si está embarazada tendrá que dar a luz no importa que lo oculte ahora el parto no podrá ocultarlo en esto no hay nada de terrible en hacer a un niño y nada más llamé a Raiza y le pregunté dime la verdad Raiza ¿estás embarazada? ¿pero por qué me importunan todos con lo mismo? ¿qué significa eso? están todos tan pesados que parecen abejorros embarazada embarazada no hay nada de eso ¿comprende usted o no? Raiza se echó a llorar mira Raiza si estás embarazada no debes ocultarlo nosotros te ayudaremos a colocarte aunque sea en nuestra colonia también te ayudaremos económicamente es preciso prepararlo todo para el niño hacer la ropita y lo demás pero si no hay nada de eso no quiero ningún trabajo déjenme en paz bueno vete así pues nadie pudo saber nada en la colonia podíamos haberla enviado a que la reconociera un médico pero en esta cuestión diferían las opiniones de los pedagogos unos insistían en la necesidad de que la cosa fuese puesta rápidamente en claro otros me daban la razón y decían que un reconocimiento de esa clase era muy penoso y humillante para una muchacha y que en fin de cuentas no hacía falta ningún reconocimiento tarde o temprano aparecería toda la verdad y además por qué apresurarse si raíza estaba embarazada sería a lo sumo de cinco meses mejor era que se tranquilizase así se acostumbraría a esta idea y mientras tanto le sería ya difícil ocultarlo dejamos en paz a raíza el 15 de abril se celebró en el teatro municipal una gran reunión de pedagogos en la que yo informé acerca de la disciplina conseguí terminar mi informe en la primera velada pero en torno a mis tesis se desarrolló un apasionado debate y tuvimos que aplazar la discusión del informe para el día siguiente en el teatro se hallaban presentes casi todos nuestros educadores y algunos de los colonos de más edad nos quedamos a pasar la noche en la ciudad en aquella época no sólo en nuestra provincia se interesaban por la colonia y al día siguiente el teatro estaba atestado entre las preguntas que se me hicieron hubo una acerca de la coeducación entonces la coeducación en las colonias para delincuentes estaba prohibida por la ley y nuestra colonia era la única en toda la unión soviética que hacía esa experiencia respondiendo a la pregunta recordé por un segundo a raíza pero incluso 103 poema pedagógico su posible embarazo no alteraba en absoluto mi punto de vista acerca de la coeducación y participé a la asamblea que en este terreno todo marchaba bien entre nosotros durante el descanso me llamaron al vestíbulo tropecé con el jade antebrachenko había hecho el viaje a caballo y no quería revelar el objeto de su viaje a ninguno de los educadores una desgracia Antón Semyonovich en el dormitorio de las muchachas ha aparecido un niño muerto como un niño muerto muerto completamente muerto en una cesta de raíza Lenka estaba fregando el suelo y no sé por qué se le ocurrió mirar en la cesta tal vez para coger algo de ella entonces descubrió un niño muerto pero ¿qué dices? ¿cómo expresar nuestro estado de ánimo? en toda mi vida había experimentado semejante horror las educadoras pálidas y sollozantes salieron a duras penas del teatro y regresaron a la colonia en un coche de alquiler yo no podía hacer lo mismo tenía que defenderme aún de los ataques a mi infieme ¿dónde está ahora el niño? pregunté a Antón Iván Ivanovich lo ha encerrado en el dormitorio ¿y Raíza? en el despacho vigilada por los muchachos envié a Antón a la milicia con un escrito en el que notificaba el hallazgo y me quedé para continuar la discusión acerca de la disciplina solo al anochecer llegué a la colonia Raíza estaba en mi despacho sentada en un diván de madera los cabellos revueltos con el mismo delantal sucio que llevaba en el lavadero no quiso mirarme cuando entre y bajó más todavía la cabeza en el mismo diván se hallaba Berzhnev rodeado de libros parecía buscar algo porque ojeaba rápidamente volumen tras volumen sin hacer caso de nadie dispuse que se levantara el candado que había en la puerta del dormitorio y que la cesta en que estaba el cadáver fuese trasladada al depósito de la ropa ya avanzada la noche cuando todos se retiraron a dormir pregunté a Raíza ¿por qué has hecho eso? ella levantó la cabeza y mirándome torpemente como una bestia se arregló el delantal sobre las rodillas lo he hecho y nada más ¿por qué no me hiciste caso? de pronto rompió a llorar en silencio yo misma no lo sé la dejé que pasar a la noche en el despacho bajo la custodia de Berzhnev cuya pasión por la lectura garantizaba una vigilancia perfecta todos temíamos que Raíza atentara contra su vida por la mañana llegó el juez pero la instrucción de la causa exigió poco tiempo no había a quién interrogar Raíza relató su crimen con palabras Macarenco 104 lacónicas aunque exactas había dado a luz por la noche en el mismo dormitorio donde descansaban cinco muchachas más ninguna de ellas se despertó Raíza explicó esta circunstancia como si se tratara de la cosa más sencilla procuré no quejarme inmediatamente después del parto estranguló al niño con un pañuelo negaba la premeditación del asesinato yo no quería hacerlo pero él empezó a llorar escondió el cadáver en una de las cestas que había llevado al rapfak con intención de trasladarla la noche siguiente al bosque y dejarla abandonada allí las raposas devorarían el cadáver y nadie sabría nada por la mañana fue a trabajar al lavadero donde las muchachas lavaban su ropa desayunó y almorzó con todos los colonos solamente parecía aburrida según la expresión de los muchachos el juez instructor se llevó consigo a Raíza y dispuso el traslado del cadáver al depósito de un hospital para que se le practicara la autopsia el personal pedagógico se hallaba desmoralizado hasta más no poder por este suceso todos pensaban que habían llegado los últimos días para la colonia los colonos se hallaban fueron tanto excitados las muchachas tenían miedo a la oscuridad nocturna y a su propia alcoba en la que no querían dormir sin que hubiese algún muchacho Zador y Karabanov pasaron varias noches en el dormitorio pero todo esto tuvo por única consecuencia que tanto las muchachas como los muchachos ni dormían ni siquiera se desnudaban la ocupación preferida de los chicos en aquellos días era asustar a las muchachas aparecían bajo sus ventanas envueltos en sábanas blancas organizaban monstruosos conciertos por las tuberías de las estufas se ocultaban en secreto debajo de la cama de Raiza y por la noche aullaban desde allí en cuanto al crimen los muchachos lo consideraban como la cosa más simple del mundo al mismo tiempo ellos constituían la oposición a los educadores en su versión de los posibles móviles que habían inducido a Raiza los pedagogos estaban seguros de que Raiza había estrangulado al niño en una crisis de pudor femenino como si la muchacha sobre excitada en aquel dormitorio en que descansaban sus compañeras hubiera temido realmente que alguna de ellas se despertase cuando el niño comenzó a llorar Zadorov se retorcía de risa al oír esas explicaciones de los pedagogos excesivamente inclinados a la psicología pero no digan ustedes absurdos ¿por qué hablar de pudor femenino? de antemano lo tenía pensado todo por eso no quería confesar que iba a dar pronto a luz todo lo había previsto y discutido con Kornayev y también lo de la cesta y lo de llevarla al bosque en caso de que hubiera obrado por vergüenza ¿acaso habría ido tan tranquila a trabajar al día siguiente? si dependiera de mí fusilaría a Raiza mañana mismo ha sido un bicho y siempre lo será y ustedes salen ahora con el pudor femenino cuando ella no ha tenido nunca el menor pudor 105 poema pedagógico en ese caso ¿qué objetivos perseguía? ¿por qué ha obrado así? planteaban los pedagogos la pregunta que ellos consideraban fulminante un objetivo muy sencillo ¿para qué quería ella un niño? un niño origina siempre mucho trabajo hay que darle de comer etcétera menuda falta les hace a ellos el niño sobre todo a Kornayev no hombre eso no puede ser ¿qué no puede ser? cuidado que son ustedes raros claro que Raiza no dirá nada pero si se la sondeara bien se descubriría cada cosa los muchachos eran todos de la misma opinión que Zadorov Karabanov estaba seguro de que no era la primera vez que Raiza salía con una broma de esas y de que antes de ir a la colonia seguramente había habido ya algo tres días después del crimen Karabanov llevó el cadáver del niño a un hospital regresó excitadísimo ¿qué de cosas he visto allí? en unos frascos hay por lo menos 30 niños pequeños algunos son terribles con la cabeza así otro tiene las piernas tan retorcidas que no se sabe si es un ser humano o un sapo el nuestro ni comparación tiene es el más guapo Ekaterina Rigorievna movió con aire reprobatorio la cabeza pero tampoco ella pudo reprimir una sonrisa ¿qué dice usted Semyon? ¿cómo no le da vergüenza? alrededor los muchachos se reían a carcajadas cansados ya de los rostros fúnebres y abatidos de los educadores tres meses más tarde Raiza fue juzgada todo el consejo pedagógico de la colonia fue citado al juicio en el proceso reinaron la psicología y la teoría del pudor femenino el juez nos reprochó que no hubiéramos sabido inculcar en la muchacha un buen criterio naturalmente nosotros no pudimos protestar cuando deliberaba el tribunal me llamaron para preguntarme ¿puede usted admitirla de nuevo en la colonia? claro que sí Raiza fue condenada condicionalmente a ocho años y puesta en el acto bajo la vigilancia responsable de la colonia volvió a la colonia como si no hubiera ocurrido nada trajo consigo unas espléndidas botinas amarillas y en nuestras veladas refugía entre los giros del balz sustitando con sus botinas la envidia irresistible de nuestras lavanderas y de las mozas de pirogotka Nastia Nochevna ya me dijo o retiran ustedes a Raiza de la colonia o la retiramos nosotras mismas da asco vivir con ella en la misma habitación yo me apresuré a colocarla en una fábrica de artículos de punto la encontré varias veces en la ciudad en 1928 estuve en la ciudad para asuntos de la colonia y un día vi de pronto a Raiza tras el mostrador de un refectorio la reconocí en el acto había engordado pero al mismo tiempo Macarenco 106 parecía más musculosa y más esbelta ¿cómo estás? bien trabajo aquí tengo dos hijos y un buen marido ¿Cornayef? oh no sonrió lo viejo está ya olvidado hace tiempo que le apuñalaron en la calle ¿y sabe usted una cosa Anton Semionovich? ¿qué? gracias por haberme ayudado entonces tan pronto como entré en la fábrica me despediré todo lo viejo 107 poema pedagógico capítulo 16 a versup en la primavera cayó sobre nosotros una nueva plaga el tifus exantemático el primero que enfermó fue Kostya Bezkowski no había médico en la colonia Ekaterina Grigorievna que en otro tiempo había asistido a un instituto de medicina actuaba como médico en los casos imprescindibles en que era violento llamar a algún médico y no podíamos pasarnos sin él su especialidad en la colonia eran la sarna y la cura de urgencia en casos de quemadura corte o golpe así como en casos de heladuras de las extremidades inferiores durante el invierno frecuentes por culpa de la imperfección de nuestro calzado me parece que esas eran todas las dolencias que accedían a sufrir nuestros colonos nada caracterizados por la inclinación a perder el tiempo con médicos y medicinas yo he sentido siempre profundo respeto ante los colonos por su falta de exigencias para con la medicina y personalmente aprendí mucho de ellos en este sentido entre nosotros era en absoluto normal no considerarse enfermo con 38 grados de fiebre y presumíamos mutuamente de nuestra capacidad de resistencia en tales casos por lo demás se trataba casi de una necesidad ya que los médicos nos visitaban de bastante mala gana por ello cuando enfermó costia y llegó a tener casi 40 grados de fiebre eso fue una novedad en nuestra vida acostamos a costia y procuramos rodearle de toda clase de atenciones por las noches se reunían los amigos alrededor de su cama y como eran muchos los que estaban en buenas relaciones con él cada noche le rodeaba una verdadera multitud para no dejar solo a costia y para no originar una situación embarazosa a los muchachos también nosotros pasábamos junto a su lecho las horas nocturnas unos tres días más tarde Ekaterina Grigorierna me comunicó alarmada su aprensión la enfermedad se parecía mucho al tifus exantemático prohibía a los muchachos acercarse a la cama de costia pero de todos modos era Macarenco 108 imposible aislarle de verdad teníamos que estudiar en la misma habitación y reunirnos allí por la noche cuando un día después Betkowski se agravó le envolvimos en el edredón con que se cubría le instalamos en el faetón y yo le conduje a la ciudad en la sala de admisión del hospital había unas 40 personas paseando tendidas en el suelo o quejándose el médico tardaba en aparecer se veía que allí habían perdido la cabeza la hospitalización de un enfermo en aquel establecimiento no auguraba nada bueno para él por fin llegó el médico con un gesto indolente alzó la camisa de nuestro Betkowski carraspeó senilmente y sin abandonar su actitud perezosa dijo a un practicante que tomaba notas tras él tifus a las barracas en el campo fuera de la ciudad habían quedado después de la guerra unas 20 barracas de malera erré largo tiempo entre enfermeras enfermos y sanitarios que sacaban camillas tapadas con sábanas me dijeron que el enfermo debía ser admitido por el practicante de guardia pero nadie sabía dónde estaban y nadie quería buscarle por último perdí la paciencia y me lancé sobre la primera enfermera que vi empleando palabras rotundas vergonzoso indignante inhumano mi cólera surtió efecto desnudaron a costia y se lo llevaron no sé a dónde de vuelta a la colonia me enteré de que habían caído en cama con la misma fiebre Zadorov Osachi y Belujín sin embargo a Zadorov le encontré todavía de pie en el preciso instante en que respondía a Ekaterina Grigorievna cuando procuraba convencerle de que debía acostarse pero qué mujer tan extraña es usted qué necesidad tengo de acostarme ahora mismo voy a la fragua y en un segundo Sofrón me pone bueno cómo va a ponerle bueno Sofrón por qué dice usted tonterías me curaré tomando lo mismo que él toma para curarse aguardiente pimienta sal aceite de lubrificante y un poco de grasa para ruedas y Zadorov se reía a carcajadas sincero y contagioso como siempre fíjese Anton Semyonovich hasta qué punto les ha relajado usted me dijo Ekaterina Grigorievna quiere ir a ver a Sofrón para que le cure acuéstese inmediatamente Zadorov despedía un calor terrible y se veía que le costaba trabajo mantenerse de pie le así por el codo y le llevé en silencio al dormitorio allí estaban acostados ya Osachi y Belujín Osachi sufría y estaba disgustado por hallarse enfermo yo había observado hacía ya mucho tiempo que los muchachos belicosos como él soportaban siempre difícilmente las enfermedades Belujín en cambio estaba radiante en la colonia no había nadie más alegre ni más optimista que Belujín procedía de una vieja familia obrera de Miznita Gil en la época del hambre se marchó de su casa en busca de comida fue detenido en Moscú durante una redada y llevado a una casa de niños de donde tardó poco en huir para convertirse en un vagabundo entonces le detuvieron por segunda vez y de 109 poema pedagógico nuevo se escapó de carácter emprendedor procuraba no robar sino más bien especular pero él mismo hablaba después de sus especulaciones con una risa bonachona tan atrevidas originales y desafortunadas eran siempre por fin Belujín se convenció de que no servía para la especulación y resolvió trasladarse a Ucrania en algún tiempo Belujín había estudiado en la escuela sabía un poco de todo y era un muchacho desenvuelto y experto aunque al mismo tiempo de una terrible y sorprendente incultura hay muchachos así parece que han aprendido a leer y escribir conocen los quebrados y hasta tienen una noción de la regla de interés pero todo eso lo expresan de un modo tan terriblemente desmañado que hasta hacen reír Belujín se expresaba también en un lenguaje deslavazado en el que a pesar de todo había sensatez e ingenio enfermo de tifus era de una charlatanería inagotable y como siempre su ingenio se duplicaba por la cómica combinación de palabras casuales el tifus es la intelectualidad médica como entonces se ha pegado a un hombre de origen obrero cuando nazca el socialismo no permitiremos ni pisar los umbrales a este vacilo y si tiene que resolver un asunto urgente como por ejemplo recibir los víveres asignados según el racionamiento porque en justicia también él tiene derecho a la vida le diré que se dirija a mi secretario escritor y como secretario pondremos a Colka Berzhnev que está siempre tan pegado a sus libros como un perro a sus pulgas Colka será un intelectual y a él le corresponde tanto la pulga como el vacilo por el aquel de su equilibrio democrático yo seré secretario pero tú que vas a ser bajo el socialismo inquiere tartamudeando Berzhnev Colka está sentado a los pies de Belujín como siempre con un libro en la mano y como siempre desmelenado con la camisa hecha jirones yo me dedicaré a escribir leyes acerca de cómo debes vestirte para adaptarte al estilo general de la humanidad y no al de los harapientos porque hasta Tosca Soloviof está indignado tú qué vas a ser lector si pareces un mono y además no todos los que andan con los monos por las ferias trabajan con un bicho tan negro ¿verdad Tosca? los muchachos se reían de Berzhnev pero él sin enfadarse posaba amorosamente sobre Belujín la mirada de sus nobles ojos grises eran grandes amigos habían llegado juntos a la colonia y juntos trabajaban en la fragua solo que Belujín se afanaba en el yunque y colca prefería el fuelle para tener una mano libre con que sujetar algún libro Tosca Soloviof a quien llamábamos más frecuentemente Anton Semyonovich éramos tocallos dobles tenía solo 10 años Belujín le halló en nuestro bosque medio muerto de hambre ya en estado de inconsciencia había salido con sus padres procedente de la provincia de Samara para Ucrania en el camino perdió a su madre y ya no se acordaba de nada más Tosca tenía un hermoso y risueño rostro infantil siempre vuelto hacia Belujín por lo visto Tosca había vivido su corta vida sin grandes impresiones y el macarenco 110 alegre confiado y dicharachero Belujín que por temperamento no podía temer a la vida y apreciaba el valor de todas las cosas del mundo le sorprendió y atrajo para siempre Tosca está a la cabecera de Belujín y en sus ojos arden el amor y la admiración su risa infantil estalla aguda y sonora mono negro Tosca sí que será un jabato dice Belujín empujándole desde la cama Tosca se inclina confuso sobre el vientre de Belujín cubierto con el heredón oye Tosca no leas los libros como Colca ya ves que ha perdido el seso no es él quien lee los libros sino los libros quienes le leen a él dice Zadorov desde la cama vecina yo cerca de ellos juego al ajedrez con Caravano y me digo parece que han olvidado que tienen tifus a ver llamad alguno a Ekaterina Grigorievna Ekaterina Grigorievna llega en forma de ángel colérico pero que ternuras son esas que hace aquí Tosca es que vosotros os dais cuenta de algo esto no tiene nombre Tosca asustado salta de la cama y retrocede Caravano flease de la mano se encoge y fingiéndose terriblemente asustado se mete en un rincón también yo tengo miedo Zadorov dice con voz ronca Tosca coge también de la mano a Anton Semyonovich ¿por qué le habéis abandonado? en medio de esa turba jovial Ekaterina Grigorievna mira alrededor con aire de impotencia lo mismo que entre los Zulúes los Zulúes son esos que andan sin pantalones y que consumen para comer a sus conocidos dice Belujín dándose importancia se acercan a una señorita y le dicen así permítame que la acompañe la señorita naturalmente se alegra no para que se molesta yo misma me acompañaré ¿cómo? no puedo permitirlo de ningún modo y así van con ella hasta la boca calle y allí se la engullen incluso sin mostaza desde un rincón apartado resuena la risa estridente de Tosca y Ekaterina Grigorievna sonríe allí se comen a las señoritas y aquí se permite que los niños pequeños se acerquen a los enfermos de Tifus viene a ser igual Berzhnev encuentra el momento oportuno para vengarse de Belujín los Zuzulúes no se co comen a las señoritas y naturalmente son más cucultos que tú vas a con contagiar a Tosca y usted Berzhnev ¿por qué está sentado en esta cama? observa Ekaterina Grigorievna váyase inmediatamente de aquí Berzhnev confuso empieza a recoger sus libros esparcidos sobre la cama de Belujín Zadorov sale en su defensa 111 poema pedagógico él no es una señorita Belujín no se lo engullirá Tosca que está ya al lado de Ekaterina Grigorievna dice pensativo Madvey no se comerá al mano negro Berzhnev se lleva en una mano un verdadero montón de libros y con la otra tira de Tosca que agita las piernas y se ríe todo este grupo se desploma sobre la cama de Berzhnev en el ángulo más alejado por la mañana un profundo carro construido según un proyecto de Karina Ivanovich y que recuerda vagamente un ataúd rebosa de gente en el fondo van nuestros tíficos envueltos en heredones sobre los bordes del ataúd ha sido colocada una tabla y en ella nos sentamos Brachenko y yo mi estado de ánimo es pésimo porque presiento la repetición de las idas y venidas del día en que llevé a Betkovsky y no tengo ninguna fe en que los muchachos vayan precisamente a curarse Osachi yace en el fondo y se echa convulsivamente el heredón sobre los hombros de la manta asoma un algodón negro grisáceo a mis pies veo una gota agujereada y rota de Osachi Belujín colocándose el heredón sobre la cabeza forma algo parecido a una mitra y dice la gente de por aquí creerá que somos popes y pensará a donde llevan a tantos popes Zadorov sonríe en respuesta pero por su sonrisa puede uno comprender lo mal que está en las barracas la situación no ha cambiado doy con la enfermera que trabaja en la sala donde está Kostia difícilmente detiene su veloz carrera por el pasillo Betkovsky me parece que está en esta sala ¿cómo se encuentra? todavía no se sabe nada Anton a sus espaldas hace restallar el látigo ¿cómo que no se sabe? este chico viene con usted y la enfermera mira con repugnancia a Anton todo húmedo oloroso a estiércol y con briznas de paja adheridas a los pantalones somos de la colonia Gorky comienzo yo prudentemente aquí está nuestro educando Betkovsky y ahora he traído a tres más me parece que también con Tifus vaya usted a la sala de admisión pero si hay allí una verdadera multitud y además me gustaría que los muchachos estuviesen juntos no podemos consentir cualquier capricho y la enfermera sigue andando pero Anton le cierra el paso ¿cómo? ¿es que no puede usted hablar con la gente? vayan a la sala camaradas aquí no hay de qué hablar la enfermera se enfada con Anton y yo también me enfado con él lágate de aquí no molestes Macarenco 112 sin embargo Anton no se va a ningún sitio estupefacto me mira a mí y a la enfermera y yo me dirijo a la enfermera con el mismo acento irritado tenga la bondad de escucharme dos palabras necesito que los muchachos se repongan por cada uno que se reponga pagaré dos puts de harina blanca pero desearía tratar con una sola persona Betkovsky está en su sala haga de modo que los demás muchachos se queden también con usted la enfermera se asombra probablemente ofendida ¿qué es eso de harina blanca? ¿se trata de un soborno? no le entiendo no es un soborno es un premio ¿comprende? si no está usted de acuerdo buscaré a otra enfermera no es un soborno suplicamos un poco más de atención para con nuestros enfermos tal vez también un poco de trabajo suplementario los muchachos están deficientemente alimentados y no tienen parientes esta es la cuestión ¿comprende usted? sin necesidad de harina los llevaré si usted quiere a mi sala ¿cuántos son? he traído ahora a tres pero seguramente traeré a más bueno vamos Anton y yo echamos a andar tras la enfermera Anton me guiña maliciosamente un ojo señalándome a la enfermera pero por lo visto también él se haya sorprendido del giro que ha tomado el asunto dócilmente acepta mi falta de deseos de responder a sus muecas la enfermera nos lleva a una habitación en el extremo del hospital Anton trae a nuestros enfermos todos naturalmente tienen tifus el practicante de guardia examina un poco asombrado nuestros edredones pero la enfermera le dice con una voz convincente son de la colonia Gorki envíelos a mi sala pero en su sala hay plazas ya lo arreglaremos dos son dados hoy de alta y siempre habrá un sitio donde colocar la otra cama Belujín se despide alegremente de nosotros traiga a más chicos así habrá más calor a los dos días cumplimos su deseo llevamos a Schneider y a Golos y una semana después a tres más la cosa terminó afortunadamente ahí Anton visitó varias veces el hospital informándose por la enfermera de cómo iban nuestros enfermos el tifus no podía nada contra los colonos ya nos disponíamos a ir en busca de alguno de ellos cuando un mediodía luminoso de primavera surgió del bosque una sombra envuelta en un edredón la sombra penetró directamente en la forja y allí maulló bien torneros de pacotilla que tal andáis por aquí y tú sigues leyendo fíjate ya se te sale un hilillo cerebral por el oído los muchachos se entusiasmaron Belujín aunque delgado y 113 poema pedagógico enegrecido seguía igual de alegre y no tenía miedo a nada en la vida Ekaterina Grigorievna se lanzó a reprenderle por qué había venido andando por qué no había esperado a que fuesen por él ¿sabe usted Ekaterina Grigorievna? yo hubiera esperado pero echaba muy de menos la pitanza cada vez que pensaba que los nuestros estaban comiendo buen pan de centeno y con dior y cazuelas enteras de gachas de alforfón era como si se extendiese por toda mi psicología una angustia tan grande yo no puedo contemplar cómo comen ese Aversup ja, 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 ja ¿qué es Aversup? es una sopa descrita por Google cuando leí la descripción me gustó muchísimo y en el hospital también se aficionaron a servir esa sopa y a mí cada vez que la veía me entraba tal gana de reír que no podía contenerme incluso la enfermera comenzó a reñirme y a mí después de eso la cosa me hacía más gracia aún me reía sin parar cada vez que me acuerdo Aversup y no podía comer en cuanto levantaba la cuchara me moría de risa y por eso me marché de allí y vosotros ¿qué habéis comido hoy? ¿seguramente gachas? Ekaterina Grigorievna consiguió leche en alguna parte no se podía dar gachas de buenas a primeras a un enfermo Belujín Belujín le agradeció alegremente la atención gracias se ha compadecido usted de un agonizante pero a pesar de todo vertió la leche en las gachas Ekaterina Grigorievna hizo una demanda de impotencia pronto regresaron los demás Antón llevó al domicilio de la enfermera un saco de harina blanca Macarenco 114 capítulo 17 Sharin en la picota poco a poco nos íbamos olvidando del más guapo de los disgustos que nos había proporcionado el tifus nos olvidábamos del invierno con su séquito de pies helados con la tala con su pista de patinar pero en la delegación de instrucción pública no podían olvidar mis fórmulas casi militares de disciplina en la delegación empezaron a hablarme de un modo también militar daremos un cerrojazo a su experimento de gendarmes hace falta educación socialista y no una cárcel en mi informe acerca de la disciplina yo me había permitido poner en duda el acierto de tesis que entonces eran reconocidas generalmente y que afirmaban que el castigo no hace más que educar esclavos que se debía dar libre espacio al espíritu creador del niño y sobre todo que era preciso hacer hincapié en la autoorganización y en la autodisciplina me permití sostener el punto de vista para mí incuestionable de que mientras no existiera la colectividad con sus organismos correspondientes mientras faltasen la tradición y los hábitos elementales de trabajo y de vida el educador tendría derecho a la coerción a cuyo empleo no debía renunciar también afirmé que era imposible fundamentar toda la educación en el interés que la educación del sentimiento del deber se hallaba frecuentemente en contradicción con el interés del niño en particular tal como lo entendía él mismo a mi juicio se imponía la educación de un ser resistente y fuerte capaz de ejecutar incluso un trabajo desagradable y fastidioso si lo requerían los intereses de la colectividad en total yo defendí la formación de una colectividad entusiasta fuerte y si era preciso severa y solo en tal colectividad cifraba todas mis esperanzas pero mis adversarios me arrojaban a la cara los axiomas de la paidología y todo lo veían partiendo únicamente del niño 115 poema pedagógico yo estaba ya hecho a la idea del cerrojazo de la colonia pero los temas cotidianos de nuestra vida la siembra y la reparación de la segunda colonia me impedían sufrir particularmente con motivo de las persecuciones de la delegación al parecer alguien me defendía allí porque tardaban mucho en darme el cerrojazo y la cosa era de lo más sencillo no tenían más que destituirme yo procuraba no ir por la delegación allí me trataban con muy poco cariño e incluso con desprecio particularmente me atacaba uno de los inspectores Sharin un moreno guapo y fatuo con una espléndida y ondulada cabellera conquistador de los corazones de las damas provinciales tenía los labios gruesos rojos y húmedos y unas cejas arqueadas y espesas no sé a qué podría dedicarse antes de 1917 pero ahora era un gran especialista precisamente en educación social había aprendido a las mil maravillas un centenar de términos en boga y sabía hilar sin fin gorjeos verbales completamente hueros persuadido de que ocultaban preciosos valores pedagógicos y revolucionarios a mí me trataba con hostilidad y altivez desde el día en que no pude reprimir ante él una carcajada verdaderamente irreprimible una vez vino a la colonia sobre la mesa de mi despacho vio un barómetro aneroide ¿qué es eso? me preguntó un barómetro ¿cómo un barómetro? sí un barómetro me sorprendí un barómetro que predice el tiempo ¿qué predice el tiempo? ¿cómo puede predecir el tiempo si está encima de su mesa? el tiempo no está aquí si no fuera y fue en aquel momento cuando yo me eché a reír desconsiderada e inconteniblemente si Sharin no hubiese tenido un aspecto tan de profesor si no hubiera sido por su melena y su aplomo de hombre de ciencia se enfadó mucho ¿de qué se ríe usted? y aún se llama pedagogo ¿cómo puede educar a sus muchachos? debe usted explicarme lo que sea si ve que yo no lo sé en vez de reírse de mí no yo era incapaz de semejante magnanimidad y seguir riéndome una vez había oído una anécdota de la que era una reproducción casi literal mi diálogo con Sharin acerca del barómetro y me divertía que historias tan estúpidas se repitieran en la vida y que en ellas participasen los inspectores de la delegación provincial de instrucción pública Sharin se marchó ofendido durante mi informe sobre la disciplina me atacó implacablemente el sistema localizado de influencia médico-pedagógica sobre la personalidad del niño en tanto se diferencia en una institución de educación social debe prevalecer en cuanto está de acuerdo con las necesidades naturales del niño y en cuanto pone de manifiesto las perspectivas creadoras en el desarrollo de la estructura en cuestión desde el punto de vista biológico Macarenco 116 social y económico partiendo de ello nosotros constatamos durante dos horas casi sin tomar aliento y con los ojos semicerrados estuvo machacando a los asistentes a la reunión por medio de semejante matraca científica pero terminó recurriendo a un latiguillo ramplón la vida es alegría pues bien ese mismo Sharin me asestó un golpe demoledor en la primavera de 1922 la sección especial del primer ejército de reserva envió a un educando a la colonia con la exigencia que le admitiéramos obligatoriamente ya antes de ello la sección especial y la comisión extraordinaria nos habían enviado a algunos muchachos admití al nuevo a los dos días me llamó Sharin ¿ha admitido usted a Evgeniev? sí ¿qué derecho tenía a admitir a un educando sin nuestra autorización? le enviaba la sección especial del primer ejército de reserva ¿y a mí qué me importa la sección especial? usted no tiene derecho a admitir a nadie sin permiso nuestro no puedo dejar de admitirlo si lo envía la sección especial y si ustedes estiman que la sección especial no tiene derecho a enviar a nadie resuelvan este asunto con ellos yo no puedo ser juez entre ustedes y la sección especial devuelva inmediatamente a Evgeniev únicamente en caso de que me dé usted una orden por escrito para usted deben valer también mis órdenes verbales deme una orden por escrito soy su jefe y puedo tenerle detenido siete días desde ahora mismo por incumplimiento de una orden verbal mía bueno deténgame usted yo me daba cuenta de que sentía un vehemente deseo de hacer uso de su derecho teniéndome detenido siete días ¿para qué buscar otro pretexto cuando existía ya uno? ¿no devolverá usted al muchacho? sin una orden por escrito no a mí ¿sabe usted? me conviene más ser detenido por el camarada Sharon que por la sección especial ¿por qué le conviene más? se interesó en serio el inspector es más agradable al fin y al cabo me detiene un pedagogo en tal caso queda usted detenido agarró el teléfono ¿milicia? envíen inmediatamente a alguien en busca del director de la colonia Gorky lo he detenido yo por siete días Sharon ¿qué debo hacer? ¿esperar en su despacho? sí aguarde usted aquí ¿no me dejará salir bajo palabra de honor? mientras llega el miliciano recibo en el almacén lo que me hace falta y digo al muchacho que se vuelva a la colonia 117 poema pedagógico no puede usted ir a ningún sitio Sharon descolgó de la percha un sombrero de fieltro que iba muy bien con su negra cabellera y salió disparado del despacho entonces yo tomé el auricular y llamé al presidente del comité ejecutivo provincial el presidente escuchó con paciencia mi relato oígame querido no se disguste usted y vuélvase tranquilamente a la colonia aunque no vale más que espere al miliciano cuando llegue dígale que me llame llegó el miliciano ¿es usted el director de la colonia? sí yo soy entonces vamos el presidente del comité ejecutivo ha dispuesto que vuelva a mi domicilio dice que le llame usted yo no tengo por qué llamar a nadie que llame el jefe andando en la calle Anton me miró con asombro al verme custodiado espérame aquí ¿le soltarán a usted pronto? ¿cómo sabes tú que pueden soltarme? uno moreno que ha salido hace poco me ha dicho vuélvete a la colonia que el director no va por ahora y unas mujeres de sombrero me han dicho también su director está detenido espérame enseguida vuelvo en la milicia tuve que aguardar al jefe solo a eso de las cuatro fui puesto en libertad nuestro carro estaba lleno hasta los bordes de cajas y de sacos Anton y yo íbamos pacíficamente por la carretera de Kharkov los dos pensábamos en nuestras cosas él seguramente en el forraje y en los prados y yo en las vicisitudes que el destino reserva en particular a los directores de colonias infantiles de vez en cuando nos deteníamos para colocar de nuevo los sacos que se habían deslizado nos encaramábamos otra vez a ellos y seguíamos adelante Anton había tirado ya de la rienda izquierda para torcer hacia la colonia cuando de repente el malis se echó a un lado y rió la cabeza y quiso encabritarse desde el camino de la colonia volaba hacia nosotros estrepitoso y chirriante un auto lanzado hacia la ciudad por un instante vi el fieltro verde de un sombrero y la mirada perpleja de Sharon a su lado el bigotudo Chernenko presidente de la inspección obrera y campesina se sujetaba el cuello del abrigo Anton no tuvo tiempo para asombrarse de la inesperada aparición del auto el malis había embrollado el complejo y poco seguro sistema de nuestro atalaje pero tampoco yo tuve tiempo de asombrarme a toda marcha se precipitaba hacia nosotros un par de caballos de la colonia arrastrando una carreta trepidante llena de muchachos hasta los topes delante Karabanov Macarenko 118 con la cabeza hundida entre los hombros y los negros ojos de gitano brillándole ferozmente guiaba los caballos en pos del automóvil fugitivo la carreta pasó a toda marcha por delante de nosotros algunos muchachos saltaron a tierra gritando palabras ininteligibles y quisieron detener entre risas a Karabanov por fin Karabanov volvió en sí y comprendió lo que ocurría en el cruce de caminos se armó una verdadera feria los muchachos me rodearon Karabanov al parecer no estaba satisfecho de que todo concluyera de un modo tan prosaico ni siquiera descendió de la carreta hacía girar rabioso a los caballos y profería insulto tras insulto dad la vuelta condenados que el diablo os lleve jamelgos por fin tiró de la rienda derecha en una última explosión de cólera y emprendió a galope el camino de la colonia balanceándose sombríamente en los baches qué ha ocurrido qué equipo de bomberos es este pregunté por qué habéis salido así inquirió a su vez Anton interrumpiéndose y empujándose los muchachos me refirieron lo ocurrido su idea de los sucesos era muy vaga aunque todos los habían presenciado a dónde se precipitaban en la carreta y qué se disponían a ejecutar en la ciudad eran temas sumidos para ellos en las tinieblas de lo ignoto y a mis preguntas respondían incluso con sorpresa cualquiera lo sabe allí hubiéramos decidido sólo Zadorov fue capaz de relatar con alguna coherencia lo que había pasado ¿sabe? todo ha ocurrido con la misma velocidad que si hubiera venido no sé de dónde volando por los aires ellos llegaron en coche y sol o algunos lo advirtieron porque todos estaban trabajando fueron directamente a su despacho y no sé qué hicieron allí pero les vio uno de los nuestros y él fue quien chilló están rebuscando en los cajones ¿qué ocurría? los muchachos se agruparon frente a su puerta en aquel momento salieron ellos nosotros oímos cómo le decían a Iván Ivanovich encárguese usted de la colonia entonces se armó tal jaleo que ya fue imposible entender nada más unos gritaban otros se disponían a emplear los puños burmbo ciferaba por toda la colonia ¿dónde habéis metido a Antón? un verdadero motín sin Iván Ivanovich y sin mí la cosa hubiera acabado a puñetazos y a mí incluso me arrancaron los botones el moreno se asustó terriblemente y corrió a refugiarse en el coche que estaba allí mismo arrancaron con rapidez y los muchachos se lanzaron en persecución del coche gritando agitando los brazos el diablo sabe qué y precisamente en aquel momento llegó Semyon de la segunda colonia con la carreta vacía llegamos a la colonia Karabanov ya más tranquilo desenganchaba los caballos y se defendía de los ataques de Antón para vosotros le reprendía Antón los caballos son lo mismo que un auto fíjate cómo los habéis puesto comprendes Antón nosotros no pensábamos en los caballos 119 poema pedagógico comprendes decía Karabanov y le brillaban alegremente los dientes y los ojos lo he comprendido mucho antes que tú en la ciudad vosotros estabais almorzando aquí mientras nosotros éramos llevados por las milicias encontré a los educadores medio muertos de susto Iván Ivanovich estaba tan nervioso que en realidad hubiera hecho falta acostarle usted ha pensado Antón Semyonovich en cómo ha podido concluir todo los muchachos tenían una expresión tan feroz que yo creí que saldrían a relucir las navajas menos mal que estaba Zadorofe él ha sido el único que no ha perdido la cabeza nosotros tratábamos de disolver los grupos pero ellos parecían perros rabiosos oh qué manera de gritar yo no pregunté nada a los muchachos y en general fingí que no había ocurrido nada de particular tampoco ellos me interrogaron tal vez la cosa no les interesaba a los colonos grandes realistas se apasionaban sólo por lo que determinaba directamente su línea de conducta de la delegación no me llamaron y yo tampoco me presenté allí por mi propia iniciativa una semana más tarde tuve que ir a la inspección obrera y campesina de la provincia fui invitado a entrar en el despacho del presidente chernénco me recibió como si yo fuera algún pariente suyo siéntate palomo siéntate me dijo estrechándome la mano y contemplándome con una sonrisa radiante qué muchachos tan magníficos tienes ¿sabes? después de todo lo que me contó Sharin yo creía que iba a encontrarme con unas criaturas abatidas lastimosas pero esos sinvergüenzas promovieron tal torbellino a nuestro alrededor que parecían demonios auténticos demonios y como corrían detrás de nosotros los condenados Sharin no hacía más que repetir creo que no nos alcanzarán y yo le respondía únicamente si el coche está en regla qué encanto hacía tiempo que no había visto nada igual se lo he contado a algunos de aquí y se morían de risa aquel día comenzó nuestra amistad con Chernenco Macarenco 120 capítulo 18 la fusión con el campesinado la reparación de la propiedad de los Tret que resultó algo increíblemente pesado y difícil para nosotros había muchos edificios y casi todos necesitaban ser construidos de nuevo y no una simple reparación de dinero andábamos siempre cortos la ayuda concedida por las instituciones provinciales se expresaba principalmente en la entrega de diversas autorizaciones para recoger materiales de construcción con estas autorizaciones teníamos que ir a otras ciudades Kiev Jarkov allí consideraban altivamente nuestros papeles y unas veces nos daban un 10% de los materiales solicitados y otras veces no nos daban nada medio vagón de vidrio conseguido después de varios viajes a Jarkov nos lo quitó en nuestra propia ciudad todavía en el tren una institución mucho más fuerte que la colonia la falta de dinero nos colocaba en una situación sumamente embarazosa en el capítulo de la mano de obra casi no podíamos contar con obreros asalariados con ayuda de un artel uno efectuábamos únicamente los trabajos de carpintería no obstante pronto dimos con la fuente de la energía monetaria estaba en los viejos cobertizos y en las cocheras destrozadas tan abundantes en la segunda colonia los hermanos Tred que tenían diversas dependencias para la cría caballar pero la cría de caballos de raza no entraba de momento en nuestros planes y por otra parte la restauración de esas cocheras era una empresa superior a nuestras posibilidades no estaba al alcance de nuestro bolsillo como decía Kalina Ivanovich lo que hicimos pues fue desmontar esas construcciones y vender los ladrillos a los campesinos encontramos muchos compradores cada persona decente necesitaba construir un horno y pavimentar el sótano además los representantes de la tribu de los kulaks con la codicia propia de esta tribu adquirían los ladrillos simplemente como reserva 121 poema pedagógico los colonos eran los encargados de desmontar las construcciones en la fragua se aprovechó toda clase de chatarra vieja para la fabricación de barras de hierro y el trabajo hervía como los colonos trabajaban la mitad del día y se pasaban la otra mitad ante la mesa de estudio en el transcurso de la jornada había dos expediciones de muchachos a la segunda colonia el primero y el segundo turno estos dos grupos recorrían el camino entre las colonias con el aspecto más atareado lo que sin embargo no les impedía desviarse con frecuencia de su camino recto para correr tras alguna clásica callinita moñuda que había salido inocentemente a aspirar el aire fresco fuera de los límites de su patio la caza de esa callinita y más aún la plena utilización de todas las calorías contenidas en ella eran operaciones complejas que exigían decisión sangre fría prudencia y entusiasmo estas operaciones se complicaban más aún porque nuestros colonos a pesar de todo tenían alguna relación con la historia de la cultura y no podían prescindir del fuego el hecho de que los muchachos fueran a trabajar a la segunda colonia les permitía en términos generales entablar relaciones más íntimas con el mundo campesino de completo acuerdo con las tesis del materialismo histórico los colonos se interesaban sobre todo por la base económica de los campesinos hacia la que se aproximaban directamente en el periodo que describimos sin profundizar demasiado en el análisis de las distintas superestructuras los colonos penetraban directamente en cuevas y despensas y disponían a su arbitrio de las riquezas acumuladas allí aguardando lógicamente resistencia a sus actos por parte de los instintos pequeñoburgueses de la población local los muchachos procuraban dedicarse a la historia de la cultura a las horas en que tales instintos dormían es decir por la noche y los colonos de pleno acuerdo con la ciencia se interesaron exclusivamente durante cierto tiempo por la satisfacción de la necesidad más elemental del hombre la comida la leche la nata el tocino las empanadas he aquí una breve nomenclatura que entonces servía de índice a la colonia Gorky en su fusión con el campo mientras eran los Karabanov los Taraníets los Bolohov los Osatji los Mityagin quienes se dedicaban a este trabajo plenamente científico yo podía dormir tranquilo ya que esos muchachos se distinguían por su perfecto conocimiento de causa y su escrupulosidad después de un breve inventario de bienes hecho por la mañana al despertarse los campesinos llegaban a la conclusión de que faltaban dos jarros de leche sobre todo porque los jarros estaban allí testimoniando lo oportuno del inventario pero el cerrojo de la cueva se hallaba en perfecto estado e incluso cerrado como antes del inventario el techo estaba intacto el perro no había ladrado de noche y en general todos los objetos animados e inanimados contemplaban el mundo con unos ojos redondos y llenos de confianza algo completamente distinto empezó cuando también la generación joven acometió el estudio de la cultura primitiva en este caso el cerrojo acogía a su dueño con el rostro desfigurado por el terror ya que su propia vida había macarenco 122 sido liquidada hablando propiamente por falta de habilidad en el empleo de la gatzúa e incluso de las barras destinadas a la reparación de la antigua finca de los treque el perro según recordaba el dueño no sólo había ladrado de noche virtualmente había estado desgañitándose y tan sólo la pereza del amo había tenido la culpa de que el can no hubiera recibido a tiempo refuerzos el trabajo burdo nada calificado de nuestros pequeños tuvo por consecuencia que ellos mismos debieran experimentar pronto el horror de la persecución del dueño colérico sobresaltado por el antedicho perro o incluso al acecho del visitante inoportuno desde la víspera en estas persecuciones recibían los primeros elementos de mi inquietud el pequeño fracasado corría naturalmente a la colonia cosa que jamás habría hecho la generación mayor el dueño llegaba también a la colonia y después de despertarme exigía que le entregara al delincuente sin embargo el delincuente estaba ya acostado y yo tenía posibilidad de preguntar con un aire ingenuo podría usted reconocer a ese niño pero cómo voy a reconocerle sólo he visto que venía corriendo hacia aquí tal vez no sea de nuestra colonia decía yo haciendo otra jugada ingenua cómo no va a ser de la colonia cuando los suyos no pasaban por la aldea estas cosas no ocurrían la víctima comenzaba a doblar los dedos y a enumerar las pruebas fehacientes de que disponía anoche se han bebido la leche de miroshnichenko ante ayer le rompieron el cerrojo a este pan berjola el sábado de la última semana robaron dos gallinas a piotre grechandi y un día antes robaron también a la viuda estorina quizá la conozca usted había preparado dos orzas de nata para llevarlas al mercado y cuando la pobre mujer fue a buscarlas a la cueva se encontró con que todo estaba revuelto alguien había andado en la nata y también han robado en la cueva de vasily moschenko y en la de yakov berjola y en la del jorobado como se llama ah si nechipor moschenko pero usted que pruebas tiene que falta hacen las pruebas si he venido a la colonia es porque él echó a correr hacia aquí no pueden ser más que ellos cuando los suyos van a trezque lo usmean todo entonces mi actitud respecto a estos hechos no era ni mucho menos tan indulgente sentía lástima de los campesinos y me inquietaba y enfurecía mi impotencia total lo que me preocupaba por encima de todo era no conocer siquiera todas estas historias siempre se podía sospechar cualquier cosa en aquella época mis nervios a consecuencia de los acontecimientos del invierno se hallaban en bastante mal estado superficialmente parecía que todo marchaba bien en la colonia durante el día los muchachos trabajaban seguían sus estudios al atardecer había bromas y juegos luego todos se acostaban y a la mañana siguiente se despertaban alegres y contentos de la vida sin embargo era precisamente de noche 123 poema pedagógico cuando se producían las excursiones a la aldea los muchachos mayores oían mis discursos indignados y fustigantes en medio de un sumiso silencio por espacio de algún tiempo las quejas de los campesinos cesaban pero luego se reanudaban y su hostilidad hacia la colonia volvía a encenderse nuestra situación se complicaba porque el pillaje en la carretera no había cesado ahora los atracos tenían un carácter relativamente distinto los desbalejadores preferían arrebatar a los campesinos sus provisiones de boca a veces en cantidades insignificantes y no dinero al principio yo no creí que la cosa partiera de nosotros pero los campesinos decían en sus conversaciones íntimas son vuestros cuando agarremos a alguno y le apaleemos entonces verán los muchachos me tranquilizaban ardorosamente los mujiks mienten tal vez alguno de los nuestros se haya metido en una cueva esto puede ocurrir pero en la carretera ni hablar yo veía que los muchachos estaban sinceramente convencidos de que los nuestros no robaban en el camino y también veía que los colonos mayores no aprobarían semejante saqueo esto disminuía algo mi tensión nerviosa aunque solamente hasta el primer rumor hasta la primera reunión con los elementos más activos del campesinado de pronto un atardecer irrumpió en la colonia una sección de milicia a caballo todas las salidas de nuestros dormitorios fueron ocupadas y comenzó un registro general también yo fui detenido en mi despacho y eso fue precisamente lo que echó por tierra todo el plan de la milicia los muchachos recibieron apuñetazos a los milicianos saltaban por las ventanas habían comenzado ya a volar en la oscuridad los ladrillos y aquí y allá en el patio ardía la pelea un verdadero tropel se abalanzó sobre los caballos que estaban cerca de la cochera y los caballos se dispersaron por el bosque después de una violenta lucha salpicada de sonoros insultos caravano se irrumpió en mi despacho salga inmediatamente que si no ocurrirá una desgracia gritó yo salté al patio y en torno mío se agruparon inmediatamente los colonos ofendidos y rugientes de rabia Zadorov gritaba histéricamente ¿cuándo va a terminar esto? que me envíen a la cárcel ya estoy harto ¿soy un presidiario o qué? ¿un presidiario? ¿por qué hacen eso? ¿por qué nos registran? ¿por qué se meten todos? el jefe de la sección muy asustado procuraba a pesar de todo no perder el tono ordene inmediatamente a los educandos que vayan a los dormitorios y se coloquen junto a sus camas ¿con qué autorización procede usted al registro? pregunté yo al jefe eso no es asunto suyo tengo orden de registrar márchese inmediatamente de la colonia ¿cómo que me marche? no permitiré que efectúen ustedes ningún registro sin autorización del Macarenco 124 delegado de instrucción pública provincial ¿comprende? no les dejaré se lo impediré por la fuerza tenga usted cuidado no les registremos nosotros gritó uno de los colonos pero yo troné a callar bueno dijo amenazador el jefe usted tendrá que hablar de otro modo reunió como pudo a los suyos ya con ayuda de los colonos que habían trocado la ira por la risa buscaron los caballos y se fueron acompañados de irónicos votos en la ciudad obtuve que con este motivo se amonestara a no sé qué jefe después de la incursión los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con extraordinaria rapidez los campesinos acudían indignados a mí chillaban amenazaban ayer en la carretera los suyos quitaron la mantequilla y el tocino a la mujer de Yaptug mentira los suyos solo que se echaron el gorro sobre la frente para que no les reconocieran pero ¿cuántos eran? la mujer dijo que uno solo y era de la colonia la misma chaqueta mentira nuestros muchachos no se dedican a eso los campesinos se iban y nosotros guardábamos silencio aplanados hasta que Karabanov soltaba mienten yo le digo que mienten nosotros lo sabríamos hacía tiempo que los muchachos compartían mi inquietud incluso parecían terminadas las incursiones a las cuevas en cuanto llegaba la noche la colonia contenía literalmente la respiración en espera de algo nuevo y sorprendente pesado y doloroso Karabanov Zadorov tiburníban de dormitorio en dormitorio recorrían los oscuros ángulos del patio husmeaban en el bosque en toda mi vida yo no había sentido los nervios tan excitados como entonces y una vez en un bello crepúsculo se abrió la puerta de mi despacho y un tropel de colonos arrojó en la habitación a Prihotko Karabanov que sujetaba a Prihotko por el cuello de la chaqueta le lanzó con fuerza contra mi mesa aquí le tiene otra vez con el cuchillo pregunté yo fatigado como con el cuchillo saqueando en la carretera el mundo se desplomó sobre mi interrogué mecánicamente al callado y tembloroso Prihotko es verdad si balbuceó el muchacho casi imperceptiblemente mirando hacia el suelo en la millonésima parte de un segundo se produjo la catástrofe en mis manos apareció el revólver 125 poema pedagógico ah diablos para qué vivir con vosotros pero no tuve tiempo de llevarme el revólver a la cabeza sobre mi se abalanzó gritando y gimiendo el tropel de muchachos volví en mi llante Ekaterina Grigorievna Zadorov y Burun yacía en el suelo entre la mesa y la pared todo salpicado de agua Zadorov sujetaba mi cabeza y mirando hacia Ekaterina Grigorievna decía vaya usted allí los muchachos son capaces de matar a Prihotko un segundo más tarde me hallaba en el patio Prihotko ya sin sentido cubierto de sangre fue liberado por mí nota 1 para explicar lo que es un artel recurrimos a León Trotsky cita que obviamente no está en la edición de progreso en la URSS existen tres tipos de granjas colectivas clasificadas principalmente según el grado de colectivización de los medios de producción asociaciones arteles y comunas en una asociación el trabajo en el campo se realiza en forma colectiva con herramientas privadas se colectivizó el trabajo no los medios de producción en los arteles se colectivizan las máquinas más caras por último en las comunas todos los medios de producción son colectivos la distribución de los ingresos entre los miembros de los distintos tipos de granja difiere según las formas de propiedades del método capitalista hasta el cuasi comunista los tres tipos de granja colectiva representan las tres etapas en el proceso de colectivización el más elevado refleja el futuro del más bajo el nuevo curso de la economía soviética la aventura económica y sus peligros León Trotsky Makarenko 126 capítulo 19 juego de prendas esto ocurrió a principios del verano de 1922 en la colonia se había dejado ya de hablar del delito de Prihotko fuertemente apaleado por los colonos Prihotko había tenido que guardar cama mucho tiempo y nosotros no le atosigamos con ninguna clase de preguntas de pasada supe que no había nada de extraordinario en sus hazañas no se le encontró ningún arma no obstante Prihotko era un auténtico bandido toda la catástrofe ocurrida en mi despacho su propia desgracia no produjeron en él la menor impresión también en el futuro debería causar a la colonia muchos padecimientos pero al mismo tiempo era fiel a su manera a la colonia y todo enemigo de ella no podía estar seguro de que no cayera sobre su cabeza una pesada palanca o un hacha criatura extraordinariamente limitada Prihotko vivía siempre bajo el peso de sus impresiones inmediatas y actuaba a impulsos de las primeras ideas que llenaban su obtuso meollo en cambio para el trabajo no había nadie mejor que él en las faenas más duras nunca se alteraba su humor y utilizaba apasionadamente el hacha y el martillo incluso cuando no caían sobre la cabeza del prójimo después de los difíciles días descritos apareció entre los colonos un acusado sentimiento de ira contra los campesinos los muchachos no podían perdonarles que ellos fueran el origen de nuestros sufrimientos yo me yo me daba yo me de que si se contenían en su afán de infringir ultrajes demasiado evidentes a los campesinos era sólo porque se apiadaban de mí mis charlas y las charlas de los educadores acerca del campesinado acerca de su trabajo acerca de la necesidad de respetarlo jamás eran consideradas por los muchachos como procedentes de personas más cultas y más razonables que ellos desde su punto de vista nosotros entendíamos poco en estos asuntos a sus ojos éramos intelectuales urbanos incapaces de comprender en toda su profundidad la falta de atractivos del carácter campesino 127 poema pedagógico ustedes no les conocen en cambio nosotros hemos probado en nuestro pellejo qué clase de gente son están dispuestos a degollar a un hombre por media libra de pan pero prueban ustedes a pedirles algo a ellos por nada darán de comer a un hambriento prefieren que todo se les pudra en sus escondrijos nosotros somos bandidos bueno sabemos que nos hemos equivocado y además se nos ha perdonado nosotros lo sabemos en cambio ellos no necesitan a nadie el zar era malo el poder soviético también para ellos será bueno el que les dé todo y no les exija nada a cambio mujiks en una palabra ay no me gustan nada esos mujiks no puedo verles les fusilaría a todos decía burun hombre urbano hasta la médula cuando iba al mercado burun se divertía siempre de la misma manera acercábase a algún campesino que de pie junto a su carro contemplaba con exasperación a los bandidos urbanos que mariposeaban a su alrededor y le preguntaba ¿tú eres ratero? el aldeano perplejo olvidaba su cautela ¿eh? ah ¿con que eres un mujik? se reía burun y con un movimiento relámpago e imprevisto hacia algún saco del carro gritaba cuidado compadre durante largo rato el campesino profería juramentos y blasfemias pero eso era precisamente lo que necesitaba burun para él aquello era lo mismo que para un aficionado a la música asistir a un concierto sinfónico burun me declaraba francamente si no fuera por usted esos kulaks la pasarían mal una de las causas importantes que obstaculizaban nuestras relaciones con los campesinos era que nuestra colonia estaba rodeada exclusivamente de caseríos de kulaks goncharovka donde dominaban los verdaderos campesinos trabajadores estaba todavía lejos de nuestra vida nuestros vecinos inmediatos todos esos musikarpovich y efrem sidorovich que anidaban en jacas impecablemente blancas y bien techadas construidas aparte y rodeadas no de cercas sino de verjas no dejaban pasar a nadie a su recinto y cuando venían a la colonia nos fastidiaban con sus interminables lamentaciones acerca del impuesto en especie y predecían que con semejante política el poder soviético no se mantendría pero al mismo tiempo montaban espléndidos potros se llenaban de semogón en las fiestas sus mujeres olían a percales nuevos a nata y a vareniki y sus hijos eran algo fuera de concurso en el mercado de novios y de galanes encantadores porque nadie llevaba unas chaquetas tan bien cortadas unas gorras de color verde oscuro tan nuevas y unas botas tan lustrosas hornadas en verano e invierno por unos chanclos espejeantes y magníficos los colonos conocían perfectamente la hacienda de cada uno de nuestros macarenco 128 vecinos conocían incluso en qué estado se encontraba cada sembradora o segadora porque reparaban frecuentemente esas herramientas en la fragua también conocían también conocían los colonos la triste suerte de muchos pastores y peones a quienes los kulaks solían echar implacablemente de su casa sin pagarles ni siquiera el jornal debido hablando francamente también yo me contagie de la animosidad a es mundo de los kulaks agazapado tras portales y verjas de todas maneras los continuos malentendidos desasosegaban a ellos se sumaron también las relaciones hostiles con las autoridades rurales lukas semionovich que nos había cedido la tierra de los trezque no renunciaba a la esperanza de expulsarnos de la segunda colonia y gestionaba incansablemente la cesión del molino y de toda la hacienda de los trezque al soviere rural para instalar allí según él decía una escuela con ayuda de los parientes y compadres que tenía en la ciudad consiguió adquirir un pabellón de la segunda colonia para trasladarlo a la aldea nosotros rechazamos esta agresión con puños y estacas pero me costó trabajo anular la compra y demostrar en la ciudad que el pabellón había sido adquirido solamente para su transformación en leña con destino al mismo lukas semionovich y sus parientes lukas semionovich y sus secuaces escribían interminables quejas contra la colonia y las enviaban a la ciudad nos denigraban constantemente en las diversas instituciones urbanas y a su insistencia se debió la incursión de la milicia todavía durante el invierno lukas semionovich irrumpió una tarde en mi despacho a ver me ordenó autoritario enséñeme los documentos que prueban en que invertís el dinero que cobáis a los campesinos por los trabajos en la fragua yo le dije márchese usted ¿cómo? que se marche de aquí probablemente mi aspecto no auguraba el menor éxito en cuanto al esclarecimiento del destino que seguía el dinero de los campesinos y lukas semionovich desapareció sin decir una sola palabra pero después se transformó ya manifiestamente en un enemigo mío y de toda nuestra organización los colonos también odiaban a lukas semionovich con todo el ardor de la juventud un mediodía caluroso de junio apareció en el horizonte más allá del lago una verdadera procesión cuando estuvo cerca de la colonia distinguimos sus detalles espeluznantes dos mujiks traían amarrados a oprishko y a soroka oprishko era una personalidad de oica en todos los sentidos y en la colonia temía solamente a antón bratchenko bajo cuyas órdenes trabajaba y de cuya mano había conocido más de una vez el peso era mucho más grande y más fuerte que antón pero un amor inexplicable al jefe de las caballerizas y a su 129 poema pedagógico buena estrella le impedía utilizar ambas ventajas respecto a todos los demás colonos oprishko observaba una actitud digna y no permitía que nadie abusara de él le ayudaba su maravilloso carácter siempre alegre atraíale también la compañía de gente alegre y por eso se le hallaba solo en aquellos sitios de la colonia donde no había ningún gesto triste ni ningún rostro abatido cuando estaba en el centro de reunión de los delincuentes menores de edad no quería de ningún modo ir a la colonia y yo tuve que acudir personalmente a buscarle me recibió tumbado en la cama con una mirada desdeñosa váyase usted al diablo porque no pienso ir a ningún sitio me habían prevenido de sus cualidades heroicas por eso al dirigirme a él utilicé un lenguaje de lo más adecuado me es muy desagradable molestarle sir pero me veo obligado a cumplir mi deber y en vista de ello le suplico encarecidamente que suba al carruaje preparado para usted al principio oprishko quedó sorprendido de mi lenguaje arteril incluso se incorporó sobre la cama pero después volvió a ganarle su estado caprichoso y de nuevo dejó caer la cabeza sobre la almohada he dicho que no voy y no hay más que hablar en tal caso respetado sir me veré obligado con enorme pesar mío a hacer uso de la fuerza oprishko alzó su rizosa cabeza sobre la almohada y me contempló con auténtica estupefacción mira tú ¿de dónde sales? como si fuese fácil dominarme a mí por la fuerza tenga usted en cuenta reforcé la entonación de la voz y añadí con cierto matiz irónico querido oprishko y de pronto le chidé venga ¿qué demonios haces ahí tumbado? te he dicho que te levantes saltó de la cama y corrió hacia la ventana le juro que me tiraré a la calle yo le dije con desprecio o te tiras ahora mismo por la ventana o montas en el carro yo no tengo tiempo que perder contigo estábamos en el tercer piso y por eso oprishko se echó a reír con alegre sinceridad vaya una tabarra en fin ¿qué se le va a hacer? ¿es usted el director de la colonia Gorky? sí haber empezado por ahí hace tiempo que estaríamos en camino y se dispuso enérgicamente a emprender el viaje en la colonia intervenía absolutamente en todas las operaciones de los colonos pero jamás desempeñaba el primer papel y me parece que prefería la distracción al lucro Macarenko 130 Soroka más joven que oprishko con el rostro agradable y redondo tonto de remate y torpe de expresión tenía una mala suerte que se salía de lo común no había empresa en que no fracasara por ello cuando los colonos le vieron amarrado junto a oprishko se quedaron muy descontentos qué ganas tenía Dmitri de aliarse con Soroka el presidente del soviere rural y musikarpovich nuestro viejo conocido eran sus guardianes en el momento que describimos musikarpovich observaba una actitud de ángel ultrajado lukasemionovich idealmente sereno permanecía inaccesible como un gran personaje tenía la barba pelirroja peinada con esmero y bajo la chaqueta se veía su camisa pulcra y bordada era evidente que venía de la iglesia el presidente comenzó educa usted muy bien a sus colonos y a usted por qué le preocupa eso pues mire usted por qué la gente no puede vivir tranquila por culpa de sus educandos desvalijan a los caminantes en las carreteras roban todo lo que encuentran eh abuelo y tú qué derecho tienes a amarrarles resonó una voz entre los colonos cree que está en el viejo régimen no vendría mal darle un poco callaros ordené a los colonos dígame usted de qué se trata habló musikarpovich mi mujer había puesto una falda y una manta a secar en la empalizada y cuando pasaron esos dos vi que la ropa había desaparecido ya me lancé en su persecución y ellos echaron a correr por supuesto cómo iba a alcanzarles menos mal que lukasemionovich volvía de la iglesia y así pudimos detenerles para qué les habéis amarrado preguntó otra vez alguien entre la muchedumbre para que no se escapen para qué ahora no estamos tratando de eso comenzó el presidente vamos a levantar un acta podemos prescindir del acta les han devuelto a ustedes las cosas eso es poco es preciso levantar un acta el presidente había decidido darse importancia tomarse la revancha y verdaderamente tenía los mejores motivos para ello por primera vez se había sorprendido a los colonos en pleno delito para nosotros tal giro del asunto era sumamente desagradable el acta significaba la cárcel segura para los muchachos y una mancha imborrable para la colonia habéis sorprendido a estos muchachos por primera vez dije yo entre vecinos pueden ocurrir tantas cosas como es la primera vez hay que 131 poema pedagógico perdonar no dijo el pelirrojo que perdón ni que ocho cuartos vamos a la oficina a levantar el acta musicarpovich recordó también no recuerda usted como me llevaron aquella noche y se quedaron con el hacha hasta hoy día y encima tuve que pagar una multa si no se podía objetar nada los culacs nos habían vencido encaminé a los vendedores hacia la oficina y volviéndome a los muchachos les hablé iracundo menuda la habéis armado malditos por lo visto no podíais vivir sin esa falda ahora no podremos evitar el oprobio pronto comenzaré a apalearos canallas y ese par de idiotas echarán raíces en la cárcel los muchachos callaban porque efectivamente se sentían culpables después de pronunciar un discurso tan ultra pedagógico me dirigí también a la oficina empleé dos horas en suplicar y halagar al presidente le prometí que el hecho no volvería a repetirse accedí a construir a precio de coste un nuevo juego de ruedas para el soviere rural por fin el presidente puso una sola condición que me lo pidan todos los muchachos en aquellas dos horas odié al presidente para toda mi vida hablaba con él y un pensamiento sanguinario atravesaba mi mentes y en alguna ocasión los muchachos cazaban a este presidente en un rincón oscuro y le molían a palos yo no lo impediría en fin de una manera o de otra no había más salida ordené a los colonos que se formasen ante la terracilla donde se colocaron las autoridades con la mano en la visera declaré en nombre de todos los colonos que deplorábamos mucho la falta de nuestros camaradas y pedíamos perdón para ellos con la promesa de que semejantes casos no se repetirían lukas semionovits pronunció el siguiente discurso es incuestionable que por cosas así hay que proceder con todo el rigor de la ley porque el campesino es incuestionablemente un trabajador y si el campesino cuelga una falda y otro va y la coge es que este es un enemigo del pueblo del proletariado yo en cuyas manos ha sido depositado el poder soviético no puedo consentir semejante ilegalidad de que cualquier bandido o delincuente eche la mano a lo que no es suyo y aunque vosotros lo pidáis incuestionable menly prometáis enmendaros cualquiera sabe que ocurrirá si lo pedís con humildad y también lo pide vuestro director él debe educaros como a ciudadanos honrados y no como a bandidos os perdono incuestionablemente yo me estremecía de humillación y de rabia oprisco y soroca pálidos estaban entre los colonos el presidente y musicar povich me estrecharon la mano diciéndome algo solemne y magnánimo pero no les hice caso rompan filas macarenco 132 un sol tórrido se había extendido sobre la colonia y ahora parecía quieto a ras de tierra flotaba el olor a tomillo el aire inmóvil estaba como petrificado en chorros azules sobre el bosque miré en torno mío y lo que había en torno mío era la misma colonia las mismas cajas de piedra los mismos colonos y mañana habría otra vez lo mismo las faldas el presidente musicar povich los viajes a la ciudad tediosa plagada de moscas ante mí se abría la puerta de mi habitación con un catre y una mesa sin pintar y un paquete de tabaco barato sobre la mesa dónde meterme qué puedo hacer qué puedo hacer giré hacia el bosque en los pinares no hay sombra al mediodía pero en ellos se está siempre bien siempre se divisa el horizonte y los pinos esbeltos saben situarse armoniosamente bajo el cielo como en una mis en escene teatral aunque vivíamos en el bosque yo casi no había tenido nunca tiempo de sumirme en su espesura los asuntos humanos me amarraban a la mesa a los bancos a los cobertizos a los dormitorios el silencio y la pureza del pinar el aire saturado de olor a resina eran atrayentes yo quería no salir de aquí y transformarme en otro árbol esbelto sabio y oloroso y permanecer en esta compañía tan delicada y elegante de colonos avanzaban cautelosamente de tronco a tronco y solo en los claros más lejanos les veía correr hacia mí me detuve asombrado también ellos se quedaron inmóviles sus ojos desorbitados me contemplaban en una espera quieta y asustada ¿qué queréis? ¿qué osmeáis detrás de mí? Zadorov que era el que estaba más cerca se separó de su árbol y me dijo bruscamente vamos a la colonia ¿qué ha pasado en la colonia? nada vamos pero habla de una vez demonio ¿es que os habéis confabulado hoy para burlaros de mí? di rápidamente un paso hacia él se acercaron dos o tres más los restantes manteníanse aparte Zadorov me susurró nos marcharemos pero háganos usted el favor ¿qué favor? deme el revólver ¿el revólver? súbitamente adiviné de qué se trataba y me eché a reír ah el revólver tomadlo vaya unos ingenuos ¿no veis que puedo ahorcarme o tirarme al lago? Zadorov se echó también a reír estrepitosamente bueno quédese con el revólver es que nos pasó esta idea por la cabeza 133 poema pedagógico pero no hace usted más que pasear muy bien siga paseando muchachos atrás ¿qué había ocurrido? cuando yo tomé el camino del bosque Sorroca voló al dormitorio hay muchachos vamos corriendo al bosque que Anton Semyonovich quiere matarse sin terminar de oírle los muchachos se precipitaron fuera de la habitación por la noche todos sentíanse terriblemente confusos solo Caravano hacía el tonto y daba vueltas entre las camas lo mismo que un diablillo Zadorov enseñaba graciosamente los dientes y no sé por qué abrazaba sin cesar al pequeño y radiante Xelaputín el silencioso burl no se apartaba de mí como si guardase tenazmente algún misterio oprisco estaba entregado a la histeria tumbado en la habitación de Kosir sollozaba hundiendo la cabeza en la almohada sucia Sorroca para evitar las burlas de los muchachos se había escondido no sé dónde vamos a jugar a las prendas propuso Zadorov y efectivamente nos pusimos a jugar a las prendas en la pedagogía suele haber piruetas parecidas 40 muchachos bastante haraposos y bastante hambrientos jugaban alegremente a las prendas a la luz de un quinqué solo que sin besos Makarenko 134 capítulo 20 sobre lo vivo y lo muerto en la primavera las cuestiones del material de trabajo nos colocaron entre la espada y la pared el malish y la bandica no servían para nada con ellos era imposible trabajar todos los días desde por la mañana Kalina Ivanovich pronunciaba en la cuadra discursos contra revolucionarios acusando al poder soviético de desorden y de implacabilidad en el trato de los animales si te dedicas a organizar una economía hay que procurar ganado de labor y no atormentar a bestias irracionales en teoría esto claro está es un caballo pero prácticamente se cae y da lástima verlo y ni hablar de trabajar Brachenko se atenía a una línea recta quería a los caballos simplemente por ser caballos vivos y cualquier trabajo superfluo cargado sobre los lomos de sus favoritos le indignaba y ofendía contra toda suerte de súplicas y de reproches tenía siempre de reserva un argumento contundente y si a ti te obligasen a tirar del arado sería interesante ver qué dirías entonces en su interpretación las palabras de Kalina Ivanovich eran una directiva rotunda no dar caballos para ningún trabajo pero nosotros ni siquiera sentíamos ganas de pedírselos en la segunda colonia la cuadra estaba ya terminada y era preciso llevar allí apenas entrar a la primavera dos caballos para la labranza y la siembra sin embargo nos faltaban estos dos caballos un día hablando con Chernenko el presidente de la inspección obrera y campesina le expuse nuestras dificultades en lo tocante a los aperos nos las arreglaríamos de algún modo para la temporada de primavera pero en cuanto a los caballos las cosas marchaban mal eran 60 desiatinas y si no las labrábamos qué dirían los campesinos Chernenko reflexionó y de pronto dio un salto de alegría espera yo tengo aquí también una sección económica nosotros no necesitamos tantos caballos para la primavera os dejaré tres por algún 135 poema pedagógico tiempo y de paso así no tendré que darles de comer vosotros me los devolveréis dentro de mes y medio habla con mi administrador el administrador era un hombre riguroso e interesado que nos pidió un pago considerable por el arriendo de los caballos por cada mes cinco puts de trigo y ruedas para sus carruajes ustedes tienen un taller donde hacen ruedas ¿cómo es eso? ¿quiere usted despellejarnos a nosotros? yo soy el encargado de la sección económica y no una dama bondadosa fíjese en los caballos por nada del mundo se los hubiera dado los estropearán ustedes yo les conozco he estado buscando los dos años no son caballos son preciosidades dicho sea de paso yo podía prometerle cien puts de trigo y ruedas para todos los carruajes de la ciudad los caballos nos hacían falta el administrador redactó un contrato en dos ejemplares donde se detallaba con toda circunspección lo que en lo sucesivo recibirá el nombre de colonia estas ruedas serán entregadas a la sección económica de la inspección obrera y campesina provincial una vez revisadas por una comisión especial y levantada el acta correspondiente por cada día que sobrepase el plazo del contrato la colonia abonará a la sección económica de la inspección obrera y campesina provincial a razón de 10 libras de trigo por caballo y en caso de incumplimiento del presente contrato la colonia indemnizará al quíntuplo el importe de los perjuicios al día siguiente Kalina Ivanovich y Antón entraron con toda solemnidad en la colonia desde muy temprano los pequeños montaban la guardia muy lejos en el camino y sobre toda la colonia comprendidos los educadores pesaba la angustia de la espera Shela Putin y Tosca fueron los más afortunados encontraron la procesión en la carretera y tardaron poco tiempo en encaramarse a los caballos Kalina Ivanovich parecía incapaz de hablar pero de sonreír a tal punto habían invadido su ser la importancia y la inaccesibilidad y a su vez Antón ni siquiera giró la cabeza hacia nosotros en general todos los seres vivos habían dejado de contar para él a excepción del trío de caballos negros atados a la trasera de nuestro carro Kalina Ivanovich se apeó del carro se sacudió las briznas de paja adheridas a su chaqueta y dijo a Antón tú cuídate de instalarlos como es debido no se trata de una bandica cualquiera Antón que lanzaba órdenes entrecortadas a sus ayudantes y colocaba a sus antiguos favoritos en los pesebres más lejanos e incómodos amenazando con la barriguera a los curiosos que asomaban por la puerta de la cochera respondió a Kalina Ivanovich con amistosa brusquedad busca arreos Kalina Ivanovich esta porquería no nos sirve los caballos eran negros altos y lustrosos trajeron consigo sus nombres y esta circunstancia les comunicó a los ojos de los colonos cierto prestigio Macarenco 136 nobiliario se llamaban Zver Corsun y Meri sin embargo el Zver nos decepcionó pronto era un potro vistoso aunque inútil para los trabajos agrícolas se rendía rápidamente y se ahogaba en cambio la Meri y el Corsun demostraron su buena calidad en todos los terrenos fuertes dóciles hermosos cierto que las esperanzas de Antón de tener un magnífico caballo que le permitiera deslumbrar a todos los cocheros de la ciudad resultaron fallidas pero tanto la Meri como el Corsun eran muy buenos con la sembradora y el arado y Kalina Ivanovich carraspeaba de satisfacción cuando por las noches me comunicaba cuánta tierra había sido labrada y cuánta sembrada lo único que le inquietaba en grado sumo era la alta posición oficial de los dueños de los caballos todo está bien pero tener que tratar con la inspección obrera y campesina es una cosa que siempre harán lo que quieran y a dónde vamos a quejarnos a la inspección obrera y campesina la segunda colonia comenzó a cobrar vida acabó la reparación de una casa y pasaron a habitar las seis colonos vivían allí sin educador y sin cocinera se llevaban unos cuantos víveres de nuestra despensa y ellos mismos se hacían la comida como podían en un hornillo instalado en el jardín en sus obligaciones entraba cuidar del jardín y de los edificios asegurar la travesía en el Colomac y trabajar en la cuadra donde había dos caballos y donde Oprishko actuaba como emisario de Bratchenko el propio Antón decidió quedarse en la colonia principal aquí había más gente y más alegría diariamente efectuaba algún viaje de inspección a la segunda colonia y todos los colonos incluso el cochero y Oprishko temían su visita en los campos de la segunda colonia se efectuó un gran trabajo las 60 desiatinas íntegras fueron sembradas cierto que sin especiales conocimientos agrotécnicos y sin un plan correcto pero teníamos allí trigo de otoño y de primavera centeno y avena en algunas desiatinas plantamos patata y remolacha para ello teníamos que labrar la tierra y aportar y esto nos obligaba a trabajar como condenados en aquel periodo la colonia contaba con 60 educandos entre la primera y la segunda colonia no se interrumpía el tráfico en todo el transcurso del día hasta muy avanzada la noche pasaban los grupos de colonos que iban al trabajo o que volvían de él pasaban nuestros carros cargados de materiales de siembra de forraje y de víveres para los colonos pasaban los carros campesinos que alquilábamos para el transporte de materiales de construcción pasaba Kalina Ivanovich en un viejo cabriolet que había conseguido no se donde montado en el zber pasaba también Antón hirguiéndose callardamente en la silla los domingos casi toda la colonia se bañaba en el Colomac al principio se bañaban únicamente los colonos y los educadores y luego poco a poco empezaron también a congregarse a orillas del alegre y acogedor riachuelo las mozas y los mozos de la vecindad los consomoles de pirogopca y de goncharopca y los hijos de los kulaks que poblaban los caseríos nuestros 137 poema pedagógico carpinteros construyeron junto al Colomac un pequeño atracadero sobre el que ondeaba una bandera con las iniciales CG entre el atracadero y nuestra orilla iba y venía todo el día una lancha verde con bandera igual que atendían Mitka Cebeli y Vika Bogoyavlensky nuestras muchachas comprendiendo perfectamente la importancia de nuestra representación en el Colomac hicieron de diferentes restos de galas femeninas sendas camisetas marineras para Mitka y Vika y numerosos pequeños tanto en la colonia como en muchos kilómetros a la redonda envidiaban de manera terrible a estos dos seres extraordinariamente dichosos el Colomac se transformó en nuestro club central en la propia colonia había siempre alegría y bullicio a consecuencia del trabajo constante e intenso de las continuas preocupaciones derivadas de él de las visitas de campesinos que llegaban a encargar algún trabajo del refunfuñar de Antoni de las sentencias de Kalina Ivanovich de la risa y las travesuras eternas de Karabanov de Zadorov y de Belujín de los infortunios de Sorotka y de Galatenco de la vibración armoniosa de los pinos del sol y de la juventud en este periodo ya habíamos olvidado lo que eran la suciedad los piojos y la sarna la colonia brillaba por su limpieza y por los nuevos remiendos colocados cuidadosamente sobre cada lugar sospechoso lo mismo en los pantalones de los colonos que en la empalizada o en los muros del cobertizo o en la vieja terracilla en los dormitorios seguía habiendo los mismos catres pero ahora estaba prohibido sentarse en las camas durante el día porque para ello teníamos especialmente unos bancos de madera de pino sin pintar en el comedor había mesas también sin pintar que raspábamos a diario con unos cuchillos especiales hechos en nuestra fragua por aquel tiempo en la fragua se habían producido cambios esenciales el plan diabólico de Karina Ivanovich fue ejecutado por completo despedimos a Goloban por borracho y por sostener conversaciones contra revolucionarias con los clientes pero Goloban ni siquiera intentó recuperar sus herramientas sabía que era una empresa desesperada al marcharse se limitó a mover la cabeza con reproche e ironía también vosotros sois unos explotadores como todos os habéis enriquecido a costa mía era imposible alterar a Belujín con semejantes discursos no en Valde leía libros y vivía entre la gente sonrió animoso mirando a Goloban y exclamó que ciudadano tan inconsciente eres Sofrón llevas ya dos años trabajando con nosotros y todavía no comprendes que se trata de medios de producción pues eso es lo que yo digo y según la ciencia los medios de producción comprendes deben pertenecer al proletariado y aquí tienes al proletariado ves y Belujín mostró a Goloban a los auténticos representantes vivos de la gloriosa clase proletaria Zadorov Berzhnev y Kuzmalesi Macarenko 138 en la fragua mandaba Semyon Bogdanenko un auténtico herrero de abolengo cuyo apellido gozaba de antigua fama en los talleres de locomotoras Semyon había implantado en la fragua una limpieza y una disciplina militar todos los bruñidores todos los machos todos los martillos miraban severamente desde su puesto el piso de tierra estaba cuidadosamente barrido como en la casa de un amo aseado sobre el hornillo ni un gramo de carbón y con los clientes diálogos concisos y claros no estás en la iglesia aquí no hay que regatear Semyon Bogdanenko sabía leer y escribir se afeitaba todos los días no blasfemaba nunca en la fragua había trabajo de sobra nuestros aperos y los de los campesinos por aquel tiempo los demás talleres habían suspendido casi sus trabajos solo Cosir y dos colonos seguían haciendo ruedas bajo su cobertizo la demanda de ruedas no había cedido la sección económica de la inspección obrera y campesina necesitaba unas ruedas especiales para llantas de goma y Cosir no había hecho nunca ruedas de esa clase sentías muy perplejo ante esos caprichos de la civilización y cada tarde después del trabajo musicaba tristemente nosotros no conocíamos estas llantas de goma nuestro señor Jesucristo iba a pie igual que los apóstoles y ahora la gente podría viajar con llantas de hierro Kalina Ivanovich decía severamente a Cosir y el ferrocarril y los automóviles tú que crees que tiene esto que ver con que tu señor fuese a pie eso significa que era un hombre inculto o quizá un aldeano como tú o quizá iba a pie porque era un mendigo pero si alguien le hubiera llevado en automóvil le habría gustado y tú dices ir a pie vergüenza debía darte decir estas cosas a tus años Cosir sonreía con timidez y balbuceaba confuso si yo pudiera ver cómo son las llantas de goma tal vez con ayuda de Dios las haría pero Dios sabe para cuántos rayos será ve a la inspección y míralo cuéntalos señor Dios mío ¿dónde voy a encontrar eso? un día a mediados de junio Chernenko quiso proporcionar una distracción a los muchachos he hablado aquí con unos cuantos y van a ir unas bailarinas a la colonia para que las vean los muchachos ¿sabes? tenemos buenas bailarinas aquí en la opera esta tarde llévalas a la colonia está bien pero ten cuidado con ellas que son muy delicadas no vayan a asustarlas tus bandidos ¿y cómo las llevarás a la colonia? tenemos un coche lo he visto no sirve envía los caballos para que los enganchen a mi carruaje y ve en busca de las bailarinas y pon guardia en el camino no sea 139 poema pedagógico que alguien se apodere de ellas son objetos tentadores las bailarinas llegaron ya avanzada la noche durante todo el camino no cesaron de temblar haciendo reír a Anton ¿pero qué teméis? las tranquilizaba el muchacho si no tenéis nada que pueda ser robado ahora no estamos en invierno en invierno os habrían quitado los abrigos nuestra guardia que salió inesperadamente del bosque las puso en tal estado que cuando llegaron a la colonia hubo que darles inmediatamente valeriana bailaron de muy mala gana y no gustaron en absoluto a los muchachos una la más joven que tenía una espléndida y expresiva espalda morena la empleó toda la noche en patentizar su indiferencia desdeñosa y altiva por toda la colonia la otra más entrada en años nos contemplaba con un temor que no podía ocultar su actitud irritaba particularmente a Anton pero hombre valía la pena de enviar un par de caballos ida y vuelta a la ciudad y otra vez ida y vuelta como estas yo traigo cuantas hagan falta andando desde la ciudad pero esas no bailan dice riéndose Zadorov ya lo creo sentada al piano que adorna desde hace tiempo uno de nuestros dormitorios está Ekaterina Grigorievna no toca muy bien su música se adapta difícilmente al baile y las bailarinas no tienen la delicadeza suficiente como para salvar la falta de dos o tres compases con aire ofendido hacen gestos de impotencia ante las bárbaras faltas y paradas además tienen una prisa terrible por llegar a cierta velada muy interesante mientras cerca de la cochera a la luz de las linternas y bajo los furiosos insultos de Anton se engancha a los caballos las bailarinas se agitan terriblemente llegarán tarde a la velada en su agitación y en su desprecio por esta colonia sumida en la oscuridad por estos colonos silenciosos por toda esta sociedad absolutamente extraña ni siquiera pueden hablar y no hacen más que gemir quedamente apoyadas la una contra la otra Sorroca subido en el pescante refunfuña por culpa del tirante y grita que él no irá Anton sin cohibirse por la presencia de las bailarinas responde a Sorroca ¿tú quién eres un cochero o una bailarina? ¿qué haces danzando en el pescante? ¿dices que no vas a ir? venga baja de ahí Sorroca tira en fin de las riendas las bailarinas contienen la respiración y mortalmente angustiadas miran la carabina que cuelga en bandolera del hombro de Sorroca mal que bien el coche arranca y de pronto se oye gritar otra vez a Bratchenko pero cuervo ¿qué has hecho? ¿o es que está ciego o estás loco para enganchar así? ¿cómo demonios has enganchado? ¿dónde has puesto al pelirrojo? desengancha el corsún a la derecha ¿cuántas veces te lo habré dicho? Sorroca sin apresurarse se descuelga el fusil y lo coloca a los pies de las bailarinas del faetón llega un débil rumor de sollozos contenidos a mis espaldas se oye la voz de Caravan Macarenko 140 les ha hecho efecto yo creía que serían menos sensibles bravo por los muchachos cinco minutos más tarde el coche vuelve a arrancar nosotros saludamos dignamente con la mano en la visera aunque de todas formas sin grandes esperanzas de obtener un saludo de respuesta las llantas de goma saltan por el empedrado pero en este instante se desliza ante nosotros en persecución del carruaje una sombra desgarbada que agita los brazos y vocífera esperad esperad por amor de cristo esperad queridos sorroca perplejo tira de las riendas y una de las bailarinas salta en el asiento me había olvidado virgen santísima de contar los rayos cosir se inclina sobre las ruedas arrecían los sollozos que parten del faetón y a ellos se suma una voz agradable de contralto pero tranquilízate tranquilízate caravano zaparta de la rueda a cosir vete abuelo ah pero el propio caravano sin poder contenerse lanza un bufido y se va hacia el bosque también yo salgo de mis casillas venga sorroca basta de hacer el tonto es que os habéis contratado o que sorroca golpea de lleno al corsún los colonos estallan en una risa unánime caravano gime bajo una mata y hasta Anton se ríe a carcajadas menuda juerga si además les detiene algún bandido entonces seguro que llegan tarde a la velada cosir permanece desconcertado en medio de todos sin acabar de comprender qué circunstancias importantes han podido impedirle que cuente los rayos ocupados por diferentes asuntos ni siquiera nos dimos cuenta de cómo pasó el mes y medio el administrador de la inspección obrera y campesina se presentó exactamente al cumplirse el plazo señalado bueno cómo están nuestros caballos bien cuando vais a devolverlos antón palideció cómo devolverlos y con qué vamos a trabajar es lo convenido camaradas dijo el administrador con una voz áspera y cuando puedo recibir el trigo pero qué dice usted hay que recogerlo molerlo no ve que está aún en el campo y las ruedas nuestro especialista en ruedas sabe no ha contado los rayos y no sabe de qué tamaño debe hacer las ruedas el administrador se sentía un gran personaje en la colonia cómo no 141 poema pedagógico administrador de la inspección obrera y campesina provincial tendréis que indemnizar los perjuicios según lo convenido ya lo sabéis a partir de hoy son 10 libras por día 10 libras de trigo como gustéis se fue el administrador Brachenko siguió con una mirada de rabia su rápido coche y resumió lacónicamente miserable estábamos muy disgustados los caballos nos hacían una falta terrible pero no íbamos a dar por ellos la cosecha íntegra Kalina Ivanovich grunó no daré el trigo a esos parásitos 15 puts al mes y ahora encima 10 libras ellos no hacen más que dedicarse a la teoría y nosotros somos quienes cultivamos el trigo y luego dales el trigo y devuélveles los caballos que lo cojan donde puedan que yo no se lo doy los muchachos mantenían una actitud negativa respecto al contrato si tenemos que darles el trigo mejor será que se seque de raíz o que ellos recojan el trigo y nos dejen los caballos Brachenko resolvía el litigio de un modo más conciliador vosotros podéis darles el trigo el centeno y las patatas pero lo que es los caballos yo no los devuelvo aunque me insultéis ellos no volverán a ver los caballos llegó Julio viendo como los muchachos segaban el heno en el prado Kalina Ivanovich decía descontento los muchachos ciegan mal no saben hacerlo y eso que es heno no se que va a pasar con el trigo tenemos 7 de siatinas de centeno y 8 de trigo y además la avena y luego el trigo vernalizado que podemos hacer no hay otra solución que comprar una segadora pero que dices Kalina Ivanovich con que dinero quieres comprar la segadora aunque sea una sencilla antes costaba unos 150 o 200 rublos al anochecer vino a mí con un puñadito de centeno ves a más tardar dentro de dos días tendremos que segar teníamos la intención de segar el centeno con guadañas y decidimos inaugurar solemnemente la siega con una fiesta en torno al primer haz en nuestra colonia el centeno maduraba rápidamente sobre la arena cálida y esta circunstancia favorecía nuestro propósito de celebrar una fiesta para la cual nos preparamos como para una solemnidad muy grande invitamos a mucha gente preparamos una buena comida dispusimos el bello y expresivo ritual del majestuoso principio de la siega ya habíamos adornado el campo con arcos y banderas ya estaban listos los nuevos trajes de los muchachos pero Kalina Ivanovich no acababa de sentirse a gusto la cosecha está perdida antes de que terminen de segar se desgranará todo el centeno hemos trabajado para los cuervos Macarenco 142 los colonos afilaban las guadañas en los cobertizos y disponían los rastrillos no se perderá nada Kalina Ivanovich tranquilizaban al viejo trabajaremos como auténticos campesinos designamos a 8 muchachos para la siega el mismo día de la fiesta Anton me despertó muy temprano ahí está un campesino con una segadora ¿qué segadora? una máquina grande con alas una segadora pregunta que si se la compramos despachale ya sabes que no tenemos dinero él dice que tal vez queramos cambiarla él quiere un caballo me vestí y fui a la cochera en medio del patio había una segadora no muy vieja al parecer pintada especialmente para la venta los colonos se habían agrupado alrededor de la máquina allí estaba también Kalina Ivanovich que repartía sus miradas coléricas entre la segadora su propietario y yo ¿es que ha venido usted a burlarse de nosotros? ¿quién le ha traído aquí? el propietario de la segadora desenganchaba los caballos era un hombre pulcro con una honorable barba grisácea ¿y por qué la vendes? preguntó Gurún el campesino miró en torno suyo necesito casar al hijo yo tengo ya una segadora esta que traigo me sobra en cambio me hace falta un caballo para el hijo Kalabanov me susurró miente yo le conozco ¿no es usted de Estoroceboi? sí de allí mismo ¿y tú qué haces aquí? ¿no eres Semyon Kalabanov? ¿el hijo de Panas? el mismo ¿se alegró Kalabanov? ¿ustedes o Melchenko? teme seguramente que se la quiten ¿no? eso también es verdad claro que pueden quitarmela pero al mismo tiempo tengo que casar al hijo ¿es que su hijo no sigue en la banda? ¿pero qué dices? nuestro señor Jesucristo sea contigo Semyon se encargó de dirigir toda la operación durante largo tiempo estuvo conversando con el propietario de la segadora junto a los hocicos de los caballos los dos sacudían la cabeza se daban palmadas en los hombros y en los codos Semyon tenía el aspecto de un verdadero amo y se veía que o Melchenko le trataba como a un hombre entendido media hora más tarde Semyon abría una reunión secreta en la terracilla de la casa de Karina Ivanovich a la reunión asistimos Karina Ivanovich Karabanov Burun Zadorov Bratchenko dos o tres colonos de los mayores y yo mientras tanto los demás esperaban en torno de la segadora silenciosamente asombrados de que en el mundo hubiera gente que poseyese la felicidad mecánica Semyon nos explicó que el campesino quería un caballo a cambio de la segadora porque Néstor Oceboi iba a procederse al recuento de máquinas y 143 poema pedagógico tenía miedo a que se la quitaran mientras que un caballo no se lo quitarían porque pensaba casar al hijo quizá sea verdad quizá no dijo Zadorov sin embargo esto no nos importa lo que nos importa es quedarnos con la segadora y emplearla hoy mismo entonces ¿qué caballo piensas darle? preguntó Anton el malish y la bandica no sirven para nada tal vez has pensado en el pelirrojo aunque sea el pelirrojo dijo Zadorov se trata de una segadora ¿el pelirrojo? ¿ves esto? Caravano se interrumpió al fogoso Anton no claro que no debemos dar el pelirrojo es el único caballo que tiene la colonia pero podemos dar el zber es un caballo vistoso que puede servir todavía como semental Semyon lanzó una mirada maliciosa a Kalina Ivanovich el viejo ni siquiera le contestó golpeó su pipa contra el peldaño de la escalera y se levantó no quiero perder el tiempo hablando tonterías con vosotros y entró en su casa Semyon le siguió con sus ojos entornados y musitó a mi oído en serio Anton Semyonovich de usted al zber al fin y al cabo todo se arreglará y nosotros tendremos una segadora nos meterán a la cárcel ¿a quién? a usted ni hablar de eso si una segadora vale más que un caballo que la inspección se lleve la segadora en vez de un caballo ¿por qué no va a darles lo mismo? para ellos no es ningún perjuicio y nosotros podremos recoger el centeno de todas formas no se saca ningún provecho del zber Zadorov se echó a reír entusiasmado vaya una historia y si efectivamente Burm guardaba silencio y sonriendo mordía una espiga de centeno con la comisura de la boca Anton se reía los ojos brillantes menuda bromas y los de la inspección enganchan una segadora al faetón en lugar del zber los muchachos me miraban con los ojos encendidos venga resuelva usted Anton Semyonovich decídase no es nada terrible incluso si le encierran será a lo sumo una semana Burm adoptó al fin una expresión seria y habló por muchas vueltas que demos al asunto hay que acabar entregando el potro si no todos nos llamarán estúpidos y en la inspección también yo contemplé a Burm y me limité a decir es verdad saca el potro Anton todos corrieron a la cochera al propietario de la segadora le gustó el zber Kalina y Ivanovich me tiraban a Karenco 144 de la manga y me decía al oído te has vuelto loco es que estás harto de vivir anda y que se pierda todo la colonia y el centeno ¿por qué te metes tú? déjalo Kalina es igual trabajaremos con la segadora una hora más tarde el campesino se iba con el zber y dos horas después llegaba Chernenko lo primero que vio fue la segadora en el patio oh que listos ¿de dónde habéis sacado semejante preciosidad? los muchachos se enmudecieron repentinamente igual que ante una tormenta yo miré con angustia a Chernenko la hemos conseguido por casualidad respondí Anton hizo sonar las palmas y salió por casualidad o no el caso es que tenemos una segadora camarada Chernenko ¿quiere usted trabajar hoy en ella? ¿en la segadora? sí bueno recordaremos los viejos tiempos vamos a probarla antes de la fiesta los muchachos y Chernenko anduvieron atareados con la segadora la engrasaron la limpiaron estuvieron poniéndola a punto y probándola en la fiesta después del primer momento solemne el propio Chernenko montó en la segadora y la hizo chirriar por el campo Karabanov ahogándose de risa clamaba a voz en cuello enseguida se ve al amo el administrador de la inspección obrera y campesina no hacía más que dar vueltas por el campo y preguntar a todo el mundo ¿y cómo no se ve al zber? ¿dónde anda el zber? Anton señalaba con el látigo hacia el este está en la segunda colonia mañana nos toca segar allí el centeno queremos que hoy descanse las mesas del banquete habían sido instaladas en el bosque los muchachos acomodaron a Chernenko y ofreciéndole empanadas y borscht le entretenían con su conversación ¿habéis hecho bien en adquirir una segadora? ¿verdad que hemos hecho bien? bien bien ¿y qué vale más camarada Chernenko un caballo o una segadora? preguntó Bratchenko y sus ojos disparaban por todo el frente son cosas distintas depende del caballo que sea ¿y si es un caballo como, por ejemplo el zber? el administrador de la inspección dejó caer la cuchara y movió inquieto las orejas de repente Karabanov se echó a reír y escondió la cabeza bajo la mesa tras él soltaron la carcajada a todos los demás el administrador dio un salto y empezó a recorrer el bosque con la mirada como si implorase ayuda 145 poema pedagógico pero Chernenko seguía sin comprender nada ¿qué les pasa? ¿es que el zber es un mal caballo? hemos cambiado hoy al zber por la segadora expliqué yo sin ninguna gana de reír el administrador se desplomó en un banco y Chernenko estupefacto abrió la boca todos callaron ¿que lo habéis cambiado por la segadora? balbuceó Chernenko y miró al administrador ofendido el administrador abandonó la mesa es una desvergüenza de chiquillos y nada más golfería anarquismo de pronto Chernenko sonrió alegremente que granujas ¿de verdad? ¿y qué vamos a hacer nosotros con la segadora? ¿cómo que vamos a hacer? tenemos el contrato los perjuicios serán indemnizados al quíntuplo de su importe insistió cruel el administrador déjalo dijo Chernenko con animosidad tú eres incapaz de una cosa así yo tú precisamente y por eso debes callarte en cambio ellos son capaces necesitan segar y saben que el trigo vale más que tus multiplicaciones por cinco ¿comprendes? y eso de que no nos tengan miedo está igualmente muy bien en una palabra hoy les regalamos la segadora destrozando las mesas de gala y el alma del administrador de la inspección obrera y campesina los muchachos mantearon a Chernenko cuando el presidente desprendiéndose de ellos entre carcajadas recobró al fin la postura vertical Antón se le acercó ¿y de la Mary y el Corsun qué? ¿cómo qué? ¿hay que devolvérselos? preguntó Antón indicando al administrador claro que sí no los devolveré dijo Antón los devolverás ya tienes bastante con la segadora se enfadó Chernenko pero Antón se enfadó también llévese usted su segadora ¿para qué demonios la necesito yo? ¿a quién vamos a enganchar en ella a Karabanov? y Antón se fue a la cochera ¡ay, qué granuja! exclamó preocupado Chernenko alrededor se hizo el silencio Chernenko miró al administrador nos hemos metido en un lío véndeles los caballos de algún modo a plazos como quieras el diablo se los lleve magníficos muchachos aunque bandidos vamos vamos por ese demonio rabioso Antón se había dejado caer en un montón de heno bueno Antón te he vendido los caballos Macarenko 146 Antón levantó la cabeza ¿no caros? ya los pagaréis de algún modo eso me parece bien dijo Antón es usted un hombre inteligente yo también pienso lo mismo sonrió Chernenko más inteligente que su administrador 147 poema pedagógico capítulo 21 unos viejos dañinos era deliciosa la colonia en las noches de verano amplio y dulce extendíase el cielo palpitante de vida en el crepúsculo se diluía el lindero del bosque las siluetas de los girasoles al borde de las huertas reposaban después de la ardorosa jornada y en los difusos contornos del anochecer se perdía la fresca y profunda pendiente que llevaba hacia el lago en la terracilla de alguna casa había gente sentada y aunque se oía su diálogo incoherente era difícil precisar quiénes eran y cuántos es esa hora en que aún parece de día pero en que ya se distingue y reconoce difícilmente las cosas en esta hora la colonia parece siempre desierta uno se pregunta dónde se habrán metido los muchachos pero dad una vuelta por la colonia y les encontraréis a todos aquí en la cuadra unos cinco muchachos celebran consejo al pie de una collera colgada de la pared en la panadería toda una asamblea dentro de media hora estará el pan y todos los que tienen que ver con ello con la cena con la guardia en la colonia se han sentado en los bancos de la panadería muy limpia y ahora conversan en voz baja cerca del pozo han coincidido casualmente varios muchachos uno que iba corriendo con un cubo por agua otro que pasaba simplemente por allí un tercero al que llamaron los otros dos porque ya esta mañana tenían algo que decirle todos se han olvidado del agua para acordarse en cambio de otra cosa tal vez poco importante pero acaso puede haber algo poco importante en un bello crepúsculo desdío en el mismo extremo del patio allí donde comienza la pendiente que lleva hacia el lago se ha sentado sobre un sauce abatido y descortezado hace ya tiempo todo un tropel de muchachos y mi tiaguín les refiere uno de sus maravillosos cuentos entonces una mañana la gente va a la iglesia y ve que no hay ningún pope ¿qué pasa? ¿dónde se han metido los popes? y el guardia dice Macarenco 148 seguramente el demonio se ha llevado hoy a nuestros popes al pantano ¿tenemos cuatro popes? cuatro pues bien a los cuatro se los ha llevado el demonio esta noche al pantano los muchachos le escuchan en silencio con los ojos encendidos y solo de vez en cuando chilla alegremente tosca él no le hace tanta gracia al demonio como ese guardia estúpido que se ha pasado vigilando toda la noche sin poder descifrar si son o no sus popes los que el demonio se ha llevado al pantano tosca se imagina a todos esos popes iguales cebados y vulgares se imagina toda esa difícil y pesada empresa calculen ustedes llevarles a hombros hasta el pantano toda esa profunda indiferencia por su destino la misma indiferencia que suele haber en una matanza de chinches entre los arbustos del viejo jardín se escucha la risa en explosiones de olia boronova le contesta como un eco la voz abaritonada y burlona de burun y luego nuevas risas pero ahora ya no solo de olia sino de todo un coro femenil y después burun echa a correr hacia el prado sujetando la gorra toda arrugada y tras él un agigarrado y alegre tropel de muchachas en el prado xelaputín atraído por las risas se detiene sin saber que hacer reírse o escapar porque también él tiene viejas cuentas pendientes con las muchachas sin embargo estos anocheceres apacibles íntimos y líricos no siempre correspondían a nuestro estado de ánimo tanto los depósitos de la colonia como las cuevas de los campesinos y hasta los domicilios de los educadores no habían dejado de ser todavía arena de operaciones suplementarias aunque ya no tan productivas como en el primer año de nuestra vida en la colonia en general la desaparición de objetos diversos había pasado a ser un fenómeno raro en la colonia incluso si aparecía en la colonia algún nuevo especialista en estos asuntos tardaba poco en comprender que no tenía que haberselas con el director sino con una parte considerable de la colectividad y la colectividad era extraordinariamente cruel en sus reacciones a principios del verano me costó un gran esfuerzo arrancar de sus manos a un novato sorprendido por los muchachos cuando intentaba deslizarse por la ventana en la habitación de Caterina Grigorievna los colonos estaban golpeándole con la cólera ciega y despiadada de que únicamente es capaz la muchedumbre cuando yo me sumergí en esta muchedumbre alguien me empujó con la misma ira y se oyó una voz febril llevaos a Antón con mil demonios en verano había llegado a la colonia Kuzmalesi enviado por la comisión seguramente su sangre era medio gitana adornaban el rostro atezado de Lesi unos enormes ojos negros provistos de espléndidas pupilas a las que la naturaleza había dado una facultad especial descubrir lo que estaba colocado mal y podía por lo tanto ser sustraído el resto del cuerpo de Lesi se subordinaba ciegamente a las órdenes sumarias de sus ojos gitanos las piernas le conducían hasta el lugar en que se encontraba el objeto mal colocado las manos se tendían dócilmente hacia él la espalda curvábase obediente al amparo de alguna defensa natural las orejas prestaban oído a 149 poema pedagógico toda suerte de susurros y otros ruidos inquietantes era imposible precisar en qué grado participaba la cabeza de Lesi en todas esas operaciones en la historia futura de la colonia la cabeza de Lesi debería ser bastante apreciada pero durante la primera época fue para todos los colonos el objeto más inútil de su organismo qué de disgustos y de risas tuvimos con este Lesi no pasaba día sin que le sorprendiéramos en algo o sustraía un pedazo de tocino del carro que acababa de volver de la ciudad o se llevaba de la despensa a ojos vistas un puñado de azúcar o se utilizaba la majorca del bolsillo de un amigo o yendo de la panadería a la cocina se comía la mitad del pan o en plena conversación interesante acerca del trabajo en el domicilio de algún educador desaparecía un cuchillo de mesa Lesi no recurría jamás a ningún plan complicado ni utilizaba herramienta alguna por sencilla que fuese consideraba que la mejor herramienta eran sus manos los muchachos probaron a pegarle pero Lesi no hacía más que sonreír ¿por qué vais a pegarme? ni yo mismo sé cómo ha ocurrido me hubiera gustado veros en mi lugar Kuzma era un muchacho muy alegre en sus 16 años había podido acumular muchas experiencias había viajado y visto mucho había pasado algún tiempo en todas las cárceles provinciales tenía cierta instrucción era ingenioso muy ágil y audaz de movimientos sabía bailar admirablemente Lopaki desconocía la propiedad de azorarse por todas esas cualidades los colonos le perdonaban muchas cosas pero sus eternos robos empezaron a hartarles por fin cayó en una historia muy desagradable que le tuvo amarrado mucho tiempo a la cama una noche se deslizó en la panadería y fue golpeado fuertemente con un leño nuestro panadero Kostya Bezkowski llevaba padeciendo mucho tiempo tanto por las continuas faltas de pan como por las enojosas conversaciones con Kalina Ivanovich que ello traía consigo Kostya preparó una celada y tuvo la inmensa satisfacción de que aquella noche apareciera precisamente Lessie por la mañana Lessie acudió a Ekaterina Rigorievna en demanda de ayuda le contó que había trepado a un árbol para coger moras y se había producido algunos arañazos Ekaterina Rigorievna se sorprendió mucho de que una simple caída de árbol hubiese tenido consecuencias tan sangrientas pero su misión era sencilla vendó el rostro de Lessie y le llevó hasta el dormitorio porque sin su concurso Lessie no hubiera podido hacerlo durante algún tiempo Kostya no reveló a nadie los pormenores de la emboscada nocturna en la panadería en sus horas libres hacía de enfermera junto a la cama de Kuzma y le leía las aventuras de Tom Sawyer una vez repuesto el mismo Lessie refirió todo lo sucedido y fue el primero en reírse de su desventura escucha Kuzma le dijo Karabanov si yo tuviera tan mala suerte como tú habría dejado de robar hace tiempo así van a matarte alguna vez yo pienso lo mismo ¿por qué tendré tan mala suerte? seguramente Makarenko 150 porque no soy un auténtico ladrón tendré que probar un par de veces más y si no consigo nada lo dejo ¿verdad Anton Semyonovich? ¿un par de veces? le respondí yo en tal caso no hay que aplazarlo prueba hoy mismo de todas formas no conseguirás nada tú no sirves para eso ¿que no sirvo? no en cambio serás un buen herrero Semyon Petrovich lo ha dicho ¿ah sí? sí pero también ha dicho que tú has robado dos marcadores nuevos que ahora estarán seguramente en tus bolsillos Lessie se sonrojó hasta donde era posible que se sonrojara su rostro moreno Karabanov agarró a Lessie por un bolsillo y relinchó como sólo él podía relinchar claro que los tiene él ves la primera vez que fallas maldita sea dijo Lessie vaciando sus bolsillos sólo con casos como este teníamos que habernoslas en el interior de la colonia las cosas estaban mucho peor en el llamado mundo circundante las cuevas de los campesinos seguían gozando de las simpatías de los colonos pero ahora esta empresa organizada hasta el último detalle se había estructurado en un armonioso sistema en las incursiones contra las cuevas participaban exclusivamente los mayores los pequeños no eran admitidos e incluso se les acusaba de manera despiadada e implacable a la menor tentativa de incursión subterránea los mayores habían llegado a un grado de especialización tan notable que hasta las lenguas de los kulaks no se atrevían a inculpar a la colonia de este sucio asunto aparte de ello yo tenía todos los fundamentos para suponer que el dirigente de las operaciones en las cuevas era un perito como mi tiaguín mi tiaguín había sido siempre ladrón en la colonia no robaba porque sentía aprecio a los que vivían en ella y se daba cuenta perfectamente de que robar en la colonia era agraviar a los muchachos pero en los mercados urbanos y en las casas de los campesinos no había nada sagrado para él con frecuencia faltaba de la colonia por la noche y a la mañana siguiente era difícil levantarle para el desayuno todos los domingos pedía permiso y regresaba ya avanzada la noche a veces con un gorro o una bufanda que no tenía antes y siempre cargado de golosinas para todos los pequeños los pequeños adoraban a mi tiaguín pero él sabía ocultar ante ellos su sincera filosofía de ladrón mi tiaguín me trataba con el mismo cariño que antes jamás hablábamos de robos yo sabía que con palabras no se le podía ayudar a pesar de todo mi tiaguín me preocupaba mucho más listo e inteligente que muchos colonos gozaba por ello de la precio general sabía exhibir su naturaleza de ladrón de una manera irresistiblemente sugestiva siempre le rodeaba un séquito de muchachos mayores que se comportaba con el mismo tacto que mi tiaguín y sentía tanto respeto como él por la colonia y por los educadores era difícil saber a qué se dedicaba toda esa banda en las horas 151 poema pedagógico sombrías y misteriosas para ello hubiera hecho falta espiarles o sonsacar a alguno de los colonos y a mí me parecía que de seguir tal camino haría fracasar el desarrollo del ambiente que estaba cuajando con tanta dificultad en la colonia si yo conocía por casualidad alguna aventura de mi tiaguín le atacaba directamente en las reuniones a veces le imponía castigos le llamaba a mi despacho y le reprendía a solas mi tiaguín solía dar la callada por respuesta y con una expresión idealmente tranquila me sonreía afable y simpático al marcharse se despedía inmutablemente serio y cariñoso buenas noches Anton Semionovich partidario resuelto del honor de la colonia se indignaba muchísimo cuando alguno se pillaba los dedos no sé de dónde salen estos memos se meten allí donde no les llegan las manos yo intuía que deberíamos renunciar a mi tiaguín era doloroso reconocer la propia impotencia y además mi tiaguín me daba lástima seguramente también él consideraba que no tenía por qué seguir en la colonia pero al mismo tiempo no experimentaba ningún deseo de abandonarla en la colonia tenía numerosos amigos y todos los pequeños se pegaban a él como las moscas al azúcar lo peor de todo era que la filosofía de mi tiaguín había empezado a propagarse a colonos en apariencia tan firmes como Karabanov Berzhnev solo belujín constituía la oposición manifiesta a mi tiaguín era interesante que la enemistad entre mi tiaguín y belujín jamás revistiese la forma de un cambio de improperios los dos muchachos nunca se peleaban ni siquiera reñían belujín decía sin ambajes en el dormitorio que mientras tuviéramos a mi tiaguín en la colonia no nos libraríamos de ladrones mi tiaguín le escuchaba sonriente y le respondía sin acritu no todos pueden ser honrados Madvey ¿qué valdría tu honradez si no hubiera ladrones? solo gracias a mi vales tu algo ¿cómo gracias a ti? ¿qué dices? pues muy sencillo yo por ejemplo robo y tu no y solo con eso ya te haces notar si nadie robara todos seríamos iguales me parece que Anton Semionovic debería traer a propósito a gente como yo porque si no los que son como tu no valdrían nada ¿pero qué dices? objetaba Belujín existen países donde no hay ladrones por ejemplo Dinamarca Suecia Suiza yo he leído que allí no hay ni un ladrón bu bueno eso es meme mentira intervenía Berzhnev a allí también roba varán ¿y qué hay de de bu bueno en que allí no no hay ladrones? en cambio son Dinamarca y Suecia una pepe pequeñez ¿y nosotros qué somos? no nosotros ya ya verás como nos manifestaremos ya bebés que querré revolución tipos como tú son los que primero están contra la revolución eso es Macarenco 152 ante discursos semejantes el que más se exasperaba y encendía era Karabanov saltaba de la cama agitaba los puños en el aire y un día colérico la mirada de sus ojos negros en el rostro bonachón de Belujín ¿pero de qué te las das? ¿crees que si mi tiaguín y yo nos comemos un panecillo de más la revolución sufrirá algo por ello? vosotros estáis acostumbrados a medirlo todo por los panecillos ¿y por qué me metes tu panecillo por las narices? no se trata del panecillo sino de que andas lo mismo que un cerdo restregando la tierra con los hocicos a finales del verano la actividad de mi tiaguín y sus compañeros se desenvolvió en los sandiares vecinos dentro de las proporciones más amplias en nuestra comarca la siembra de sandías y de melones tenía entonces gran difusión algunos campesinos acomodados dedicaban a ello varias desiatinas la cosa comenzó con incursiones aisladas contra los sandiares en Ucrania no se ha considerado jamás un delito el robo de sandías por eso hasta los muchachos campesinos se permitían alguna que otra incursión por los sandiares próximos los dueños reaccionaban a ello con más o menos benevolencia en una desiatina se podía recoger alrededor de 20.000 sandías y la desaparición de un centenar de ellas en todo el verano no se estimaba un perjuicio muy grande sin embargo siempre había en medio de los sandiares alguna choza y en ella solía vivir un abuelillo que no tanto defendía el sembrado como registraba la aparición de visitantes inoportunos a veces acudía a mí un abuelillo de esos y se me quejaba los suyos anduvieron ayer por el sandiar dígales que no está bien lo que hacen que vengan directamente a mí porque siempre se puede obsequiar a la gente que hablen conmigo y yo les daré la mejor sandía transmití el ruego del viejo a los muchachos lo utilizaron aquella misma noche aunque no sin introducir ciertas modificaciones en el sistema propuesto por el abuelo mientras en la choza se degustaba la mejor sandía elegida por el viejo y se sostenía un amistoso diálogo acerca de las sandías del año pasado y de las que hubo el verano en que los japoneses declararon la guerra en todo el sandiar actuaban huéspedes ilegales que sin ninguna conversación atiborraban de sandías sacos fundas y hasta los faldones de sus camisas el primer día aprovechando la deferente invitación del abuelo Berzhnev propuso a Belujín que les acompañase los demás colonos no objetaron nada a esa distinción Madveig regresó satisfecho del sandiar palabra de honor que eso está bien hemos hablado y hemos dado gusto a una persona Berzhnev sentado en un banco sonreía plácidamente por la puerta irrumpió Karabanov bueno Madveig ¿qué tal la visita? ya lo ves semeón se puede vivir como buenos vecinos para ti la cosa ha estado bien te has hinchado de sandía pero ¿y nosotros? 153 poema pedagógico qué raro eres ve tú también caramba contigo como no te da vergüenza crees que porque el viejo nos haya invitado ya debemos ir todos eso sería una cochinada somos 60 al día siguiente Berzhnev propuso otra vez a Belujín ir a visitar al abuelo no obstante Belujín renunció magnánimo que fueran otros ¿y dónde voy a encontrar ahora a otros? vámonos tú puedes ir sin necesidad de comer sandías vas y hablas con él Belujín pensó que Berzhnev tenía razón incluso le sedujo la idea visitar al abuelo y enseñarle que los colonos no iban únicamente a comerse sus sandías sin embargo el abuelo recibió a los colonos de muy mala manera y Belujín no consiguió enseñarle nada al contrario fue el abuelo quien les enseñó una escopeta ayer vuestros delincuentes mientras vosotros hablabais aquí se llevaron medio sandiar ¿acaso está bien esto? no se ve que con vosotros hay que proceder de otro modo y os aviso que pienso disparar Belujín volvió confuso a la colonia y empezó a chillar en el dormitorio los muchachos se reían a carcajadas mientras mi tía Inper oraba ¿te has contratado como abogado del abuelo? ayer te has comido legalmente la mejor sandía ¿qué más quieres? a lo mejor nosotros ni siquiera hemos visto una sandía ¿qué pruebas tiene el abuelo? el abuelo no vino más a verme pero por muchos indicios podía considerarse que había comenzado una verdadera bacanal de sandías una mañana entré en el dormitorio y vi que todo el suelo estaba lleno de cortezas de sandía me lancé sobre el muchacho de guardia castigué a unos cuantos y exigí que la cosa no volviera a repetirse en efecto durante los días siguientes los dormitorios estuvieron tan limpios como de costumbre los bellos y plácidos crepúsculos de verano llenos de gorgojeantes diálogos de dulces y serenos estados de ánimo y de risas inesperadas y sonoras eran seguidos por noches solemnes y transparentes sobre la colonia dormida vagan los sueños la fragancia de los pinos y del tomillo los trinos de los pájaros y los ladridos de los perros que parecen provenir de algún estado remoto salgo a la terracilla de una esquina surge el colono de guardia y me pregunta la hora a sus pies gozando del frescor vespertino camina silenciosamente el moteado buque puede uno acostarse tranquilamente sin embargo esa quietud ocultaba hechos muy complicados y alarmantes un día iván ivanovich me preguntó ¿ha dispuesto usted que los caballos paseen libremente toda la noche por el patio? pueden robarlos brach encuesta yo es que los caballos no pueden ni siquiera respirar el aire puro al día siguiente se interesó kalina ivanovich ¿cuál es la razón de que los caballos asomen los hocicos por las ventanas del dormitorio? Macarenko 154 ¿cómo que asoman los hocicos? fíjate en cuanto amanece ya están junto a las ventanas ¿qué hacen allí? lo comprobé efectivamente por la mañana temprano todos nuestros caballos y hasta el buey gauriusca que la sección económica de la delegación de instrucción pública nos había regalado por viejo e inútil se situaban ante las ventanas del dormitorio entre los arbustos de vilas y de ceruelos silvestres y pasabanse allí inmóviles largas horas aguardando visiblemente algo muy agradable para ellos yo pregunté en el dormitorio ¿por qué están los caballos pegados a las ventanas? oprisco se levantó de la cama miró por la ventana y gritó sonriente no sé a quién seriosca ve y pregunta a esos idiotas que hacen plantados ante las ventanas bajo las mantas se oían risas mi tiaguín desperezándose habló con su voz debajo no se debería tener en la colonia a unas bestias tan curiosas ya lo veis ahora os darán un disgusto me lancé sobre antón ¿qué misterio es este? ¿qué hacen aquí los caballos todas las mañanas? ¿cómo los atraéis? belugín apartó a antón no se preocupe usted antón semionovich los caballos no sufren ningún daño antón los trae deliberadamente esto quiere decir que les espera algo agradable vaya ya has abierto tú el chorro exclamó Karabanov se lo explicaremos todo usted nos prohibió que tirásemos al suelo las cortezas de sandía pero entre nosotros suele ocurrir que alguien tenga una sandía ¿cómo suele ocurrir? unas veces nos las regala el abuelo otras veces las traen los mozos de la aldea ¿qué el abuelo os regala sandías? inquirí recalcando bien mi pregunta bueno supongamos que no nos las da el abuelo sino que las obtenemos de otro modo ¿y dónde vamos a tirar las cortezas? y una vez antón sacó de paseo a los caballos y los muchachos les obsequiaron salí del dormitorio después del almuerzo mi tía Aguin se presentó en mi despacho con una enorme sandía pruébela usted antón semionovich ¿de dónde la has sacado? lágate de aquí con tu sandía y en general tendré que ocuparme seriamente de vosotros la sandía es de lo más honrado elegida especialmente para usted se 155 poema pedagógico la hemos pagado al abuelo en dinero contante y sonante y hace ya tiempo que sabemos que es preciso ocuparse seriamente de nosotros por eso no nos ofendemos lágate con tu sandía y con tu verborrea 10 minutos más tarde llegó con la misma sandía toda una delegación yo me quedé asombrado fue Belujín quien habló interrumpiendo a cada palabra su discurso para reírse si usted supiera antón semionovich la de sandías que se comen esas bestias cada noche ¿para qué ocultarlo? solo golohov aunque esto naturalmente no tiene importancia que caiga sobre su conciencia al modo de conseguirlas pero es indudable que también a mí me obsequían estos bandidos han descubierto una debilidad en mi tierno corazón me gustan terriblemente las sandías hasta las muchachas reciben su parte y también le dan la tosca hay que reconocer que en el alma de esos bandidos se alojan a pesar de todo sentimientos nobles y nosotros sabemos también que usted no come sandías que las malditas sandías no le dan más que disgustos así que acepte usted este humilde regalo yo soy un hombre honrado y no un vergen es cualquiera créame al abuelo se le ha pagado por esta sandía quizá más de la productividad que hay en ella de trabajo humano como dice la ciencia de la política económica una vez que hubo hablado así Belujín recobró la seriedad y después de colocar la sandía sobre mi mesa se apartó modestamente a un lado Berzhnev despeinado y con su eterno aire de mártir asomó detrás de un hombro de mitiaguin economía popolítica y no popolítica eco económica es igual repuso Belujín yo pregunté ¿y cómo le habéis pagado al abuelo? Caravanov empezó a enumerar doblando los dedos Berzhnev le ha hecho un asa para su jarrito Wood le ha remendado las botas y yo he estado media noche de guardia por él me imagino la de sandías que habré sumado a esta mientras tanto exclamé exacto exacto asintió Belujín eso puedo confirmarlo por mi honor ahora tenemos contacto con ese abuelo en cambio allí en el bosque hay un sandiar con un abuelo más malo eso no hace más que disparar ¿tú también has comenzado a frecuentar los sandiares? no yo no voy pero oigo los disparos a veces salgo a dar una vuelta di las gracias a los muchachos por la espléndida sandía pocos días más tarde conocí al abuelo malo se me presentó muy disgustado ¿qué va a ser esto? antes robaban sobre todo de noche pero ahora ni de día hay salvación llegan a las horas de comer en bandadas enteras y no se puede hacer nada es para desesperarse mientras corro detrás de uno los demás andan por todo el sandiar macarenco 156 amenacé a los muchachos diciéndoles que yo ayudaría personalmente a vigilar los sembrados o que contrataría a guardias a expensas de la colonia mi tiaguín objeto no crea usted a esmujic no se trata de las sandías sino de que no deja pasar delante del sembrado ¿y vosotros para qué queréis pasar delante del sembrado? es que pasa algún camino por allí ¿y a él qué le importa de dónde vamos? ¿por qué dispara? a los dos días Belugín me advirtió las cosas van a terminar mal con ese abuelo los muchachos están muy ofendidos el abuelo tiene ya miedo a estar solo en la choza y ahora hay dos más con él los tres con escopeta y esto no pueden tolerarlo los muchachos aquella misma noche los muchachos se encaminaron en fila india al sandiar mis prácticas de instrucción militar les sirvieron de provecho hacia las doce de la noche media colonia tomó posiciones en la linde del sandiar por delante salieron las patrullas y el servicio de reconocimiento cuando los abuelos dieron la voz de alarma los muchachos al grito de hurra se lanzaron al ataque los guardias retrocedieron hacia el bosque y en su pánico olvidaron las escopetas en la choza una parte de los muchachos se dedicó a explotar el éxito haciendo rodar las sandías por la pendiente hacia el lindero y los demás se encargaron de la represión incendiaron la enorme choza uno de los guardias corrió a la colonia y me despertó nos apresuramos a trasladarnos al lugar del combate la choza era una gran hoguera sobre la altura y esparcía tal resplandor que se hubiera dicho que estaba ardiendo toda una aldea cuando llegamos al sandiar se oyeron algunos disparos vi a los colonos tendidos en correctas secciones entre la maleza que circundaba las sandías de vez en cuando las secciones se incorporaban y corrían hacia la choza en llamas en algún sitio del flanco derecho mi tiaguín daba órdenes no vayas de frente vete dando un rodeo ¿quién dispara? pregunté yo al abuelo cualquiera lo sabe allí no hay nadie tal vez alguno se ha dejado olvidada la escopeta y ahora está disparando sola el asunto en realidad estaba terminado al verme los muchachos desaparecieron como tragados por la tierra el abuelo exhaló un suspiro y se fue a su casa yo volvía a la colonia en los dormitorios reinaba un silencio de muerte no es que estuvieran durmiendo todos es que incluso roncaban yo no había oído en mi vida ronquidos semejantes basta de hacer el tonto levantaros ordené en voz baja los ronquidos cesaron pero todos los muchachos siguieron durmiendo tenazmente he dicho que os levantéis de las almohadas se alzaron unas cabezas greñudas mi tiaguín me miró sin reconocerme 157 poema pedagógico ¿qué ocurre? pero caravano no pudo resistir déjalo mi tiaga ¿ya para qué? todos me rodearon y empezaron a referirme entusiasmados los detalles de la noche gloriosa de pronto Taranich dio un salto como si le hubiesen escaldado las escopetas se han quedado en la choza habrán ardido la madera sí pero todo lo demás sirve y salió volando del dormitorio esto dije yo será tal vez muy divertido pero a pesar de todo se trata de bandiraje auténtico yo no puedo aguantar más si vosotros queréis continuar así tendremos que separarnos ni de día ni de noche hay tranquilidad en la colonia y en todas sus cercanías Karabanov me asió de la mano esto no ocurrirá más nosotros mismos comprendemos que ya está bien ¿verdad muchachos? los muchachos zumbaron algo que parecía una aprobación todo eso son palabras continué os prevengo que si estos actos de bandiraje se repiten expulsaré a alguno de la colonia sabedlo pues de una vez no lo repetiré más al día siguiente fueron unos carros al sandiar siniestrado recogieron todo lo que quedaba allí y se fueron sobre mi mesa yacían los cañones y las pequeñas piezas de las escopetas quemadas Macarenco 158 capítulo 22 amputación los muchachos no cumplieron su palabra ni Karabanov ni Mityagin ni los demás componentes del grupo cesaron sus incursiones por los sandiares ni sus atentados a las cuevas y las despensas de los campesinos por último organizaron una empresa nueva extraordinariamente complicada que culminó en una verdadera cacofonía de cosas agradables y desagradables una noche irrumpieron en el colmenar de Lucas Semionovich y se llevaron de él dos colmenas con la miel y las abejas los muchachos trajeron de noche las colmenas a la colonia y las instalaron en el taller de zapatería que entonces no funcionaba para conmemorar el triunfo celebraron un banquete al que asistieron numerosos colonos por la mañana se hubiera podido hacer una relación exacta de los asistentes al banquete todos ellos andaban por la colonia con la cara roja hinchada el propio lesi tuvo que recurrir a la ayuda de caterina grigorievna yo llamé a mi tiaguin inmediatamente reconoció que todo era obra suya pero se negó a nombrar a sus cómplices más aún me dijo sorprendido aquí no hay nada de particular no hemos cogido las colmenas para nosotros lo que hemos hecho es traerlas a la colonia si usted cree que la colonia no necesita colmenar podemos devolverlas ¿cómo vais a devolverlas? os habéis comido la miel y las abejas han perecido bueno como usted quiera pero conste que yo he intentado lo mejor no mi tiaguin lo mejor será que nos dejes en paz tú ya eres grande y nunca estarás de acuerdo conmigo vamos a separarnos yo también pienso lo mismo había que expulsar a mi tiaguin lo antes posible para mí estaba ya claro que me había retrasado imperdonablemente en tomar esta resolución y que no había advertido el proceso declarado hacía tiempo de descomposición 159 poema pedagógico de nuestra colectividad quizá las incursiones por los sembrados de sandías y el desvalejamiento del colmenar no fueron particularmente pecaminosos pero la continua atención que los colonos otorgaban a esas empresas las noches y los días llenos de los mismos esfuerzos y las mismas impresiones significaban una parada completa en el desarrollo de nuestro ambiente es decir significaban un estancamiento y sobre el fondo de este estancamiento cualquier mirada atenta podía advertir ya tangiblemente varios aspectos negativos del desparpajo de los colonos el desdén con que miraban a la colonia y al trabajo una charlatanería uera y fatigosa ciertos elementos de indudable cinismo yo veía que incluso muchachos como Belugín y Zadorov que no participaban en ningún asunto sucio habían comenzado a perder el brillo de su personalidad se enmoecían nuestros planes un libro de interés las cuestiones políticas habían pasado a segundo plano cediendo el puesto central a las aventuras desordenadas y baratas y a los interminables diálogos acerca de ellas todo esto se reflejaba también en el aspecto de los colonos y de toda la colonia falta de disciplina cierta tendencia descuidada y poco profunda la ingeniosidad fácil ropa al desgaire y porquería escondida en todos los rincones di a mi tiaguín un certificado de salida de la colonia le entregué cinco rublos para el camino me dijo que se iba a Odessa y le desee buen viaje ¿puedo despedirme de los muchachos? como quieras como transcurrió la despedida lo ignoró mi tiaguín se marchó antes del anochecer despedido por casi toda la colonia por la noche todos estaban tristes los pequeños parecían apagados igual que si se hubiesen estropeado los potentes motores que les ponían en movimiento Karabanov se sentó en un cajón tirado junto a la despensa y nos movió de allí hasta la noche Lessie entró en mi despacho qué pena de mi tiaga suspiró esperó largo tiempo mi contestación pero yo no le contesté nada y se fue estuve trabajando hasta muy tarde a eso de las dos al salir del despacho vi luz en la guardilla de la cochera desperté a Anton ¿quién está en la guardilla? le pregunté Anton se encogió de hombros descontento y me repuso de mala gana mi tiaguín ¿qué hace allí? yo qué sé subí a la guardilla en torno a la linterna de la cochera había varios muchachos Karabanov Bolohov Lessie Prihotko o Sachi me miraron en silencio a mi tiaguín que hacía algo en un rincón de la guardilla pude verle apenas en la oscuridad todos al despacho cuando yo abría la puerta del despacho Karabanov dispuso Makarenko 160 no es necesario que nos reunamos todos aquí con mi tiaguín y conmigo es bastante no objeté nada entramos Karabanov se dejó caer cómodamente en el diván mi tiaguín detuvose en un rincón cerca de la puerta ¿por qué has vuelto a la colonia? tenía un asunto pendiente ¿qué asunto? un asunto nuestro Karabanov me contemplaba con una mirada fija y ardiente de pronto se encogió todo y con un movimiento flexible de serpiente se inclinó sobre mi mesa acercando sus ojos llamé antes a mis gafas ¿sabe usted una cosa Anton Semionovich? ¿sabe lo que voy a decirle? que yo también me marcho con mi tiaguín ¿qué estabais tramando en la guardilla? la cosa en verdad es de lo más simple pero es igual para la colonia no sirve me voy con mi tiaguín ya que nos servimos para estar aquí iremos a probar nuestra suerte quizá tenga usted educandos mejores siempre había presumido un poco y ahora desempeñaba un papel de hombre ofendido probablemente confiando en que yo me avergonzaría de mi propia crueldad e indultaría a mi tiaguín mirándole de frente volví a preguntarle ¿para qué os estabais preparando? Karabanov no me respondió nada y miró a mi tiaguín como interrogándole yo salí de detrás de la mesa y pregunté a Karabanov ¿tienes revólver? no me respondió con firmeza enséñame los bolsillos es posible que vaya a registrarnos usted Anton Semionovich enséñame los bolsillos mire usted gritó casi histéricamente Karabanov y volvió del revés todos los bolsillos del pantalón y de la cazadora esparciendo por el suelo briznas de tabaco y migas de pan de centeno luego me acerqué a mi tiaguín enséñame los bolsillos metiaguín metió torpemente las manos en los bolsillos de los que sacó un monedero un manojo de llaves y de gazúas luego dijo sonriendo con turbación no hay nada más metí la mano tras el cinturón de su pantalón y saqué una browning de tamaño medio en el cargador había tres cartuchos ¿de quién es esta pistola? mía repuso Karabanov entonces ¿por qué has mentido diciendo que no tenías nada? como 161 poema pedagógico sois ¿a qué esperáis? largaos ahora mismo de la colonia para que no quede de vosotros ni el olor ¿comprendéis? me senté ante la mesa y escribí un certificado para Karabanov tomó en silencio el papel y miró con desdén los cinco rublos que yo le tendía ya me las arreglaré sin ellos adiós me tendió la mano con un ademán convulsivo y estrechó fuertemente la mía hasta hacerme daño quiso decir algo pero se precipitó súbitamente hacia la puerta y desapareció en el claro nocturno mi tiaguín no metió la mano ni se despidió de mí cerró ampliamente los faldones de su cliff y con un andar silencioso de ladrón se lanzó en pos de Karabanov salía a la terracilla ante ella había se congregado una multitud de educandos les echó a correr detrás de los expulsados pero llegó únicamente a la linde del bosque y enseguida se volvió Antón subido en el peldaño superior murmuraba algo ininteligible de pronto Belujín quebró el silencio bien yo reconozco que se ha procedido en justicia quizá dijo Berzhnev pero de toto todas for formas me da pe pena ¿quién te da pena? le pregunté yo pues Semyon y mi tiaga ¿es ese ese que que a usted no no le dan pepe pena? tú eres quien me da pena Colca me dirigí a mi habitación y escuché como Belujín procuraba persuadir a Berzhnev eres un tonto no comprendes nada los libros no dejan en ti ninguna huella durante dos días no supimos nada de los expulsados por Karabanov yo me preocupaba poco tenía a su padre en Estoroceboi erraría por la ciudad una semana y luego volvería a la casa paterna el destino de mi tiaguín estaba claro vagaría en libertad un año más volverían a recluirle unas cuantas veces en la cárcel le sorprenderían en algo serio y se le deportaría a otra ciudad y cinco o seis años más tarde sería degollado por los suyos o fusilado en cumplimiento de la condena de algún tribunal otro camino no había para él quizá podría también arrastrar a Karabanov él mismo había sido arrastrado él mismo había sido inducido a participar en un asalto a mano armada dos días más tarde empezó a susurrarse en la colonia dicen que Semyon y Mitiaga andan desvalejando por los caminos ayer han atracado a unos caniceros Teresetilovka ¿quién lo ha dicho? una lechera que ha estado en casa de los Osipov ella ha dicho que eran Semyon y Mitiaga los colonos cuchicheaban por los rincones y enmudecían al acercarse a algún educador los mayores nos miraban con el entrecejo fruncido no querían leer ni hablar por las noches se reunían en grupos de dos o tres e intercambiaban palabras escuetas los educadores procuraban no hablar conmigo acerca de los ausentes solo Lidochka me dijo una vez Macarenko 162 es una lástima lo de los muchachos ¿verdad? mire Lidochka vamos a ponernos de acuerdo le respondí yo empápese usted de lástima sin mi concurso ni falta que me hace se ofendió Lidia Petrovna unos cinco días más tarde volvía yo a la colonia en el cabriolet el pelirrojo sobrealimentado por el pródigo estío galopaba alegremente hacia la casa junto a mí Anton con la cabeza gacha pensaba en algo estábamos acostumbrados a nuestra carretera solitaria y no esperábamos de ella nada interesante de repente Anton me dijo mire ¿no son esos nuestros muchachos? oh pero si son Semyon y Mitiagin delante en la carretera solitaria se vislumbraban dos siluetas únicamente la vista aguda de Anton había podido precisar con tanta exactitud que eran Mitiagin y su camarada el pelirrojo nos conducía rápidamente hacia su encuentro Anton miró con inquietud mi revólver enfundado a pesar de todo métase usted el revólver en el bolsillo así le tendrá más a mano no digas tonterías bueno como usted quiera Anton tiró de las riendas está muy bien que le hayamos visto me dijo Semyon aquella vez ¿sabe? nos despedimos de mala manera Mitiagin como siempre sonreía afablemente ¿qué hacéis aquí? queríamos verle usted nos dijo que no quería que quedase de nosotros en la colonia ni el olor y por eso no hemos ido allí ¿por qué no te has ido a Odessa? pregunté a Mitiagin por ahora se puede vivir bien aquí ya me iré a Odessa en invierno ¿no piensas trabajar? veremos cómo se arreglan las cosas contestó Mitiagin no crea Anton Semyonovich que estamos ofendidos con usted cada uno tiene su camino Semyon irradiaba franca alegría ¿piensas irte con Mitiagin? todavía no lo sé estoy tirando de él porque quiero que vayamos a ver al viejo a mi padre y él no acepta pero si su padre es un campesino ¿qué tengo yo que hacer allí? me acompañaron hasta el recodo de la colonia no guarde usted un mal recuerdo de nosotros me dijo Semyon al despedirse venga abracémonos Mitiagin se echó a reír qué bestia tan cariñosa eres Semyon de ti no saldrá nada ¿y tú eres mejor? interrogó Semyon los dos se echaron a reír estruendosamente agitaron las gorras y nos separamos en distintas direcciones 163 poema pedagógico capítulo 23 semillas de calidad coincidiendo con el final del otoño empezó en la colonia un periodo sombrío el más sombrío de toda nuestra historia la expulsión de Karabanov y Mitiagin resultó una operación en extremo dolorosa el hecho de haber sido expulsados los muchachos más destacados que hasta entonces habían ejercido la mayor influencia sobre la colonia privó a los colonos de una buena orientación tanto Karabanov como Mitiagin eran excelentes trabajadores Karabanov sabía entregarse al trabajo con ímpetu y pasión sabía encontrar alegría en el trabajo y transmitírsela a los demás chispas de energía y de inspiración irradiaban literalmente de sus manos no hacía más que gruñir de tarde en tarde contra los araganes y los flojos pero eso bastaba para avergonzar al vago más declarado en el trabajo Mitiagin era un excelente complemento de Karabanov sus movimientos se distinguían por los suaves y felinos auténticos movimientos de ladrón pero en todo tenía suerte todo lo hacía bien con una alegre bonachonería al mismo tiempo los dos muchachos sensibles en extremo reaccionaban enérgicamente a cualquier irritación a cualquier acontecimiento cotidiano de la colonia después de su marcha todo se hizo de pronto aburrido y gris Berzhnev se sumergió todavía más en los libros las bromas de Beluhin adquirieron un cariz excesivamente serio y sarcástico muchachos como Bolohov como Prihotko como Osachi se hicieron demasiado serios y corteses los pequeños se aburrían y secreteaban y en general toda la muchedumbre de colonos adquirió repentinamente el aspecto de una sociedad de adultos por las noches era difícil reunir una compañía animada cada uno estaba embebido en sus propios asuntos tan solo Zadorov siempre sonriente y sincero no había perdido su alegría pero nadie experimentaba el deseo de compartir su animación y el muchacho tenía que sonreír a solas sentado Macarenko 164 ante un libro o ante el modelo de una máquina de vapor que había comenzado a construir ya en la primavera contribuían igualmente al desánimo de la colonia nuestros reveses agrícolas Kalina Ivanovich mal agrónomo tenía las ideas más absurdas acerca de la rotación de cultivos y la técnica de la siembra y por otra parte la tierra recibida por nosotros de los campesinos estaba terriblemente abandonada y exhausta por ello a pesar del inmenso trabajo de los colonos en el verano y el otoño nuestra cosecha se expresó en cifras vergonzosas en el trigo de invierno había más malas hierbas que trigo el de primavera tenía un aspecto lastimoso y en cuanto a la remolacha y a las patatas la cosa era peor aún y en las casas de los educadores reinaba la misma depresión tal vez estábamos simplemente fatigados desde el nacimiento de la colonia ninguno de nosotros había tenido vacaciones pero los propios educadores no atribuían la cosa al cansancio reaparecieron las viejas conversaciones acerca de la inutilidad de nuestro trabajo de la imposibilidad de dar una educación socialista a semejantes muchachos de que aquello era un vano derroche de energías físicas y espirituales hay que dejar todo esto decía Iván Ivanovich ya ven ustedes hasta Karabanov de quien nos enorgullecíamos hemos tenido que echarle no tenemos una confianza particular ni en Bolohov ni en Berzhnev ni en Osadji ni en Taranets ni en otros muchos acaso vale la pena mantener la colonia únicamente por Belugín hasta Ekaterina Grigorievna traicionó nuestro optimismo que antes hacía de ella mi primer amigo y ayudante fruncía las cejas absorta en hondas meditaciones y los resultados de estas meditaciones eran extraños e inesperados para mí ¿sabe usted una cosa? ¿y si estuviéramos cometiendo un terrible error? no existe ninguna colectividad ¿comprende usted? ninguna colectividad y sin embargo nosotros no hacemos más que hablar de ella ¿y si no hubiésemos hecho más que hipnotizarnos con nuestra propia ficción de colectividad? pero vamos a ver la detenía yo ¿cómo que no hay colectividad? ¿y los 60 colonos su trabajo su vida su amistad? ¿sabe lo que pienso? que este es un juego interesante un juego llevado tal vez con mucho talento arrastrados por él hemos arrastrado también a los muchachos pero se trata de un entusiasmo puramente provisional me parece que el juego nos tiene ya hartos a todos hoy estamos aburridos pronto dejaremos todos de jugar y todo se reducirá a una vulgar y fracasada casa de niños cuando aburre un juego se empieza otro intervino Lidia Petrovna tratando de disipar el mal humor nos reímos tristemente pero yo no pensaba de poner las armas Ekaterina Grigorievna su estado de ánimo es el lloriqueo corriente que corresponde a un intelectual blandengue como hay tantos nada se 165 poema pedagógico puede deducir de su estado de ánimo es un estado casual usted deseaba ardientemente que tanto mitiaguin como caravano fueran dominados por nosotros el maximalismo injustificado el capricho y la avidez se transforman siempre en gemidos y en actitudes de desesperación o todo o nada vulgar filosofía epiléptica yo decía todo eso macerando tal vez en mi fuero interno la misma blandenguería intelectual en ocasiones también a mi mente acudían ideas anémicas sabía que abandonar la empresa no valía Belugino Zadorov los sacrificios inmolados en aras de la colonia nosotros pensaba estábamos ya cansados y por ello el éxito era imposible sin embargo no me abandonaba el viejo hábito de la tensión silenciosa y paciente yo procuraba aparecer enérgico y seguro ante los colonos y los educadores atacaba a los educadores pusilánimes esforzándome por convencerles de que las adversidades eran temporales de que todo se olvidaría tengo que rendir homenaje al enorme dominio y a la disciplina de que nuestros educadores dieron pruebas en aquel tiempo adverso como siempre ocupaban puntualmente sus puestos como siempre reaccionaban activos y sensibles a cada nota discordante en la vida de la colonia como siempre hacían las guardias según la bella tradición establecida entre nosotros con su mejor traje pulcros y correctos la colonia marchaba adelante sin alegrías y sin sonrisas pero marchaba con un ritmo neto y seguro como una máquina bien montada yo veía también las consecuencias positivas de mi condena de los dos colonos habían cesado por completo las incursiones a la aldea habían llegado a ser inverosímiles las operaciones contra los andiares y las despensas yo fingía no advertir el abatimiento de los colonos y daba a entender que la nueva disciplina y la lealtad respecto a los campesinos no tenían nada de particular y que en general todo marchaba como antes y que como antes seguíamos avanzando en la colonia aparecieron muchos asuntos nuevos e importantes empezamos a construir un invernadero en la segunda colonia comenzamos a trazar los senderos y a arreglar los patios después de la liquidación de las ruinas de la finca de los tres que construimos arcos y empalizadas empezamos a tender un puente sobre el Colomac en el sitio donde el río era más estrecho en la fragua hacíamos camas de hierro para los colonos reparábamos nuestro material agrícola y nos apresurábamos febrilmente a terminar la reparación de los edificios de la segunda colonia yo acumulaba rigurosamente trabajos nuevos y exigía de toda la colonia el mismo esmero y la misma precisión en el trabajo no sé por qué probablemente por un instinto pedagógico ignoto para mí me acerré a la instrucción militar ya anteriormente habían efectuado a los colonos algunos ejercicios de educación física y de instrucción militar yo no había sido nunca un especialista en educación física y además carecíamos de medios para traer a un especialista semejante tan sólo conocía la formación y la gimnasia militar Macarenco 166 tan sólo conocía lo referente a los ejercicios tácticos de una compañía sin la menor reflexión y desde luego sin ninguna vacilación pedagógica dispuse que los muchachos se ejercitaran en todas esas cosas útiles los colonos accedieron a ello de buen grado después del trabajo dedicábamos todos los días una o dos horas a esos ejercicios en los que participaba toda la colonia los ejercicios efectuabanse en nuestro patio que constituía un espacioso cuadrado a medida que iban aumentando nuestros conocimientos ampliábamos también el campo de operaciones para el invierno nuestras escuadras efectuaban interesantes y complicados movimientos militares en todo el territorio ocupado por nuestros caseríos asaltábamos de manera bella y metódica diversos objetivos jatas y cobertizos y coronábamos nuestros ataques con cargas a la bayoneta que despertaban verdadero pánico en las almas impresionables de los dueños y las dueñas de esos objetivos ocultos tras las paredes de Niveo Blancor los campesinos salían corriendo al oír nuestros gritos belicosos se apresuraban a cerrar depósitos y cobertizos así pegados a las puertas seguían con una mirada recelosa y asustada a las airosas escuadras de los colonos a los muchachos les gustaba mucho todo esto y pronto tuvimos fusiles de verdad porque se nos aceptó con alegría en las filas de la instrucción militar general ignorando artificialmente nuestro tenebroso pasado de infractores de la ley durante la instrucción yo era severo e inflexible como un auténtico jefe los muchachos aprobaban plenamente tal actitud así sentamos el comienzo del juego militar que debería ser más tarde uno de los motivos fundamentales de toda nuestra vida yo observé ante todo la influencia positiva que ejercía el porte militar cambió por completo el aspecto del colono se hizo más esbelto y más fino dejó de recostarse en las mesas y en las paredes podía mantenerse libre y airoso sin necesidad de soportes ya los nuevos colonos empezaron a distinguirse notablemente de los viejos hasta el propio andar de los muchachos se hizo más seguro y más flexible ahora iban con la cabeza erguida y empezaban ya a echar al olvido su costumbre de tener siempre metidas las manos en los bolsillos atraídos por los ejercicios militares los colonos aportaron e introdujeron muchos elementos nuevos en ellos utilizando sus lógicas simpatías infantiles por todo lo relacionado con la vida marinera y militar por aquel tiempo precisamente fue introducida en la colonia la regla de responder a cada orden en señal de adquiescencia y de conformidad con las palabras a la orden contestación magnífica que se subrayaba con el amplio saludo de los pioneros también en aquella época adquirimos trompetas para la colonia hasta entonces habíamos estado haciendo nuestras señales con una campana que todavía quedaba de la antigua colonia ahora compramos dos trompetas y varios colonos iban todos los días a la ciudad para tomar lecciones de un maestro de música que les enseñaba a tocar después compusimos señales para todos los casos de la vida colonística y en invierno renunciamos 167 poema pedagógico a la campana ahora el corneta de guardia salía a la terracilla de mi despacho y derramaba sobre la colonia los bellos y estentóreos sonidos del toque en la calma crepuscular los sonidos de la trompeta vibraban de un modo especialmente emocionante sobre la colonia sobre el lago sobre los tejados de los caseríos alguien repetía el toque desde una ventana abierta del dormitorio con una voz joven y sonora de tenor y otro lo ejecutaba de repente al piano cuando en la delegación de instrucción pública se enteraron de nuestras aficiones militares la palabra cuartel fue durante largo tiempo nuestro mote era igual yo estaba tan disgustado que no me molesté en tomar en consideración un pequeño disgusto más además no tenía tiempo todavía en agosto traje dos lechones de una estación experimental ingleses auténticos durante todo el camino protestaron enérgicamente contra el traslado a la colonia y no hacían más que hundirse a cada momento en un agujero de nuestro carro los lechones se enfurecían hasta la histeria y Anton protestaba irritado como si tuviéramos pocos líos encima nos hacían falta estos cerdos enviamos a los ingleses a la segunda colonia y entre los chicos pequeños encontramos muchos más aficionados a cuidados de los que nos hacían falta entonces vivían en la segunda colonia veinte muchachos y un educador individuo bastante anodino que llevaba el apellido de Rodinchick la reparación de la casa grande que nosotros llamábamos cuerpo A estaba ya concluida destinada a talleres y clases en ella se habían instalado ahora provisionalmente los muchachos también estaban terminados otros edificios y solo quedaba todavía mucho por hacer en un enorme pabellón central de dos pisos donde pensábamos instalar los dormitorios en los cobertizos en la cochera en los graneros cada día se clavaban nuevas tablas se revocaban nuevas paredes se colocaban nuevas puertas la agricultura obtuvo un poderoso refuerzo llamamos a un agrónomo y en los campos de la colonia apareció Eduard Nikolaevich Schere un ser incomprensible en absoluto para la inexperta mirada de los colonos para todos estaba claro que Schere se debía a una clase especial de semillas de calidad y que no había sido regado por las lluvias bien hechoras sino por una esencia preparada especialmente para tipos como Schere Schere al contrario de Karina Ivanovich jamás se indignaba o enardecía por nada su estado de ánimo era siempre igual si acaso un poquitín alegre trataba a todos los colonos incluso a Galatenko de usted y nunca subía la voz pero tampoco entablaba amistad con nadie a los muchachos les impresionó mucho que un día respondiendo a una grosera negativa de Pijopko que tengo yo que ver con el casis no quiero trabajar allí Schere se sorprendiera afable y simpático sin afectación ni fingimiento ah no quiere usted en tal caso dígame su apellido para que no le encargue casualmente algún otro trabajo yo estoy dispuesto a trabajar donde sea menos en el casis no se preocupe me pasaré sin usted ¿sabe? y usted encontrará trabajo en otra parte Macarenko 168 ¿pero por qué? tenga la amabilidad de decirme su apellido no quiero perder mi tiempo hablando la callardía bandidesca de Pijopko se amustió en el acto Pijopko se encogió desdeñosamente de hombros y fue a trabajar en el casis que un minuto antes contradecía de manera tan categórica su destino en el mundo Schere era relativamente joven pero sabía dejar estupefactos a todos los colonos con su aplomo continuo y su capacidad sobrehumana de trabajo los colonos tenían la impresión de que Schere no se acostaba nunca la colonia se despertaba y Eduard Nicolayevich estaba ya midiendo el campo con sus piernas largas un poco desgarbadas como las de un perro joven de raza sonaba el toque de queda y Schere seguía aún en la porqueriza poniéndose de acuerdo acerca de algo con el carpintero durante el día era posible verle simultáneamente en la cochera y en las obras del invernadero y en la carretera que llevaba a la ciudad y en la distribución del estiércol por el campo por lo menos nosotros teníamos la impresión de que todo eso ocurría al mismo tiempo con tanta rapidez trasladaban a Schere de un lugar a otro sus maravillosas piernas al día siguiente de su llegada a la colonia Schere tuvo un choque con Anton en la cochera Anton no podía comprender ni concebir que se pudiera tratar a un animal tan simpático como el caballo con la matemática precisión que recomendaba insistentemente Eduard Nicolayevich que es lo que se le ha ocurrido pesar vosotros habéis oído alguna vez que se pese el heno me dice aquí tienes la norma y ni más ni menos y la norma es estúpida de todo un poco si los caballos revientan debo responder yo y también dice que hay que trabajar conforme a un horario y hasta ha inventado una libreta para apuntar en ella cuántas horas han trabajado los caballos Schere no se amilanó cuando Anton fiel a su costumbre empezó a gritar que no daría al Korsun porque según sus planes este caballo tenía que realizar al día siguiente no se sabía qué proeza especial el propio Eduard Nicolayevich entró en la cochera sacó y enganchó personalmente al Korsun y ni siquiera miró a Bratchenko petrificado ante tal agravio Anton enfadado tiró el látigo en un rincón y se fue de la cochera al anochecer pasó a pesar de todo por la cochera y vio que allí mangoneaban Orlov y Gublik Anton se sintió profundamente ofendido y venía ya a mi despacho para presentar su dimisión cuando Schere le alcanzó en mitad del patio con un papel en la mano y como si no hubiese ocurrido nada se inclinó cortésmente ante el rostro agraviado del cochero jefe oiga su apellido si no me equivoco es Bratchenko ¿verdad? aquí tiene el plan para una semana vea usted aquí se indica claramente lo que cada caballo debe hacer uno u otro día cuando deben salir y demás vea usted aquí se indica también que caballo está de guardia para ir a la ciudad y que caballo está de descanso examine este plan con sus camaradas y dígame mañana qué modificaciones considera preciso introducir 169 poema pedagógico Antón tomó estupefacto el papelito y se volvió a la cochera al día siguiente por la noche se podía ver inclinadas sobre mi mesa la cabeza rizosa de Antón y la cabeza aguda afeitada al cero de Schere asuntos importantes les embargaban yo estaba sentado ante la mesa de dibujo pero interrumpía de vez en cuando mi trabajo para poner oído a su conversación eso lo ha observado usted bien bueno entonces que salgan el miércoles a labrar el pelirrojo y la banditca el malish no podrá comer remolacha no tiene dientes es igual se puede cortar la remolacha más menuda pruebe usted bueno y si alguien más necesita ir a la ciudad que vaya andado o que alquile un coche en la aldea a nosotros eso no nos importa ah aprobó Antón eso está bien dicho sea en honor de la verdad nuestras necesidades en el capítulo del transporte se satisfacían muy mal con un solo caballo de guardia pero Kalina Ivanovich no pudo hacer nada contra Shere porque el aerónomo fulminó su inspirada lógica de administrador con una respuesta fría y plácida yo no tengo en absoluto nada que ver con sus necesidades de transporte cargue sus víveres como quiera o comprese un caballo yo tengo 60 desiatinas y le agradeceré mucho que no vuelva a hablarme de ello Kalina Ivanovich aporreó la mesa con el puño y gritó si me hace falta un caballo yo mismo lo engancharé Shere apuntaba algo en su librito de notas y ni siquiera miró al enojado Kalina Ivanovich una hora más tarde me previno al abandonar mi despacho si el plan de trabajo de los caballos es infringido sin mi conformidad ese mismo día abandonaré la colonia yo me apresuré a llamar a Kalina Ivanovich y le dije que se vaya al diablo no te metas con él pero como voy a componérmelas con un solo jamelgo hay que ir a la ciudad y traer agua y acarrear la leña y llevar los víveres a la segunda colonia ya discurriremos algo y lo discurrimos los nuevos hombres y las nuevas preocupaciones y la segunda colonia y el insignificante Rodin Chiquenella y la nueva silueta del airoso colono y la antigua pobreza y el bienestar creciente todo es multifacético mar de nuestra vida ocultó de un modo inadvertible hasta para mí mismo los últimos restos del abatimiento y de la gris melancolía solo yo me reía con menos frecuencia e incluso la viva alegría interior no tenía ya fuerzas para atenuar visiblemente la severidad externa que, como una máscara habían impreso a mi rostro los acontecimientos y el ambiente de finales de 1922 esta máscara no me hacía sufrir y yo casi no la notaba pero los colonos la veían siempre tal vez sabían también que no era más que una máscara pero, a pesar de ello me trataban ahora con excesivo respeto con cierta timidez quizá también con macarenco 170 cierto temor no puedo definirlo exactamente pero, en cambio yo veía siempre como los muchachos resplandecían y se aproximaban espiritualmente a mí si en alguna ocasión jugaba con ellos o hacía cualquier tontería para divertirles o cuando, sin más ni más abrazaba a alguno al pasear con él por el corredor en la colonia desaparecieron toda la severidad y toda la seriedad innecesarias al principio nadie advirtió el cambio como antes las risas y las bromas seguían sonando alrededor como antes el ingenio y la energía de los muchachos eran inagotables solo que ahora adornaba todo eso la ausencia total de dejadez y desorden Kalina Ivanovich encontró a pesar de todo solución a las dificultades del transporte para el buey Gabriushka contra el que Shere no atentaba realmente que podía hacerse con un buey solo se construyó un yugo y Gabriushka traía el agua y la leña y en general ejecutaba todos los traslados de orden interior y una encantadora tarde de abril toda la colonia se rió como llevaba mucho tiempo sin reírse Anton tenía que ir en el cabriolet a la ciudad en busca de algo y había enganchado a Gabriushka te detendrán dije a Anton que lo intenten respondió el muchacho ahora todos son iguales en que es peor Gabriushka que un caballo también él es un trabajador y Gabriushka sin turbarse lo más mínimo llevó el cabriolet a la ciudad 171 poema pedagógico capítulo 24 el calvario de Semyon Shere dirigió enérgicamente el asunto agrícola llevó a cabo la siembra de primavera según el sistema de rotación de cultivos y supo convertir la ejecución de su plan en un acontecimiento para toda la colonia en el campo en la cochera en la porqueriza en el dormitorio simplemente en el camino o junto a la travesía en mi despacho y en el comedor en todas partes alrededor de Shere siempre se hablaba de agricultura los muchachos no acataban siempre sin discusión sus disposiciones y Shere jamás se negaba a escuchar una observación práctica a veces exponía afable y seco con las palabras más escuetas una pequeña hilera de argumentos y terminaba su breve discurso sin apelación hagan como yo les digo seguía pasándose el día entero dedicado a su trabajo intenso y al mismo tiempo sosegado seguía siendo difícil alcanzarle y al mismo tiempo sabía pasarse pacientemente dos o tres horas junto a algún pesebre o andar cinco horas tras la sembradora o entrar sin fin cada diez minutos en la porqueriza y aburrir con preguntas corteses y pesadas a los porqueros ¿a qué hora han dado el salvado a los lechones? ¿no se han olvidado de anotarlo? ¿lo apuntan todo como yo les he dicho? ¿han preparado las cosas para el baño? la actitud de los colonos con relación a Shere era una actitud de entusiasmo contenido naturalmente estaban seguros de que nuestro Shere era tan bueno solo por ser nuestro y que en otro sitio valdría mucho menos este entusiasmo se expresaba en el reconocimiento tácito de su autoridad y en los interminables diálogos acerca de sus palabras sus conocimientos sus modales y su impermeabilidad a toda clase de sentimientos a mí no me asombraba esa simpatía yo sabía ya que los muchachos no justifican el axioma intelectualista de que los niños pueden querer y apreciar Macarenco 172 solo a quien les ama a quien les trata con ternura hacía ya tiempo que estaba persuadido de que los muchachos al menos los muchachos como los que teníamos en la colonia procesaban el mayor respeto y el más profundo amor a otro tipo de gente eso que nosotros llamamos alta calificación conocimientos seguros y exactos destreza arte manos de oro pocas palabras y falta absoluta de presunción constante actitud para el trabajo es lo que más entusiasma a los muchachos podéis ser secos con ellos hasta el máximo grado exigentes hasta la quisquillosidad podéis pasar a su lado sin verles incluso cuando procuran estar a vuestra vista podéis ser indiferentes a su simpatía pero si brilláis por vuestro trabajo por vuestros conocimientos por vuestra estrella afortunada entonces podéis vivir tranquilos todos estarán de vuestra parte y no os traicionarán independientemente del campo en que se manifiesten vuestras capacidades independientemente de lo que seáis carpinteros agrónomos forjadores maestros maquinistas y al contrario por cariñosos que seáis por amena que sea vuestra conversación por bondadosos afables y simpáticos que os mostres en la vida y en el descanso si vuestro trabajo está acompañado de reveses y de desventuras si se ve a cada paso que no conocéis vuestro oficio si todo lo que emprendéis acaba mal jamás mereceréis nada a excepción del desprecio unas veces condescendiente e irónico otras veces violento y hostil hasta la destrucción otras veces enojosamente mordaz una vez tuvimos que instalar una estuza en el dormitorio de las muchachas encargamos una estufa redonda el estufista había llegado casualmente a la colonia estuvo todo un día entre nosotros reparó a alguien un fogón y la pared de la cochera tenía un aspecto divertido todo redondo calvo y al mismo tiempo resplandeciente y dulzón salpicaba su conversación de interminables refranes y proverbios y de sus palabras se deducía que en el mundo no había un constructor de estufas como él los colonos iban en masa tras él en general aceptaban con suma desconfianza sus relatos y los acogían a veces con reacciones que él no esperaba allí hijitos había claro está estufistas más expertos que yo pero el conde no reconocía a nadie hermanos decía llamada artemio si él construye una estufa esa sí que será una estufa yo claro está era joven en el oficio y vosotros mismos comprenderéis lo que es una estufa en la casa de un conde a veces me quedaba así mirando la estufa y el conde iba y me decía tú artemio esfuérzate y qué conseguiste algo preguntaban los colonos cómo no el conde estaba siempre al tanto y artemio pavoneándose estiraba su cabeza manda y representaba al conde en actitud de inspeccionar la estufa construida por él los muchachos no podían aguantarse y se echaban a reír artemio se parecía muy poco a un conde artemio empezó la construcción de la estufa con una verborrea solemne 173 poema pedagógico y especial recordando todas las estufas buenas construidas por él y todas las estufas malas e inservibles construidas por otros al hablar así revelaba sin cohibirse todos los secretos de su oficio y enumeraba una tras otra las dificultades que distinguían la construcción de una estufa redonda lo más importante aquí es trazar bien el radio hay quienes no saben hacerlo los colonos efectuaban peregrinaciones enteras al dormitorio de las muchachas y seguían en silencio el trabajo de artemio con el radio artemio divagó mucho mientras construía la base cuando pasó a la estufa propiamente dicha en sus movimientos apareció cierta inseguridad y su lengua se detuvo yo entré a ver el trabajo de artemio los colonos me abrieron paso mirándome interesados ¿por qué es tan barriguda? pregunté sacudiendo la cabeza barriguda preguntó artemio no no es barriguda lo parece porque no está terminada aún después será como es debido zadorof entornó un ojo y contempló la estufa y también lo parecía en casa del conde artemio no captó la ironía ¿cómo no? eso ocurre siempre cuando la estufa no está terminada tú por ejemplo al cabo de tres días artemio me llamó para mostrarme la estufa en el dormitorio se había congregado toda la colonia artemio daba vueltas alrededor de su obra y erguía la cabeza la destartalada estufa estaba en el centro de la habitación toda torcida y de pronto se desmoronó estruendosamente llenó la habitación de ladrillos y nos ocultó a todos en una espesa nube de polvo que no pudo ocultar las carcajadas los gritos y los gemidos que estallaron en aquel mismo instante muchos fueron alcanzados por los ladrillos pero ninguno estaba en condiciones de reparar en su dolor los muchachos se reían en el dormitorio y una vez fuera de él se reían en los pasillos y en el patio retorciéndose literalmente en los espasmos de la risa me levanté entre los escombros y tropecé en la habitación contigua con burún que tenía agarrado a artemio por el cuello de la chaqueta y levantaba el puño sobre su calva sucia despedimos a artemio pero su nombre fue durante mucho tiempo sinónimo de ignorante fanfarrón y chapucero se decía qué clase de persona es un artemio acaso no se ve a los ojos de los colonos shere no tenía nada de artemio y por eso le acompañaba en la colonia el respeto general y nuestros trabajos agrícolas se efectuaron a tiempo y con acierto además shere poseía capacidades complementarias sabía encontrar bienes abandonados por falta de heredero gestionar letras de cambio hallar créditos por eso comenzaron a aparecer en la colonia nuevas podareras sembradoras arados sembradoras cerdos y hasta vacas tres vacas se sentía cerca el olor de la leche macarenco 174 en la colonia nació una verdadera pasión por la agricultura únicamente los muchachos que habían aprendido algo en los talleres no se dejaban arrastrar por el campo detrás de la fragua en una plazoleta shere había abierto unos invernaderos y el taller de carpintería estaba construyendo unos marcos para ellos en la segunda colonia se construían unos invernaderos de grandes proporciones en pleno fragor del entusiasmo agrícola a principios de febrero llegó caravano a la colonia los muchachos le recibieron con abrazos y besos entusiastas cuando pudo mal que bien desprenderse de ellos entró en mi despacho he venido a ver cómo viven ustedes rostros alegres y risueños asomaban por la puerta del despacho colonos educadores lavanderas oh semeón mírale salud hasta el anochecer erró semeón por la colonia estuvo también en la finca de los tret que luego al ponerse el sol vino a mí triste y silencioso cuéntame semeón cómo vives que cómo vivo con mi padre y mi tiaguín dónde anda que se vaya al diablo le dejé me parece que se ha ido a Moscú y tu padre qué tal pues un campesino como todos a un gallea a mi hermano le han matado cómo era guerrillero le han matado los perliuristas en la ciudad en plena calle y tú qué piensas hacer seguir en casa de tu padre no en casa del padre no quiero no sé se acercó indeciso hacia mí sabe usted una cosa Antón Semionovich me disparó a quemarropa y si me quedara en la colonia ¿eh? me miró rápidamente y bajó la cabeza hasta las mismas rodillas yo le dije sencilla y alegremente ¿se trata solo de eso? pues claro que sí quédate todos estaremos contentos Semion saltó de la silla y todo su cuerpo se estremeció en un acceso de ardiente y contenida pasión no puedo ¿comprende? no puedo los primeros días menos mal pero después en fin que no puedo ando trabajo y luego cuando estoy comiendo me pongo a recordar y entonces es que gritaría de dolor le diré por qué me he encariñado con la colonia yo mismo no lo sabía pensaba que sería una cosa pasajera pero siempre acababa diciéndome voy por lo menos a ver cómo viven y cuando he venido y he visto lo que ustedes tienen aquí lo bien que están y su ser 175 poema pedagógico tranquilízate dije yo a Karabanov debías haber vuelto inmediatamente ¿para qué atormentarte así? yo también pensaba lo mismo pero cuando recordaba todas nuestras fechorías ¿cómo le hacíamos rabiar? sacudió la mano en una demanda impotencia y guardó silencio bueno dije yo olvídalo todo Semion alzó desconfiado la cabeza pero tal vez piense usted que estoy coqueteando como solía decir pues no oh si usted supiera cuántas cosas he aprendido dígame con sinceridad ¿me cree usted? te creo le contesté en serio no dígame la verdad ¿me cree? pero hombre vete al demonio exclamé riéndome supongo que lo pasado no volverá a repetirse ¿ve usted? eso significa que no confía del todo te atormentas en vano Semion yo confío en todos solo que en unos más y en otros menos en unos confío en 5 cópex y en otros en 10 ¿y en mí en cuánto? en ti en 100 rublos pues yo no le creo en absoluto se encrespó Semion vaya contigo pero no importa todavía tengo que demostrarle Semion se fue al dormitorio desde el primer día pasó a ser el brazo derecho de Shere con flancas dotes de agricultor sabía muchas cosas y otras muchas las llevaba en la sangre desde el abuelo y el bisabuelo una experiencia agrícola heredada al mismo tiempo absorbía con avidez la nueva teoría agrícola la belleza y la armonía de la técnica agronómica Semion seguía a Shere con una mirada celosa y procuraba demostrarle que también él era capaz de no quedar a la zaga y de no cansarse pero no sabía alcanzar la tranquilidad de Eduard Nicolayevich y siempre andaba nervioso y exaltado hirviente bien de indignación bien de entusiasmo o de palpitante alegría dos semanas más tarde llamé a Semion y le dije simplemente aquí tienes un recibo debes cobrar 500 rublos en la sección de finanzas Semion abrió los ojos y la boca se puso primero pálido y luego gris por fin balbuceó torpemente 500 rublos y que más nada más respondí mirando hacia el cajón de la mesa vas y me traes el dinero ¿debo ir a caballo? naturalmente ten por si acaso la pistola entregué a Semion la misma pistola que yo había extraído en otoño del cinturón de mi tia Guin con los mismos tres cartuchos caravano flatomoma Karenco 176 maquinalmente echó una mirada feroz alarma se la guardó con un rápido movimiento en el bolsillo y sin decir una sola palabra más salió de la habitación 10 minutos más tarde oí un chasquido de herraduras contra el empedrado por delante de mi ventana pasó veloz un jinete antes del anochecer Semion ceñido por un cinturón y envuelto en una corta pelliza de herrero fino y esbelto aunque sombrío entró en mi despacho silenciosamente depositó sobre la mesa un fajo de billetes y la pistola tomé el paquete y con la voz más indiferente e inexpresiva de que fui capaz pregunté a Semion ¿has contado los billetes? sí yo arrojé descuidadamente el fajo en el cajón gracias por la molestia ve a comer Caravano facía girar maquinalmente su cinturón y dio dos o tres vueltas por el despacho pero repuso en voz baja bueno y se fue pasaron dos semanas más Semion al encontrarse conmigo me saludaba con sombría aspereza como si se sintiese cohibido ante mí con el mismo gesto sombrío escuchó mi nueva orden tienes que ir a buscar dos mil rublos me contempló indignado largo tiempo mientras se guardaba la pistola en el bolsillo después dijo subrayando cada palabra dos mil rublos y si no los traigo salté de mi sitio y le increpé déjate de conversaciones estúpidas se te ha dado una orden ve y cúmplela no hay necesidad de escenas psicológicas Karabanov se encogió de hombros y murmuró confusamente bueno al traer el dinero insistió cuéntelo ¿para qué? cuéntelo se lo pido pero si tú lo has contado ya le digo que lo cuente déjame se agarró de la garganta como si le ahogase algo después tiró del cuello de la camisa y se tambaleó está usted burlándose de mí no es posible que tenga tanta confianza no es posible ¿sabe? no es posible arriesga usted a propósito el dinero yo sé que es a propósito ahogándose se sentó en una silla me sale caro tu servicio ¿cómo que le sale caro? saltó Semyon 177 poema pedagógico ya ves tengo que asistir a tu histeria Semyon se acerró al pollo de la ventana y rugió Anton Semyonovich ¿qué pasa? dije ya un poco asustado si usted supiera si usted supiera lo que me pasa cuando iba antes por el camino me decía si existiera Dios en el mundo si Dios enviara a alguien si saliese alguien del bosque y se lanzara contra mí aunque fueran 10 aunque fueran yo que sé cuántos dispararía les mordería lo mismo que un perro hasta que me matasen y ¿sabe usted? sentía ganas de llorar y sé que usted mientras tanto estaba aquí y pensaba traerá el dinero ¿no lo traerá? porque usted arriesgaba el dinero ¿no es verdad? eres un tipo raro Semyon con el dinero se corre siempre algún riesgo traer dinero a la colonia sin peligro es imposible pero yo discurro así si tú eres el encargado de traer el dinero a la colonia el riesgo será menor eres joven fuerte montas bien puedes escaparte de cualquier bandido en cambio a mí me pescarían en un 2x3 Semyon guiñó alegremente un ojo ay qué listo es usted Anton Semyonovich ¿yo qué voy a ser listo? ahora ya sabes cómo hay que cobrar el dinero en lo sucesivo tú seguirás cobrándolo no es ninguna astucia yo no tengo miedo a nada sé que eres un hombre tan honrado como yo esto lo sabía ya antes ¿es que tú no te habías dado cuenta? no yo pensaba que usted no lo sabía replicó Semyon y ya fuera del despacho comenzó a cantar con voz que resonaba en toda la colonia salían las águilas tras las altas montañas salían en bandadas en busca del lujo Macarenco 178 capítulo 25 pedagogía de mandos el invierno del año 23 nos trajo muchos hallazgos de importancia en el terreno de la organización que habían de predeterminar para largo tiempo las formas de nuestra colectividad el más importante de estos hallazgos fue el de los destacamentos y sus jefes todavía hoy existen destacamentos y jefes en la colonia Gorky y en la comuna Zerzinski así como en otras colonias dispersas por Ucrania por supuesto hay poca analogía entre los destacamentos de la colonia Gorky de la época de 1927 1928 o los destacamentos de la comuna Zerzinski y los primeros destacamentos mandados por Zadorov y Gurun pero algo fundamental había ya en el invierno del año 23 la importancia de principio del sistema de nuestros destacamentos se hizo notoria bastante más tarde cuando los destacamentos de nuestra colonia agitaron el mundo pedagógico con la amplia marcha de la ofensiva y sirvieron de blanco a las ingeniosidades de algunos escritorzuelos pedagógicos entonces todo nuestro trabajo no era calificado más que de pedagogía de mandos en la inteligencia de que en esta combinación de palabras se encerraba una condena fatal en 1923 nadie suponía que en nuestro bosque estaban haciendo una institución importante alrededor de la cual habrían de crepitar tantas pasiones la cosa empezó por una fruslería confiando como siempre en nuestra habilidad aquel año no nos dieron leña de nuevo recurrimos al ramaje seco del bosque y a los desperdicios forestales las reservas acopiadas durante el verano de este combustible poco valioso se agotaron en noviembre y de nuevo volvimos a sentir una crisis aguda de combustible a decir verdad todos nos sentíamos terriblemente cansados del trajín que suponía para nosotros este trabajo no era difícil talar las ramas secas pero para reunir un centenar de puts de esa leña por 179 poema pedagógico llamarla de algún modo había que rebuscar en desiatinas de bosque abrirse paso entre espesos matorrales y transportar a la colonia toda la menudencia recogida con una grande e inútil pérdida de energías en este trabajo se destrozaba muchísimo la ropa que de por sí nos faltaba ya y además en invierno las operaciones de acopio de combustible estaban acompañadas de pies helados y de feroces escándalos en la cochera Anton ni siquiera quería oír hablar del acopio de combustible dedicaos vosotros mismos a es mísero trabajo no hace falta mover a los caballos para ello ya ves tú que van a recoger leña vaya una leña bratschenko hace falta o no encender la calefacción intervenía kalina ivanovich planteando la pregunta mortal Anton se evadía a mí me es igual que no la encendáis de todas formas no dais calefacción a la cochera nosotros estamos bien así en esta situación difícil logramos a pesar de todo convencer a shere en una reunión general de que redujese por algún tiempo los trabajos de transporte de estiércol lo que nos permitió movilizar a los colonos más fuertes y mejor calzados para las faenas forestales constituimos un grupo de 20 muchachos en el que entró todo nuestro activo Bulun, Belujín, Berzhnev, Bolohov, Osatchi, Chobot y otros por la mañana llenaban de pan sus bolsillos y se pasaban el día entero trajinando en el bosque al anochecer nuestro sendero empedrado se adornaba de montones de ramiza y Anton dando a su rostro una expresión desdeñosa salía a buscarla con un par de trineos los muchachos regresaban hambrientos y alegres frecuentemente acompañaban su vuelta a la colonia de un juego original en el que introducían algunos elementos de sus recuerdos bandidescos mientras Anton y dos muchachos más llenaban de ramaje los trineos los otros se perseguían mutuamente por el bosque y todo ello era rematado por la lucha contra los bandidos y su captura una sección armada de hachas y serruchos conducía a los bandidos capturados hasta la colonia bromeando les empujaban a mi despacho y osachi o corito que había servido en las bandas de magino uno y que incluso había perdido allí un dedo de una mano me exigía ruidosamente cortarles la cabeza o fusilarles andan armados por el bosque debe de haber muchos por allí comenzaba el interrogatorio con las cejas fruncidas Bolohoffa premiaba a Belujín ¿cuántas ametralladoras tenéis? Belujín riéndose a carcajadas inquiría ¿qué es una ametralladora? ¿algo que se come? una ametralladora ¿eh, tú morros de bandido? ¿qué? ¿no se come? entonces la ametralladora me interesa muy poco de pronto se dirigían a Fedorenko muchacho terriblemente pueblerino confiesa has estado con magno Macarenko 180 Fedorenko comprendía con bastante rapidez cómo era preciso contestar para que no se interrumpiese el juego ¿sí, y qué hacías allá? mientras Fedorenko medita la contestación a sus espaldas responde alguien imitando su voz torpe y soñolienta estaba al cuidado de las vacas Fedorenko mira hacia atrás pero le contemplan rostros inocentes todos se ríen Fedorenko azorado comienza a perder el tono del juego adquirido con tanta dificultad y mientras una nueva pregunta se abate sobre él las vacas iban en las tachancas el tono del juego se pierde definitivamente porque Fedorenko sale con el clásico ¿eh? Corito le mira terriblemente colérico y después volviéndose hacia mí pronuncia con un concentrado susurro ahorcarle qué hombre tan terrible no hay más que mirarle a los ojos yo le contesto en el mismo tono sí, no merece ninguna conmiseración llevadle al comedor y dadle dos raciones terrible castigo exclama trágico Corito Belujín empieza veloz en realidad yo también soy un bandido terrible y también apacentaba vacas en las bandas de la madrecita Marusia 2 solo ahora sonríe Fedorenko y cierra su boca sorprendida los muchachos empiezan a cambiar impresiones acerca del trabajo Burn refiere nuestro destacamento ha recogido hoy por lo menos 12 carros le dijimos que para navidades tendríamos mil puts y los tendremos la palabra destacamento era un término de la época revolucionaria de aquel tiempo en que las olas de la revolución no se habían formado aún en las esbeltas columnas de los regimientos y las divisiones la guerra de guerrillas sobre todo larga en Ucrania era llevada a cabo exclusivamente por destacamentos un destacamento podía contar con varios miles de personas y con menos de 100 tanto para unos como para otros estaban destinadas las hazañas heroicas y las salvadoras espesuras de los bosques nuestros colonos se sentían atraídos más que nadie por el romanticismo guerrillero militar de la lucha revolucionaria incluso los que por un juego del azar habían sido llevados al campo de una clase hostil encontraban ante todo en él ese sabor romántico para muchos de ellos la esencia de la lucha las contradicciones de clase eran incomprensibles y desconocidas eso explicaba también que el poder soviético no exigiese demasiado de ellos y los enviara a la colonia el destacamento de nuestro bosque aunque armado tan solo del hacha y el serrucho resucitaba la imagen entrañable y habitual de otro tipo de 181 poema pedagógico destacamento del que los muchachos si no tenían recuerdos conocían por lo menos múltiples leyendas y relatos yo no quería impedir ese juego semiconsciente de los instintos revolucionarios de nuestros colonos los escritorzuelos pedagógicos que condenaron con tanta severidad nuestros destacamentos y nuestros juegos militares eran simplemente incapaces de comprender de qué se trataba para ellos los destacamentos no eran un recuerdo agradable no respetaban sus casitas ni su psicología y disparaban tanto contra lo uno como contra lo otro sin tener compasión ni de su ciencia ni de sus entrecejos fruncidos no había nada que hacer en contra de sus gustos la colonia empezó por el destacamento en el destacamento forestal burun había sido siempre el primero y nadie le disputaba este honor siguiendo el juego los muchachos comenzaron a llamarle a camán yo les dije el nombre de atamán no es adecuado solo entre los bandidos hay a camanes los muchachos me objetaron no solo entre los bandidos también entre los guerrilleros ha habido a camanes muchos han estado con los guerrilleros rojos en el ejército rojo no se dice a camán en el ejército rojo hay jefes pero nosotros estamos lejos del ejército rojo nada de eso y jefe es mucho mejor que a camán terminamos la tala a principios de enero teníamos más de mil puts pero no disolvimos el destacamento de burun que pasó íntegro a la construcción de invernaderos en la segunda colonia por la mañana el destacamento se iba al trabajo comía fuera de casa y no regresaba hasta el anochecer una vez Zadorov me preguntó ¿qué es lo que ocurre entre nosotros? tenemos el destacamento de burun y los demás muchachos que no lo pensamos mucho por aquel tiempo habíamos implantado ya la orden del día y en una de estas órdenes se dispuso la organización de un segundo destacamento al mando de Zadorov el segundo destacamento trabajaba íntegro en los talleres y en él ingresaron maestros tan calificados como Belujín y Berzhnev que hasta entonces habían formado parte del destacamento de burun el desarrollo de los destacamentos transcurrió con extraordinaria rapidez en la segunda colonia se organizó un tercero y un cuarto destacamentos con sus jefes propios las muchachas integraron el quinto destacamento al mando de Nastia Nochevna para la primavera el sistema de los destacamentos estaba ya definitivamente elaborado los destacamentos menos densos por su número de componentes tendían a la distribución de los colonos por los talleres recuerdo que los zapateros tenían siempre el número uno los herreros el seis los caballerizos Macarenco 182 el dos los porqueros el diez al principio no teníamos ninguna constitución yo era quien designaba a los jefes pero en la primavera empecé a convocar con más y más frecuencia reuniones de jefes a las que los muchachos tardaron poco en dar un nombre nuevo y hermoso sovié de jefes yo me acostumbré pronto a no emprender nada importante sin consultar con los jefes y poco a poco la propia designación de los jefes pasó a ser asunto del soviet que por lo tanto empezó a completarse mediante la cooptación la verdadera electividad de los jefes su responsabilidad no se consiguieron fácilmente pero yo no he considerado eso nunca ni tampoco lo considero hoy como un progreso en el soviet de jefes la elección de cada nuevo jefe se acompañaba siempre de una discusión sumamente minuciosa gracias al sistema de cooptación disponíamos siempre de excelentes jefes y al mismo tiempo de un soviet que como un todo único jamás interrumpió su actividad ni presentó su dimisión norma muy importante mantenida hasta hoy fue la prohibición absoluta de que el jefe gozase del menor privilegio nunca obtenía ningún suplemento ni se libraba del trabajo en la primavera del año 23 nos enfrentamos con una importante complicación en el sistema de los destacamentos esta complicación hablando en propiedad fue la innovación más importante de nuestra colectividad en sus 13 años de existencia sólo ella permitió a nuestros destacamentos fundirse en una colectividad auténtica fuerte y única dentro de la que había diferencias de trabajo y de organización democracia de la asamblea general órdenes y sometimiento del camarada al camarada pero en la que no se formó ninguna aristocracia ninguna casta de jefes esta innovación fue el destacamento mixto los enemigos de nuestro sistema que tanto atacaban la pedagogía de mandos jamás habían visto a nuestro jefe vivo en el trabajo pero eso mismo no tenía tanta importancia mucho más importante era que ni siquiera habían oído hablar del destacamento mixto es decir no tenían la menor idea de la corrección determinante y fundamental introducida en el sistema el destacamento mixto nació porque en aquel tiempo nuestro trabajo principal era agrícola teníamos aproximadamente unas 70 desiatinas de tierra y en verano share exigía que todos trabajaran en ellas al mismo tiempo cada colono estaba adscrito a algún taller y nadie quería dejar de trabajar en él todos veían en las faenas agrícolas un medio de existencia y de mejoramiento de nuestra vida mientras que el taller era considerado como una especialización en invierno cuando los trabajos agrícolas se reducían al mínimo todos los talleres estaban repletos de muchachos pero ya a partir de enero share comenzaba a reclamar gente para los invernaderos y el estiércol y sus exigencias eran mayores cada día el trabajo agrícola estaba acompañado de continuos cambios en el lugar y el carácter del trabajo y por lo tanto conducía a una original distribución de la colectividad para el cumplimiento de las tareas desde el primer momento nos pareció que el mando único de nuestro jefe en el trabajo y su responsabilidad 183 poema pedagógico concentrada eran una institución muy importante por otra parte también share insistía en que un solo colono respondiera de la disciplina de las herramientas del trabajo y de su calidad hoy día ninguna persona de buen juicio se opondría a esa exigencia e incluso entonces me parece que no se oponían más que los pedagogos saliendo al encuentro de una necesidad de organización plenamente comprensible llegamos al destacamento mixto el destacamento mixto era un destacamento provisional constituido a lo sumo para una semana con una función breve y concreta escardar la patata en un campo determinado labrar tal o cual sector limpiar las semillas sacar el estiércol sembrar etcétera según el trabajo así era el número de colonos que se exigía algunos destacamentos mixtos necesitaban dos miembros otros 5 8 20 el trabajo de estos destacamentos se distinguía también por su duración en invierno cuando funcionaba nuestra escuela los muchachos trabajaban antes o después del almuerzo en dos turnos después de cerrarse la escuela implantamos la jornada de trabajo de 6 horas de un tirón para todos pero la necesidad de utilizar plenamente el inventario vivo y muerto hacía que algunos muchachos trabajasen desde las 6 de la mañana hasta el mediodía otros desde el mediodía hasta las 6 de la tarde a veces recaía tanto trabajo sobre nosotros que nos veíamos obligados a prolongar la jornada toda esta diversidad de tipos de trabajo y de su duración determinó también la gran diversidad de los destacamentos mixtos entre nosotros apareció un gráfico de los destacamentos mixtos que recordaba un poco el horario de una estación ferroviaria en la colonia todos sabían muy bien que el tercer destacamento mixto H trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con un intervalo para el almuerzo y además obligatoriamente en la huerta que el tercero Jopta debía trabajar en el jardín el tercero R en la reparación y el tercero Y en los invernaderos que el primer destacamento mixto trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día y el segundo mixto desde las 12 hasta las 6 la nomenclatura de los destacamentos mixtos se elevó rápidamente a 13 el destacamento mixto era siempre un destacamento exclusivamente de trabajo en cuanto concluía su trabajo los muchachos regresaban a la colonia y el destacamento dejaba de existir cada colono conocía su destacamento permanente con su jefe también permanente su lugar determinado en los talleres su puesto en el dormitorio y en el comedor el destacamento permanente era la colectividad primaria de los colonos y su jefe debía ser obligatoriamente miembro del soviete jefes pero al empezar la primavera y sobre todo a medida que iba acercándose el verano el colono entraba con más y más frecuencia en esos destacamentos mixtos de trabajo que le tenían atareado toda una semana en una u otra faena a veces un destacamento mixto estaba formado solo por un par de colonos de todas formas uno de los dos era nombrado jefe del destacamento este macarenco 184 jefe asignaba el trabajo y respondía de él pero tan pronto como finalizaba la jornada de trabajo el destacamento mixto se disolvía todo destacamento mixto era constituido para una semana por lo tanto cada colono al comenzar la semana siguiente solía ser designado para un nuevo destacamento mixto que tenía a su cargo un nuevo trabajo y estaba mandado por un nuevo jefe el soviete jefes designaba a los jefes de los destacamentos mixtos también para una semana y después de ello cada jefe pasaba a formar parte de algún nuevo destacamento mixto por lo común ya no como jefe sino como simple miembro el soviete jefes procuraba siempre que todos los colonos pasarán por la prueba del mando a excepción de los más incapaces esto era natural porque el mando del destacamento mixto estaba vinculado a grandes responsabilidades y preocupaciones gracias a tal sistema la mayoría de los colonos participaba no sólo en las funciones de trabajo sino también en las funciones de organización esto tenía mucha importancia era exactamente lo que hacía falta para la educación comunista gracias precisamente a ello nuestra colonia se distinguía a partir de 1926 por una capacidad visible de adaptarse a cualquier tarea y para el cumplimiento de los detalles aislados de esta tarea siempre encontrábamos en abundancia organizadores capaces y ricos en iniciativa gente dinámica a la que se podía confiar lo que fuese la significación del jefe del destacamento permanente se hizo en extremo moderada los jefes permanentes no eran casi nunca designados jefes de los destacamentos mixtos porque se suponía que sin necesidad de ello tenían ya bastante que hacer el jefe del destacamento permanente iba al trabajo como un simple miembro del destacamento mixto y durante el trabajo estaba a las órdenes del jefe del destacamento mixto frecuentemente miembro de su propio destacamento esto originaba una cadena muy compleja de dependencia dentro de la colonia y en tal cadena era imposible que se destacara y alzase sobre la colectividad un colono aislado el sistema de destacamentos mixtos hacía la vida en la colonia muy intensa y llena de interés de sucesión de funciones de trabajo y de organización de ejercicios de mando y de subordinación de movimientos colectivos y personales notas 1 de la edición de la editorial progreso magino jefe de una banda contrarrevolucionaria que actuó en ucrania durante la guerra civil 2 marusia jefe de una banda contrarrevolucionaria 185 poema pedagógico capítulo 26 los monstruos de la segunda colonia durante dos años largos estuvimos dedicados a la reparación de la finca de los tres que pero en la primavera del año 23 resultó casi inesperadamente para nosotros que habíamos hecho mucho y la segunda colonia comenzó a desempeñar un notable papel en nuestra vida en la segunda colonia se hallaba el principal campo de actividad de shere allí estaban los establos la cochera y las porquerizas al comenzar la temporada de verano la vida en la segunda colonia dejaba de vegetar entonces servía verdaderamente durante algún tiempo los verdaderos estimuladores de esta vida fueron a pesar de todo los destacamentos mixtos de la primera colonia durante todo el día se podía ver como por los tortuosos senderillos y los linderos entre la primera y la segunda colonia sucedía secas y ininterrumpidamente el movimiento de los destacamentos los mixtos unos destacamentos iban rápidamente a trabajar a la segunda colonia otros regresaban a toda prisa a la primera para el almuerzo o la cena el destacamento mixto cubría rápidamente en fila india a la distancia la inventiva y la audacia de los muchachos no se arreglaban ante la existencia de intereses particulares o de límites de propiedades privadas al principio los dueños de los caseríos intentaron oponer algo a esa inventiva pero después se convencieron de que era una empresa desesperada los colonos controlaban alegres e inflexibles las diversas vías de comunicación que pasaban por los caseríos y las rectificaban insistentemente tendiendo a un ideal realista la línea recta allí donde la línea recta pasaba por alguna propiedad privada había que efectuar algo más que un trabajo de superación geométrica también era preciso neutralizar perros cercas empalizadas y por talones los perros eran el objetivo más fácil teníamos bastante pan pero además los perros de los caseríos incluso sin necesidad de pan simpatizaban en el fondo de su alma con los colonos la tediosa vida provinciana perruna privada de impresiones fuertes y de risas saludables se veía súbitamente embellecida macarenco 186 por nuevas e interesantes sensaciones una gran sociedad a menos diálogos la posibilidad de organizar una lucha grecorromana en el primer montón de paja y en fin el máximo deleite saltar junto al destacamento en su rápida marcha arrancar una ramita de entre las manos de algún pequeñuelo y recibir de vez en cuando de sus manos una brillante cintita para el cuello incluso los representantes de presa de la gendarmería de los caseríos resultaron unos renegados sobre todo porque faltaba el elemento principal para sus acciones agresivas desde el principio de la primavera los colonos no usaban pantalones los calzones de baño eran más higiénicos más hermosos y más baratos la descomposición de la sociedad de los caseríos iniciada con la traición de los brodko los serco y los cabizdoj se prolongó y tuvo posteriormente como consecuencia que los demás obstáculos para la rectificación de la línea colonia colomag resultarán también ineficaces al principio se pasaron a nuestro bando los andri los mikita los nechipor y los mikola cuya edad oscilaba entre 10 y 16 años los muchachos se sentían atraídos por ese mismo elemento romántico de la vida en la colonia y del trabajo hacía mucho tiempo que escuchaban nuestras cornetas y percatados de la inefable dulzura de una colectividad numerosa y alegre ahora abrían la boca y se quedaban pasmados ante todos estos indicios de suprema actividad humana destacamento mixto jefe y lo que era todavía más imponente el parte los mayores se sentían interesados por los nuevos métodos de trabajo agrícola los barbechos al estilo de Gerson les atraían no sólo hacia el corazón de los colonos sino también hacia nuestro campo y nuestra sembradora se generalizó el hecho de que siguiera obligatoriamente a cada uno de nuestros destacamentos mixtos algún amigo de los caseríos con una pala o un azadón sacado en secreto del cobertizo también por las noches estos muchachos llenaban la colonia y pasaron a ser insensiblemente para nosotros su complemento invariable sus ojos proclamaban que ser colonos era para ellos el sueño de su vida algunos lo consiguieron más tarde a medida que los conflictos familiares cotidianos y religiosos fueron arrojándoles de los brazos paternos y en fin la descomposición de los caseríos se coronó por lo más fuerte que existe en el mundo las muchachas de los caseríos no pudieron resistir la seducción del airoso alegre y culto colono de piernas desnudas los representantes indígenas del sexo masculino eran incapaces de oponer nada a esta seducción sobre todo porque los colonos no se apresuraban a valerse de la maleabilidad femenil no golpeaban a las muchachas entre las paletillas no se aferraban a ningún sitio y no se reían de ellas nuestros jóvenes se disponían ya a ingresar en las facultades obreras y en el consomol habían comenzado a comprender ya el sabor de una cortesía refinada y una charla interesante las simpatías de las muchachas de los caseríos no habían adquirido aún la forma del enamoramiento también trataban con deferencia a nuestras muchachas más instruidas y urbanas aunque al mismo tiempo no señoritas 187 poema pedagógico el amor y las fábulas amorosas deberían llegar un tanto más tarde por eso las muchachas no buscaban únicamente citas y conciertos de ruiseñores sino también valores sociales sus bandadas aparecían con más y más frecuencia en la colonia todavía les daba miedo nadar a solas entre las olas de la colonia se sentaban por grupos en los bancos y asimilaban en silencio las nuevas impresiones tal vez las hubiera sorprendido la prohibición de comer semillas de girasol no sólo en los edificios sino también en el patio las cercas empalizadas y por talones gracias a las simpatías de la generación joven por nuestra causa no podían ya servir al dueño en el mismo sentido que antes asegurar la intangibilidad de la propiedad privada por ello los colonos llegaron muy pronto al descaro de construir en los sitios más difíciles los llamados pasos me parece que en Rusia se ignora este perfeccionamiento del transporte es muy sencillo sobre la cerca se coloca una tabla con un puntal a cada lado la rectificación de la línea Colomac-Colonia confesamos este pecado nuestro se efectuaba también a costa de los sembrados sea como fuere el caso es que en la primavera del año 23 esta línea podía competir en rectitud con la línea Moscú-Leningrado del ferrocarril de octubre 1 tal circunstancia alivió mucho el trabajo de nuestros destacamentos mixtos a la hora del almuerzo el destacamento mixto recibía su porción antes que los demás a las 12 y 20 el primer destacamento había comido ya y se aprestaba a partir el responsable de la guardia en la colonia les entregaba un papel en el que constaba todo lo necesario el número del destacamento la relación de miembros el nombre del jefe el trabajo a realizar y el plazo señalado para su ejecución Shere había introducido las matemáticas superiores en todo ello la tarea estaba calculada siempre hasta el último metro y el último kilo el destacamento mixto se pone rápidamente en camino y a los 5 o 6 minutos su fila se divisa ya lejos en el campo vedlo saltando por una empalizada y ocultándose entre las casas tras él a una distancia determinada por la duración del diálogo con el responsable de la guardia en la colonia sale el siguiente destacamento por ejemplo el tercero K o el tercero J poco después todo el campo está cortado por las líneas de nuestros destacamentos mixtos desde la trampilla de la cueva anuncia tosca regresa el primero B efectivamente de las empalizadas de los caseríos se desliza el primero B este destacamento trabaja siempre en la labranza o en la siembra en fin siempre con caballos eran todavía las cinco y media de la mañana cuando se marchó de la colonia y con él su jefe Belujín esa Belujín precisamente a quien divisa tosca desde la trampilla de la cueva unos minutos más tarde el primero B seis colonos está ya en el patio de la colonia mientras el destacamento toma asiento ante las mesas instaladas en el bosque Belujín da el parte al responsable de la guardia en la colonia en el parte Rodim Chica ha anotado la hora de llegada y la ejecución del trabajo Macarenco 188 Belujín como siempre está contento nos hemos retrasado unos cinco minutos la culpa ha sido de la flota nosotros tenemos que ir al trabajo y Micah se dedica a transportar a no sé qué especuladores ¿a qué especuladores? interroga curioso el responsable de la guardia ¿no lo sabe usted? venían a arrendar el jardín ¿y qué? que no les he dejado pasar de la orilla ¿qué os creéis ciudadanos que vais a comer manzanas y nosotros nos limitaremos a mirarles? volved ciudadanos al punto de partida buenos días Anton Semyonovich ¿qué tal van aquí las cosas? buenos días Madve dígame de verdad ¿cuándo van a quitar de allí a Rodinchik? mire usted Anton Semyonovich es incluso indecente que un hombre así ande por la colonia quita las ganas de trabajar y encima hay que darle a firmar el parte ¿por qué razón? este Rodinchik fastidiaba a todos los colonos por aquella época en la segunda colonia había más de 20 personas y tenían trabajo de sobra Shere empleaba a los destacamentos mixtos de la primera colonia únicamente en los trabajos del campo la cochera los establos y las porquerizas que cada día iban cobrando mayor incremento eran atendidos por los muchachos de allí en la segunda colonia se invertían sobre todo muchas fuerzas en poner en orden el jardín que ocupaba cuatro desiatinas y estaba poblado por excelentes árboles jóvenes Shere emprendió en él grandiosos trabajos toda la tierra fue removida los árboles podados y liberados de impurezas se desbrozaron los zarzales de casis se abrieron senderos y parterres nuestro joven invernadero dio aquella primavera su primera producción también se trabajó mucho en la orilla de aquí se construyeron zanjas y se cortaron juncos la reparación de la finca tocaba a su fin incluso la cuadra de hormigón dejó de irritarnos con su techo destrozado fue cubierta de chapa en el interior de la cuadra los carpinteros terminaban de construir los compartimentos para los cerdos según los cálculos de Shere había que instalar allí 150 cerdos para los colonos la vida en la segunda colonia tenía pocas atracciones particularmente en invierno ya estábamos adaptados a la vieja colonia y nos habíamos acomodado aquí también que ni siquiera reparábamos en las aburridas cajas de piedra y en la ausencia absoluta de belleza y de poesía la belleza había sido reemplazada por un orden matemático por la limpieza y la exacta coordinación de las cosas más mínimas la segunda colonia a pesar de la turbulenta belleza del meandro del Colomac a pesar de sus altas riberas de su jardín de sus edificios bellos y espaciosos no había sido sacada más que a medias del caos de la destrucción estaba tan llena de los restos de los trabajos de construcción y tan deformada 189 poema pedagógico por los hoyos de cal y sobre todo ello había además tanta maleza que yo muchas veces me paraba a pensar si podríamos liquidar esa basura algún día y además tampoco aquí estaba todo completamente preparado para la vida había buenos dormitorios pero faltaba una verdadera cocina y un verdadero comedor cuando conseguimos a duras penas instalar una cocina resultó que el sótano no estaba preparado pero el mal mayor era la falta de personal en la segunda colonia no había nadie capaz de una iniciativa todas estas circunstancias tuvieron como fruto que los colonos que con tanto agrado y tanto brío efectuaban el enorme trabajo de reparar la segunda colonia no quisieran vivir allí Brachenko estaba dispuesto a recorrer 20 verstas diarias de una colonia a otra estaba dispuesto a pasar hambre y sueño pero consideraba un bochorno ser trasladado a la segunda colonia incluso Osachi decía prefiero marcharme de la colonia a vivir entre que todos los muchachos destacados de la primera colonia formaban entonces una sociedad tan amigable que para arrancar a alguno sería preciso hacerlo con carne y todo trasladarles a la segunda colonia significaría arriesgar la segunda colonia y los propios colonos los muchachos lo comprendían muy bien nuestra gente decía Karabanov es igual que los buenos potros uno como Burun si se le engancha bien y se le arrea como es debido le llevará incluso con la cabeza herida pero si se le aflojan las riendas entonces le despeñará a usted y al carro por el primer precipicio por eso en la segunda colonia comenzó a formarse una colectividad distinta de la primera por el tono y el valor esta colectividad estaba integrada por muchachos no tan brillantes ni tan activos ni tan difíciles de ellos emanaba una mediocridad colectiva resultado de la selección por consideraciones pedagógicas las personalidades interesantes eran allí casuales surgían de entre los pequeños destacaban inesperadamente entre los nuevecitos pero en aquel entonces estas personalidades aún no habían tenido tiempo de manifestarse y se esfumaban en la masa gris de los trepquistas y los trepquistas en su conjunto eran de un modo que nos disgustaba cada día más a los educadores a los colonos y a mí vagos y sucios incurrían hasta en un pecado mortal como la pedigüeñería sentían siempre envidia de la primera colonia y mantenían eternamente conversaciones misteriosas acerca de lo que había habido de almuerzo o de cena en la primera colonia qué víveres habían sido llevados a la despensa de la primera colonia y por qué razón no se les había llevado a ellos no eran capaces de una protesta fuerte y directa cuchicheaban por los rincones y se insolentaban sombríos ante nuestros representantes oficiales nuestros colonos habían empezado a adoptar una actitud despectiva hacia los trepquistas al volver de la segunda colonia Zadorov y Bolohoff solían traer consigo a algún quejumbroso y metiéndole en la cocina pedían Macarenko 190 haced el favor de comer a este hambriento por supuesto el hambriento partiendo de un falso amor propio se negaba a comer en realidad los muchachos comían mejor en la segunda colonia que en la primera la huerta estaba más próxima se podía comprar algo en el molino y en fin tenían sus vacas propias trasladar la leche a nuestra colonia era difícil estaba lejos y no había bastantes caballos en la segunda colonia iba formándose una colectividad de vagos y quejicas como ya he indicado de ello eran culpables muchas circunstancias y más que nada la falta de un núcleo y el mal trabajo del personal pedagógico los pedagogos no querían trabajar en la colonia poco salario y trabajo difícil por fin la delegación de instrucción pública envió lo primero que le vino a las manos Rodin Chiquí en pos de él Deryuchenko llegaron con sus mujeres y sus niños y se instalaron en los mejores locales de la colonia yo no protesté contento de que se hubiese encontrado aunque fuera gente así estaba claro como el agua que Deryuchenko era un auténtico pedliurista desconocía la lengua rusa adornó todos los edificios de la colonia con malos retratos de Shevchenko y emprendió inmediatamente la única cosa de que era capaz cantar canciones ucranianas Deryuchenko era joven aún en su cara todo aparecía ensortijado a la manera de un típico cosaco de Zaporovsie bigotes ensortijados cabellera ensortijada y corbata ensortijada un cordoncillo en torno al cuello de su bordada camisa ucraniana y a pesar de todo este hombre tenía que efectuar cosas monstruosamente indiferentes a la idea de la potencia ucraniana estar de guardia en la colonia entrar en la porqueriza señalar la llegada al trabajo de los destacamentos mixtos y durante las guardias de trabajo ayudar a los colonos este trabajo era para él algo absurdo e insensato y toda la colonia un fenómeno completamente inútil sin vínculo o alguno con su obsesión Rodimchik servía de tanta utilidad a la colonia como de Deryuchenko solo que era todavía más repulsivo Rodimchik tenía 30 años de experiencia de la vida antes de llegar a nuestra colonia había trabajado en diversas instituciones en la investigación criminal en las cooperativas en el ferrocarril y por fin se había dedicado a la educación de la juventud en las casas de niños tenía un rostro extraño que recordaba mucho algún moral viejo deteriorado y rugoso todo en este rostro aparecía ajado y cubierto de una película roja la nariz un poco achatada e inclinada hacia un lado las orejas pegadas al cráneo como pliegue sin vida la boca torcida como deteriorada hacía mucho tiempo e incluso desgarrada por el uso largo y poco cuidadoso después de llegar a la colonia y de instalarse con su familia en una casa recién reparada Rodimchick trabajó una semana y de repente desapareció enviándome una nota en la que decía que se marchaba a un asunto muy importante a los tres días volvió en un carro campesino tras el carro caminaba atada una vaca Rodimchick ordenó a los colonos que instalaran su vaca junto a las nuestras incluso Shere sorprendido se desconcertó un poco 191 poema pedagógico dos días más tarde Rodimchick corrió a quejárseme jamás creí que aquí se trataría de este modo a los empleados aquí por lo visto se han olvidado de que ahora no estamos ya en los viejos tiempos mis hijos y yo tenemos el mismo derecho a la leche que todos los demás y si yo he dado prueba de iniciativa y no he esperado a que se me dé leche del estado ya que como usted sabe me he preocupado de comprar una vaca a costa de mis precarios recursos y la he traído yo mismo a la colonia usted puede comprender que esto debe ser fomentado y en ningún caso perseguido ¿y qué trato se le da a mi vaca? en la colonia hay varios almieres de heno además la colonia obtiene a bajo precio en el molino salvado y otras cosas y sin embargo todas las vacas comen y la mía pasa hambre y los muchachos me responden muy groseramente que ellos no tienen nada que ver con mi vaca las demás vacas están limpias y la mía lleva ya sucia cinco días resulta que es mi esposa quien tiene personalmente que limpiarla ella lo habría hecho pero los muchachos no le dan pala ni horquillas y además tampoco le dan paja si una vagatela como la paja tiene importancia debo advertirle que tomaré medidas terminantes es igual que no esté ahora en el partido he sido del partido y merezco que no se trate así a mi vaca yo contemplaba a este hombre sin comprenderle y en el primer momento no pude siquiera darme cuenta de si había posibilidad de luchar contra él permítame camarada Rodinchik ¿qué dice usted? la vaca a pesar de todo es su propiedad privada ¿cómo puede usted mezclar estas cosas? y en fin usted es un pedagogo ¿en qué situación se coloca con relación a los educandos? ¿pero de qué se trata? tableteo Rodinchik yo no quiero absolutamente nada de balde pagaré claro está el forraje y el trabajo de los educandos si el precio no es muy elevado y cuando hace poco los colonos indudablemente fueron ellos le robaron la boina a mi niño yo no dije nada le envié a Shere Shere había tenido tiempo de volver en sí para entonces y expulsó de la cuadra a la vaca de Rodinchik días más tarde la vaca desapareció probablemente la habría vendido su dueño pasaron dos semanas Bolohoz planteó en una asamblea general ¿por qué Rodinchik se lleva las patatas de las huertas de la colonia? nuestra cocina no tiene patatas y Rodinchik se las lleva ¿quién le ha autorizado? los colonos apoyaron a Bolohoz no se trata de las patatas dijo Zadorov tiene familia y podía haber pedido permiso a nosotros no nos duelen las patatas pero ¿qué falta nos hace este Rodinchik? se pasa el día entero en su casa cuando no se va a la aldea los muchachos andan sucios no le ven nunca y viven como salvajes incluso cuando se le busca para que firme el parte tampoco se le encuentra está durmiendo o almorzando o no tiene tiempo y siempre hay que esperar ¿qué provecho sacamos de él? Macarenko 192 nosotros sabemos cómo deben trabajar los educadores opinó Taraníets y Rodinchik cuando le toca la guardia de trabajo se presenta con la pala no hace nada y media hora más tarde dice bueno tengo que ir a un asunto y desaparece pero dos horas más tarde ya viene de la aldea con algo en la bolsa yo prometí a los muchachos que tomaría medidas al día siguiente llamé a Rodinchik llegó al anochecer y a solas con él empecé a reprenderle pero no hice más que empezar Rodinchik me interrumpió indignado sé quién trabaja contra mí quién me pone la zancadilla todo es obra de ese alemán valdría más que usted Anton Semyonovich comprobase qué clase de hombre es yo lo he hecho ya para mi vaca no he logrado paja incluso pagándola y he tenido que venderla mis hijos carecen de leche y debo traerla de la aldea después de esto pregunte usted con qué alimenta Shere a su Milor ¿sabe usted con qué le alimenta? no, no lo sabe usted pues lo que hace es coger el mijo destinado a las vacas y cocerlo para Milor el mijo el mismo lo cuece y se lo da al perro sin pagar nada y el perro se come el mijo de la colonia completamente gratis y en secreto valiéndose de que Shere es agrónomo y de que usted tiene confianza en él ¿cómo sabe usted todo eso? oh yo nunca hubiera hablado sin pruebas no soy así mire usted extrajo de un bolsillo interior un pequeño paquete y lo desenvolvió en el paquetito apareció algo entre negro y blanco una extraña mezcla ¿qué es eso? pregunté sorprendido esto lo demostrará todos son excrementos de Milor excrementos ¿comprende usted? he estado vigilando hasta que he podido conseguirlos ¿ve usted las deposiciones de Milor? mijo puro ¿y usted cree que Shere lo compra? claro que no lo compra lo coge simplemente de la despensa yo le dije a Rodinchik ¿sabe usted una cosa? sería mejor que se marchara de la colonia ¿cómo que me marche? sí que se vaya lo antes posible hoy daré una orden despidiéndole o si no presénteme una solicitud de baja voluntaria esto será lo mejor no dejaré así la cosa bueno no la deje usted pero yo le despido Rodinchik se fue dejó así la cosa y tres días más tarde abandonó la colonia ¿qué se podía hacer con la segunda colonia? los trepquistas salían mal los colonos y era imposible seguir tolerándolo entre ellos las peleas eran continuas siempre estaban robándose unos a otros indicios evidentes de una mala colectividad ¿dónde encontrar gente para este maldito trabajo? ¿verdadera gente? ¿verdadera gente? eso no era tampoco ¿qué diablo? nota 1 esta línea llamada antes ferrocarril del zar Nicolás por haberse tendido durante su reinado se consideraba de una rectitud extraordinaria pues se construyó sin tener en cuenta las peculiaridades del terreno 193 poema pedagógico capítulo 27 la conquista de Komsomol en 1923 las marciales filas de los gorkianos se aproximaron a una nueva fortaleza que, aunque parezca extraño hubo que tomar por asalto el Komsomol la organización de las juventudes comunistas la colonia gorki no había sido nunca una organización cerrada ya desde el año 21 nuestras relaciones con la llamada población circundante se distinguían por su amplitud y su diversidad los vecinos inmediatos tanto por motivos sociales como por motivos históricos eran nuestros enemigos contra los que nosotros luchábamos como podíamos lo que no impedía que sostuviéramos también con ellos relaciones económicas gracias sobre todo a nuestros talleres pero las relaciones económicas de la colonia se extendían mucho más allá de esa capa hostil ya que servíamos a campesinos de un radio bastante extenso penetrando en lugares tan distantes como Estorozeboi Machuji Brigadirovka las grandes aldeas próximas a la colonia Goncharovka Pirovka Andrusevka Zaviralovka habían sido asimiladas ya por nosotros en el año 23 no sólo en el terreno económico incluso las primeras campañas de nuestros argonautas en busca de objetivos de orden estético como la investigación de las bellezas del elemento femenino local o la demostración de los propios adelantos en el dominio de los peinados de las aposturas de los modales y de las sonrisas incluso estas primeras incursiones de los colonos en el mar campesino condujeron a una considerable extensión de las relaciones sociales precisamente en esas aldeas los colonos conocieron a los comsomoles las fuerzas del comsomol en las aldeas próximas a la colonia eran muy débiles tanto en calidad como en cantidad los comsomoles aldeanos se interesaban más por el aguardiente y las muchachas y frecuentemente ejercían una influencia negativa en los colonos solo cuando en la orilla derecha del colomac frente a la colonia comenzó a organizarse el artel agrícola Lenin Macarenco 194 convertido involuntariamente en el blanco de la enemistad de nuestro soviérrural y de todo el grupo de caseríos descubrimos temple combativo en las filas del comsomol y entablamos amistad con los jóvenes del artel los colonos conocían perfectamente hasta en sus pormenores más pequeños todos los asuntos del nuevo artel y las dificultades que acompañaron su nacimiento ante todo el artel mermó las grandes parcelas de tierra de los kulaks y provocó por su parte una resistencia colérica la victoria no fue fácil para el artel los campesinos de los caseríos constituían en aquella época una gran fuerza tenían amistades en la ciudad y para muchas personalidades urbanas su naturaleza de kulaks era no se sabía por qué un secreto en esta lucha los principales campos de batalla eran las oficinas de la ciudad y el arma fundamental la pluma por eso los colonos no podían participar directamente en la lucha pero cuando terminó el asunto de la tierra y empezaron las complicadísimas operaciones del material agrícola hubo para nuestros muchachos y para los del artel mucho trabajo interesante que estrechó más aún su amistad sin embargo los consomoles no desempeñaban tampoco el papel dirigente en el artel y eran de por sí más débiles que los colonos mayores nuestras clases enseñaban mucho a los colonos y habían profundizado sensiblemente sus conocimientos políticos los colonos se reconocían ya con orgullo como proletarios y calibraban bien la diferencia entre su posición y la posición de los jóvenes campesinos el intenso trabajo agrícola en ocasiones muy rudo no borraban ellos la firme certidumbre de que tenían por delante otra actividad los mayores podían ya describir con más detalle lo que esperaban de su futuro y hacia dónde tendían en la determinación de estos afanes y movimientos eran las fuerzas juveniles urbanas y no las rurales quienes ejercían el papel principal cerca de la estación había unos grandes talleres de reparación de locomotoras para los colonos eran un valiosísimo conglomerado de hombres y objetos estimables los talleres ferroviarios tenían un glorioso pasado revolucionario en ellos actuaba un potente núcleo del partido bolchevique los colonos soñaban con estos talleres como con un palacio de cuento indescriptiblemente maravilloso en el palacio no refugían las columnas fosforescentes del pájaro azul uno sino algo más soberbio el titánico vuelo de las grúas los poderosos martillos de vapor los ingeniosos tornos revolver de complicada aparatura mental por el palacio iban los hombres dueños príncipes nobilísimos vestidos con preciosos atavíos en los que brillaba el aceite de las locomotoras y de los que se desprendían olores de acero y de hierro las manos de estos hombres tenían derecho a tocar los planos cilindros y conos sagrados toda la riqueza del palacio y estos hombres eran también unos hombres especiales no tenían atildadas barbas pelirrojas y fisonomías grasientas como los hombres de los caseríos sus rostros eran finos e inteligentes en ellos brillaban el conocimiento y el poder el poder 195 poema pedagógico sobre los tornos y las locomotoras el conocimiento de las complicadísimas leyes de las manivelas los soportes las palancas y los volantes y entre estos hombres había muchos consomoles que nos sorprendieron por su nueva y brillante postura eran seguros y animosos al hablar empleaban el rudo y chispeante lenguaje obrero si los talleres ferroviarios eran el tope de las aspiraciones para muchos colonos de la época del año 22 nuestros muchachos habían oído hablar también de obras todavía más notables de la humanidad las fábricas de Kharkov de Leningrado todas esas empresas legendarias de Putilov de Sormov del combinado de electricidad de Ucrania ¿acaso había pocas cosas en el mundo? pero el modesto colono provincial no tenía derecho a soñar con todo paulatinamente fuimos estrechando nuestras relaciones con los ferroviarios y así obtuvimos la posibilidad de verlos con nuestros propios ojos de experimentar su encanto con todos los sentidos incluso con el del tacto ellos fueron los primeros en acudir a nosotros acudieron precisamente los consomoles un domingo Caravano centró corriendo en mi despacho y gritó han venido los consomoles de los talleres que bien los consomoles habían oído muchas cosas buenas acerca de la colonia y deseaban conocernos eran siete los muchachos les rodearon amorosamente en estrecho tropel y pasaron todo el día con ellos mostrándoles la segunda colonia nuestros caballos el material agrícola los cerdos el invernadero les mostraron también a Shere sintiendo en lo hondo de su alma de colonos la insignificancia de nuestra riqueza en comparación con la de los talleres ferroviarios les sorprendió muchísimo que los consomoles no presumiesen ante ellos que no manifestaran su superioridad e incluso que se entusiasmaran y emocionasen un poco antes de regresar a la ciudad los consomoles vinieron a hablar conmigo querían saber por qué en la colonia no había una organización del consomol yo les referí brevemente la historia trágica de este asunto ya en el año 22 habíamos empezado a gestionar la organización en la colonia de un núcleo del consomol pero las fuerzas locales de las juventudes comunistas se oponían decididamente a ello la colonia era un centro de delincuentes que consomoles pues podía haber en ella a todas nuestras súplicas discusiones insultos oponían una sola cosa vuestros muchachos son delincuentes que salgan de la colonia que se compruebe que se han corregido entonces podremos hablar de la admisión de algunos muchachos en el consomol los ferroviarios expresaron su simpatía por nuestra causa y prometieron ayudarnos en la organización urbana del consomol en efecto el domingo siguiente volvió uno de ellos a la colonia aunque solo para comunicarnos tristes noticias en el comité urbano y en el de la provincia decían es justo como puede haber consomoles en la colonia cuando entre los colonos hay macarenco 196 muchos que han estado con magno elementos delincuentes y en general gente turbia yo le expliqué que entre nosotros había muy pocos magnovistas y que incluso estos habían estado casualmente con magno por último también le expliqué que no era posible interpretar el término corregirse de un modo tan formal como lo comprendían en la ciudad para nosotros no bastaba corregir a una persona era preciso educarla de un modo nuevo no para hacer simplemente de ella un miembro inofensivo y seguro de la sociedad sino para convertirla en un elemento activo de la nueva época y cómo podía educarse esta persona si anhelaba incorporarse al consomol y no se le dejaba ingresar recordándosele continuamente delitos antiguos delitos al fin y al cabo infantiles el ferroviario estaba y no estaba de acuerdo conmigo la mayor dificultad consistía según él en el límite cuando se podía admitir al colono en el consomol y cuando no y quién se encargaría de resolver esta cuestión como que quién puede resolverla la resolvería precisamente la organización del consomol que funcionase en la colonia los consomoles ferroviarios siguieron visitándonos con asiduidad pero yo acabé comprendiendo que les movía un interés hasta cierto punto insano por nosotros nos consideraban precisamente como infractores de la ley querían escudriñar con gran curiosidad el pasado de los muchachos y estaban dispuestos a reconocer nuestros éxitos con una sola condición que a pesar de todo no se trataba de muchachos corrientes me costó gran trabajo convencer de lo contrario a algunos consomoles aislados nuestras posiciones en esta cuestión seguían siendo las mismas que el primer día de existencia de la colonia yo consideraba que el método fundamental de reeducación de los delincuentes se basaba en la ignorancia completa de su pasado y tanto más de los antiguos delitos incluso para mí mismo fue poco fácil atenerme estrictamente a este método porque entre otros obstáculos había que vencer también la propia naturaleza siempre se quería saber por qué había sido enviado el colono a la colonia que había hecho la habitual lógica pedagógica trataba entonces de imitar a la lógica médica y repetía con una expresión inteligente en el rostro para curar una enfermedad es preciso conocerla a veces esta lógica me seducía también a mí y en particular a mis colegas y a la delegación provincial del comisariado de instrucción pública la comisión encargada de los asuntos relacionados con los menores de edad nos enviaba los expedientes de los educandos en los que se describía con todo detalle los diversos interrogatorios careos y demás galimatías que según ellos ayudaban a conocer la enfermedad en la colonia pude atraer a mi criterio a todos los educadores y ya en 1922 pedía a la comisión que dejase de enviarme los expedientes del modo más sincero dejamos de interesarnos por los antiguos delitos de los colonos y lo hacíamos tan bien que hasta los propios colonos no tardaban en olvidarlos 197 poema pedagógico me alegraba mucho ver cómo desapareció gradualmente en la colonia todo interés por el pasado cómo se esfumaba de nuestra vida todo el reflejo de los días enfermizos malos y hostiles a nosotros en este sentido llegamos al ideal completo incluso a los nuevos colonos les daba vergüenza referir sus hazañas y de pronto con motivo de un asunto tan admirable como la organización del consomol en la colonia teníamos que recordar precisamente nuestro pasado y restablecer los términos denigrantes para nosotros corrección infracción de la ley expediente gracias a la resistencia contraria el afán de los muchachos por ingresar en el consomol se hizo apremiante y tenaz estaban dispuestos a entablar verdaderas batallas colonos inclinados al compromiso como Taraníets proponían una maniobra dar a los aspirantes al ingreso en el consomol un certificado de que se habían corregido y dejarles naturalmente en la colonia la mayoría protestó contra semejante adid no hace falta eso dijo arrebatado de indignación Zadorov no estamos tratando con Mujix aquí no hay que engañar a nadie necesitamos conseguir que el consomol funcione en la colonia y el propio consomol determinará quién es digno y quién no los muchachos visitaban frecuentemente las organizaciones urbanas del consomol y trataban de conseguir lo que querían pero en general sin ningún éxito en el invierno del año 23 entablamos relaciones de amistad con otra organización del consomol esto fue por casualidad un atardecer regresábamos Antón y yo a la colonia la brillante y cuidada Mary tiraba de un ligero trineo cuando empezábamos a bajar la pendiente nos encontramos con un fenómeno inesperado en nuestras latitudes un camello Mary fue incapaz de superar un sentimiento natural de repugnancia se estremeció encabritose y toda palpitante echó a correr Antón quiso frenar a la yegua apoyando las piernas en la parte delantera del trineo pero no consiguió nada un defecto esencial de nuestro trineo defecto que Antón dicho sea en honor de la verdad había indicado ya hacía tiempo lo corto de las varas determinó los acontecimientos ulteriores y nos acercó a la nueva organización del consomol antes mencionada corriendo enloquecida por el pánico Mary golpeaba con sus patas traseras el borde de hierro del trineo y todavía más asustada nos llevaba con enorme velocidad hacia la catástrofe inevitable Antón y yo tirábamos de las riendas pero esto producía algo peor aún Mary erguía la cabeza y se encrespaba más y más yo divisaba ya el lugar en que todo debía acabar de un modo más o menos lamentable en el recodo de la carretera junto a un abrevadero se habían detenido unos cuantos trineos campesinos se hubiera dicho que no había salvación la carretera estaba interceptada sin embargo Mary cruzó por no se sabe qué milagro entre el abrevadero y un grupo de trineos urbanos sonó un chirrido de madera rota sonaron gritos humanos pero nosotros estábamos ya lejos terminada la pendiente ahora corríamos más tranquilos por la carretera recta y dana Macarenco 198 Antón pudo incluso mirar hacia atrás y mover la cabeza hemos destrozado un trineo hay que correr blandió el látigo sobre Mary que sin necesidad de ello iba francamente al trote pero yo detuve su enérgico brazo no podemos escapar mira qué diablo nos sigue efectivamente en pos de nosotros lanzando de un modo amplio y tranquilo sus poderosas patas venía un hermoso caballo de carrera y tras de su grupa un hombre con distintivos color frambuesa examinaba penetrante a los fracasados fugitivos nos detuvimos el de los distintivos permanecía de pie en el trineo y se apoyaba en los hombros del cochero porque no tenía donde sentarse el asiento posterior y el respaldo del trineo habían quedado convertidos en una especie de enrejado bamboleante y por el camino se arrastraban piezas y trozos desgarrados del trineo síganos nos lanzó enfadado el militar le seguimos Antón sonreía alegremente le había agradado mucho el perfeccionamiento introducido por nosotros en el trineo 10 minutos más tarde estábamos en la comandancia de la cruz y sólo entonces se pintó en el rostro de Antón una sorpresa desagradable mira dónde hemos venido a caer en la cruz nos rodearon hombres de distintivos del color frambuesa y uno de ellos me gritó claro está a quién se le ocurre poner de cochero a un chiquillo acaso puede sujetar a un caballo tendrá que responder usted Antón vibró ultrajado y casi con lágrimas en los ojos movió la cabeza hacia el ultrajante con qué chiquillo si no dejaran andar a los camellos por las calles pero se han empeñado en cultivar toda suerte de porquería y claro se mete entre los pies es que una yegua puede mirarla de qué porquería hablas de los camellos los hombres de los distintivos del color frambuesa se echaron a reír de dónde son ustedes de la colonia gorky respondí oh si son gorkianos y usted es el encargado buenos peces hemos pescado hoy se rió alegremente un hombre joven llamando a sus compañeros y mostrándonos como a visitantes agradables alrededor de nosotros se congregó una multitud los camaradas de la cpu se burlaban de su propio cochero y no dejaban en paz a antón haciéndole preguntas acerca de la colonia hace mucho tiempo que pensábamos ir por allá dicen que sois gente combativa iremos a veros el domingo sin embargo llegó el administrador y se puso enfadado a levantar un acta los demás le increparon pero hombre deja tus modales burocráticos vamos a ver para qué escribes 199 poema pedagógico ¿cómo para qué? ¿habéis visto cómo han dejado el trineo? que lo arreglen ahora lo arreglarán sin necesidad de tu acta ¿verdad que sí? más vale que nos contéis cómo vivís en la colonia dicen que incluso no tenéis celda de castigo pues no faltaba más que eso celda de castigo ¿y ustedes tienen? se interesó Antón la gente se echó otra vez a reír el domingo sin falta iremos a veros os llevaremos el trineo para que lo repareis ¿y en qué voy a ir yo hasta el domingo? aulló el administrador pero yo le tranquilicé nosotros tenemos otro trineo que venga uno ahora con nosotros y él se lo llevará así la colonia adquirió nuevos y excelentes amigos el domingo llegaron a la colonia chequistas con somoles y de nuevo se puso a debate la misma cuestión maldita ¿por qué los colonos no podían ser miembros del consomol? en la resolución de este problema los chequistas se colocaron unánimemente de nuestro lado ¿pero qué inventos son esos? me decían ¿qué delincuentes hay aquí? esas son tonterías que deberían avergonzar a la gente sería nosotros moveremos este asunto si no aquí en Kharkov precisamente por aquel tiempo nuestra colonia pasó a depender directamente del comisariado del pueblo de instrucción pública de Ucrania como una institución modelo y ejemplar para infractores de la ley comenzaron a visitarnos inspectores del comisariado no tenían ya nada de provincianos superficiales e ignados adeptos de la educación socialista bajo la influencia de las emociones primaverales en la educación socialista los de Kharkov se interesaban poco por el alma el derecho de la personalidad y otra chatarra lírica buscaban formas nuevas de organización y nuevos acentos lo más simpático de ellos era que no fingían ser el doctor Fausto a quien le falta un solo momento feliz sino que nos trataban como camaradas y estaban dispuestos a buscar con nosotros lo nuevo y a alegrarse de cada nueva partícula los de Kharkov se asombraron mucho al conocer nuestras desventuras con motivo de la cuestión del Komsomol entonces trabajáis sin Komsomol que no se puede a quien se le ha ocurrido por las tardes sostenían conversaciones secretas con los colonos mayores y concertaban el plan a seguir en el comité central del Komsomol de Ucrania gracias a las gestiones del comisariado del pueblo de instrucción pública y de nuestros amigos urbanos la cuestión fue resuelta con la rapidez de un relámpago y en el verano del año 23 se nombró a Tijón Néstorovitch como al instructor político de la colonia Tijón Néstorovitch era un hombre del campo a pesar de sus 24 años Macarenko 200 había tenido tiempo de introducir en su biografía muchos aspectos interesantes sobre todo relacionados con la lucha en el campo había acumulado fuertes reservas de actividad política y era además un hombre inteligente bonachón y tranquilo desde su primer contacto con los colonos les habló como un camarada y tanto en el campo como en la era demostró ser un experto conocedor en la colonia se organizó una célula integrada por nueve comsomoles nota 1 se refiere a los juegos de luz en la representación de la obra El pájaro azul del escritor belga Mauricio Meterlin 1862 1949 por el teatro de arte de Moscú 201 poema pedagógico capítulo 28 comienzo de la marcha al son de las fanfarias Deryuchenko empezó a hablar de repente en ruso este acontecimiento antinatural estaba relacionado con una serie de sucesos desagradables en el nido de los Deryuchenko la cosa empezó porque la mujer de Deryuchenko persona dicho sea de paso totalmente indiferente a la idea ucraniana se dispuso a dar a luz por emocionado que estuviera Deryuchenko ante las perspectivas del desarrollo de la gloriosa raza Kosaka estas emociones no fueron capaces de apearle de sus trece en puro idioma ucraniano exigió de Brachenko caballos para ir en busca de una comadrona Brachenko no renunció al placer de soltar varias sentencias que condenaban tanto el nacimiento del joven Deryuchenko suceso imprevisto por el plan de transporte de la colonia como la invitación a hacer venir de la ciudad a una comadrona porque según opinión de Antón era igual con comadrona que sin ella a pesar de todo dio los caballos a Deryuchenko al día siguiente se puso de manifiesto que era preciso trasladar a la parturienta a la ciudad Antón se disgustó tanto que perdió la noción de la realidad y hasta dijo no daré caballos pero Shere y toda la opinión social de la colonia y yo condenamos tan enérgica y severamente la conducta de Brachenko que no tuvo más remedio que dar los caballos Deryuchenko escuchó pacientemente los razonamientos de Antón y quiso convencerle sin perder su magnificencia de expresión ya que se trata de un asunto que exige solución inmediata le suplico estimado camarada Brachenko que no pierda tiempo Antón manejaba datos matemáticos y se sentía seguro de su especial fuerza de persuasión hemos enviado un par de caballos por la comadrona los hemos Macarenko 202 enviado hemos llevado a la comadrona a la ciudad otro par de caballos ¿verdad? ¿usted cree que a los caballos les interesa mucho que alguien dé a luz? sin embargo ahí tiene usted el sin embargo usted figúrese qué ocurriría si todos comenzaran con tales iniquidades en señal de protesta Antón enganchó para el asunto del parto los caballos menos estimados y más lentos luego aseguró que el faetón estaba estropeado y enganchó la carreta sentando a Soroka en el pescante indicio inequívoco de que no se trataba de un viaje de gala pero cuando Antón se enfureció realmente fue el día en que Deryuchenko pidió caballos para ir en busca de la parturienta no era un padre feliz su primogénito llamado prematuramente Tarás vivió solo una semana en la casa de maternidad y falleció sin haber añadido nada esencial a la historia de la raza Kosaka Deryuchenko manifestaba en su fisonomía un duelo completamente adecuado y se expresaba con cierta dejadez pero a pesar de ello su dolor no llegaba a lo trágico y Deryuchenko seguía hablando obstinadamente en ucraniano en cambio Deryuchenko a causa de su indignación y de la impotencia de su cólera no encontraba palabras en ningún idioma y de sus labios salían retazos poco comprensibles en balde corrieron un cochero no hay por qué apresurarse se puede esperar una hora todas parirán y todas sin objeto Deryuchenko reintegró a su nido a la desafortunada parturienta y los sufrimientos de Deryuchenko terminaron para mucho tiempo Deryuchenko no participó más en esta penosa historia pero la historia no terminó así aún no había venido Deryuchenko al mundo cuando casualmente se inmiscuyó en la historia un tema extraño que sin embargo no había de tener nada de extraño en lo sucesivo también este tema hizo padecer a Deryuchenko consistía en lo siguiente los educadores y todo el personal de la colonia recibían el suministro en caliente de la olla común de los colonos pero durante cierto tiempo teniendo en cuenta las peculiaridades de la vida de familia y deseando descargar un poco la cocina permitía Kalina Ivanovich que entregara a algunos sus raciones en seco así la recibía Deryuchenko una vez conseguí en la ciudad una cantidad mínima de manteca de vaca tan poca que duró solo unos cuantos días y no se empleó más que en la olla común naturalmente a nadie se le ocurrió incluirla en la ración en seco pero Deryuchenko se emocionó mucho al saber que en la olla de los colonos llevaba flotando ya tres días el valioso ingrediente y se apresuró a presentar una solicitud diciendo que prefería pasar a la olla común y renunciaba a la ración en seco desgraciadamente cuando Deryuchenko presentó su solicitud se había agotado toda la reserva de manteca en la despensa de Kalina Ivanovich y esto dio base a Deryuchenko para correr a mí con una protesta ardiente no hay que burlarse de la gente ¿dónde está la manteca? 203 poema pedagógico ¿la manteca? no queda se la han comido Deryuchenko presentó otra solicitud su familia y él deseaban recibir la ración en seco accedimos no obstante dos días más tarde Kalina Ivanovich trajo de nuevo manteca y de nuevo en la misma cantidad mínima Deryuchenko soportó también este nuevo dolor rechinando los dientes y ni siquiera volvió a la olla común algo sin embargo debía haber ocurrido en el comisariado del pueblo de instrucción pública se esbozaba cierto largo proceso de inculcación periódica de manteca en el organismo de los funcionarios de la instrucción pública y de los educandos siempre que volvía de la ciudad Kalina Ivanovich sacaba de debajo de su asiento una pequeña orza pulcramente recubierta de gasa la cosa llegó al extremo de que Kalina Ivanovich no iba a la ciudad sin esa orza lo más frecuente era claro está que la orza volviera sin estar cubierta por nada y que Kalina Ivanovich haciéndola rodar desdeñosamente sobre la paja que cubría el fondo de la carreta dijese que gente tan inconsciente ya que dan que lo hagan de modo que se vea y ellos los parásitos que hacen no se sabe si lo dan para oler o para comer a pesar de todo Teriyuchenko no resistió otra vez pasó a la olla común sin embargo este hombre era incapaz de observar la vida en su dinamismo no veía que la curva de las grasas en la colonia ascendía de manera constante y políticamente débil ignoraba que la cantidad en una etapa determinada se transforma en calidad este tránsito se abatió inesperadamente sobre la cabeza de su familia de repente empezamos a recibir manteca en tanta abundancia que juzgué posible incluirla en la ración en seco correspondiente a la quincena vencida las mujeres las abuelas las hijas mayores las suegras y otros personajes de importancia secundaria salían de la despensa de Karina Ivanovich llevando a su domicilio rectángulos dorados que eran el premio de su larga paciencia en cuanto a Deryuchenko no tuvo manteca imprevisoramente se había comido la grasa que le correspondía en la forma inasequible y poco atractiva de la olla común de la colonia Deryuchenko incluso palideció de tristeza por su desventura constante completamente desorientado escribió una solicitud indicando su deseo de obtener la ración en seco su profundo dolor suscitaba la simpatía general pero incluso embargado por este dolor se portó como un cosaco y como un hombre y no abandonó su entrañable lengua ucraniana en aquel momento el tema de las grasas coincidió cronológicamente con el intento fracasado de prolongar la raza de los Deryuchenko Deryuchenko y su mujer rumiaban todavía pacientemente el amargo recuerdo de Tarás cuando el destino quiso restablecer su equilibrio y trajo a los Deryuchenko una alegría merecida desde hacía tiempo en la colonia se dispuso la entrega de la ración en seco correspondiente a la quincena vencida y en ella se incluía otra vez manteca de vaca el feliz Deryuchenko se presentó en la despensa de Karina Ivanovich con una bolsa el sol resplandeció y todo lo vivo irradiaba júbilo pero esta felicidad duró poco tiempo media hora más Macarenko 204 tarde Deryuchenko corrió a mi despacho disgustado y ofendido hasta lo más hondo los golpes descargados por el destino sobre su fuerte cabeza habían llegado ya a ser insoportables el hombre había descarrilado y ahora golpeaba las traviesas con las ruedas en correcto idioma ruso ¿por qué no se me ha entregado la grasa correspondiente a mi hijo? ¿a qué hijo? pregunté yo asombrado ¿cómo a qué hijo? a Taras esto es una arbitrariedad camarada director la ración en seco es para todos los miembros de la familia y ustedes deben darla pero si usted no tiene ningún hijo Taras a usted no le importa si lo tengo o no yo le he presentado un certificado de que mi hijo Taras nació el 2 de junio y murió el 10 por lo tanto le corresponde la grasa de 8 días Kalina Ivanovich que había venido especialmente a mi despacho para presenciar el litigio agarró con cuidado a Deryuchenko por un codo camarada Deryuchenko que idiota da manteca a un niño tan pequeño piense usted acaso un niño puede resistir semejante comida contemplé estupefacto a los dos pero Kalina Ivanovich que les pasa hoy a todos ustedes ese niño pequeño murió hace 3 semanas ah si es verdad que ha muerto entonces que necesita usted de todas formas la grasa le será ahora tan útil al niño como una misa a un difunto y él está difunto si puede uno expresarse así Deryuchenko rabioso iba y venía por la habitación y cortaba el aire con la palma de la mano durante 8 días ha habido en mi familia un miembro con derechos iguales a todos y usted debe entregarle lo que le corresponde Kalina Ivanovich reprimiendo a duras penas una sonrisa demostraba pero que va a tener derechos iguales aunque teóricamente sea así en la práctica no queda nada de él solo la apariencia pero Deryuchenko había salido definitivamente del carril y sus movimientos ulteriores fueron ya desordenados y repulsivos había perdido todas las expresiones floridas de su lenguaje y hasta los rasgos específicos de su persona los bigotes el cabello y la corbata se desenrollaron y pendían lacios con tal aspecto llegó hasta el delegado provincial de instrucción pública en quien produjo una impresión desagradable el delegado me llamó ha venido a verme un educador suyo para quejarse ¿sabe usted una cosa? a tipos así hay que echarlos ¿cómo puede usted mantener en la colonia a un intrigante tan insoportable? me ha llenado los oídos de una serie de tonterías un tal Taras la manteca el diablo sabe qué pero si fue usted quien le designó no puede ser échelo inmediatamente a este grato resultado condujo la actuación mutua y reforzada de dos temas Taras y la manteca Tariuchenko y su mujer se fueron por el mismo camino 205 poema pedagógico que Rodinchik yo me alegré los colonos se alegraron y se alegró también el pequeño sector de la naturaleza ucraniana enclavado en las inmediaciones de los hechos descritos pero al tiempo que alegría yo sentí también inquietud la cuestión de siempre ¿dónde encontrar a un hombre de verdad? nos ponía ahora entre la espada y la pared ya que en la segunda colonia no quedaba ni un solo educador sin embargo la suerte favorecía sin duda a la colonia Gorky y inesperadamente para mí mismo tropecé con el hombre de verdad que necesitábamos tropecé con él en plena calle estaba en la acera junto a una vitrina de la sección de abastos de la delegación de instrucción pública y de espaldas a la vitrina contemplaba la calle cubierta de polvo y de paja y los objetos poco complicados que había en ella Antón y yo estábamos sacando del depósito unos sacos de cereales Antón metió el pie en un hoyo y se cayó el hombre de verdad corrió al lugar del accidente y entre los dos terminamos de cargar el saco en nuestro carro di las gracias al desconocido y reparé en su ágil figura en su rostro joven e inteligente y en la dignidad de su sonrisa en respuesta a mis palabras de reconocimiento llevaba con gallardía militar un blanco gorro cosaco de piel seguramente es usted militar le pregunté ha acertado usted sonrió el desconocido de caballería si en tal caso que puede interesarle en la delegación de instrucción pública me interesa el delegado me han dicho que no tardará en llegar y estoy aguardándole ¿quiere usted obtener trabajo? si me han prometido trabajo como instructor de educación física hable antes conmigo bueno hablamos se encaramó a nuestro carro y nos dirigimos a la colonia mostré a Piotr Ivanovich la colonia y al anochecer el asunto de su nombramiento estaba resuelto Piotr Ivanovich aportó a la colonia todo un conjunto de felices peculiaridades tenía precisamente lo que nosotros necesitábamos juventud excelentes modales una endiablada capacidad de resistencia seriedad y buen ánimo y no tenía nada de lo que no necesitábamos ni siquiera una insinuación de prejuicios pedagógicos ninguna fatuidad con relación a los educandos ningún afán de medro personal y además de todo ello Piotr Ivanovich poseía cualidades complementarias amaba el arte militar sabía tocar el piano tenía ciertas dotes poéticas y una gran fuerza física bajo su dirección la segunda colonia adquirió ya al día siguiente de su llegada un nuevo tono Piotr Ivanovich comenzó a agrupar a los muchachos en una comuna valiéndose para ello bien de la broma bien de la orden bien de la ironía o el ejemplo aceptó a pies juntillas todas mis tesis pedagógicas y jamás las puso en duda Macarenco 206 librándome de infructuosas discusiones pedagógicas y de inútil palabrería la vida de nuestras dos colonias se deslizaba como un tren bien engrasado yo sentía confianza y seguridad en el personal cosa inusitada en mi tijón nestorovic shere y piotr Ivanovich igual que nuestros veteranos servían de verdad a la causa común teníamos entonces unos 80 colonos los cuadros de los años 20 y 21 cohesionados en un grupo muy unido mandaban francamente en la colonia y eran para cada persona nueva una armazón de indómita voluntad a la que tal vez fuese imposible no someterse por otra parte yo casi no observé tentativas de resistencia la colonia atraía y embargaba intensamente a los novatos por su bella forma exterior por la precisión y la sencillez de su vida por una relación bastante entretenida de tradiciones y hábitos diversos cuyo origen no siempre recordaban ni siquiera los veteranos las obligaciones de cada colono se determinaban a través de expresiones exigentes y duras pero todas estaban rigurosamente incluidas en nuestra constitución 1 y en la colonia casi no quedaba margen para ninguna clase de anarquías ni de extravagancias al mismo tiempo ante toda la colonia hallábase planteada una tarea cuya importancia no admitía dudas terminar la reparación de la segunda colonia agruparse todos en un solo sitio y ampliar nuestra hacienda nadie ponía en duda el carácter obligatorio de esta tarea para nosotros ni la seguridad de que la resolveríamos por eso todos nos resignábamos fácilmente a la falta de muchas cosas renunciábamos a distracciones superfluas a un traje mejor a un plato más de comida invirtiendo cada copé libre en la porqueriza en las semillas en una nueva máquina segadora observábamos una actitud tan tranquila y benévola respecto a nuestros pequeños sacrificios en aras de la reconstrucción teníamos una fe tan alegre que yo me permití una verdadera bufonada en una asamblea general cuando alguien de los recién llegados dijo que ya era hora de tener pantalones nuevos el día en que terminemos la segunda colonia y seamos ricos dije tendremos de todos los colonos llevarán camisas de terciopelo con cinturón de plata y las muchachas vestidos de seda y zapatos de charol cada destacamento tendrá automóvil y cada colono además su bicicleta propia y en toda la colonia plantaremos millares de tosales ¿veis? pero por ahora compremos con estos 300 rublos una buena vaca y mental los colonos se reían de todo corazón y después de ello ya no les parecían tan pobres los remiendos de percal en los pantalones y las gorras grises y grasientas también entonces había motivos para reprender a la capa superior de la colectividad colonística por sus numerosas desviaciones del camino hacia una moralidad ideal pero a quien no se puede reprender por ello en el globo terrestre y en nuestro difícil trabajo la capa superior se comportaba como un mecanismo exacto y puntual yo la apreciaba sobre todo porque la tendencia principal de su trabajo tendencia casi imperceptible era el afán de dejar de ser la capa superior de absorber a toda la masa de los colonos 207 poema pedagógico constituían esta capa superior casi todos nuestros viejos conocidos Karabanov Zadorov Berzhnev Bratchenko Bolohov Betkovsky Taraniev Burun Gud Osadchi Nastia Nochevnaia pero en el último tiempo se habían añadido a esos nombres otros nuevos Oprishko Georgievsky Zorka Volkov y Osa Volkov Stupitsin y Kudlati Oprishko había asimilado muchas cosas de Bratchenko la pasión el amor a los caballos y una capacidad sobrehumana de trabajo no era tan original ni tan brillante pero en cambio tenía cualidades propias un brío exuberante hasta más no poder movimientos ágiles y airosos a los ojos de la sociedad colonística Georgievsky era un ser bicéfalo por una parte su aspecto inducía a llamarle gitano efectivamente había algo de gitano en su rostro atezado en sus ojos negros y saltones en su ingenio indolente y bonachón en su desdén de pidio por la propiedad privada pero por otra parte Georgievsky procedía indudablemente de alguna familia intelectual culto y atildado tenía una belleza ciudadana y hablaba con un ligero deje aristocrático arrastrando un poco las seres los colonos decían que Georgievsky era hijo del antiguo gobernador de Irkutsk el propio Georgievsky negaba toda posibilidad de semejante origen vergonzoso y en sus documentos no había ninguna huella de esa maldición del pasado pero en tales casos yo me inclinaba siempre a dar crédito a los colonos Georgievsky era uno de los jefes de la segunda colonia y le distinguía un espléndido rasgo nadie se afanaba tanto con su destacamento como el jefe del sexto Georgievsky leía libros a los muchachos de su destacamento les ayudaba a vestirse y personalmente les hacía alabarse y podía suplicar convencer insistir sin fin en el soviete jefes él encarnaba siempre la idea del cariño a los pequeños el interés por ellos y Georgievsky podía alardear de importantes progresos en este terreno a él se le confiaban los muchachos más sucios y más mocosos y al cabo de una semana les transformaba en petimetres peinados con esmero que seguían cuidadosamente las sendas de la vida laboriosa de la colonia había dos volkov en la colonia zorca y aliosa no tenían ningún rasgo común aunque eran hermanos zorca inició mal su vida en la colonia manifestó una pereza invencible una antipática naturaleza enfermiza mal carácter y una mezquindad odiosa y ruin jamás sonreía hablaba poco y yo llegué a dictaminar este no es nuestro se escapara su regeneración se produjo sin ninguna solemnidad y sin esfuerzos pedagógicos en una sesión del soviete jefes se puso de manifiesto que para trabajar en la excavación de una bodega no había más que una combinación posible galatenco y zorca se oyeron risas dos vagos que ni buscados a propósito todavía hubo más risas cuando alguien propuso llevar a cabo una experiencia interesante formar con ellos un destacamento mixto y ver el fruto de su trabajo ver cuánto cavaba a pesar de todo en calidad de jefe se eligió a zorca galatenco era peor aún zorca fue llamado al soviet y yo le dije macarenco 208 se trata de lo siguiente volkov has sido nombrado jefe de un destacamento mixto para cavar una bodega y te han dado a galatenco pues bien nosotros tenemos miedo a que no puedas con él zorca reflexionó un poco y más huyó podré al día siguiente el colono de guardia todo agitado vino corriendo a buscarme venga usted es muy interesante ver cómo zorca está amaestrando a galatenco pero ande con cuidado si nos oyen no veremos nada ocultos entre la maleza nos acercamos al lugar de la acción en una plazoleta habían sido marcados entre los restos del antiguo jardín los ángulos de la futura bodega en un extremo el sector de galatenco en el otro el de zorca esto salta inmediatamente a la vista tanto por la distribución de las fuerzas como por las evidentes diferencias en el rendimiento de trabajo zorca ha acabado ya varias toesas cuadradas y galatenco una franja estrecha sin embargo galatenco no está sentado torpe empuja con su grueso pie la pala desobediente cava y haciendo un esfuerzo vuelve frecuentemente la pesada cabeza hacia zorca si zorca no le mira galatenco deja de trabajar aunque mantiene el pie sobre la pala dispuesto a la primera señal de alarma a hundirla en la tierra por lo visto todas esas astucias tienen ya harto a zorca crees que voy a estar siempre encima de ti suplicándote pregunta de galatenco no tengo tiempo que perder contigo sabes y tú para qué te afanas tanto zumba galatenco zorca sin responderle se acerca a él no quiero hablar contigo comprendes y si no cabas desde aquí hasta aquí tiraré tu comida a la basura como que van a dejarte y qué te dirá antón que me diga lo que quiera pero yo tiro la comida ya lo sabes galatenco mira fijamente a zorca y comprende que cumplirá su amenaza si ves que trabajo pregunta por qué me das la lata su pala comienza a moverse con más ligereza y el colono de guardia oprime mi codo señálalo en el informe susurro yo al de guardia por la noche el colono terminó así su infieme merece atención el buen trabajo del tercero p mixto mandado por volkov primero caravano encerró la cabeza de volkov entre las tenazas de sus manos y relincho ah no todos los jefes merecen tal honor zorca sonrió orgullosamente desde la puerta del despacho galatenco nos regaló también una sonrisa y carraspeó si hoy hemos trabajado como diablos y desde entonces la pereza de zorca desapareció igual que por encanto 209 poema pedagógico el muchacho emprendió a todo vapor el camino de la perfección y dos meses más tarde el sovié de jefes le trasladó especialmente a la segunda colonia para que se hiciera cargo del séptimo destacamento que adolecía de pereza aliosa volkov agradó a todos desde el primer día era feo con el rostro cubierto de manchas de los matices más diversos su frente era tan baja que el pelo no parecía crecer hacia arriba sino hacia adelante sin embargo aliosa era muy listo por encima de todo listo y esto saltaba a los ojos de todos aliosa era el mejor jefe de los destacamentos mixtos sabía calcular perfectamente el trabajo distribuir a los pequeños encontrar nuevos métodos nuevas cienas igual de listo era Kudlati un muchacho de ancho rostro mongólico recio y corpulento había sido bracero pero en la colonia llevaba el mote de Kulak en efecto sin la colonia que con el tiempo debería llevarle hasta el carnet del partido Kudlati hubiera sido un Kulak en él predominaba demasiado un instinto profundamente económico intestinal el amor por las cosas por los carros los caballos los rastrillos el estiércol y el campo labrado por cualquier trabajo en el cobertizo en el granero Kudlati era terriblemente razonable discurría sin prisa con la firme base de un rentista y un ahorrador concienzudo pero como antiguo bracero odiaba a los kulaks con la misma calma y la misma fuerza del sentido común estaba profundamente convencido del valor de nuestra comuna como de toda comuna en general hacía tiempo que Kudlati se había convertido en la mano derecha de Karina Ivanovich y a finales del año 23 una parte considerable de la administración de nuestra economía descansaba ya en él Stupitzin era también un buen administrador aunque de una índole completamente distinta era un auténtico proletario procedía del proletariado de la ciudad de Kharkov y podía contar donde habían trabajado su tatarabuelo su abuelo y su padre hacía mucho tiempo que su apellido ornaba las filas proletarias de las fábricas de Kharkov su hermano mayor había sido deportado en 1905 Stupitzin era guapo tenía olas cejas finas y unos pequeños ojos agudos y negros alrededor de su boca se dibujaba un hermoso ramo de músculos elásticos y finos su rostro era rico en mímica en transiciones bruscas y graciosas Stupitzin representaba entre nosotros una de las ramas más importantes de la agricultura la porqueriza de la segunda colonia en la que los cerdos se multiplicaban con fabulosa rapidez en la porqueriza trabajaba un destacamento especial el décimo mandado por Stupitzin Stupitzin supo hacer de este destacamento un grupo enérgico que se parecía poco a los porqueros clásicos los muchachos andaban siempre con libros siempre estaban pensando en las raciones en sus manos había lápices y cuadernos en las puertas de las jaulas inscripciones en todas las esquinas de la porqueriza diagramas y reglas cada cerdo tenía su cédula y qué de cosas se podía ver en aquella porqueriza al lado de la capa superior había dos amplios grupos próximos a ella su reserva por una parte eran antiguos y aguerridos colonos excelentes trabajadores y camaradas que sin embargo no poseían dotes visibles de macarenco 210 organizadores muchachos tranquilos y fuertes como prijotko chobot sorroca lesi glazer schneider opcharenco corito cedorenco y otros muchos por otra parte estaban los pequeños de la generación creciente el auténtico relevo que ya ahora enseñaba sus dientes de futuros organizadores por su edad no podían empuñar todavía las riendas del poder y además los puestos de mando estaban ocupados por los mayores a quienes ellos querían y respetaban pero al mismo tiempo los pequeños ofrecían muchas ventajas habían conocido más jóvenes el sabor de la vida de la colonia habían asimilado sus tradiciones con más profundidad creían más intensamente en el valor indiscutible de la colonia y sobre todo eran más cultos la ciencia tenía entre ellos más raíces en parte eran nuestros viejos conocidos Tosca Shelaputin Cebeli Bogoyablensky en parte nombres nuevos Lapot Sharovsky Romanchenko Nazarenko y Wexler todos ellos eran los jefes y los activistas futuros de la época de la conquista de Curiaz también ahora se les elegía frecuentemente jefes de los destacamentos mixtos los grupos enumerados de colonos constituían la mayor parte de nuestra colectividad estos grupos por su entusiasmo por su energía por sus conocimientos y experiencias eran muy fuertes y los demás colonos podían solamente ir a su zaga para los propios colonos la parte restante podía dividirse en tres grupos el pantano los pequeños y la chusma en el pantano entraban los colonos que no habían sobresalido en nada inexpresivos como si ellos mismos no estuvieran seguros de ser colonos hay que decir sin embargo que del pantano salían continuamente personalidades notables y además que el pantano era un estado temporal durante algún tiempo estuvo compuesto en su mayoría por educandos de la segunda colonia pequeños teníamos unos 15 para los colonos eran materia prima cuya función principal consistía en aprender a limpiarse las narices por lo demás tampoco los pequeños tendían a una actividad sobresaliente y se contentaban con los juegos los patines las lanchas la pesca los trineos y otras pequeñeces yo estimaba que tenían razón en la chusma había cinco muchachos aquí entraban Galatenko Perpeliadchenko Evgeniev Gusto Iván y alguno más fueron calificados así por decisión unánime de toda la sociedad una vez evidentes los vicios que poseía cada uno de ellos Galatenko era dragón y perezoso Evgeniev un charlatán epiléptico y embustero Perpeliadchenko un serendeble quejica pedigüeño Gusto Iván un santurrón idiotizado medio tonto que rezaba a la virgen y soñaba con el convento los representantes de la chusma lograron con el tiempo librarse de alguno de esos defectos pero esto tardó bastante así era la colectividad de los colonos a finales del año 23 desde el punto de vista exterior todos los colonos salvo rarísimas excepciones tenían un aspecto callardo y alardeaban de a postura militar teníamos ya una magnífica formación que precedían cuatro cornetas y ocho tambores también contábamos con nuestra bandera una hermosa bandera de seda bordada igualmente en seda regalo del comisariado del pueblo de instrucción pública 211 poema pedagógico de ucrania el día de nuestro tercer aniversario en los días de fiesta proletaria la colonia entraba en la ciudad al son de sus tambores asombrando a los ciudadanos y a los impresionables pedagogos por su aspecto marcial su férrea disciplina y su original postura siempre llegábamos los últimos a la plaza para no tener que esperar a nadie nos quedábamos inmóviles a la voz de firmes los cornetas saludaban a todos los trabajadores de la ciudad y los colonos alzaban los brazos después nuestras filas se rompían en busca de impresiones de fiesta pero en el lugar que había ocupado la columna quedaban inmóviles el abanderado y los centinelas por delante y donde había estado la última fila un pequeño señalero con un banderín y esto tenía un aspecto tan imponente que nadie se atrevió nunca a ocupar el puesto jalonado por nosotros superábamos fácilmente nuestra pobre indumentaria recurriendo a nuestra inventiva y a nuestra audacia éramos adversarios resueltos de los trajes nuevecitos de percal esta detestable peculiaridad de las casas de niños sin embargo no teníamos trajes más caros tampoco teníamos calzado nuevo y elegante por ello acudíamos descalzos al desfile pero esto tenía la apariencia de ser algo deliberado los muchachos brillaban con sus nuevas camisas blancas y limpias los pantalones eran buenos negros doblados a la altura de las rodillas por donde asomaba el blanco ribete de la pulcra ropa interior también llevábamos dobladas las mangas de la camisa por encima del codo resultaba una formación alegre y elegante que tenía algo de campestre el 3 de octubre de 1923 una formación parecida se extendió por la plaza de la colonia este día terminó una complicadísima operación cuyo proceso había durado tres semanas por acuerdo de la asamblea unificada del soviet pedagógico y del soviet de jefes la colonia gorki se concentraba en una sola posesión la antigua finca de los tres que y cedía su vieja casa junto al lago rakidno y a la delegación provincial del comisariado del pueblo de instrucción pública para para el 3 de octubre habíamos trasladado ya toda la segunda colonia los talleres los cobertizos las cocheras las despensas los objetos del personal el comedor la cocina y la escuela en la mañana del día tres no quedaban en la colonia más que 50 colonos la bandera y yo a las 12 de la mañana un representante de la delegación provincial de instrucción pública firmó el acta de recepción de la finca que había ocupado la colonia gorki y se apartó yo orderé ante la bandera firmes los colonos se hirgueron en el saludo tronaron los tambores las cornetas rompieron a tocar la brigada de custodia de la bandera sacó la enseña del despacho la colocamos en el flanco derecho y aunque no sentíamos ningún rencor hacia nuestra vieja residencia no nos despedimos de ella simplemente no nos gustaba mirar hacia el silencio campestre con el fragor de sus tambores pasó junto al lago rakit no y junto a la fortaleza de andrey karpovich por la calle del caserío y descendiendo hacia el prado macarenco 212 que festoneaba la hondonada del kolomak se encaminó al nuevo puente construido por los colonos en el patio de la segunda colonia se habían congregado todo el personal y seña de gorky entrábamos en una nueva época nota 1 se alude al reglamento de la colonia redactado por antón macarenco